Capítulo 45 Asalto de la hacienda del hospital De la hacienda de Atioayan se dirigió don Pedro, a la cabeza de su gente, a la del hospital. No era tan fácil la empresa, pero precisamente buscaba la ocasión de imponer su voluntad al país con una hazaña que hiciera ruido en la capital misma y que llegara, por consiguiente, al conocimiento del gobierno. Relumbrón quería el robo y el dinero. Cataño la lucha para morir en ella o siquiera entretener su imaginación y desterrar con fuertes e inmediatas sensaciones las lentas pero punzantes penas que destrozaban su corazón. Su padre y Mariana eran los ídolos de este hombre fuerte y fiero. ¡Qué lejos estaba de ellos! ¡Qué esperanza tan remota de juntarse algún día en paz y en familia! La hacienda del hospital no presentaba a la vista el aspecto imponente de un viejo castillo de los tiempos de Guillermo el Conquistador, sino al contrario, una extensa edificación española, que alzaba del suelo apenas unas seis u ocho varas, pero muy completa en sus oficinas, muy cómoda y amplia en las habitaciones y, sobre todo, de una solidez a prueba de bomba, y positivamente habría resistido un bombardeo más que el castillo feudal construido por el marqués de Radepont. Además, la finca no pertenecía a personas tan pacíficas como Escandón y el marqués, sino por el contrario, a hombres belicosos que no se dejaban de nadie y a los cuales era necesario tratar con todo miramiento. Mientras en épocas de turbaciones políticas, que aprovecha siempre el bandidaje para hacer de las suyas, la mayor parte de las fincas de la Tierra Caliente habían padecido más o menos, la del hospital había salido hasta ganando, pues su azúcar y su aguardiente se habían vendido a mejor precio, porque la carga de los peñas nunca era detenida ni robada en el camino. Los peñas eran dueños de la hacienda del hospital. Eran todo lo que había que ser en México. Peña hermanos era la razón social de la casa, pero uno de ellos era licenciado, el otro propietario, casado con una rica y noble señora, otro corredor de esos que son solicitados para los grandes negocios en palacio, el mayor, general instruido y valiente, hacía de jefe de la familia, a quien los hermanos respetaban. Finos y sociales todos ellos, con maneras distinguidas, como educados en Madrid, en París y en Londres, tenían las mejores relaciones con las principales familias de la ciudad. Relumbrón se jactaba mucho de ser amigo de los peñas y cuando se encontraban con alguno de ellos en una reunión en el campo, donde se jugaba tresillo o albures, no se cansaba de ofrecerles dinero. Eran, en una palabra, los peñas, hombres activos, que trabajaban en cuidar sus intereses, se daban una vida regalada, y pasaban por ser atrevidos y calaveras. Relumbrón quería parecerse a ellos y los quería imitar, sin llegarlo a conseguir. Don Pedro Cataño calculó su camino, fuese a sestear al frondoso bosque de Casasano, y cuando lo consideró conveniente, volvió a ponerse en camino para caer a la hacienda del hospital a eso de las diez de la noche. La casa y oficinas tenían una cerca de más de media vara de espesor, de poca altura y más fácil de escalar que la muralla de Atioayan, pero don Pedro sabía que por las noches una patrulla de seis u ocho veladores, armados de buenos fusiles, recorrían los patios y las cercas y aún a veces abrían la sólida puerta de madera y acechaban por el campo. Además, tres o cuatro de los hermanos Peña vivían en la hacienda en la época de la zafra, tenían excelentes armas francesas, y eran hombres que no se dejaban intimidar. Era necesario un asalto, venía decidido a intentarlo, y tenía el secreto de triunfar, aunque exponiendo su vida y la de sus muchachos. En la visita previa de inspección que hizo a la tierra caliente, había notado que por la parte del jardín, un pedazo de cerca estaba cayendo, y que entre tanto se componía, se habían colocado unas piedras redondas para impedir provisionalmente el paso de animales. Sí, pues, la cerca no estaba reparada y los vigilantes andaban por otro lado, por allí haría su entrada. Reconoció con mucho cuidado y encontró, en efecto, la cerca en el mismo estado de deterioro. Quitando las piedras redondas, lo cual era muy fácil, se podría penetrar a caballo por entre las flores olorosas y magnolias del jardín hasta el patio principal de la hacienda. Más tardó en pensarlo que en hacerlo. Después ordenó que seis de sus muchachos llamasen la atención por el frente, disparando sus armas y armando ruido, vocerío y gritos como si fuese mucha gente. Los veladores ocurrieron al ruido, dispararon también sus armas, y amos, operarios y criados, acudieron a la defensa del lugar del peligro. Eso precisamente quería Cataño, y así que consideró que estaban muy empeñados en rechazar el asalto de frente, penetró por la espalda del edificio, pollando rosas, destrozando claveles, atravesó el jardín, y él y sus muchachos, con espada en mano, hicieron una repentina irrupción en el patio principal, arrollando y dando tajos y reveses a los grupos de gente sorprendidas, que no trataron de defenderse, sino de guarecerse en los almacenes, en el cuarto de raya, en la casa de calderas y donde podían. En medio de los gritos, de los balazos y de la confusión, los hermanos Peña pudieron subir a la habitación, cerraron las puertas y resolvieron defenderse como Carlos XII de Suecia, hasta con las cazuelas de la cocina. Verdad es que tenían buenas escopetas y pistolas de dos tiros y algunos fusiles de munición, pero no estaban cargados, ni nadie dispuesto para resistir en la misma casa un asalto que no esperaban, así, mientras buscaron el parque, cargaban las armas y disputaban entre sí la manera de defenderse, cerrando uno las puertas y abriéndolas otro, don Pedro, en su arrogante caballo, se colocó en el centro del patio y gritó con todas sus fuerzas. A nadie se le tocará el pelo de la ropa si no hay resistencia. ¡Viva México! ¡Vivan los operarios de Tierra Caliente! ¡Viva la hacienda del hospital! ¡Vivan los hermanos Peñas! ¡Todo el mundo quieto! Acabando para la circunstancia su inesperada proclama, se apeó del caballo, colocó sentinelas con pistola en mano en la casa de calderas, en los almacenes y en las demás partes donde se habían refugiado, y subió precipitadamente a la habitación a donde había visto entrar a los dueños de la finca. Don Pedro obró en ese acto como un gran político. En ese momento había dentro de la hacienda del hospital entre mozos, dependientes y operarios cosa de cien hombres, que no tenían más que ir al almacén y armarse de machetes, de coas y de barretas que, al revés de lo que pasaba en otras haciendas, donde detestaban a los administradores españoles por su carácter duro y despótico, los Peñas eran populares y queridos. Pasada la sorpresa, bastaría una señal de los amos para que una turba cayera sobre los muchachos, y por mucho que se defendiesen, serían hechos picadillo con los machetes. ¿Reunir su gente y fugarse por donde habían venido después de haber tomado la plaza? Imposible. Eso no entraba en su plan. Primero muerto que derrotado, tanto más que necesitaba del ruido de una victoria para dominar la tierra caliente. Además, Relumbrón le había encargado expresamente que no hiciese daño a los Peñas, y él mismo, aunque no los conocía personalmente, quería aprovechar la ocasión para hacerse amigo de ellos. Estas consideraciones le sugirieron la proclama, que surtió el mejor efecto. No se necesitó que tocase la puerta, los Peñas le abrieron y se le presentaron desarmados. Grité tan recio como pude, les dijo Cataño, para que todo volviese al orden después de mi brusca entrada, y me alegro que me hayan escuchado desde el balcón, y la prueba de la confianza que tienen en mis palabras es que ustedes, que son hombres decididos y que lucharían hasta morir por la defensa de sus intereses, me reciben desarmados. Haré yo lo mismo, aquí tienen mis pistolas, me molestan mucho y les suplico que me las guarden. Se quitó las pistolas y se las entregó a uno de los hermanos, que las recibió maquinalmente, pues aún no salían de la sorpresa que les había causado tanto la súbita aparición, como el singular comportamiento del jefe de la banda que se había posesionado de la hacienda. Suplico a uno de los señores Peña, con quienes supongo hablo, que de sus órdenes para que continúen los trabajos de la finca y cada uno vuelva a sus ocupaciones o al descanso. Le ruego también que disponga que se les dé un pienso a los caballos de mis muchachos, y como sé que en estas haciendas hay víveres de sobra para un regimiento, nos bastarían unas tortas de pan, un trozo de queso y unos tragos de la holanda que produce la fábrica. En esto fueron centrando a la sala, y los Peñas, hombres de imaginación y afectos a aventuras, cada vez estaban más asombrados de lo que veían, y simpatizando con su aparecido huésped, lo hicieron sentar, devolviéndole sus pistolas, y colmándolo de francas atenciones. La hacienda, en efecto, entró en quietud, cada cual siguió en sus tareas, y los muchachos de Cataño desencillaron, con su permiso, los caballos, los colocaron en las cuadras y se diseminaron por la hacienda. Como del asalto, balazos, ruido, vocerío, no resultaron sino tres o cuatro contusos sin gravedad, pronto fraternizaron en los patios y oficinas asaltados y asaltantes, amos, criados y operarios. La época de la zafra es un continuado festín en las haciendas de tierra caliente, y la del hospital se distinguía entre todas por lo alegre y bullicioso de sus dueños. Siempre tenían algunos amigos, comían como príncipes, cenaban tarde y permanecían en la mesa entre conversación, chanzas y bromas hasta horas avanzadas. En esa noche estaban de visita Ambrosio Uscola y Pepe Scuby, pero con el pretexto de que estaban cansados y dormían, permanecieron en sus recámaras sin asomar las narices durante la refriega, hasta que los peñas, con grandes risotadas, los fueron a buscar presentándoles al temible don Pedro Cataño. En la mesa todo fue algazara, chanzas, alegría y picarescas conversaciones. Pocos momentos bastaron para que Cataño adquiriese la convicción de que los peñas no lo habían de denunciar, y esto es la certeza de que ni Cataño ni su gente les habían de hacer daño, así, alegres, que no bebidos, fuéronse todos a la cama y durmieron con absoluta tranquilidad hasta las nueve de la mañana del día siguiente. Cataño mandó ensillar y se despedía sin hablar ni una sílaba de dinero. Los peñas, más listos que Escandón, se anticiparon, lo llevaron al escritorio y abrieron las cajas. Habrá aquí tres o cuatro mil pesos, le dijeron, puede usted disponer de ellos, pero la verdad es que nos harían mucha falta para la raya. En casa, en México, podemos disponer de lo que usted quiera. Cataño había buscado en la hacienda del hospital un hecho de armas y el escándalo consiguiente, en cuanto a dinero, le importaba poco, y no tenía mucho empeño en llenar la caja de relumbrón, así es que les contestó. Quería hacer conocimiento con ustedes, pero como se hace entre calaveras. La primera vez que visité la hacienda ninguno de ustedes estaba aquí, me recibió un dependiente, me trató muy bien y me enseñó cuánto había que ver, lo que me pareció más interesante fue la cerca arruinada del jardín por donde abrí un portillo y pude penetrar con mi caballería hasta el patio, mientras defendían ustedes la entrada que sale al camino. Fortuna, que no desgracia, ha sido para nosotros, pues en adelante no necesitará entrar por el portillo, sino por la puerta, y cuando vuelva, de con el aldabón tres toques fuertes, se le abrirá y se le tratará a cuerpo de rey. En la casa de México se come a la una en punto. El día que tenga humor de ir, tendrá su cubierto, somos hombres solos, y, como aquí, no hay ceremonia. ¿Pero irá usted? Añadió Peña con marcada intención y mirándolo fijamente. Lo prometo a fe de hombre, le contestó Cataño, acentuando también las palabras, y diciendo esto, prendió las espuelas al arrogante caballo que no se habían cansado de elogiar los propietarios de la hacienda del hospital, y desapareció entre una nube de polvo, seguido de sus treinta y dos muchachos. Antes de emprenderse la expedición a la tierra caliente, Relumbrón y Cataño habían concertado un plan, que era el siguiente. Tratar con muchas consideraciones a los propietarios si se encontraban en sus fincas. Hacerles entender que tenían que dar dinero, pero no exigírselo por la fuerza. Adular y proteger a los trabajadores oprimidos por el despotismo de los administradores y por las tiendas, que la mayor parte de las haciendas tenían, y donde se veían forzados a comprar con pequeños pedacitos de papel o monedas de cobre o de hoja de lata, con un sello particular, la ropa y cuanto necesitaban, a doble o triple precio del corriente, y el sábado entregarles como parte de su raya esta moneda fiduciaria. Intimidar a las autoridades, amenazándolas con la muerte si denunciaban o se atrevían a poner preso a cualquiera de los que componían la cuadrilla de los dorados. A tratar con el mayor rigor a los administradores gachupines, quitándoles sus buenos caballos y recogiendo cuanto dinero hubiese en los escritorios y cuartos de raya, y obligándolos a que soltaran cuanto tenían escondido, bajo la pena de que si no entregaban el dinero, matarían o se llevarían los bueyes adiestrados para las delicadas labores de los campos de caña. No maltratar gravamenta, ni manusmatar, a nadie, a no ser en legítima defensa. Ahorcar o fusilar en el acto a todo denunciante o autoridad que intentara perseguir a cualquiera de los que militaban a las órdenes de Catano. Relumbrón conocía de vista o era amigo de la mayor parte de los propietarios, e impuso a Catano del capital que tenían, de algunos rasgos notables de su carácter, de las épocas en que iban a sus fincas, de las precauciones con que caminaban y de su modo de vivir en sus haciendas, en fin, de cuanto podía convenirle. Y estas noticias las confirmó Catano en la previa visita que hemos dicho hizo, y así se explicó su comportamiento en las haciendas de Atioayan y el hospital. Catano, en los primeros años de su carrera militar en la frontera del norte, trató de preferencia con familias españolas o de origen español pues sabido es que esa parte de la república se pobló de viscaínos, asturianos y montañeses, así, más bien que odiar, amaba a los españoles y hasta su pronunciación y acento parecía más bien de la península que no de México, pero su situación personal y sus fatales relaciones con el conde del Saus le habían hecho cambiar sus afecciones en un odio profundo. Que no tenía razón de ser, pero que existía en su corazón sin que él mismo lo pudiese remediar, por esto aceptó con entusiasmo las proposiciones de Relumbrón para expedicionar por la tierra caliente y se propuso, no asesinar, porque nunca el valiente es asesino, pero si mortificar a los jachupines que. Habían realmente monopolizado las veraces y ricas regiones de Cuernavaca y de Cuautla. En vez de encargar el secreto en la hacienda del hospital, salió de ella como quien dice a son de trompeta y tambor, y no esperó la noche para caer sobre otras haciendas, sino, por el contrario, la clara luz del día. La noticia del asalto y toma a viva fuerza de la hacienda del hospital, se esparció a los dos días con tanta velocidad en la comarca, como si hubiese en ese tiempo estado establecido el telégrafo eléctrico entre todos los pueblos y haciendas, pero, como sucede siempre, el suceso no se refería como pasó, sino abultado enormemente. Se decía que había precedido a la toma de la hacienda un combate que duró desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana, que el jefe de la casa de los peñas había muerto acribillado a balazos, que por no descomponer sus negocios, se ocultaba el suceso, que otro de los peñas estaba gravemente herido, por último, que la hacienda había sido saqueada, y entre unos y otros pasaban de sesenta los muertos y heridos. Cataño recorrió rápidamente las haciendas y pueblos. Trataba a la baqueta a los administradores, recogía cuánto dinero encontraba, los amenazaba con la muerte, al menor intento de resistencia se apoderaba de los mejores caballos, se hacía servir para él y los treinta y dos muchachos los vinos y manjares más exquisitos, y cuando terminaba una expedición, en vez de huir, entraba como triunfador al pueblo más cercano, hacía comparecer al prefecto y a los alcaldes, les imponía sus órdenes y les notificaba que teniendo que residir por largo tiempo en la tierra caliente, exigía que lo protegieran, ya junto con su fuerza o individualmente a cada muchacho, dándole asilo y ocultándolo si las tropas del gobierno lo perseguían, que la menor falta sería castigada con la pena de muerte. Del pueblo salía agasajado y festejado por la población en general, porque arengaba a la multitud, aseguraba que los iba a redimir del despotismo de los gachupines, y del dinero que recogía en las tiendas, en los municipios y en las haciendas, repartía una parte a los pobres. Fue tal el prestigio que adquirió la partida de los dorados en tres semanas, que bastaba que uno sólo de ellos entrase a un pueblo, para que se abrieran todas las puertas para recibirlo. Los administradores y dependientes españoles, por su parte, presa de un pánico que no pudieron dominar, huyeron a México, dejando las fincas poco más o menos abandonadas, los arrieros rehusaban ir a cargar y los compradores del interior se retiraron. Una verdadera desolación en toda la tierra caliente. Cuando ya no hubo dinero ni caballos que coger, Cataño se retiró como había venido, y él y los treinta y dos fueron llegando a la hacienda de Arroyo Prieto, con tres mulas tordillas cargadas de dinero, y diez caballos de mano de los mejores que había en el contorno. Relumbrón fue a recibir a Cataño, lo abrazó y le dijo cuánto podía lisonjear su amor propio, pero descargadas las tres mulas tordillas, estuvieron muy lejos de parecerse a las cinco mulas cambujas. Unos seis mil y pico de pesos en morralla lisa, mezclada en pedazos de cobre y de hoja de lata, sellados, con que los ricos explotaban a los peones y trabajadores. Verdad es que cada uno de los treinta y dos muchachos se había llenado las bolsas de dinero y recogido el poco oro que se encontraban en las cajas de los hacendados. Lo de más importancia era el vale de tres mil pesos de escandón y el almuerzo de los peñas. —¿Pero cómo cobrar este vale? —preguntó Relumbrón, sin peligro de caer en una celada. —¿Ha pensado usted, ni por un momento, que Escandón sea un denunciante? Poco le conoce entonces. Yo cobraré personalmente el vale, e iré a almorzar con los peñas. Relumbrón miró a Cataño con aire de admiración y de duda. —No haya cuidado, coronel, le dijo, si algún día caigo en manos de la justicia, primero me desollarían vivo que nombrara ninguno de mis cómplices. Yo no tengo más cómplices que mis desgracias. Por no poderme matar y por pasar el tiempo, hago esto. Relumbrón fue a hacer una visita al molino, y don Pedro Cataño cambió de vestido y de caballo y se dirigió a la hacienda grande a visitar a su amigo Pepe Cervantes, que lo menos que pensaba era tener en su mesa al temible jefe de los Dorados. Después de tres días de pasearse en Texcoco, en Chalco y en Tepetlastoc, pasó a México, a alojarse en la casa de Merced de las Huertas, cambió su traje de campo por el de ciudad, que sabía llevar como un verdadero caballero, que en elegancia y buenas maneras habría podido rivalizar con el marqués de Valle Alegre. Cobró personalmente el vale en casa de Escandón, llevó el dinero en un coche al compadre Platero, quien en el mismo carruaje lo condujo al Montepío, donde ya estaban acostumbrados a que Santitos llevara y sacara dinero. Al día siguiente se presentó en la casa de los peñas a la una en punto de la tarde. Encontró su cubierto puesto, pues desde el día en que se lo prometieron, se ponía un cubierto y un asiento en la mesa, que quedaba vacío hasta que llegase el día de ser ocupado. No se asombraron los peñas de que don Pedro se presentase, pues bastó el poco tiempo que pasó en la hacienda para que conociesen su carácter. Nunca lo pudieron considerar como un bandido común, ni como un vil asesino, sino como un personaje misterioso que por extrañas aventuras había adoptado una manera de vivir que no era conforme con su nacimiento y educación. El almuerzo fue alegre y expansivo, pero por más que circuló el champaña y por más hábiles conversaciones, no pudieron adivinar ni de lejos el verdadero misterio de la vida de este capitán de bandidos. Los peñas, como escandón, le decían coronel, y lo que más llegaron a penetrar fue que en alguna época de su vida había sido militar. Cuando se despidió, ya era muy entrada la tarde, el jefe de la casa sacó de la bolsa una cajita de oro con rapé y le ofreció. Después, un cartucho con onzas de oro, y se lo deslizó en la mano. Don Pedro se lo devolvió. —No, gracias, no necesito dinero. Aceptaré la caja de polvos. Desde que se supo en México el asalto de la hacienda del hospital con las consiguientes exageraciones, los hacendados se llenaron de inquietud, pero cada uno esperaba recibir noticias de su administrador para resolver alguna cosa. Lo que más les llamaba la atención era que escandón, que había regresado, no dijese una palabra. Fue una comisión a preguntarle y respondió con la mayor indiferencia. —Nada sé, nada ha pasado en Atioayan mientras yo he estado allí. Escribiré al marqués, y si algo hubiese, se lo comunicaré. En la casa de los peñas, el mismo silencio. Habían mandado un mozo con una carta para su casa, diciendo que ninguna novedad había. Entonces, la aparición en la tierra caliente de una banda que ya llamaban de los dorados, era una fábula, y la toma a viva fuerza de la hacienda del hospital una mera fantasía. Los Garcías eran los más curiosos en saber la verdad, y los más interesados, pues tenían en su hacienda de Santa Clara mucho dinero, importe de las ventas de azúcar que habían hecho allí, pero tampoco tenían ni la menor noticia. La precipitada fuga de los administradores, su llegada todavía azorados a México, el abandono de las fincas y la retirada de los arrieros, pusieron al fin a los hacendados al tanto de su lamentable situación. Entonces la aristocracia azucarera salió de su habitual apatía y se reunieron en junta. Graves, serios, desdeñoso, criticando aunque con cierta reserva, al país y al gobierno, a quien veían con el más profundo desdén y consideraban como una calamidad, perdieron el tiempo, y no fue sino a la cuarta o quinta sesión cuando acordaron nombrar una comisión que se acercara al presidente para manifestarle que, si no se tomaban providencias urgentes, la ruina de la tierra caliente era segura y se perdían millones y millones. Se alargaron hasta hacer un supremo esfuerzo y ofrecerle al gobierno quince o veinte mil pesos que se le pagarían, casi en el acto, con los derechos que vencieran en la aduana el azúcar y el aguardiente. El gobierno, por su parte, nada sabía de oficio, y entre tanto pasó el tiempo y don Pedro Cataño tuvo, como se ha visto, tiempo sobrado para hacer su expedición con toda felicidad, regresar a la hacienda de Relumbrón, que era el cuartel general, venir a México, hacer sus visitas, cobrar el vale y dispersar sus muchachos, que con otros trajes y otros sombreros se entregaron al paseo y a la diversión con el dinero que tenían, residiendo ya en Puebla, ya en México, en el antiguo mesón de San Justo. ¿Dónde tenían comida y caballo mantenido? El gobierno, como bueno, cumplió su palabra, aprovechando la ocasión para complacer a los ricos Holmes, creyendo ganar así partidarios y amigos, y sin aceptar sus ofrecimientos de dinero, dispusó que en el acto, cuando ya no existía ni un solo dorado en tierra caliente, marchara una fuerza de caballería a la cabeza de un jefe intrépido, que persiguiese sin tregua ni descanso a los bandidos y los aprendiese para que recibiesen el condigno castigo conforme a las leyes. Ese jefe intrépido no fue otro que el famoso Evaristo, por otro nombre don Pedro Sánchez, capitán de rurales, ya con grado de teniente coronel. Relumbrón no se había descuidado, y como él mismo recibió la respetabilísima y poderosa Comisión de Hacendados, la introdujo al salón del presidente y escuchó cuánto pasó, apenas salió, cuando fue a indicar al Ministerio de la Guerra que nadie era más a propósito que don Pedro Sánchez para tan importante expedición. En consecuencia, se le ordenó que en el acto marchase con todas las fuerzas a la tierra caliente, dejando a Hilario con unos cuantos hombres para que custodiase el camino de Río Frío. Evaristo quiso lucirse y meter la mano hasta el codo, reunió a todos los valentones de Tepetlastoc que se hallaban dispersos buscando su vida aquí y allá con robos de poca importancia que no daban que decir, y formando una columna de caballería entró como conquistador en la ciudad de Cuautla y sentó de pronto sus reales en el Ingenio de San Carlos. Bien sabía él que no había enemigos con quienes combatir, pero en toda la tierra caliente no veía más que dorados por todas partes. Prometió exterminarlos hasta no dejar ninguno, y saliendo de su cuartel general comenzó su expedición. En menos de dos semanas recorrió la mayor parte de las haciendas y pueblos disque buscando a los dorados, pero Atila y su caballería no habrían hecho tanto daño como los de Tepetlastoc. Cuando el tornero llegaba a una hacienda, aunque le ofrecían caballerizas y pasturas, decía que sus caballos necesitaban refrescarse, y los echaban a los campos de caña y de maíz, los valentones se esparcían por todas las oficinas registrándolo todo, robándose lo que podían, pisando con sus zapatos sucios el azúcar en los asoleaderos, exigiendo que se echase a perder una caldera de miel para comerse una calabaza en tacha, llamando a los administradores y dependientes gachupines, Colen C. Willas, que no habían tenido valor para defenderse de cuatro borrachos, pues los tales dorados, decía Evaristo, alias Pedro Sánchez, no eran más que cuatro borrachos cobardes, y con este motivo echaba bravatas y ternos, apuraba copas de Holanda fino y amenazaba comerse a la tierra entera. De una hacienda pasaba a un pueblo, insultaba al alcalde, al ayuntamiento y a los vecinos que encontraba regularmente vestidos con buenos sombreros y con toquillas que tuviesen algo de plata o de cobre, los consideraba como dorados y se los llevaba presos. En la hacienda del hospital se equivocó. Uno de los peñas, el más atrevido que había quedado allí, cuando vio el desorden de la tropa le marcó el alto al capitán de rurales. Con nosotros poco y bueno. Aquí se les dará lo que necesiten usted y sus soldados, dijo, pero si se desmandan en lo más leve, le vuelo a usted la tapa de los sesos, pues si no nos hemos dejado de los dorados, mucho menos de las tropas del gobierno. Evaristo, que conoció que podía pasarla mal, se sumió, refrenó a los valentones y le dio mil satisfacciones al propietario. Por fin, cargando con ocho prisioneros, de los cuales calificó a cinco como dorados y tres como cómplices, regresó a la capital a dar parte de que la tierra caliente disfrutaba de la más completa seguridad, que los dorados habían huido y que sólo había podido coger a ocho de los más temibles. Cuando los hacendados tuvieron noticias exactas de lo que había pasado, a poco más o menos, en todas las haciendas, y de la manera como se habían portado las tropas que habían ido a redimirlos, se volvieron a juntar de nuevo, disputaron entre sí acaloradamente, se expresaron, bajo reserva, con mucha vehemencia en contra del gobierno, y resolvieron nombrar una comisión para súplica al presidente que no los volviese a socorrer ni a mandar fuerza armada, y que preferían correr su suerte y entregarse en manos, no sólo de los dorados, sino de los diablos mismos del infierno. Capítulo cuarenta y seis Pasos en la azotea Cuando regresó Evaristo y contó sus hazañas a relumbrón, éste se frotó las manos y reía a carcajadas. ¡Qué chasco! ¡Qué chasco para esos señores que parece que no los merece la tierra! ¿Qué ha dicho el gobierno? Aquí está un oficio muy satisfactorio, le contestó Evaristo, en que me da las gracias y me previene me vuelva a mi puesto, porque parece que la diligencia ha sido robada por el Pinal. Me voy en el acto a ver lo que pasa. Creo que será alguna fechoría de Hilario, que se va volviendo muy pícaro y muy voluntarioso. Por una garita se fue el capitán de rurales a Río Frío y por otra salió don Pedro Cataño a su segunda expedición a la Tierra Caliente. Se proponía en esta vez pasar tres o cuatro días en Atioayan con el Marqués, mientras iba llegando su gente al cerro, y de allí caer a la hacienda de Santa Clara, donde había mucho dinero, recoger cuanta suma pudiese y dar por lo menos una buena paliza a los Garcías, a quienes odiaba muerte, aunque no los conocía ni de vista. Por este tiempo se descolgó por el antiguo mesón de San Justo, José Gordillo, el cochero del conde del Saus. Gordillo sabía cuánto había pasado en la hacienda, hasta la escena de las alhajas entre el Marqués y Mariana, pues se la había referido una de las camaristas con quien tenía amores, no se le ocultaba la importancia del robo, pero estaba todavía muy lejos de creer que valían más de cien mil pesos, y cien mil pesos era una suma que no podía comprender, pero de todas maneras se las hubiera robado y con su producto hubiera marchado a Texas o a cualquier otra parte, sin hacer maldito el saco de sus compromisos con Evaristo y con Relumbrón, pero desde luego se le presentó una invencible dificultad, cómo realizar estas alhajas. En cualquier ciudad del interior que las intentase vender, llamaría la atención que un simple campesino vestido de gamusa amarilla fuese dueño de un tesoro semejante. Sería, en consecuencia, perseguido y puesto en la cárcel, perdiendo, como se dice vulgarmente, hacha, calabaza y miel. No hubo remedio, tuvo que resignarse, se rellenó los bolsillos de perlas, de diamantes, de zafiros y de rubíes, y se encaminó a México a seguir bajo la férula de Relumbrón. Con unos saquitos de seda llenos de oro menudo, que Mariana había puesto por distracción en la cajita de las alhajas, le bastó no sólo para el camino, sino que le quedó un buen sobrante. Relumbrón quedó agradablemente sorprendido al hacer su visita semanaria al mesón para arreglar cuentas, de encontrarse con Gordillo, al que creía no ver en mucho tiempo. Se encerraron en un cuarto, y de los bolsillos del cochero pasaron las alhajas a los del coronel Relumbrón, quien, como era domingo, de allí se fue derecho a la casa de su compadre el platero a almorzar, y no pudiendo resistir, aun sin la precaución de cerrar la puerta, echó a granel sobre el blanco mantel la abundante pedrería. No hay necesidad de decir el apetito con que comieron los compadres los sabrosos guisados de Juliana, ni la alegría y buen humor con que platicaron hasta muy tarde. Las alhajas eran magníficas, pero muy antiguas, contaban como ciento cincuenta años y habían ido pasando de generación en generación en la casa de los marqueses de Valle Alegre, aumentándose cada día hasta la época del malogrado casamiento. Santitos, desde que terminado el almuerzo, se marchó su compadre, se encerró, encendió su soplete, sacó los instrumentos necesarios y se puso a desmontar, a clasificar las piedras y a envolverlas en sus papelitos blancos, como acostumbran los joyeros. Al día siguiente comenzó a trabajar para montarlas maravillosamente en anillos, collares, aretes, y demás primorosos dijes, que, a medida que estaban concluidos, los encerraba en estuches de terciopelo y seda que mandaba comprar a París y que en el centro tenía un letrero dorado que decía Santos, Platero, México, calle de la Alcaicería. Como se ve, los asuntos de relumbrón caminaban viento en popa, y su grandioso plan estaba a poco más o menos desarrollado. Don Moisés, además de su parte de utilidades, se había asignado 10 onzas diarias como director de las partidas, pero como los puntos eran de lo más rico de México, para todo había y presentaba un balance mensual con un saldo a favor de la compañía de 3 a 5 mil pesos. La casa de moneda, dirigida con un cuidado extremo por el licenciado Chupita, que decía que era mejor paso que dure que no trote que canse, producía un mes con otro sus 3 mil pesos líquidos, y los hábiles monederos iban a gran prisa haciendo sus economías para el caso de una desgracia. La hacienda, bajo la inteligente dirección de Juan, tenía unos frondosos sembrados de trigo, de cebada y de maíz, y no sólo daba para sus gastos, sino que siempre tenía Juan en el cuarto de raya dinero sobrante. Las expediciones de don Pedro Cataño más eran de ruido que de dinero, sin embargo, podía calcularse en 6 u 8 mil pesos cada mes, entre vales al portador y morralla que se recogía en las tiendas y cuartos de raya. A pesar de esto, la población de la capital no se resentía de una manera notable de esta agresiva organización. Los gachupines de las haciendas, con tal de que no volvieran las fuerzas del capitán de rurales, habían concluido por entenderse con los dorados, y como su jefe, salvo la tentación que tenía de dar una paliza a los Garcías, era de lo mejor y no habían mediado ni asesinatos, ni incendios. Se ordinariaron las cosas al grado de que Cataño y sus 32 muchachos habitaban en tierra caliente con tantas comodidades y seguridad como en su propia casa. Por miedo, por egoísmo, por conveniencia propia, ningún vecino pensaba en denunciarlos ni en perseguirlos. Las personas a quienes trajo presas el capitán de rurales, fueron puestas en libertad mediante los pasos y actividades de la amparilla, y como el gobierno tenía tantas cosas más graves de que ocuparse, los negocios de la tierra caliente fueron mal que bien arreglándose solos y el azúcar y el aguardiente comenzaron a llegar y a venderse en la ciudad con la regularidad de costumbre. Faltaba a Relumbrón, para complemento de su plan, darle la última mano al servicio de la ciudad. El tuerto Cirilo y su pandilla estaban comiendo de balde, entreteniéndose en armar bola en las puertas de las iglesias, en pasearse y comer cacahuates, naranjas y cocos en las luces de Regina y de la Merced, aprovechando ellos y sus mujeres la ocasión de sacar algunos pañuelos y cortar las faldas de las rotas, 83, por sólo hacerles daño. Tal situación no podía prolongarse y perjudicaba notablemente a Relumbrón, pues la amparilla se ocupaba constantemente de sacar de la cárcel a mascaderos y borrachines. Cuando, como se dice en México, se sueltan los ladrones, como si alguna vez hubiesen estado amarrados, los robos se verifican de dos maneras, en las calles, deteniendo a los transeúntes en alguna solitaria y exigiéndoles el dinero y el reloj, y por las azoteas. Este género de robo presenta un carácter especialísimo que creo exclusivo de la capital de México. La construcción de la ciudad parece que se presta a ello. Tiradas las calles a cordel de sur a norte y de oriente a poniente, está dividida en manzanas, cada manzana forma un espeso cuadrilongo de doscientas varas de largo por ciento de ancho. En él están juntas, pegadas unas con otras, casas chicas, medianas y grandes, o solas, es decir, de una habitación, y todas tapadas con techos enladrillados de más de media vara de espesor. Cada casa tiene, por lo menos, un corredor descubierto que da luz a un patio y a las piezas interiores, pero la mayor parte tienen corredor y azotevuela, es decir, un espacio de techo descubierto, lo que se concibe bien siendo la mayor parte de las casas de un piso bajo y de un segundo alto. La ciudad es regular, hermosa y, por lo general, de elegantes construcciones, pero para los acostumbrados a vivir en Europa, donde hay casas hasta de siete pisos que se confunden con las nubes, les parece un gran tablero, al que una raza de gigantes aplastó y niveló hasta el ras de la tierra. Estas azoteas, que no dejan de tener peligros para quien no las conoce, se comunican con raras excepciones y son el amplio campo de maniobras para los ladrones. Como Relumbrón iba precisamente a soltar a los ladrones, tenía a su disposición para emprender sus hazañas las muchas calles, plazas y callejones de la capital y sus espaciosos cerrados. Pero quería golpes seguros y de resultados positivos. Como su tertulia de los jueves era cada vez más concurrida y la asistencia constante del marqués de Valle Alegre le había traído una parte de la rica aristocracia, particularmente de caballeros, ya sabía, con la manía de preguntar la hora que era, quienes tenían reloj de doscientos pesos arriba, quienes sortijas y botones de brillantes, y a poco más o menos el dinero que acostumbraban en la bolsa. En cuanto al interior de las familias, poseía por menores tan curiosos y tan precisos que hubiese podido escribir un diablo cojuelo, más interesante que la insulsa novela que tan inmerecida fama ha dado a su autor. Era ya tiempo y comenzó a obrar. A las siete en punto de la mañana se presentaba Doña Viviana la Corredora, en la tienda de la gran ciudad de Bilbao, y le leía, por ejemplo, el siguiente apunte de Don Jesús el Tinacalero. Don Sebastián Camacho Reloj de oro inglés con diamantes, cadena de oro con un botón o corredera de zafiros. Se retira a las nueve de la noche a su casa, pasa por la plazuela de San Fernando. No carga armas y es tímido. Don José Gobantes. Botones de gruesos brillantes en la camisa. Mucho dinero en oro en la bolsa. Vive en la calle de Medina, es muy gordo, muy viejo y muy cobarde. Con un grito se sume. Al entrar en la puerta de su casa se le pueden arrebatar los botones. Estuerto. El escribano Orihuela. Carga mucho dinero cuando se retira de su oficina. Por la calle de Santa Inés se le puede asaltar en una noche lluviosa, pues va envuelto en su capa, y abrazándole por detrás no se moverá, pero será necesario taparle la boca, pues dará de gritos al sereno. Cobardísimo. Casa número 6. Puente de Solano. Vive el capellán de la Santísima Virgen de la Soledad de Santa Cruz y tiene mucho dinero de las limosnas y las alhajas de nuestra madre y señora. Observar la casa y decir cómo se dará el golpe de seguro. Casa número 5 de la calle de la Pila Seca. Un matrimonio muy rico. Viven solos con una criada, el portero es borrachín. Observar la casa y preparar por el saguán de la calle o por la azotea un asalto. El lunes próximo, 16 de septiembre, armar mucha bola en la Alameda cuando acabe el discurso del orador. Los regidores tienen buenos relojes y cadenas de oro. Aprovechar todo lo que se pueda. Por este estilo seguían las instrucciones de doña Viviana, y una vez que acababa rompía en pedacitos menudos el papel y se marchaba. Don Jesús el tinacalero, con su mala letra, pero muy buena memoria, escribía a su vez otro punte que guardaba cuidadosamente en su bolsillo. En la noche, cuando iban entrando uno a uno el tuerto Cirilo y sus conclapaches, 84, sentados en la trastienda alrededor de una mesa y tomando buenas copas de cuanta variedad de licores había en la tienda, recibían sus instrucciones, y don Jesús a su vez hacía menudos pedazos de su papel. Al día siguiente, bajo la dirección del tuerto Cirilo, que era el jefe, la cuadrilla de trabajadores de la tierra se ponía en movimiento. Cada semana, según las circunstancias, se modificaba o variaba el plan de operaciones. En la tienda y bajo la responsabilidad de don Jesús, se guardaban las prendas robadas para hacer la liquidación. Además del sueldo fijo de dos pesos diarios que tenían asignados los de la banda, se abonaban al tuerto Cirilo veinte pesos por cada reloj de oro, diez pesos por cada cadena o bejuco de oro, como entonces se decía, dos pesos por cada reloj de plata, la mitad del dinero que se sacase del bolsillo de cada víctima y desde un peso hasta veinte por cada anillo, según su valor y calidad. Los pañuelos, mascadas, guantes, capas, sombreros, etcétera, quedaban a beneficio de la cuadrilla. El tuerto Cirilo, cada mes, hacía su liquidación y repartía por iguales partes el producto entre las mujeres y pillastres que le ayudaban. Todos estaban juramentados, y en caso de caer en la cárcel, negar, negar, siempre negar, y asegurar, en caso de evidencia, que no había cómplice y que el acusado era el único responsable. Surtió el plan más allá de lo que se esperaba. No había semanas que no se reunieran dos o tres relojes de oro y otras tantas cadenas de plata, anillos y lentes de oro, sin contar más de sesenta mascadas y pañuelos sacados de los bolsillos en la solemnidad del dieciséis de septiembre. A don Sebastián Camacho, afortunado desde que nació, no lo pudieron pillar porque le ocurrió retirarse en coche para conservar su salud, pues era tiempo de aguas. A Gobantes lograron arrancarle de su camisa un par de solitarios, que cegueramente valían cuatro mil pesos. Al escribano Orihuela le vaciaron los bolsillos y perdió más de trescientos pesos que sus clientes le habían pagado ese día, pero Gobantes, como era tesorero general e intendente del ejército y perdió en los estrujones el ojo de vidrio que tenía, le pareció que era ridículo que un personaje que tenía obligación de ser valiente, se hubiese dejado robar impunemente en la puerta de su casa. El escribano Orihuela reflexionó que, aunque se descubriese y se cogiese a los ladrones, su dinero quedaba definitivamente perdido, tuvo a bien callarse y no contar su aventura más que a su mujer. Lo que preocupaba más a Relumbrón, muy contento con la adquisición de los solitarios del intendente del ejército, era el capellán de la soledad y doña Dominga de Arratia. Ella misma, que era parlanchina y le gustaba hacer alarde de sus riquezas, le había contado lo mucho que le producían sus haciendas y sus fincas, añadiendole que, desconfiando de todo el mundo, aún del Montepío, que podía quebrar algún día, ella misma guardaba su dinero, pero escondido de tal manera en su casa que desafiaba a todos los ladrones de México a que lo encontraran. La dificultad era llegar a saber cuál era el escondrijo para no dar un golpe en vago. Relumbrón previno inmediatamente a doña Viviana se dedicase a esta averiguación y diese las instrucciones que fuesen del caso, al tuerto Cirilo. La casualidad vino a ayudar al intento. Doña Viviana llenó su saco con una colección de alhajas preciosísimas, eran precisamente parte de las del Marqués de Valle Alegre, transformadas por don Santitos el Platero, y se dirigió a casa de doña Dominga de Arratia, que acababa de vender su cosecha y estaba del mejor humor. Dos verdaderas taravillas platicaron hasta que se quedaron sin saliva, y doña Dominga concluyó por comprar a la corredora por valor de trescientos pesos, que le pagó en el acto. Al despedirse, ya en el portón, doña Dominga le dijo. Me va usted a hacer un favor, doña Viviana, y es buscarme una muchacha, pero fea, muy fea, porque la que tengo es muy visvirinda y bonitilla, y mi marido no me deja criada a vida. ¿Lo creerá usted? Mi cocinera va a cumplir los sesenta, y todavía mi marido, cada vez que puede, hace viajes a la cocina, donde nada tienen que ver los hombres. Difícil es lo que usted quiere, le contestó la corredora, porque no hay quince años feos, y todas nuestras muchachas tienen, mal que bien, algo que guste a los hombres, pero trataré de hacer su encargo, y si le consigo criada como usted la desea, se la mandaré con un recado. La casualidad, como se ha dicho, hizo que a los dos días se presentara en el taller de vestuario una anciana acompañada de una muchacha que no tendría veinte años, se llamaba Inocencia. Era baja de cuerpo, muy delgada, de tez morena oscura, ojos pequeñitos que parecían dos cuentas de azabache, una boca que era un verdadero agujero con delgados labios morados, la nariz muy pequeña, lo mismo que las orejas, era una miniatura, pero una miniatura extraña y de la más clásica fealdad. Venían a solicitar que se les diese ropa de munición y traían un papel del cura del sagrario que decía. La portadora se llama Inocencia Cuervo, es una muchacha honrada, confiesa y comulga cada ocho días, mantiene a una tía anciana y busca trabajo. Doña Viviana le dijo que por el momento no había ropa que dar a coser, pero que le proporcionaría colocación, y la despachó con el mismo papel del cura a la casa de Doña Dominga. En el momento que ésta la recibió, leyó el papel, alzó los ojos y examinó a Inocencia, la admitió y aumentó un peso el salario que acostumbraba dar a las recamareras y dijo. Si de ésta se enamora mi marido, es que está dejado de la mano de Dios. La bisbirinda bonitilla fue despedida al día siguiente. El domingo inmediato, la tía y la sobrina Inocencia fueron a dar las gracias a la corredora y le dijeron que estaban muy contentas. La tía tenía asegurado el pago de un cuartito de a doce reales en la plazuela de Villamil y el bocadito, y la sobrina muy contenta del trato del ama. Solo el señor, añadía Inocencia, es un poco serio. Bastaron cuatro semanas de conversación para que la corredora supiese cuánto interesaba a Relumbrón, y el asalto se dispuso. El tuerto Cirilo había tomado en arrendamiento, o mejor dicho, la palomita, una muchacha alegre, amiga de pancha la ronca que formaba ya parte de la pandilla, una vivienda en una casa de vecindad de la calle de la cerca de Santo Domingo. Habían pagado tres meses adelantados y metido algunos muebles, y esto bastó a la casera. La vivienda tenía una azotehuela, con una escalera de mano era fácil la subida a la azotea, y una vez en la azotea, el descender a la casa de Doña Dominga era todavía más fácil, ya con una cuerda amarrada a una canal, ya con la misma escalera. Como la casa de vecindad de la calle de la cerca de Santo Domingo era muy grande y habitaban en ella más de cien personas de la clase de artesanos y gente pobre, desde que se abría a las seis de la mañana la puerta, hasta las diez de la noche en que se cerraba, el entrar y salir de toda clase de personas, en trajes diferentes, según su condición, no tenía término. Así, sin llamar la atención, pudieron entrar a la vivienda de la palomita cinco de los más resueltos de la banda del tuerto Cirilo y él, a la cabeza, como jefe y director del asalto. Allí permanecieron en silencio hasta un poco después de las doce de la noche. Ya sabían que no había en la casa más que Doña Dominga, su marido, la cocinera vieja e inocencia, que se recogían temprano y dormían profundamente desde las siete de la noche hasta las siete de la mañana, hora en que tomaban su chocolate y su vaso de agua destilada. En cuanto a la portera, porque no había portero, se encerraba a las diez en el cuarto bajo y dormía hasta las seis, en que abría el saguán. De las escaleras de mano que llevó entre sus muebles la palomita para poder subir a tender su ropa en la azotea, una la aplicaron a la pared y otra la subieron para servirse de ella. El material que llevaba para el ataque consistía en cuerdas gruesas y delgadas, pañuelos ordinarios de algodón, una colección de ganzúas, unas tenazas, cuatro o seis mordazas y un par de puñales muy afilados cada persona. Doña Dominga, como tenía de costumbre, se estuvo platicando hasta las nueve con las hermanas de don Pedro Martín, a quienes visitaba frecuentemente cuando estaba en México, y su marido jugando su ajedrez en el café del Águila de Oro. A las nueve y media de la noche se reunieron en su casa, cenaron su arroz de ollita, sus lomos de carnero asado y sus frijoles refritos, y a las once ya estaban los dos muy abrazados en la cama, donde no tardaron en dormirse profundamente. Cerca de la una de la mañana, el marido se incorporó y despertó a su mujer. Dominga. Le dijo con las quijadas temblorosas. Pasos en la azotea. Escucha. Quita allá y déjame dormir. Siempre estás creyendo que anda gente, cuando son los gatos. Ya sabes, es la época, y hacen un ruido como si los techos fuesen a caer. Nada hay tan aterrador para las familias de México como los pasos en la azotea en el silencio profundo de la noche. A los pasos en la azotea sigue el robo y muchas veces la muerte. Yo recuerdo que cuando era niño no había semana en que no hubiese en la casa en que vivía pasos en la azotea que nos dejaban a todos helados de terror. Muchos años después, a la segunda ocasión que hubo pasos en la azotea de la casa de la calle de Santa Clara, que yo habitaba, apagué las luces, y cuando los ladrones amarraban un grueso cordel a la cabeza de la canal, les disparé un tremendo balazo con mi fusil de munición de Guardia Nacional, y no aparecieron más, pero hecha esta digresión, volvamos a la casa de Doña Dominga. Pasaron diez minutos, ésta se había incorporado, el marido casi estaba sin resuello. Pasos acompasados y solemnes como los del convidado de piedra se escucharon de nuevo. —Sí, en efecto, son pasos en la azotea —dijo Doña Dominga—. Si nos querrán robar. —¿Está cerrada la azotebuela? —preguntó el marido. —Sí —respondió ya muy asustada, pero se me olvidó poner la tranca. —De seguro nos roban y nos matan esta noche, —dominga. —Espera, escucha, hay ruido en la azotebuela. Están forzando la puerta. —¿Y el comedor está cerrado? —Abierto, abierto. —Santo Dios, nos matan esta noche. —Levántate —le dijo temblando Doña Dominga. Abre el balcón y grita al sereno. El cuitado marido hizo un esfuerzo, saltó de la cama al parecer con mucho ímpetu, pero en la mitad de la sala se le doblaron las rodillas y cayó sin poder levantarse. Doña Dominga descendió a su vez de la cama, temblando, y a tientas trató de reunirse con su marido, pero tropezó con un mueble y cayó también, porque sus rodillas flojas no la podían sostener. La vidriera se abrió con estrépito, y el tuerto Cirilo, con un farolillo en una mano y un largo puñal en la otra, se introdujo en la recámara dirigiéndose a la cama, que encontró vacía. Pensó, naturalmente, que los esposos, habiendo oído el ruido que hicieron al forzar la puerta de la azotebuela, habían acudido al balcón a pedir socorro y era necesario impedir esto. Registró con la dudosa y escasa luz de su farol la pieza y no encontró a nadie. Penetró resueltamente a la sala y tropezó con Doña Dominga, y a poca distancia con el marido. El miedo les dio fuerzas para arrodillarse ante el bandido sin poder articular palabra, pues que se les aflojaron las piernas y se les trabaron las quijadas. El tuerto Cirilo y dos más que lo seguían no estaban pintados con cebo negro, sino que tenían unas narices disformes de cartón con erizados bigotes de pelos de cochino, que les daban un aspecto siniestro que aumentó el pánico del infortunado matrimonio. —Vaya, levántense y no sean coulens —les dijo el tuerto Cirilo. —Nada se les hará si no arman escándalo y dan las llaves. Doña Dominga, un poco animada con esta promesa, se puso en pie y al hacerlo pisó su camisa de dormir, rompióse la jareta y la ropa cayó al suelo, dejando a la virtuosa señora en el traje primitivo de nuestra madre Eva, menos las hojas de higuera. El tuerto Cirilo alumbró y recorrió la luz por todo el cuerpo de Doña Dominga, y él y sus dos compañeros se recrearon un momento con este espectáculo, pues es menester decir, en obsequio de la señora, que pudo más el pudor que el miedo, pues levantó su camisa, se cubrió y corrió a la recámara a refugiarse en su cama. —Para lo vieja que es —dijo el tuerto Cirilo—, no parece tan de lo peor, pero no venimos a eso, que bastante tenemos en nuestra casa. Adelante, y a concluir pronto. Fueronse a donde estaba el marido sin movimiento, lo levantaron en brazos, lo llevaron a la cama, lo acostaron junto a su mujer, y con los cordeles que ya llevaban preparados, los amarraron uno contra otro, de modo que no pudieran mover ni pies ni manos. Encendieron enseguida las velas de una pantalla, uno se quedó con puñal en mano vigilando al matrimonio, y el tuerto Cirilo con su compañero, entraron con un farolillo en la mano a las demás piezas de la casa, que no eran muchas, y no encontraron nada de particular. Buscaban a las criadas, que encontraron en la cocina. Inocencia y la cocinera no sintieron los pasos en la azotea, pero despertaron al ruido que hicieron los ladrones al romper la cerradura de la puerta. Cuando entraron Cirilo y sus dos compañeros, con la vacilante luz del farolillo vieron encima de ellas las caras con las disformes narices y los bigotes erizados, y prorumpieron en estrepitosos gritos de horror. Misericordia. Misericordia. No los maten, señores ladrones, nosotras somos unas pobres criadas. Piedad, por la Santísima Virgen de los Dolores. Y seguían gritando más fuerte cada vez que los ladrones las amagaban con los puñales. No hubo medio de hacerlas callar, y era un peligro, pues podían oírse los clamores en la vecindad. En menos de cinco minutos las amarraron fuertemente, les rellenaron la boca con los trapos de la cocina, les envolvieron la cabeza y cara con unos pañuelos ordinarios, y descendieron rápidamente la escalera, por si acaso los gritos hubiesen despertado a la portera. Todo estaba oscuro, silencioso y tranquilo, la portera nada había escuchado y dormía. Uno de los ladrones, puñal en mano, quedó de guardia en el patio, y los demás volvieron a subir. Vengan las llaves y señalen dónde está el dinero. Dijo el tuerto Cirilo al matrimonio que, temblando, esperaba de un momento a otro ser asesinado. Prometo darles cuanto tenemos, con tal de que no nos quiten la vida. Las llaves están debajo de la almohada y en la cómoda están el dinero y las alhajas. El tuerto Cirilo, sin responder, metió bruscamente las manos debajo de la almohada, retiró un manojo de llaves pequeñas, se dirigió a una gran cómoda de caoba y no tardó en avenir una de ellas a los cajones y abrirlos. Encontró en unos canastillos de Shakira algunas monedas de oro y algunos pesos en plata menuda, que eran destinados al gasto diario de la casa. En los otros cajones encontró rosarios de perlas y de corales, libros de misa, pañuelos y algunos otros objetos de poca importancia. —No es eso, vieja maldita —le gritó Cirilo. —Te voy a hundir este puñal si no me das la llave que necesito. —Ninguna otra llave tengo, lo juro, ni hay más dinero en la casa. Contestó doña Dominga. —Se lo juro por los cinco señores. Por los cinco demonios que te van a llevar al infierno en este instante. Y el tuerto levantó el brazo armado de un puñal muy agudo de una tercia de largo. Doña Dominga dio un grito como si hubiese recibido una puñalada, y dijo. —Daré la llave, la daré, pero no me maten. —Venga la llave, pronto, venga la llave y no hay que gritar. El marido tenía las quijadas trabadas y no podía articular una palabra, pero el temblor de su cuerpo era tan fuerte, que sacudía a su mujer, contra la cual estaba amarrado, y hacía rechinar la cama. —En el celo de la dolorosa que está en la rinconera está una llave muy pequeña, esa es. El tuerto Cirilo tomó una vela, abrió la puerta del nicho, rasgó la vestidura negra de una pequeña virgen y cayó una llavecita de plata. Sin decir ya una palabra, se dirigió a la sala, y entre él y otro descolgaron un gran cuadro que contenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Doña Dominga, que desde la cama veía esto, dio un grito ahogado y perdió el conocimiento. El tuerto Cirilo, alumbrando bien la pared con la luz y pasando suavemente la mano por el tapiz de papel, encontró al fin un pequeño agujero, metió la llave, le dio dos vueltas y se abrió una alacena tan perfectamente disimulada, que de día claro no se hubiese podido reconocer. La alacena estaba llena de ropa blanca, de zapatos, de sombreros, de retazos de todos colores, y todo al parecer del uso diario de una casa. Cirilo sacó con impaciencia el contenido y regó la sala con todos los trevejos, quedando vacía y límpiala a la cena, y volvió a la sala. Vieja avarienta, nos ocultabas tu tesoro, y debes dar gracias a la Virgen de Guadalupe que no te matemos por embustera. Levántate y ven a abrir el secreto de esta trampa, que detrás deberá estar la morralla, ya verás lo que te pasa si no encontramos nada. Cirilo desató a Doña Dominga, la tiró con fuerza de un brazo, y la pobre mujer, en camisa, fue a enseñar el secreto, que, por cierto, no consistía más que en una corredora. La pequeña y fingida alacena salió con facilidad con sólo oprimir un botón y se descubrió un agujero oscuro. Cirilo aplicó la vela, allí estaba el tesoro. Sacaron cinco talegas de pesos y se llenaron las bolsas, hasta no caberles más, de oro, de onzas, medias onzas y escuditos. En cuanto a la plata, después de consultarse entre sí, en el idioma figurado con que se entienden los ladrones en todos los países, resolvieron dejarla y sólo tomaron unos puños de pesos para regalarlos a la palomita. Volvieron a meter las talegas en el secreto, hicieron que Doña Dominga metiese la ropa y lo que estaba esparcido en la sala, colgaron el cuadro de la Virgen de Guadalupe, se guardaron la llavecita de plata, volvieron a amarrar más fuertemente a Doña Dominga y al marido, apagaron las luces de la pantalla y se marcharon por donde habían venido, retirando su escalera. Pasaron la noche en la vivienda de la palomita platicando, contando el dinero que había robado y acomodándolo en pedazos de trapo, pero con el mayor silencio, y a la mañana siguiente, cuando abrió la casera y comenzaron a salir los artesanos a su trabajo y a entrar la severa, la melcochera, la india de las venas de Chile, los aguadores y los vendedores de tapabocas, fueron esquivándose los amigos de la palomita uno a uno, vestidos como cualquiera de los de la vecindad, llevando en la bolsa sus ordinarias narices de cartón y enredados a raíz de la cintura los cordeles sobrantes. La palomita recibió su regular ración, salió, como de costumbre, a barrer su pedazo de corredor y enseguida cerró su puerta, y con su canasta en el brazo salió a hacer su mandado. Entretanto, la portera de la casa de Doña Dominga también abrió la puerta como de costumbre y salió a barrer y a regar la calle, pero viendo que eran cerca de las diez y que la cocinera no bajaba para comprar la leche y los huesitos de manteca para el desayuno, entró en cuidado, subió, encontró cerradas las puertas que daban al corredor, y comenzó a llamar a sus amos, los que de adentro respondieron con gritos desgarradores. Atados fuertemente el uno contra el otro, marido y mujer, y en una misma postura desde las dos de la mañana en que acabó la función, se les habían dormido las piernas y los brazos, materialmente ya se morían. La portera descendió, y lo primero que se le ocurrió fue llamar al tendero de la esquina, el que se prestó a venir acompañado de dos de sus dependientes provistos de martillos, hachas y barretas, por si fuese necesario derribar las puertas. Poco se necesitó para abrir una. Penetraron en la habitación, y encontraron a los esposos presa de los más crueles sufrimientos, al marido, que estuvo en silencio toda la noche, se le habían compuesto las quijadas y gritaba como un desaforado. Fueron inmediatamente desatados, y fue necesario cortar con cuchillos los cordeles, pues tantos nudos así tenían, y, vestidos marido y mujer, comenzaron a referir el lance y a recorrer las piezas de la casa para saber la suerte que habían corrido Inocencia y la cocinera. Las encontraron en la cocina amarradas, les quitaron los pañuelos paliacates con que tenían envuelta la cabeza, sacaron a prisa los trapos que rellenaban su boca, todo en vano. Inocencia y la cocinera estaban muertas. Capítulo 47 El capellán y el cura Mucho ruido en la ciudad a causa del robo de la casa de Doña Dominga de Arratia, tanto porque era una persona conocida de muchas familias, como porque no dejó de saberse, con todos sus pormenores, el descubrimiento del secreto de la caja fuerte que había hecho construir desde que compró la casa, en la espesa pared divisoria. Doña Dominga mandó poner trancas y cerrojos en todas las puertas, pidió al ayuntamiento dos serenos de confianza, uno para la azotea y otro para el portal de la calle, el marido compró pistolas, escopetas y mucho parque, pero ya era inútil. El oro sacado de la alacena no volvería más. Hecha un mar de lágrimas, no tenía más consuelo que visitar las más noches a Prudencia y a Coleta, hablarles de su desventura y de las agonías que experimentó desde que escuchó los pasos en la azotea hasta que la portera la vino a libertar. ¿Quién había indagado dónde guardaba su dinero, pues ni a su confesor se lo había comunicado? Recayeron sus sospechas en inocencia, pero la pobre muchacha había sido la primera víctima, así, no era posible, y desechó ese mal pensamiento, se devanaba los sesos y no podía descifrar el enigma. El marido acobardado, pasaba las noches en vela, y con las pistolas en la mano, escuchando siempre pasos en la azotea. No pudo aguantar más y se decidió a marcharse a la hacienda, donde jamás habían penetrado los dorados y se consideraba más seguro. Ella, tan nerviosa y tan enferma del susto, concluyó por pedir asilo por unos días a sus amigas, y don Pedro Martín no tuvo dificultad en consentir. El juez de turno a quien tocó hacer las primeras averiguaciones, desplegó la mayor actividad, registró las azoteas y no encontró rastro ninguno, cateó la mayor parte de las casas de vecindad y no pudo averiguar la menor cosa. A la vivienda de la palomita ni entrar quiso, pues la casera y los vecinos le dijeron que era una muchacha muy quieta que se mantenía de coser ropa de munición, que no la visitaba más que un tío y una tía, y eso de tarde en tarde. Sentadas las declaraciones de doña Dominga, de su marido y de la portera, que nada vio, terminó la averiguación llevándose los cadáveres a enterrar, quedando la causa en tal estado, como muchas otras que habían en los juzgados. Pero el ejemplo de este robo, hecho con tanta destreza y fortuna, animó a los ladrones de la ciudad que no estaban afiliados a la banda del tuerto Cirilo, y los pasos en la azotea se escuchaban cada noche, ya en una casa, ya en otra. Y sea que fuesen efectivamente de ladrones o de gatas enamoradas, en las altas horas de la noche se abría un balcón y se asomaban muchachos, ancianos y hombres barbudos, algunos de ellos coroneles y generales gritando con voz trémula, ochenta y cinco. Sereno. Sereno. Ladroones. Ladroones. El sereno de la esquina tocaba el pito, venían corriendo con sus feroulitos en la mano cuatro, cinco o seis serenos, aplicaban la escalera al balcón, entraban a la casa con el chuzo en la mano, dispuestos a combatir, registraban debajo de las camas, en los roperos, en la carbonera de la cocina, seguidos de la familia en paños menores, con cabos de vela en la mano alumbrándose y guareciéndose detrás de ellos. Finalmente, con mil trabajos subían la escalera de la calle, la metían entre dos por las recámaras, apenas podían entrar por la cocina, la aplicaban al borde de la azotea, que a veces era muy alta, pero al fin lograban montar en la barra y ya eran dueños de todo el terrado de la manzana. Recorrían con precaución a pasos de lobo, alumbraban con los faroles los rincones oscuros, se asomaban a las azotehuelas, examinaban el suelo para ver si descubrían cordeles, puñales o ganzúas tirados, y al cabo de dos horas, nada. La familia daba las gracias a los serenos y cuando más una peseta para todos, y después, comentando el suceso, los hombres, echando verbos y baladronadas y las mujeres encomendándose a sandimas, se acostaban cuando salía la luz y no había el menor peligro, y dormían hasta mediodía. El barrio o por lo menos la calle es de una y otra cera, se alborotaba. Los balcones se abrían, los de la casa se asomaban preguntando al vecino de al lado qué sucedía, cuál era la casa asaltada, cuántos eran los ladrones, cuántos los matados, cuánto dinero habían robado. El vecino, que nada sabía, preguntaba al que le seguía y así sucesivamente, hasta que concluían por no saber nada. El alcalde del cuartel escribía al día siguiente al inspector de policía un parte concebido así. En la calle de la quemada, número cinco, a cosa de las once de la noche, pidieron auxilio por el balcón, gritando que había ladrones. Habiendo ocurrido los guardias sesenta y cinco, sesenta y ocho, setenta y setenta y uno, registraron la casa y las azoteas, y no habiendo encontrado nada, se retiraron sin novedad. Estas escenas se repetían noche a noche por diversos rumbos. En algunas casas los vecinos, ya prevenidos, y valientes, en cuanto oían pasos en la azotea disparaban sus armas, en otras cerraban herméticamente las puertas, reforzando las trancas con mesas, colchones y sillas, y se ponían a rezar la letanía en el momento que escuchaban el son acompasado y solemne de las pisadas, sin atreverse a llamar al guarda por no abrir el balcón. Relumbrón que, como si fuese el director de la policía, tenía un parte diario circunstanciado de lo que pasaba en la ciudad, se reía y se burlaba de la tontera de los ladronzuelos sueltos que no querían entrar en la banda del tuerto cirilo y se exponían a caer o en la cárcel o de una azotea, por robar ropa usada y el prorrateo de algún pobre empleado, alegrándose, por otra parte, de los escándalos nocturnos, porque ellos ocupaban la atención del público y de la poca guardia de que podía. Disponerse para la custodia de una ciudad ya bastante grande, y le dejaban tiempo para combinar y llevar a efecto los golpes seguros y productivo que tenía meritados. El tiro echado al capellán de la soledad de Santa Cruz fue más sencillo, aunque menos productivo que el de Doña Dominga de Arratia. La casa del viejo capellán estaba situada en la mera esquina del puente de Solano, y el costado de ella daba al canal, cuyas aguas turbias y cenagosas se confundían y mezclaban con las que manaban las dos atarjeas de la calle de la sequia, la casa era sola, pequeña, sombría, húmeda, triste, enfermiza, pero así y todo, el capellán y su hermana la habitaban hacía treinta años. Estaba cerca del templo y esto bastaba. Durante dos semanas, el tuerto cirilo observó la casa y adquirió cuántas noticias eran necesarias. El capellán pasaba de los sesenta, y su hermana, de poco menos edad, ambos inofensivos por carácter y débiles por los años, no podían oponer resistencia, y además, eran muy confiados, porque en treinta años nada les había sucedido y creían que la virgen de la soledad cuidaba su dinero y sus joyas. La hermana vestía y desnudaba a la virgen, limpiaba y cambiaba las alhajas de su manto, y las que no estaban en uso las conservaba más o menos días guardadas en una primorosa cajita. El padre vaciaba los cepos de la iglesia, recogía las limosnas y las ofrendas secretas, de todo se llevaba cuenta y razón con la mayor honradez y se entregaban las cuentas al tesorero de la archicofradía. El capellán y su hermana eran servidos por una indita que tenían como huérfana, que no cumplía los catorce años. La puerta de la calle estaba apolillada y lo mismo las demás de la casa, pero no había necesidad de entrar por la calle ni por la azotea. En el costado que daba al canal había, a poca altura, un balcón pequeño con barandal de hierro. Ese balcón comunicaba a un entresuelo muy bajo de techo y oscuro, que no pudiendo darle otro destino, lo ocupaba el capellán en guardar palos y trastos viejos. La puerta que daba al descanso de la escalera estaba entreabierta y sujetas las hojas con un mecate para que no se abriesen con el viento. El tuerto Cirilo arregló sus procedimientos conforme a estas noticias. Compró a los trujanos un chalupón viejo en cuatro pesos, y el y Chucho el Garrote se ensayaron algunos días en remar en el canal y recorrerlo hasta encontrar el recodo que conducía al costado de la casa del capellán. Eligieron una noche oscurísima para su expedición, y a las nueve estaban en la chalupa, debajo del puente, esperando que acabasen de cerrar los tendejones de la calle y que hubiese una soledad completa, lo que acontecía habitualmente, pues las gentes de ese barrio tristes se recogían muy temprano. A las diez era tal la oscuridad, que ni las manos se veían, y reinaba un silencio que podía oírse el zumbido de un moscó. Las aguas, pesadas y sucias, estrellaban con un ligero ruido en la orilla izquierda, dejando al retirarse un depósito de basura y de hierbas. Colocaronse en la chalupa debajo del balcón, y con facilidad echaron una reata al barandal, por ella subió el tuerto Cirilo y Chucho el garrote quedó en la chalupa esperando el resultado. El capellán y su hermana acostumbraban cenar una casuelita de sopa cada uno, un caldo de frijoles y un vaso pequeño de pulque, platicaban una hora, siempre de la Virgen, de la iglesia, de las festividades religiosas, de las limosnas y de los diamantes y perlas de los vestidos de la afligida Madre de Dios, y tales asuntos eran para ellos inagotables, pues no tenían más ocupación y las demás cosas que pasaban en el mundo les eran completamente indiferentes. Entretenidos delante de una pequeña mesa de pino, acababan su modesta colación y la hermana daba precisamente cuenta al capellán de que en la mañana había llevado las alhajas más valiosas a don Santitos, el platero de la alcaicería, para que les hiciese ciertas composturas necesarias y las limpiase, cuando se presentó repentinamente, como si hubiese salido de una trampa, el tuerto Cirilo, con sus deformes narices de cartón y un afilado puñal que puso al pecho del capellán. —No hay que moverse o son muertos. Les dijo con voz ronca que procuró hacer más terrible e imponente. La anciana dio un grito y se tapó los ojos, el capellán permaneció sereno. —No hay necesidad de un crimen, dos viejos ninguna resistencia pueden hacer, dijo con voz entera, y desvió con la mano el puñal que el tuerto Cirilo mantenía cerca de su pecho. —¿Dónde está el dinero y las alhajas? Interpeló el bandido retirando el puñal. —Aquí, seguime, le contestó el capellán tomando la vela de la mesa. —¿Qué vas a hacer? Interrumpió la hermana algo mimosa, al ver que el ladrón había guardado ya el puñal en su cintura. —Cedo a la fuerza, dijo tranquilamente el capellán. Y andando delante, condujo al tuerto Cirilo a su recámara y abrió los cajones de una cómoda antigua de caoba. En ella estaba la cajita de alhajas, casi vacía, y una serie de tecomates. El capellán recogía cada semana el dinero de los cepos, y como algunos cristianos destinan para las limosnas la moneda más lisa e inservible que tienen, y a veces la falsa, tenía el cuidado de separar los tostones, pesetas, reales, medios, cuartillas, y echarlos en los tecomates, amortizando la sospechosa que, con la inservible, enviaba al platero de la alcaicería para que la fundiese. El capellán, que tenía con mano firme el candelero de cobre con un cabo de cebo, alumbró la cómoda, sacó la cajita de alhajas y se la mostró al tuerto Cirilo. —Mira —le dijo—, está casi vacía, y lo que ves es lo de menos valor. Por fortuna las piedras más preciosas están en poder de un hombre honrado, y si se las robaran, las pagaría sin vacilar un momento. Después sacó uno a uno los tecomates y los acercaba a los ojos del ladrón. Ya ves, continuó, hay de todas monedas y es mucho, quien sabe cuánto, no lo he contado todavía, pero ello no es mío ni de mi hermana, sino de Dios, de la Virgen y de la Iglesia. Son ofrendas de personas piadosas, cegueramente más felices que tú, que estás en carrera de terminar en la horca y en las llamas eternas del infierno si no te toca a Dios el corazón y te arrepientes a tiempo. Una vez que sabes esto, toma lo que quieras o llévatelo todo, yo mismo te abriré la puerta si no quieres salir por donde has entrado a turbar la paz que durante treinta años ha reinado en esta casa, pero si exiges mi consentimiento, no te lo daré y puedes sacar tu puñal y matarme. Será la voluntad de Dios, entraré al cielo mártir y mis pecados me serán perdonados por esto. Borracho era una fiera el tuerto Cirilo, pero cuando tenía entre manos una expedición no bebía ni un trago. Quedó verdaderamente pasmado, le hizo tal impresión la actitud del sacerdote y la energía y decisión con que pronunció sus últimas palabras, que en cinco minutos no pudo hablar. Bien, padre, usted tiene razón, eso no es de nosotros. No quiero nada, no me llevaré nada. Se acabó. Me voy, me voy por el balcón, que abajo me espera mi compañero. Y dando pasos atrás y como asustado de la figura tranquila, pero imponente del viejo capellán, que le iba alumbrando con el cabo de cebo en el candelero de cobre, bajó la escalera, entró en el cuarto de muebles viejos, se descolgó por el balcón a la chalupa, quitó la reata y tomando el remo le dijo a Chucho el garrote. Ya te contaré, nos han chafado, habría querido entrar en casa de todos los diablos, pero no aquí. La chalupa, deslizándose silenciosa entre las aguas negras del canal, desapareció a poco entre las sombras de la noche. Evaristo, en su rumbo, tuvo en esos días dos lances. Cuando mandaba personalmente la escolta de Río Frío, nunca dejaba de saludar a los pasajeros con muy buen modo, de preguntarles si habían tenido novedad en el camino y, enseguida, metía la cabeza por la ventanilla de la portezuela, examinaba a los viajeros, les daba un momento de conversación y las más veces almorzaba con ellos. La fonda del alemán protegido de Relumbrón había sufrido una completa transformación. Un gran bracero en el fondo con su chimenea de campana, mesas de madera blanca, con toscas tablas y gruesos pies, platos de porcelana colgados simétricamente en la pared, vasos y jarras de metal blanco, en suma, una taberna holandesa de las más acabadas, y para completar el cuadro, él y las muchachas con su pelo liso amarillo y la salud brotándoles por sus mejillas rojas. El aspecto de la taberna ahumada, la vista de la montaña cubierta de cedros, la niebla y la llovizna continuada, la sonrisa franca y las caras redondas y simpáticas de las alemanas formaban un cuadro tan interesante que se podía hacer el viaje sin más objeto que gozar de él, almorzando y bebiendo buenos vinos y la deliciosa cerveza de gambrines. La cuadrilla de Evaristo tenía sus guaridas y cuevas en el centro de la montaña, pero no necesitaban de ellas. Relumbrón había añadido al edificio antiguo algunas construcciones de madera y piedras bastante amplias y cómodas, donde podían caber gentes, caballos y mulas en gran número. Los valentones tenían allí sus habitaciones, comían y cenaban en la fonda, y allí también vivían Evaristo e Hilario, en Texcoco o en el rancho de los coyotes, que no desatendían. El alemán no hablaba ni una palabra de estas cosas a nadie, y postillones, ladrones, criados y fondistas vivían en la más completa armonía. Cuando pasaba de tránsito relumbrón, el platero o el licenciado chupita para el molino o para la hacienda, y se supone lo hacían con frecuencia por sus negocios, mandaban avisar con Romualdo o con cualquiera de los muchachos, y el alemán ponía sus cinco sentidos y les preparaba un banquete, así que, en realidad, en vez de fatiga, eran días de campo agradables y tranquilos, pues no había para estos personajes ni el más leve temor de los balazos de los bandidos. Uno de tantos días, a la hora en que llegaron las dos diligencias, Evaristo estaba de servicio y, según hemos ya dicho, examinó los coches. En el que iba para Puebla viajaban cuatro mujeres, un religioso dominico y un caballero muy elegantemente vestido. Evaristo almorzó en la mesa redonda y se fijó mucho en el caballero, mientras una de las mujeres agachaba la cabeza sobre su plato y se cubría con el rebozo tanto como podía, echando ojeadas furtivas al capitán de la escolta y como queriendo reconocerlo. Terminado el almuerzo y remudados los caballos, los cocheros subieron al pescante y los pasajeros tomaron sus asientos. Evaristo se acercó al cochero de la diligencia en que iba el caballero y le dijo algunas palabras, después se dirigió a la portezuela y dijo al caballero. —¿Usted es el señor don Carlotto regalado? —Servidor —contestó con cierto aire de dignidad. Cuando Evaristo se había presentado a saludar a los pasajeros, don Carlotto no correspondió al saludo, y durante el almuerzo no se dignó echarle una mirada. —Pues entonces tengo una carta que entregar a usted en mano propia y algo que decirle, si me hace favor de bajar. Don Carlotto no tuvo dificultad en bajar. Evaristo mismo abrió la portezuela y le puso el brazo para que se apoyase. A ese mismo tiempo la diligencia partió, los caballos de la segunda, de la cual había bajado don Carlotto se encabritaron y partieron como un rayo, sin que los pudiese contener el postillón, que soltó la reata con que lo sujetaba. —¡Qué chasco! ¡Qué chasco! ¡Cochero, cochero, párate, párate! —¿Qué hago aquí? —exclamaba don Carlotto, entre tanto la diligencia había desaparecido entre una nube de polvo. —No hay más remedio que quedarse esta noche y esperar la diligencia de mañana, le dijo Evaristo aparentando mucha calma. —La posada no es mala y la cena muy buena. —No hay más que conformarse, y pues que ha cesado la llovizna, si usted gusta daremos un paseo por el bosque. Don Carlotto, dando con el pie en el suelo y muy colérico, se dejó conducir por Evaristo. Los postillones se retiraron a sus caballerizas, el alemán y las muchachas a la taberna, y Evaristo, con su presa del brazo, fue internándose en el monte. —¿Bien dónde está la carta? —preguntó don Carlotto saliendo del aturdimiento que le había causado tan rápida como inesperada escena. —La carta, la, la carta, ya se la daré —contestó Evaristo fingiendo que la buscaba en sus bolsas. —Pero para qué la he de buscar. Ya vamos a llegar a un sitio muy hermoso donde podremos sentarnos. Don Carlotto no sabía qué pensar de esta aventura, y sin saber por qué comenzaba a tener miedo, pero no quiso manifestarlo y continuó andando siempre del brazo de Evaristo, hasta que llegaron a un lugar donde los árboles estaban tan cerrados y el ramaje tan espeso, que era imposible penetrar. Evaristo soltó el brazo de don Carlotto, se colocó cerrando el camino por donde habían entrado, sacó una pistola y apuntó a la cabeza de don Carlotto. Ahora nos hemos de ver la cara, roto arrastrado, y no en la calle de plateros. ¿Cree que porque ya pasó el tiempo se me han olvidado los palos que me dio? Aquí en la frente tengo todavía el verdugón. Don Carlotto, helado, no salía de su estupefacción. Se acordaba tanto de los bastonazos que había dado a Evaristo como de la primera camisa que se puso. Ni mucho menos podía pensar que ese lépero, a quien apenas vio y cuya fisonomía se le había borrado del todo, fuese el capitán de la escolta que cuidaba de la seguridad de los viajeros en el camino de Veracruz. Pero, lo que está pasando es imposible, murmuraba don Carlotto queriéndose volver loco. Usted es un capitán y no puede ser el mismo, quizá una equivocación. No es posible, pero en todo caso, ya ha pasado mucho tiempo, y no me matará abusando del puesto, porque al fin esto se sabrá y yo tengo amigos. Deme el bastón, le interrumpió con altanería Evaristo. Don Carlotto, sin replicar, le dio el bastón, cuyo puño y regatón de oro eran los mismos que tenía el que le quebró en las costillas en la calle de Plateros. Ahora, no con la pistola, porque eso sería hacerle mucho favor, sino con el mismo bastón con que usted me pegó, se lo voy a romper en la cabeza. Evaristo se encajó la pistola en la cintura y comenzó a blandir el bastón y a amenazar a don Carlotto. Pero esto no es posible, no hará usted tal cosa. Ya recuerdo, quedamos amigos, usted prometió no vengarse y yo di el dinero que se me pidió. Eso es mentira, dio usted doscientos pesos y no los trescientos a que lo sentenció el gobernador, y aprovechó la ocasión de que renunciara para recoger el bastón, de balde, pechado, sin vergüenza. Si siquiera hubiese cumplido su palabra, ahora le valdría de algo. Si es por eso, nos podremos arreglar, capitán, dijo don Carlotto, viendo una salida, pues creía que a mago de la pistola y la prometida paliza terminarían con dar una suma más o menos fuerte. Tengo más dinero que usted, pechado, y para nada necesito el suyo, tenga, si quiere jambarse. Evaristo sacó un puño de pesos de su bolsillo y se los tiró con fuerza a la cara. Don Carlotto dio un grito de dolor y la sangre comenzó a escurrirle de su frente, pero más lastimado su orgullo que su cara, le dijo con una concentrada rabia. Es una infamia lo que hace usted. Y ya que ha llegado a capitán, tenga el comportamiento de los de su clase del ejército. Ninguno de ellos obraría como obra un cobarde. Le hago el favor de creerlo valiente, y pues que le ofendí, le daré satisfacción como un caballero y nos batiremos aquí mismo. Deme una pistola y a cinco pasos. Don Carlotto, que veía que le esperaba una muerte horrorosa, apeló a ese recurso. Quizá triunfaría, o, en último caso, un balazo a quemarropa terminaría su vida sin ser martirizado. ¿Qué hace usted? Y ya que ha llegado a capitán, tenga el comportamiento de los de su clase del ejército. Ninguno de ellos obraría como obra un cobarde. Evaristo soltó una forzada y brutal carcajada. No me faltaba más sino que le diera yo una pistola a este roto para que me matase después de haberme dado de palos. Y alzando el bastón lo dejó caer en la cabeza de Don Carlotto, pero éste evitó el golpe con las manos, hació el bastón fuertemente y se trabó una lucha, en la que, como más fuerte, salió triunfante Evaristo. Ya no conoció límite su rabia. Se retiró algunos pasos y, volteando el bastón por el grueso puño de oro, donde estaba en diamantes el nombre del dueño, Carlotto regalado, le descargó un tremendo golpe en la mejilla, por lo que el infeliz cayó al suelo, gritando. Misericordia. Estoy dado. Perdón, capitán, daré todo cuanto tengo, pero la vida, la vida, por Jesucristo crucificado. A medida que Don Carlotto suplicaba, Evaristo gritaba blasfemias, y los aullidos de dolor de la víctima se confundían con las exclamaciones de rabia del verdugo. Diole muchos palos en la cara, en la cabeza y en el cuerpo, hasta que se hizo pedazos el bastón y no quedó más que el puño de oro y brillantes. Evaristo, fatigado, apenas podía respirar. Don Carlotto ya no respiraba. Condenado roto. Dijo Evaristo sentándose en una piedra. Como me ha hecho trabajar. Esta gente tiene la vida dura como los gatos. Hoy he estado de fortuna, nunca creí que me podría vengar. Lo que siento es que no hubiera estado aquí Casilda, y se quedó un rato pensativo. Casilda. Casilda. ¿Habrá muerto? ¿Dónde estará? Voy a gastar cuanto dinero tenga para encontrarla, pero quien me la encontrará es el coronel, ya veré cómo arreglo esto. Evaristo se vio las manos, las tenía sangrientas. Se las limpió con tierra y hojas caídas de los árboles, examinó el puño del bastón y leyó Carlotto regalado. Ya tuvo hoy buen regalo. Se acercó, Don Carlotto respiraba, y abrió un momento el ojo que tenía bueno, pues el otro estaba asaltado, y miró a su asesino de tal manera, que dio miedo a Evaristo, el que tomó la pistola de su cinturón y le disparó un balazo que le acabó de hacer pedazos el cráneo. Ya no me mirarás más, roto arrastrado. Y tomando lentamente la vereda por donde había venido, descendió a la venta de Río Frío, donde le sirvió el alemán un copioso almuerzo, pues cuando asistió a la mesa de los pasajeros apenas probó bocado, ocupado en observar a Don Carlotto y meritar el plan para matarlo. Cuando las diligencias partieron, los postillones, con los caballos ya refrescados, se metieron a las caballerizas y las alemanas a la fonda, así, probablemente nadie notó que Evaristo había entrado con un pasajero de la diligencia al monte y regresado solo, pero el ojo de la providencia ve al asesino, y el ojo de la providencia era Doña Rafaela la Dulcera, antigua vecina de la casa de Regina, que, con motivo de negocios con las monjas de Puebla, hacía cada tres o cuatro meses un viaje. Nunca había encontrado a Evaristo, y no fue poca sorpresa y su miedo cuando lo reconoció, no obstante el tiempo transcurrido y el diverso traje que tenía. Fijó su atención en el pasajero a quien llamó Evaristo, y tuvo por seguro que ese desgraciado iba a ser víctima del asesino de Tules. Una semana después, Hilario, para dar como quien dice, muestras de vida, pues hacía mucho tiempo que no ocurría nada de particular en el camino de México a Veracruz, dirigió a la autoridad respectiva el parte siguiente. Estando de ronda por el monte porque supe que había gente mala, encontré un ámber hecho el helacadáver, tan desconocido que no hubo quien lo conociera por tan carcomido por los coyotes y los aguiluchos que no hubo quien conociera ni sus huesos que se enterraron, sin encontrar quien lo mato pero lo busco y lo remitiré preso. La ausencia prolongada de don Carlotto regalado no llamó la atención de sus numerosos amigos de México. Era éste un pequeño propietario, con la renta de dos casas vivía con ciertas comodidades, no teniendo familia ni otras atenciones que le menguasen su renta. Era elegante, aseado, muy altanero y muy déspota con los pobres, y jamás hizo un servicio a nadie ni dio un medio de limosna. Muy relacionado con lo que se llama la alta aristocracia, tenía los días de la semana repartidos, y el lunes comía, por ejemplo, en casa de los marqueses de Valle Alegre, el martes en casa del conde de Santiago, el miércoles en la de Relumbrón, tenía puesta puntería Amparo, y el jueves con los peñas. Cuando reunía algún dinero, se marchaba a París, a donde había hecho seis viajes, y generalmente no se despedía de nadie, porque le gustaba rodearse de cierto misterio y escribir desde allá, desde Bruselas, desde Hamburgo, y así al mismo tiempo avisaba su partida y su llegada escribiendo maravillas de sus viajes. Sus amigos decían. Seguiramente se marchó don Carlotto a la francesa, como lo tiene de costumbre. Dichoso el que es hombre solo y puede gastar su dinero. ¡Qué regalada vida se estará dando con las leretes en el encantador jardín de Maville! ¡Qué lejos estaban de creer que, por no haber querido comprar así a años una curiosa almohadilla, había perecido a manos de Evaristo el tornero! Como a esta famosa hazaña de Evaristo siguió otra, la colocaremos en este mismo capítulo, para ocuparnos en el siguiente de uno de nuestros amigos, que ha hecho un interesante papel en esta verídica historia. Uno de los valentones más perversos de Tepetlastoc, a quien llamaban Marcos el Gallero, porque no había fiesta de pueblo donde no topara gallos, le dijo a Evaristo. —¡Mi capitán, ya vi que se sacó usted de la diligencia aún, y no ha vuelto a aparecer! —¿Y por qué has dado en espiarme? —¿Qué te importa lo que yo haga? —Al fin era un roto, mi capitán, y ha hecho muy bien de quitárselo si le estorbaba. Yo nunca espío a mi capitán. Entré al corral a dar una poca de pastura a mi caballo, y al salir divisé por casualidad a mi capitán que seguía la vereda agarrado del brazo con el roto, pero nada le hace, y tenía que decirle a mi capitán de un golpecito fácil que nos puede convenir. Marcos el Gallero y Evaristo entraron a la taberna, pidieron refino y se sentaron en una mesa. El alemán le sirvió, y él y sus hijas se retiraron enseguida, y los dos bandidos quedaron solos con sus vasos y la botella delante. —¿Conoce mi capitán el pueblecito de Coatlinchan y la hacienda de Tepetitlán? —He pasado de noche varias veces, pues por el rancho de San Jerónimo se corta camino para los coyotes. —Pues no le hace, le contestó Marcos. —Conozco esa tierra como mi casa y yo lo guiaré. —¿Se trata de caer sobre la hacienda de Tepetitlán? —Eso no, ya lo sabe mi capitán, ni al amo don Pepe, de la Grande, ni al amo don Manuel, de Tepetitlán, los roba nadie en sus casas ni en el camino. El amo don Manuel duerme con las puertas abiertas, con las caballerizas apenas cerradas con una tranca, y eso por los lobos que bajan del monte. —Ya nos lo tiene dicho en una fiesta que dio el día de su santo, duermo con las puertas abiertas, nos dijo a todos. —Cuando quieran algo no es necesario que me despierten, lo cogen y se marchan sin hacer ruido. —Cuando quieran un caballo, se lo llevan, pero dejan otro. —No tiene malos caballos, sus sillas y frenos de plata, y un poco de dinero para la raya, y es todo, la casa está cayéndose y le está haciendo de nuevo. —El día que robáramos la Grande o Tepetitlán, todo el pueblo de Texcoco nos perseguiría hasta matarnos. —Esta es la costumbre desde antes que mi capitán viniera por acá. —Pues entonces qué golpe tenemos que dar. —Le preguntó Evaristo. —A un indio gordo como un marrano y relajo como un caballo sarco. —Ochenta y seis, ese indio se llama don Antonio Galicia y es alcalde del pueblo de Coaquinchan. —Ha juntado en oro y en plata como cosa de siete mil pesos, se los ha dado guardar al cura, y el cura los ha escondido en las soleras de las vigas de su recámara. —¿Y cómo sabes eso? —le preguntó Evaristo. —Pues un muchacho, sobrino de mi mujer, es peón de don Antonio Galicia, y ha oído las conversaciones con el cura. —Es golpe seguro, y con tres o cuatro bastamos, pues el cura duerme solo y al curato se puede entrar por la iglesia y por cualquier parte. —Bueno, me gusta la expedición. Iré yo mismo y me acompañarás tú y Quirino. Los dos interlocutores consumieron media botella de refino, salieron de la taberna con dirección al camino real, y acabaron de concertar su expedición y de fijar la noche en que debían ejecutarla. El curita de Coaquinchan, como le decían por cariño los vecinos del pueblo y los de Texcoco, era un hombre de menos de treinta y cinco años, alto, fuerte, bien parecido, de una sencillez grande y de una bondad inagotable. No cobraba derechos de bautismo, ni de casamiento, ni de entierro. Se mantenía frugalmente de la limosna que le daban las haciendas donde decía la misa los domingos, y lo que le sobraba lo repartía entre los ciegos, cojos y mancos que no dejaban de abundar en el curato, procedentes de los pueblecillos inmediatos. El único defecto que tenía era el de ser no sólo amante, sino entusiasta por la casa. Tenía rifles y escopetas a cual mejores, y en la estación oportuna salía del curato, subía la montaña y en los trigales de las laderas se estaba hasta dos noches, acostado entre las matas, esperando los venados. Nunca regresaba sin traer uno o dos indios cargados con las víctimas de su buena puntería, pues no erraba tiro. Fuera de esto, era hombre sin vicio alguno. El pueblo de Coatlinchan era entonces de menos de trescientos habitantes, agricultores y hacheros. 87. Las casas de piedra suelta y techos de terrado sostenido por horcones, presentaban el triste aspecto de unas ruinas, ni sembrados, ni macetas de flores, ni nada que alegrase la vista, pues el terreno árido estaba como sembrado de grandes peñascos derrumbados de la ladera con la fuerza de las aguas. La iglesia, comenzada a construir por los jesuitas, tuvo una planta atrevida, con un carácter de arquitectura que aspiraba a ser romana, pero expulsados de México estos religiosos, no se concluyó, y los del pueblo la completaron con piedras sueltas y lodo, y las naves la cerraron con tan poco acierto, que en la estación de las lluvias el agua se filtraba e inundaba el pavimento de ladrillos quebrados y mal puestos. El tiempo vino a completar esta desolación, aflojando las piedras, reduciendo hojarasca las puertas y desnivelando las escaleras que conducían a la casa del curato y al campanario, poniéndolo todo en un estado de inseguridad, que habría bastado el más ligero temblor para que el edificio se convirtiese en un montón de escombros. La habitación del cura guardaba relación con el templo. Una gran pieza con cuatro ventanas ojivales que daban al atrio, le servía de recámara. Otra pieza cuarteada y dejando ver el lodo que revestían las paredes, estaba habilitada para salón, despacho y comedor, y lo menos malo era la cocina, que tenía un bracero con tres hornillas, su carbonera y lavadero. Una alacena con puertas nuevas servía al cura para guardar el breviario, el misal, algunos otros objetos de la iglesia, además el pan, el vino de consagrar, el recaudo, la manteca y la carne. Era la única parte donde no podían penetrar las ratas que anidaban en los muchos agujeros del edificio. Sin embargo, en medio de estas ruinas y de esta monótona soledad, el curita era el hombre más feliz de la tierra. Se levantaba al rayar el día, bajaba a la iglesia, él mismo aseaba la sacristía, limpiaba los vasos sagrados y las vinajeras, sacudía los ornamentos, se los revestía y se acercaba al altar a decir su misa. Al toque de la campana nunca dejaban de ocurrir algunos fieles, y el primero que llegaba le ayudaba a la misa. Un día en la semana, si tenía auditorio, subía al púlpito, y en una verdadera plática familiar exhortaba a los oyentes para que fuesen caritativos y honrados, buenos padres y respetuosos hijos, y a las mujeres, esposas amantes y sumisas, prometiéndoles que con este comportamiento ganarían el cielo, pues si eran borrachos, ladrones y pendencieros, sin remedio caerían en los profundos infiernos. Algunas veces estas pláticas hacían mella en las indites, rudas y sencillas, y salían de la desvencijada iglesia limpiándose los ojos con la punta de sus rebosos. Don Antonio Galicia, muy amigo del cura, nunca dejaba de asistir a la misa y las más veces él la ayudaba. Terminado el servicio religioso y los asuntos del curato, como bautismos, entierros, consultas de los matrimonios desavenidos y demás chismografía del pueblo, subía a la cocina, encendía lumbre, tomaba un ligero desayuno, ponía un puchero en una hornilla con la carne, gallina y legumbres que le regalaban los feligreses, dejándolo a fuego lento para encontrarlo a la noche bien cocido y sabroso. Enseguida encillaba su caballo y se marchaba a la hacienda grande, al molino de flores, a Costitlán, a Texcoco, a Tepetlastoc, a cualquier parte. En todas, llegando al mediodía, estaba seguro de encontrar una buena comida y una mejor compañía, pues no tenía más que amigos y todo el mundo lo quería en la comarca. A las siete de la noche volvía de su excursión, desencillaba su caballo, lo colocaba en la caballeriza con abundante ración de grano, subía a la cocina, ponía su limpia servilleta en una pequeña mesa de pino, y se sentaba muy contento a saborear su puchero, apurando por conclusión un gran vaso de agua fresca y cristalina. Entre paseos en el atrio o en el salón y el rezo del breviario, daban las ocho. Tocaba él mismo la plegaria de ánimas tirando de la cuerda que descendía hasta el rincón de la entrada de la iglesia y subía a su salón a recogerse, no sin haber examinado ante sus escopetas y rifles, que siempre tenía cargados y apoyados en la pared junto a su cama. Tal era la persona a quien Evaristo el Tornero y Marcos el Gallero se proponían robar y matar si era necesario. Evaristo el Tornero, Marcos el Gallero y Quirino el Mechudo salieron de sus antros y calcularon lo que tenían que andar para llegar a cosa de las dos de la mañana a Coaquinchan. Evaristo, tentado por la codicia y desconfiando de Marcos, quiso él mismo ser el jefe de la expedición. Un cura. Un cura de un poblacho. Bonito era el capitán de rurales para tener miedo a un cura. Se lo comería de un bocado si intentaba hacer la menor resistencia, y si tenía la ocurrencia de predicarle un sermón, no haría lo que el tuerto Cirilo, ya sabía la historia del puente de Solano, sino que se reiría a carcajadas y se llevaría hasta la sotana. Lleno de placer y de esperanza de verse repletas las bolsas con el oro de don Antonio Galicia, llegó sin novedad, acompañado de los dos valentones que conocían toda esa tierra a palmos. En una calzada de árboles del Pirú que une al pueblo con la hacienda de Tepetitlán, dejaron bien persogados a sus caballos, y a pie anduvieron la corta distancia que los separaba del curato. Marcos el Gallero, entrando al atrio, impuso al capitán de rurales de lo que había que hacer, le mostró las ventanas del salón donde dormía el cura, que no tenía más resguardo que unas vidrieras débiles de lo que llaman caramelito, es decir, de pedacitos de vidrio formando labores con soldaduras de plomo, mezquina y pobre imitación de las catedrales góticas. No había más sino que Quirino, que era alto y fuerte, se pusiese contra la pared y él o el capitán, si quería, se subiese sobre sus hombros. Un empujón y ya estaban dentro, le apretaban el pescuezo al cura, que estaría profundamente dormido, y de su cama pasaría a la eternidad. Si no le parecía bien a Evaristo, entonces harían un agujero a la puerta de la iglesia y la madera, tan podrida y tan seca como una yesca, cedería en menos de cinco minutos, para eso tenían sus puñales tan gruesos y tan bien afilados. Una vez hecho el boquete, no había más que entrar hasta el fondo de la iglesia, a la izquierda se hallaba la sacristía y también una escalera de piedra, por donde se subía y entraba al salón. A la puerta, tan vieja y apolillada como la de la iglesia, bastaría darle un empujón y se abriría sin hacer ruido. Así, hablando muy querido y andando con precaución, dieron sus vueltas por el edificio e hicieron sus ensayos. Marcos, subido sobre los hombros de Quirino, alcanzaba perfectamente el borde de las ventanas, pero aunque mal cerradas había que hacer ruido para abrirla si, despierto el cura, era necesaria una lucha. Se trataba de sorprenderlo y matarlo dormido. Una puñalada y que ni resollara, ellos tendrían entonces bastante tiempo para registrar las soleras de las vigas, recoger el oro y la plata que pudiesen y marcharse antes de amanecer. Cuando los peones de Tepetitlán saliesen al campo, ya ellos estarían muy cerca del rancho de los coyotes. Se decidieron a entrar por la puerta de la iglesia y, en efecto, en menos de diez minutos, sin más ruido que el que haría una rata al roer, tenían ya descubierta una entrada por donde cómodamente pasaban la cabeza y las anchas espaldas de Quirino. Entraron a la oscura iglesia. Allá, en el fondo, la llanita pequeña de la lámpara dejaba ver apenas en el altar un santo Cristo de cuerpo entero. Los ladrones tuvieron miedo y se quitaron el sombrero, Evaristo sintió que los pelos se le paraban en la cabeza. Se acordó de su aventura en la casa de Cecilia y se llevó la mano a la cabeza, al lugar donde le arrancaron el mechón de cabellos con todo y casco y que no le había vuelto a salir. Los ladrones, por lo general, toman tales precauciones que les parece imposible que nadie los descubra, y sin embargo, siempre sueltan una prenda o cometen alguna falta que les parece insignificante y que los descubre o les destruye el golpe más bien meditado. Al apearse y amarrar sus caballos en los árboles de la calzada, se quitaron las espuelas, naturalmente, para poder andar con más comodidad y no hacer ruido contra los peñascos. En el ensayo para escalar la ventana, cayeron las espuelas que Quirino llevaba colgadas en la cabeza de la pistola que tenía en el cinturón, formando un ruido que cualquier hombre de campo habría fácilmente interpretado, gente de a caballo, y esto dijo el cura, que tenía el sueño muy ligero, saltando de la cama y aplicando el ojo a un vidrio de la ventana que tenía más cerca. La noche estaba un poco nublada, pero no tanto que no pudiese notar las siluetas de hombres que se movían con precaución, se separaban, se volvían a juntar y hablaban en secreto, y su cuchicheo en el profundo silencio de la noche llegaba hasta las ventanas, parecido al lejano aleteo de moscardones que se alejan. Tuvo el cura la presencia de ánimo suficiente para ponerse sus pantalones, su chaqueta y sus zapatillas, tomó una de sus armas y volvió a espiar. Los hombres habían desaparecido. En la pobre iglesia nada había que robaran. El cáliz, el copón, las vinajeras y la custodia de plata sobredorada estaban guardadas en la alacena. Don Antonio Galicia, un mes antes, se había llevado su dinero para pagar unos terrenos que había comprado, así, no comprendía que venían a buscar los ladrones. Esto se le vino a la cabeza al montar el rifle, pero, pues era evidente que se trataba de un asalto, no había más remedio que defenderse. 88. Quedóse escuchando y con el arma preparada en el rincón oscuro donde tenía su cama. En el ángulo opuesto estaba la puerta y allí reflejaba la escasísima luz que podía penetrar por los vidrios cubiertos de polvo de las ventanas. A los diez o doce minutos escuchó las pisadas de los bandidos que, acabada de hacer la abertura de los tablones viejos de la puerta de la iglesia, habían penetrado en ella. Un momento después subían la escalera y estaban en la puerta del salón. Marcos, que era el guía, iba por delante, le seguía Quirino el mechudo, y al último, como era su costumbre en todos los lances, Evaristo. Marcos metió su puñal en la hendidura de la puerta y, formando palanca, la hizo ceder con un nigerísimo ruido y penetró puñal en mano, Quirino le siguió y Evaristo asomó apenas la cabeza. El cura, recogiendo la vista, pudo ver esas sombras confusas que parecían acercársele, apuntó a ese grupo de fantasmas e hizo fuego. La bala del rifle americano, que el cura usaba sólo para la caza de los leopardos, explotó en el cráneo de Marcos y lo hizo mil pedazos, que se estrellaron en las paredes y ventanas. Por un movimiento inconsciente, tomó una de las escopetas y soltó otro tiro, que traspasó el pecho de Quirino, el que tuvo una poca de fuerza para huir, yendo a dar contra Evaristo, que retrocedía espantado, y los dos rodaron la ruinosa escalera. Ningún quejido, ningún, ay, nada. Un silencio profundo sucedió al estallido de las armas, los dos valentones habían caído como heridos por un rayo. El salón estaba lleno de humo y el cura en su mismo lugar, con otra escopeta cargada en la mano. No hizo fuego, esperó un momento, avanzó con precaución, abrió una de las ventanas y procuró registrar en la oscuridad, no sabía cuántos eran los que lo atacaban, que en el momento en que lo sintió se le figuraron muchos. ¿Volverían a la carga? ¿Encendería la luz? Tal vez sería una imprudencia y lo cazarían desde la oscuridad. ¿Había matado alguno, o habían huido? ¿Vendrían los del pueblo o los de la hacienda a auxiliarlo? Nada sabía, y lo único que pensaba era que no tenía más arbitrio que defenderse hasta morir, le quedaban cuatro buenas escopetas bien cargadas, y cuando acabasen los tiros, con las culatas haría lo demás. Evaristo, aterrorizado, pero precisamente por eso con el enérgico instinto de salvar la vida, pudo desembarazarse del cadáver de Quirino, salió de la iglesia por el mismo boquete por donde había entrado y echó a correr con dirección a la calzada para tomar su caballo. El cura, que vio una sombra salir del atrio, apuntó y disparó su tercer tiro. Evaristo dio tres grandes pasos, como un ebrio que quiere avanzar y no es dueño de sus movimientos, y cayó de bruces en el suelo. Capítulo 48 Mártir de la patría Al orden y prosperidad de los primeros meses, sucedió el desorden y la decadencia en los negocios. Relumbrón estaba no sólo disgustado, sino aburrido con sus dependientes y cómplices. Don Moisés con todo y su baraja mágica, se había dejado desmontar por Juanito Ró, 89, que le levantó de la mesa mil onzas en un día de campo en Tlalpan, los gastos de la partida de la esquina del colegio de niñas, iban cada día en aumento, y pasaban ya tres meses sin que se hubiesen podido, por un pretexto o por otro, liquidar las cuentas. Así, las discusiones entre los dos socios eran cada vez más agrias, al grado de haberle amenazado don Moisés con una separación completa. El secreto de la baraja era suyo y él tenía bastante dinero con que continuar la partida sin la ayuda de nadie. El licenciado Chupita en verdad que desempeñaba perfectamente la administración del molino. Las cifras de su contabilidad eran exactas, la acuñación aumentaba y los costales de plata y de harina caminaban con regularidad a Puebla y a México, pero las exigencias de Clara eran cada vez mayores y su lujo ya escandalizaba a don Pedro Martín, que la reñía frecuentemente, pero en definitiva, el marido tenía que darle fuertes sumas de pesos, que apuntaba a su cuenta, lo que equivalía a absorber más de la mitad de la ganancia mensual. Doña Viviana, la corredora, había adquirido tal influencia y tal dominio en la fábrica y vestuario, que ya la consideraba como suya, y en punto cuentas, se hallaban más enredadas que las de don Moisés. Relumbrón tenía que pagar al contado las remesas de paño de Querétaro, las rayas y los demás gastos, y a pesar de su influencia en el gobierno, de tarde en tarde la Tesorería General le abonaba dos o tres mil pesos. Doña Viviana, sin embargo, tenía al tanto a Relumbrón de todo lo que pasaba en la ciudad y fuera de ella, y era el vehículo de comunicación con todas las bandas, aun la que mandaba don Pedro Cataño. Cada día las redes de doña Viviana se extendían más por toda la capital y sus pueblos cercanos, por Texcoco, por Chalco y por el mismo Monte de Río Frío. Dondequiera tenía espías y servidores. Era la rueda motriz de la gran fábrica de robos. Don Pedro Cataño, con las singulares relaciones que adquirió con Escandón, con el Marqués de Radeponte y con los Peñas, había modificado mucho su carácter y su modo de obrar. Asaltar una hacienda hoy, otra mañana y comenzar otra vez cada semana, no era ni productivo ni conveniente. Los hacendados habrían tenido que suspender forzosamente sus labores, el país quedaba pobre y desierto y los mayores rigores del mundo no habrían sido bastantes para sacar en ese estado de cosas un solo peso. Así, el terrible Capitán de los Dorados, cuyo nombre causaba terror a los que no lo conocían, concluyó por establecer tácitamente un modus vivendi, como si fuese un alto personaje diplomático, que le proporcionaba la manera de que viviesen ampliamente sus treinta y dos muchachos, de que sin zozobra volviesen los gachupines a sus puestos y las haciendas siguiesen sembrando la caña y moliendo el azúcar. Los treinta y dos muchachos se habían establecido, unos en Yautepec, otros en Cuautlá, otros en Puente de Istla, tenían ya sus mujercitas y se habían aquerenciado y dado a respetar, tanto como los sulanos en Francia. Bastaban tres o cuatro dorados, para que el alcalde en persona saliese a entregarles las pocas armas de que podía disponer en el pueblo de su mando, ni más ni menos como lo hacían los prefectos terrestres y marítimos de Francia en tiempo de la guerra con los alemanes. Cuando era necesario, don Pedro los juntaba en el lugar que le convenía, y los disolvía y les daba suelta cuando no le eran necesarios, y él, libre también, se pasaba lo más del tiempo en la hacienda grande, en el molino de flores, con los cervantes y camperos, que ni remotamente pensaban que era el jefe de los dorados. Como hemos dicho, lo consideraban como un ranchero rico de la frontera, amigo íntimo del viejo rascón. Cataño iba a sus excursiones en casa de esos amigos, acompañado del doctor Ojeda, y es oportuno decir cómo se habían encontrado. La última vez que se vieron después del escándalo de la capilla de la hacienda del Saus, convinieron en corresponderse por medio de cifras. Cataño escribía precisamente cada semana a su buen amigo el practicante, el lugar en que se hallaba y a donde pensaba ir, y el practicante le contestaba con un nombre convenido y cada vez distinto, al punto donde le señalaba su amigo. De esta manera fue fácil al doctor Ojeda encontrarlo a los pocos días de llegado a México, y la cita fue precisamente en el molino de flores, donde se vieron y se contaron mutuamente sus aventuras, aprovechando la ausencia de los propietarios de tan ameno lugar, que estaban en México ocupados en asuntos graves de familia. El doctor Ojeda exigió decididamente a don Pedro que se separase de Relumbrón, manifestándole que un día u otro debería descubrirse esta gran maraña de robos y asesinatos, y él sería tal vez complicado en tan vergonzosos acontecimientos. Desde luego convinieron los dos en que las alhajas robadas al marqués de Valle Alegre deberían en su mayor parte estar en poder de Relumbrón, pues que el antiguo cochero del conde pertenecía a las bandas subordinadas al coronel y jefe de Estado Mayor. Don Pedro reconoció la fuerza de las observaciones de su amigo, y le juró que aprovecharía la primera oportunidad para separarse y dar otro destino a sus treinta y dos muchachos, que cada día le eran más fieles y se portaban mejor con él. Una de las veces en que don Pedro y Relumbrón se veían, la conversación no fue muy agradable. Compañero don Pedro, le dijo Relumbrón, como militares se trataban de compañeros, los negocios van mal, sepa usted que estoy perdiendo el dinero. El mantener a tanta gente, el dar gratificaciones por un lado y por otro, prestar a tanto petardista como hay en México, a los que es preciso contentar, porque son malos enemigos si no se les complace, y en multitud de gastos, se me va más dinero que el que entra en mis cajas, y el mes pasado, como quien dice y no dice, me ha costado una pérdida de cuatro mil pesos. Esto no puede marchar así. Es preciso que usted me ayude como hemos convenido. Para el mes entrante necesito unos diez o quince mil pesos. Esos hacendados, que trata usted como si fuesen sus hermanos, se han echado con las petacas, y dan los pesos como quien da una limosna. Haga usted una de las suyas. Amarre usted y fusile, si es necesario, a Escandón o a uno o a todos los Garcías, y verá como los demás andan en un pie. Cataño le contestó seca y lacónicamente. Si no está usted contento, no tiene más que enviar a la tierra caliente a ese baladrón de Río Frío y a sus cincuenta asesinos. Yo me marcharé a otra parte. Tiene usted tres días para resolverse. Como al decir estas palabras había vuelto la espalda a Relumbrón, éste lo llamó, le dio mil satisfacciones, le estrechó la mano y concluyó por abrazarlo y asegurarle que jamás se separaría de un compañero tan querido y que juntos correrían una misma suerte. Don Pedro, por un movimiento de debilidad que no pudo evitar, pareció reconciliarse y permaneció unido a Relumbrón, pero sin darle gusto y resuelto a separarse de un compañero tan farolón y tan pícaro, que ya le chocaba. El tuerto cirilo daba también a Relumbrón disgustos diarios. Se había envalentonado de tal manera que no se podía aguantar. Rodeado de la mayor parte de los valentones y pillastres de los barrios, emprendía asaltos y robos por su propia cuenta, los pasos en las azoteas tenían ya aterrorizados a los habitantes y el resultado era completamente nulo, pues o no consumaban el asalto, o, si lo lograban recogían prendas de un valor insignificante o ropa usada. Además, Relumbrón había notado que, a la vez que se quejaban, aunque por vía de conversación, muchos de sus amigos de haber sido despojados de sus buenos relojes al salir del teatro o entrar a su casa, en la tienda de la gran ciudad de Bilbao aparecían relojes de oro, es verdad, pero de poco valor y distintos de los que Relumbrón, como pretexto de dar cuerda, había examinado y reconocido en poder de los más íntimos amigos que frecuentaban la tertulia. El tuerto cirilo era un verdadero cartujo en la época en que figuraba los lunes en compañía de Evaristo, comparada su conducta con la que observaba bajo la protección del coronel. Recorría las pulquerías que un gobernador del distrito, entusiasta por las mejoras materiales y amante del progreso y de la cultura, había permitido que se estableciesen en las calles más céntricas y concurridas de la ciudad, y allí, reunido con sus aparceros, pasaba las mañanas bebiendo, vociferando, profiriendo las más asquerosas desvergüenzas e insultando a los que pasaban, especialmente a las señoras. Doña Severa y Amparo fueron insultadas un día, llamándolas el tuerto cirilo y la canalla que lo rodeaba, rotas, y otras cosas que las llenaron de rubor, y tapándose las orejas y la cara con la mantilla, se desprendieron con trabajo de la bola que habían formado los borrachos, pretendiendo que les diesen un beso. El licenciado Lamparilla no tenía tiempo ni para desayunarse, andaba de juzgado en juzgado y en la casa de los escribanos para defender a tantos pillos, pues de esas reuniones resultaban forzosamente los escándalos y riñas con su sal, pimienta de tranchetazos y puñaladas. No pasaba día sin que tres o cuatro de la banda de cirilo cayesen en la Tlalpiloya, noventa, y él exigía imperiosamente que se les pusiese en libertad a los tres días. Relumbrón creyó una mera fábula la narración que Doña Viviana le hizo de la escena entre el tuerto cirilo y el capellán de Nuestra Señora de la Soledad de Santa Cruz. Este cirilo, dijo Relumbrón con un acento de verdad, en un solemne ladrón, ha dejado al pobre capellán hasta sin sotana, y ha querido que comulguemos con ruedas de molino. Él tiene las alhajas. Don Santitos el platero lo desengañó más tarde, y entonces con el mismo acento de convicción, dijo. Después de todo, Cirilo es un buen muchacho. Al capitán de rurales lo tenía también entre ceja y ceja. Las diligencias habían sufrido algunos asaltos en el Pinal, que eran dirigidos por Hilario, que mandaba a los valentones ociosos a que hicieran de las suyas por el camino y por el monte de la Malinche. Tlaxcala estaba continuamente amagada, y una noche, antes de las ocho, entró una partida de diez hombres hasta la plaza, robó la tienda de la esquina y se salió paso a paso, lo más que hicieron los habitantes, fue cerrar sus puertas y atrancarse por dentro. El asalto al curato de Coatlinchan, que naturalmente hizo mucho ruido en Texcoco y aún en la capital, disgustó mucho a Relumbrón, y cuando Evaristo le enseñaba su sombrero traspasado de parte a parte por el balazo que le tiró el cura, Relumbrón dijo para sus adentros, si le hubiera dado en la mitad del cerebro, qué fortuna hubiera sido. Costaba mucho dinero esta banda de ladrones que no le daba ninguna utilidad, pues no se había podido realizar ningún golpe de provecho, y que habilaba día y noche en modificar su organización o deshacerse de tan mala gente. El único de sus dependientes que lo tenía contento, era Juan. Las labores de la hacienda nada dejaban que desear, las cosechas abundantes, el ganado bien cuidado, las cuentas al día. Juan se había dedicado en cuerpo y alma al trabajo y no se mezclaba en nada, ni preguntaba nada, y evitaba todo género de indagaciones que lo pudiesen comprometer. Notaba cómo, por ejemplo, los treinta y dos muchachos tan bien vestidos y montados que entraban y salían a la hacienda, ya juntos, ya separados, y no acertaba a saber si era una fuerza organizada por el gobierno o una gavilla de ladrones o de pronunciados que iban a merodear y se reunían de tiempo en tiempo, habiendo elegido la hacienda para su cuartel general. Desde que llegó don Pedro Cataño, fijó su atención en él y no tardó en reconocer, por su fisonomía y por la cicatriz que marcaba su frente, que era el mismo desgraciado oficial que fue fusilado por orden de Vaninelli, pero se guardó muy bien de esclarecer el misterio. Disimulaba estas y otras cosas, se hacía el desentendido, trataba muy bien a cuánto se presentaban en la finca, y tiempo le faltaba para trabajar y cumplir sus obligaciones. Relumbrón sabía apreciar bien esta discreción y, sin quererlo, tenía verdadera simpatía por el único hombre de bien que contaba entre su variada pandilla. Pero por más que quedase satisfecho del estado de la hacienda en su última visita que hizo, no era esto bastante, y necesitaba un lance que fuese parecido en utilidad al de las cinco mulas cambujas. Se le habían clavado en el cerebro, y las tenía como fotografiadas, dos casas, la del conde del Saus y la de Pepe Carrascosa. En las dos había dinero y mucho. El producto de la caballada y mulada vendidas en la feria, estaba en las cajas de la casa de la calle de Don Juan Manuel, y Pepe Carrascosa, debería tener mucho dinero en oro y sobre todo en alhajas y curiosidades de un valor inapreciable. Si lograba que cayesen en su poder, se proponía venderlas en Europa, a donde un día u otro tenía la intención de hacer un viaje. Estos golpes maestros era de suma utilidad, especialmente el de la calle de Don Juan Manuel, y no veía otro medio sino intentarlo personalmente, pero quería que esto coincidiera con otro acontecimiento que llamase la atención del público. La llegada del licenciado Don Crisanto de Bedoya a la capital, después de estar meses y meses desterrado, vino como de molde para sus proyectos. Lamparilla, fiel amigo, hasta cierto punto, de Bedoya, fue a recibirlo en su coche hasta Tlalpan. Se figuraba encontrarlo flaco como un bacalao, enfermo, postrado hasta no poderse tener en pie. Nada de eso, Bedoya estaba alegre, gordo, fuerte, vanidoso y engreído por haber sufrido una injusta persecución por la patria y sus opiniones políticas, y vestido de una manera extravagante, con un saco o, más bien dicho un costal de nipe atado a la cintura con una correa y unas zapatillas de tafilete encarnado. Los primeros días sufrió mucho Bedoya. Al día siguiente de llegado al puerto de Acapulco, lo trasladaron a la isla de los caballos y lo dejaron con un cántaro de agua y unas galletas duras en una choza de palma. Los mosquitos hambrientos cayeron en nubes sobre el extranjero que venía tan a propósito a servirles de pasto, pero al día siguiente, Comonfort, administrador entonces de la aduana, que supo la llegada de Bedoya, se interesó con el comandante de las armas y fue trasladado al castillo y alojado en un buen pabellón como si fuese uno de tantos oficiales que estaban de guarnición. En el curso del tiempo tenía la ciudad por cárcel, comía en casa de Comonfort, insigne gastrónomo, pescado fresco, frutas y dulces exquisitos y vinos de lo mejor. Esto y mucho más, relativo a su persona y al puerto de Acapulco, contaba Bedoya a su amigo mientras el coche, con muy buen tronco de mulas, caminaba por la calzada con dirección a la ciudad, donde entró al cabo de hora y media. Detuvieronse en un almacén donde había doscientas mil piezas de ropa hecha. Bedoya se vistió allí en redondo desde la camisa hasta los botinés, dejando abandonados y para tirarlos al carretón, su saco de nipe y sus demás trastos, como él llamaba su ropa. Lo primero que preguntó Bedoya cuando ya estuvieron instalados en el salón de la casa de Lamparilla, esperando que el criado avisase que la comida estaba servida, fue el estado que guardaba el negocio de los bienes de Moctezuma III, negocio en que cifraba toda su esperanza para retirarse a su pueblo a vivir tranquilo, pues estaba resuelto a no mezclarse en política. Tenía ya bastante experiencia, estaba desengañado y, no obstante la bondad y los favores de Comonfort, había sufrido mucho en esa costa ardiente de Acapulco, donde según San Agustín, no podían vivir seres humanos. Lamparilla, con el más grande aplomo, le contestó que el negocio de los bienes de Moctezuma III lo consideraba enteramente perdido, que por el influjo de personas muy respetables se había declarado heredero directo de Moctezuma II a un grande de España y que no había remedio. Sin embargo, no quitaba el dedo del renglón, pero en verdad con pocas esperanzas. Pero no importa esto, añadió, tenemos un amigo muy influyente con el primer magistrado de la República y me ha prometido enderezar el negocio en cambio de servicios muy importantes que tenemos que hacer a la patria. No quiero anticiparte nada, él mismo te dirá el plan mañana a las once. Ya sabe tu llegada y estamos citados. Bedoya meneó la cabeza con aire de duda, no quedó muy contento, pero al último, no podía hacer otra cosa sino dejarse guiar por su amigo. En efecto, a la hora citada, la Junta se verificaba en el gabinete reservado de la Casa de Relumbrón. La República aparentemente estaba en paz, y salvo la invasión de los Dorados en la Tierra Caliente, que ya estaba olvidada, ningún otro suceso grave había ocurrido que llamase la atención del público, pero los partidarios de la reacción asusaban secretamente al gobernador de Jalisco para que saltase las trancas, y los sansculotes exaltados excitaban al gobierno por todos los medios posibles para que diese un golpe seguro al gobernador. Era una doble conspiración sorda, pero tenaz y persistente. Relumbrón se aprovechaba de este estado de cosas para dar el su golpe seguro a la Casa de la Calle de Don Juan Manuel y perfeccionar el plano apenas bosquejado hacía pocos meses. Se hallaba sentado en un sillón dorado, que en ese tiempo sólo se usaban en las iglesias, envuelto en una bata de seda azul celeste, zapatillas del mismo color bordadas de oro por su hija Amparo, y un gorro griego calado hasta las cejas. Cuando Lamparilla y Bedoya aparecieron en el marco de la puerta, los recibió con una amable sonrisa llena de dignidad, y con los ojos les hizo seña de que se acercasen unas sillas y se sentasen. Un poco acatarrado, mala noche, destemplanza. No es cosa, ya pasará. ¿Habrá venido el médico? Dijo Lamparilla con interés. No, no creo que sea necesario. Veremos. Me han recomendado a un doctor Ojeda, que es un prodigio para el diagnóstico. Acaba justamente de calarse la borla de doctor. Ya lo creo, contestó Lamparilla, nada menos es médico del marqués de Valle Alegre y, según se cuenta, resucita muertos. Cabal, interrumpió Relumbrón, precisamente es el marqués de Valle Alegre quien lo ha recomendado a mi familia, pero, repito, mi catarro no vale la pena y se reirá el doctor Ojeda si lo llamo por tan poca cosa, no hay que hablar de esto, no perdamos tiempo, porque mis horas son contadas, y sacó su reloj, y de aquí a la hora del almuerzo tienen que venir más de cuatro personas, esperaba a Evaristo, con quien quería concertar el asalto a la casa de la calle de don Juan Manuel. ¿Cómo ha ido por esas tierras, licenciado? Continuó dirigiéndose a Bedoya. Bedoya iba a contestarle, pero Relumbrón anticipó la respuesta. Ya veo, licenciado, que no tan mal, gordo, muy gordo, pero amarillo, muy amarillo, el sudor, por lo demás, bien, muy distinto y muy mejorado respecto a como lo vi la última vez en Palacio, después del regaño del tío, pero él es así, no se acuerda ahora de nada, ni se acordaba de que estuviese usted preso, en el castillo de Acapulco, Lamparilla lo sabe, se lo he contado todo. Se trata ahora de encomendar a usted una misión de la más alta importancia, nada menos quizá de salvar a la patria, y usted será su salvador. Ya verá si es grave el negocio. Bedoya abrió la boca para hablar, pero Relumbrón no se lo permitió y continuó. Ya sabe usted mejor que yo que el gobernador de Jalisco es enemigo mortal del presidente. Bedoya quiso otra vez hablar, pero apenas pudo inclinar la cabeza en señal de asentimiento. Un día u otro, prosiguió Relumbrón, nos dará un dolor de cabeza. Es menester evitarlo, ¿me entiende usted? Perfectamente, pudo contestar Bedoya. El modo es muy fácil y sencillo. Se marcha usted rumbo a Jalisco, me busca usted a Valentín Cruz, cuyo indulto está sobre la mesa y puede tomarlo, es ese sobre con el sello de la Secretaría de Guerra. Bedoya se levantó y tomó la carta que le indicaban. Una vez asegurado Valentín Cruz de que no será perseguido por el gobierno. Ya me entiende usted, reúnen su gente y se pronuncian por la reacción, proclamando director al gobernador de Jalisco. Naturalmente, esto le halaga, cae en el lazo, acepta, modifica el plan a su gusto, y ya lo tenemos. Las numerosas fuerzas dispuestas y avisadas con tiempo, caen sobre él, lo destrozan y hacen pedazos. ¿Y nosotros? Se atrevió a preguntar Bedoya. Parece que ahora comienza usted a ocuparse de política, licenciado, cuando ha envejecido en ella. Usted, en el momento que las tropas del gobierno se acerquen, abandonan al gobernador y se vienen a presentar a México. Valentín Cruz será confirmado en su grado de general, y usted ocupará uno de los primeros puestos del Estado. Le doy mi palabra. Dinero no faltará. Ahora, entiéndase con su tocayo lamparilla. Con que hemos concluido, y feliz viaje, licenciado. Tenemos confianza y los trato como amigos. Se levantó de su sillón y le extendió la mano, los dos licenciados se la estrecharon y salieron del gabinete. No hay que decir por ahora nada al presidente, dijo Relumbrón luego que vio salir a los licenciados. Veremos qué hace este bedoya y el resultado que tiene este lío. De todos modos Banineli tiene ya sus instrucciones, Jalisco está rodeado de tropas fieles, y si el gobernador se alucina, se da un frentazo. Entonces será tiempo de que yo refiera al tío que me debe este pequeño servicio. ¿A qué horas vendrá este bribón de don Pedro Sánchez? Parece que don Pedro Sánchez oyó el elogio, pues acabando de decir Relumbrón estas palabras, asomó por la puerta la cabeza grande y mechuda de Evaristo. Regresó Lamparilla a su casa en compañía de Bedoya y, sentados los dos, sin que les pudiera pasar el asombro de la volubilidad con que Relumbrón había trazado en pocas palabras un gran plan revolucionario, se entregaron a diversas reflexiones. Lamparilla juzgó el plan como muy peligroso. Las revoluciones comienzan un día, pero no se sabe cuándo acaban ni a dónde van a dar. Se guardó muy bien de hacer estas reflexiones a Bedoya, y se anduvo en la conversación con pormenores de ninguna importancia. Quería que Bedoya, con un motivo o con otro, se entretuviese en algo y se alejase de México, para que llegado el día de la reconquista, que no veía muy lejos, de los bienes de Moctezuma III, no viniese a reclamarle la parte considerable que le había ofrecido. Una vez repartidos los bienes entre él, Doña Pascuala y Moctezuma, Moctezuma III, ya vería cómo lo contentaba dándole cualquier cosa. Meditaba también no darle nada a Espiridión y menguar cuanto pudiese la parte de Relumbrón. Bedoya, por su parte, no fue explícito en la conferencia que siguió a la visita de Relumbrón. Tampoco le parecía bien combinado el plan, pero él se reservaba mejorarlo según las circunstancias que se fuesen presentando. Cuando llegó a México, la primera vez, era liberal exaltado, cuando fue juez, se convirtió en liberal moderado, y durante su residencia en Acapulco, se convirtió en un reaccionario tan furioso, que opinaba hasta por el restablecimiento de la Inquisición. Por todos los poros de su cuerpo respiraba venganza cuando recordaba la manera indigna con que había sido tratado por todos los que, cuando tenía entrada franca en los salones de palacio, le iban a adular y hacer antesala a su casa. De Lamparilla mismo no estaba muy satisfecho. En vez de mandarle una mesada fija, cada dos o tres meses recibía unos miserables cien pesos, y no era eso lo tratado. Lamparilla tenía muchos negocios, ya iba para millonario y debía haber dividido sus utilidades con él. La proposición de Relumbrón, aunque disparatada, convenía mucho a los planes del licenciado Bedoya. El sur de Jalisco era todo de ideas reaccionarias. Una vez que encontrase a Valentín Cruz y lo pusiese al tanto de cómo andaba las cosas, con el salvoconducto que le entregaría, podría recorrer libremente es parte del Estado y preparar la gente. El gobernador de Jalisco, reaccionario hasta los huesos, si no adoptaba el plan proclamándolo dictador, dejaría por lo menos desarrollarse los acontecimientos. Las tropas del interior, en vez de atacar a los pronunciados, secundarían el plan, y el presidente, viéndose en peligro no sólo de perder el puesto sino tal vez la vida, abandonaría el país, se iría a Turbaco, a Cartagena o a Santo Tomás, y dejaría el campo libre a su rival. Bedoya entonces sería el hombre de la situación. Por este estilo la venganza y el aspirantismo unidos le sugirieron un mundo de ilusiones. Los dos amigos se engañaron mutuamente sobre su modo de pensar respecto a la política, y Bedoya, provisto de algunos cientos de pesos, partió de México, echando una mirada feroz a los ricos muebles, a la lustrosa carretela y a las mulas limpias y gordas que estaban amarradas en el patio de la casa de Lamparilla, prometiendo volver triunfante dentro de pocos meses y vengarse de todos sus enemigos, hasta del mismo Lamparilla. El viaje fue feliz y llegó sin accidente a su pueblo, donde su padre, el viejo y honrado barbero, lo recibió con los brazos abiertos. Se le llenó de flores la mesa como a los que salen de ejercicios, se colgaron ramajes en las puertas de la casa, se convidó al cura y al prefecto, que no concurrió por estar ausente, y las gentes del lugar, la mayor parte fanáticas y reaccionarias, se pusieron muy contentas con la llegada del famoso licenciado, lo invitaron a comer y le mandaron abundantes regalos. Bedoya tenía la aureola de mártir, y los fanáticos llevaban la exageración al grado de decir que, de noche, la cabeza de Bedoya estaba circundada de luces de azul, rojo y oro. Valentín Cruz, que andaba a salto de mata, había estado precisamente algunas horas antes oculto en la casa del padre de Bedoya y se había marchado rumbo a mascota. Escribióle Bedoya, dándole parte de su indulto, se enviaron correos de a pie y de a caballo, por distintos rumbos, y antes de dos semanas Valentín Cruz entraba en triunfo en un buen caballo y seguido de los tres muchachos, compañeros de Valeriano y de Romualdo en el pueblo de la encarnación. Esos troneras, ya un poco ricos y fastidiados de escoltar a Chupita, o estar ociosos en la hacienda de Arroyo Prieto, habían pedido licencia a Relumbrón para regresar a su casa, y en el camino habían encontrado a su antiguo jefe y amigo. La liga estrecha entre Bedoya y Valentín Cruz hizo el más grande efecto en el pueblo. En la calle y aún en la casa misma del prefecto no se hablaba más que de un pronunciamiento por la religión, por los fueros y por la dictadura perpetua que, según decían, abominaban. Platicaron, combinaron su plan y resolvieron juntar algún agente de pelea, darse cita y reunirse un día dado en San Pedro. Allí se pronunciarían en primer lugar por el gobernador, y después seguirían los demás artículos. ¿Cómo nos había de perseguir el favorecido? Imposible. En todo caso, no arriesgarían ni lo negro de una uña. Así se lo aseguró Bedoya a su padre cuando, dándole un estrecho abrazo, se separó de él, montó a caballo y partió a la campaña seguido de Valentín Cruz y los tres muchachos aventureros. Una noche el gobernador de Jalisco, después de tomar su parca cena, pues siempre estaba de dieta y de rezar sus devociones, se retiró a su recámara y se disponía a entrar en las sábanas, cuando se le presentó San Ciprián y le entregó una carta. San Ciprián era un tapatío brusco, osado, valiente, audaz, fuerte, pues tenía un cuerpo que pasaba de dos varas, una cabeza, una melena y una fisonomía de león africano, unas espaldas anchas, unas gruesas muñecas y unas manos enormes. Con un revés había aplastado la cara a varios soldados. Era coronel, ayudante del gobernador y fiel y adicto como un perro. Es un anónimo, le dijo el gobernador a San Ciprián. Veremos qué dice. Se puso los anteojos y leyó. Un amigo íntimo de usted le participa que esta noche habrá un pronunciamiento en San Pedro, pero no haya cuidado. El grito será. Religión y fueros, nombrando a usted dictador. Ya desborda la opinión, dijo el gobernador desarrugando su cara siempre a dustra y quitándose los anteojos. Pero, desconfiando siempre, añadió. No sé qué será esto, puede ser un chisme para desvelarme, o una celada, o un motín para robar. Qué sé yo. Pero sea lo que fuere, en Jalisco no se ha de mover una mosca sin mi permiso. Mira, San Ciprián, ve a los cuarteles, toma un batallón del regimiento de Tepic y un escuadrón de lanceros de Jalisco, y te vas a paso de carga a San Pedro a ver lo que pasa. Ya te sigo, que monte mi escolta. El autor del anónimo era el licenciado Bedoya. San Ciprián, sin darse mucha prisa, se fue a los cuarteles, antes de una hora la columna estaba organizada, y a paso veloz atravesaba las calles de Guadalajara y se dirigía a San Pedro, San Ciprián, a pie, iba delante. Los pronunciados, en corto número, se habían reunido en San Pedro en la antigua casa de Valentín, y muy tranquilos y saboreando quepites de mezcal discurrían sobre el efecto que habría causado al gobernador la lectura del anónimo, suponía que dormiría muy descansado en la noche, y a la mañana temprano vendría en persona a enterarse de lo ocurrido. Si aceptaba el plan, tanto mejor, y si por modestia no lo admitía, se disolverían pacíficamente, dejando para mejor ocasión el hacer otra prueba. En todo caso tenían en el bolsillo el indulto del gobierno general, y como tenía la flecha en blanco, la llenaría el día que les conviniese. Era Bedoya el que hacía estas reflexiones, y los que le escuchaban las aprobaban con signos visibles, y aún palmoteaban para celebrar el claro talento del secretario del general Valentín Cruz, pues tal título tenía, esperando serlo antes de ocho días del gobernador de Jalisco. Los muchachos aventureros no estaban en la reunión ni bebían mezcal, sino que, en compañía de otros amigos de su edad, estaban en la calle formando un grupo, diciendo chuscadas, platicando de muchachas, contándose sus aventuras desde que no se habían visto, y riendo a carcajadas por cualquier tontería. Uno de ellos gritó repentinamente. —¡Estamos vendidos! Bedoya nos ha traicionado! Era que San Ciprián, con unos diez soldados de descubierta, estaba ya sobre ellos con la espada desnuda. Los muchachos sacaron sus pistolas e hicieron fuego a quemarropa. —¡Cara, M.B.A! No se recibe de este modo a los amigos, se hizo a un lado San Ciprián, y gritó, ¡Fuego! Avanzó la primera compañía e hizo una descarga cerrada. —¡Me han llevado una oreja! —Rugió San Ciprián. —¡Cara, M.B.A! —y volvió a gritar, ¡Fuego! Se avanzó la segunda compañía y descargó sus fusiles sobre un grupo que salía huyendo de la casa de Valentín Cruz. Después todo quedó en silencio. Capítulo 49 En la calle de Don Juan Manuel. Fue Serapio, uno de los tres muchachos que, estando bien hallados en la hacienda de Arroyo Prieto, quisieron, como hemos dicho, buscar nuevas aventuras, quien contó a Relumbrón y a Lamparilla, que se hallaban justamente de paseo en la finca. El inesperado desenlace del segundo pronunciamiento de Valentín Cruz y el fin trágico de este caudillo y de su secretario el licenciado Don Crisanto de Bedoya y Rangel. Serapio fue el primero que descargó su pistola a quemarropas sobre San Ciprián y el primero también que corrió a uña de caballo, escapando milagrosamente de la primera descarga. Lo que hizo, aprovechando la confusión y la noche, fue entrar a Guadalajara y refugiarse en casa de uno de sus parientes, y allí al día siguiente supo que sus dos compañeros habían sido heridos y conducidos al hospital, que Valentín Cruz se había defendido como un valiente, trabándose una lucha personal entre él y San Ciprián, y que el licenciado Bedoya, queriendo huir sin duda, había recibido como veinte balazos en la espalda. Pasado el susto y temiendo Serapio ser perseguido, determinó volver a la hacienda, donde por lo menos tenía casa y pan seguro. Cuando acabó Serapio su relación, pues por el correo nada se había sabido hasta entonces, se retiró a descansar, y Lamparilla y Relumbrón quedaron solos. Me lo temía, dijo Lamparilla. Pobre Bedoya. ¡Qué pronto dio fin a su empresa! Pero yo me lavo las manos, se lo dije y se lo repetí al despedirme, nunca aprobé su plan. Mi conciencia está tranquila. Más lo está la mía, le contestó Relumbrón. Le confié una misión delicada creyéndolo un hombre de mundo y de experiencia, y no un niño ni un imbécil, que fue a meterse en la boca del lobo. Al fin, y según nos lo ha contado, todo fue culpa de Serapio, pues si no dispara su pistola, claro que los hubieran cogido a todos, interrumpió Lamparilla, y amarrados los mandan a México. Ya eso hubiera sido otra cosa. Además, amigo mío, el que se mete en la política que se llama militante, algo tiene que exponer. ¿Qué quiere usted? El destino, la fortuna y, en realidad, un pícaro menos en el mundo y un revolucionario de menos en México. El tío no podía ver ni pintado al tal Bedoya y no sentirá mucho su muerte. ¿Y qué va a decir el tío, como usted le dice al presidente, cuando le refiera a los pormenores? Lo esencial es que Valentín Cruz, que era el coco de Jalisco, desapareció de la escena, lo que de todas maneras es una ganancia. Ya pensará usted que nadie me dirá que sea desagradable, y yo, en verdad, le echo un gran servicio y trataré de sacar todas las ventajas posibles. Con estos y otros propósitos relativos al suceso, los dos amigos montaron en el coche que ya los esperaba en la puerta de la hacienda para regresar a México, y, como se ve, no derramaron ni una lágrima por la muerte del famoso licenciado. A Relumbrón, que apenas lo conocía, le era completamente indiferente, y Lamparilla, por su parte, se alegraba en su interior de no tener un amigo que ya le molestaba y que no hubiera dejado de causarle muchas dificultades cuando llegara el día de liquidar el negocio de Moctezuma III, que era únicamente cuestión de días. Así es la naturaleza humana. Con razón dicen los rancheros de tierra adentro que no hay más amigo que Dios, ni más pariente que un peso. Sucesivamente fueron llegando a México cartas de Guadalajara en que, bajo reserva, contaban el suceso de mil maneras distintas. Los enemigos de San Ciprián aseguraban que el licenciado Bedoya tenía una muchacha muy guapa a quien protegía, y que aquel supuso un motín, que no había sido más que un día de campo que duró hasta el anochecer, para asesinarlo cobardemente y quedarse con la muchacha, saciando su rabia aún después de muerto el pobre licenciado, disparándole muchos balazos, pues su cuerpo parecía un arnero. Otros referían que no era más que una humorada del tirano de Jalisco, que nunca dormía tranquilo si no derramaba sangre en la mañana o en la tarde después de comer. Se cambiaron comunicaciones reservadas muy importantes entre el ministro y el gobernador de Jalisco, se mandó instruir una causa y poner preso en su cuartel a San Ciprián, los periódicos se ocuparon y establecieron una polémica tremenda, los unos a favor de San Ciprián y los otros en contra, hasta el grado de haberse verificado desafío sin resultado, a pesar de que se batieron con pistolas Kuchenreit que con permiso del gobernador les prestó Nacho Cástere. 91, en fin, un raído y una bola espantosa, resultando que el gobierno quedó muy contento con haberse quitado de encima a Valentín Cruz y a su secretario, quedando el finado licenciado Bedoya declarado por la mayoría de la prensa mártir de la patría. Para concluir con la fugaz y desgraciada carrera política de licenciado, que con tan buenos auspicios comenzó a brillar en la capital, diremos, refiriéndonos siempre a los rancheros de tierra adentro, que Dios castiga sin palo ni cuarta, y que no hay más que fijarse en los sucesos humanos y seguir la carrera tortosa de las gentes, para convencerse de que, un día u otro, las malas acciones reciben un castigo. Bedoya, que hizo derramar tantas lágrimas a los infelices vecinos de la casa de Regina, que en vez de buscar a Evaristo el verdadero asesino, condenó a muerte a los que no habían tenido ninguna parte en el crimen, vino a terminar su vida en una empresa de desorden y de ambición y, en realidad, su muerte no fue sentida sino por su padre. Para el pobrecito barbero del pueblo de la encarnación, su hijo, como letrado y como orador, era superior a Cicerón, como valiente y como militar, Napoleón era un triste cabo de escuadra comparado a él, como severo y honrado, Catón era un perdulario junto al esclarecido Bedoya. Todos estos nombres de Napoleón, Catón, Cicerón, era Bedoya mismo quien le había revelado que tan esclarecidos hombres habían existido, y él guardaba religiosamente estos recuerdos históricos para poder hacer, cada vez que se ofrecía, comparaciones con su hijo, a medida que la ocasión se le presentaba. Pocos días antes de que saliese Bedoya para la capital en la segunda expedición que hizo y que hemos ya contado, rogó a un muchacho del pueblo que había cursado en la Academia de San Carlos la clase de dibujo, que lo retratara, lo verificó con carboncillo y esfumino y no salió tan mal retrato lo colocó el barbero en un marco antiguo de un señor San José, y los jueves, mientras el patriarca estaba relegado y boca abajo en un rincón, a la imagen sombría de Bedoya le ardían dos velas de cera. Para el barbero, valía tres veces más su hijo que el casto varón con todo y su vara de azucenas. El amor de padre no tiene límites. Tantos días como pudieron los vecinos del pueblo, que estimaban mucho al barbero, le ocultaron la tragedia terrible de San Pedro, pero ya el viejecito estaba inquieto e iba de casa en casa tratando de indagar lo que en verdad había acontecido, preguntando sobre todo por su hijo, a quien, aunque derrotado, esperaba ver de un momento a otro. En ninguna parte podría encontrar mejor refugio que en su pueblo, pues nadie lo había de denunciar y el prefecto mismo estaba complicado hasta cierto punto, pero el hijo no venía y fuerza era desengañarlo, porque aburría a todo el mundo y no dejaba descansar a ninguna de las gentes que encontraba en la calle. El cura y el prefecto mismo se encargaron de esta triste misión. —Vamos, amigo, le dijo el cura, es necesario que se arme usted de valor. —¿Cómo? —¿Qué me va usted a decir, señor cura? ¿Le ha sucedido alguna desgracia? —Supongo que me viene a hablar de mi hijo. —Nada, no se alarme usted, está prisionero. —En Acapulco otra vez, en esa tierra maldita, donde se lo comerán las serpientes y los alacranes, respondió el barbero con una cierta entereza, pues con tal de que su hijo estuviese con vida, le daba cierto orgullo el que sufriese por la patria. Recordaba que regresó de la prisión gordo, sano y contento, y esto le volvió el alma al cuerpo. No precisamente en Acapulco, continuó el cura, que no sabía cómo acabar de darle la infausta noticia, sino en un hospital. —Enfermo, sin duda, enfermo a causa de las fatigas de la campaña. Interrumpió el viejecito. —No precisamente enfermo, dijo el cura, sino herido. —Herido. —Herido. —Válgame Dios. —¿Herido mi hijo, herido? —Sí, sí, resígnese usted, amigo, continuó el cura, y de alguna gravedad. El barbero abrió la boca y quiso pronunciar alguna palabra, pero le fue imposible. —¿Para qué le hemos de ocultar la verdad? Dijo el prefecto, que estaba impaciente y no quería prolongar más los sufrimientos del anciano. —La duda es más terrible. Bedoya murió en el campo de batalla como un mártir. —Resignación, amigo, conformidad, aquí estamos para darle las fuerzas y el valor necesario para soportar tamaña desgracia. Pero el viejecito abría más la boca, meneaba las manos y revolvía las pupilas de los ojos. Se levantó de la silla como queriéndose echar en brazos del cura, pero no pudo y cayó de espaldas, sofocado por el dolor. —Dejemos ya en la eterna paz de la tumba a Bedoya y a su pobre padre, y volvamos a ocuparnos del amigo relumbrón. Todo el ruido que causó el suceso que acabamos de referirle venía como de molde para realizar su empresa. Era el momento de obrar. El golpe a la casa solariega de don Juan Manuel temía que darlo personalmente, pero encontraba más dificultades que las que a primera vista se presentaban. Convenía apartar, o suprimir, si era necesario, al antiguo dependiente de la casa. Era este don Lucio Quintana, gachupín de teta y nalga, como dicen también los del interior, testarudo como un burro, honrado hasta la exageración y mezquino hasta la miseria, había servido durante treinta años al conde, sufriendo, sin alterarse, todas las tempestades y regaños, y respondiendo invariablemente, —Muy bien, señor conde, se hará lo que su señoría disponga, con lo que lograba aplacar los ímpetus de su amo. Ya en la hacienda unas temporadas, ya en la casa de la calle de don Juan Manuel otras, llevaba sus cuentas en un libro forrado de Badana encarnada, por un sistema que, lejos de ser doble, era el más claro del mundo, pues constaba en los asientos una razón muy circunstanciada del motivo por qué entraba o salía dinero, para lo que obraba de entero acuerdo con Agustina, que era la tesorera. Si por el carácter peculiar del conde y la manera desordenada en que llevaba sus negocios, se perdían algunas cantidades, don Remigio y don Lucio Quintana estaban prontos para advertir los errores y hacer los cobros, sobre todo, la fortuna ayudaba por ese lado al conde, y sus cuantiosos bienes daban para todo. Don Lucio Quintana, durante los años de servicio que contaba al lado del conde había economizado casi todos sus sueldos, pues tenía la casa y la comida, y con un par de zapatos cada seis meses y un vestido redondo de paño burdo cada año, estaba perfectamente. Había comprado una casita por el puente de Alvarado y prefería vivir en ella, especialmente cuando Agustina estaba en la hacienda. Asistía desde las diez hasta las cuatro de la tarde al escritorio, que estaba en una pieza baja, frente al cuarto del portero, a esas horas se retiraba, daba sus paseos por la Alameda, al oscurecer se encerraba en su casa y a las nueve de la noche estaba ya durmiendo. Cuando las cajas estaban muy llenas, con discreción y en un coche de sitio iba llevando las talegas al Montepío, donde el conde siempre tenía en depósito una fuerte cantidad. Escribía a este o a don Remigio cuatro letras, y esto era lo más fuerte de su trabajo. Era, pues, de toda necesidad, ocuparse en primer lugar de este dependiente. Relumbrón, en sus conversaciones con el marqués de Valle Alegre, había sabido lo que acabamos de referir y otras cosas más, acerca de la casa de la calle de don Juan Manuel. El marqués conocía los interiores, hasta los más insignificantes, de la casa del conde del Saus, no sólo por su parentesco, sino por las indagaciones que tuvo que hacer antes de su desgraciado viaje a la hacienda, y por largas confidencias de don Remigio, que le tomó mucha afición durante su convalescencia, reconociendo su noble y franco carácter, en el fondo benévolo y bueno. Así, Relumbrón se complacía en platicar en su tertulia de estas cosas con el marqués, dejando el tresillo y las discusiones sin interés con las demás personas que concurrían, y éste, por su parte, queriendo captarse la voluntad de su futuro padre político, nada le ocultaba e iba perdiendo la repugnancia que tenía por él, único obstáculo que le impedía el decidirse resueltamente a casarse con Amparo. ¿Qué hacer, pues, con don Lucio Quintana? La resolución urgía. De un momento a otro podría volver Agustina de la hacienda, o el conde mismo, como lo anunciaba don Remigio en la última carta que le escribió al marqués, o lo que era más inmediato, que estando las cajas de cedro llenas de talegos de pesos con el producto de las ventas del ganado en la feria de San Juan de los Lagos, Quintana las trasladase al Montepío. Después de desvelarse varias noches, de concebir mil proyectos distintos y de hablar con Evaristo, de quien a su pesar tenía necesariamente que valerse, resolvió suprimir a Quintana, pues si se le dejaba existir al día siguiente sería descubierto el robo. ¿Qué daba el portero? No había que vacilar. ¿Suprimir también al portero? ¿Y qué haría con las criadas viejas? Ya vería. Evaristo aprobaba estas ideas, animaba a Relumbrón, que vacilaba y adrede inventaba obstáculos y se comprometía a hacer personalmente estas operaciones, sin ruido ni escándalo. Faltaba que resolver una dificultad. El dinero era mucho y la mayor parte en plata. ¿Cómo sacarlo sin ser descubierto y donde se guardaba inmediatamente, pues no podía entrar ni a la casa de Relumbrón ni al taller de vestuario, ni mucho menos al Montepío o a la casa inglesa donde guardaba sus fondos? Eso sería después, poco a poco y bajo diferentes motivos. Los desanimó esta dificultad, y en las diversas conferencias que con este motivo tenían, estuvieron a punto de abandonar su proyecto. La casualidad, que hasta entonces favorecía siempre a Relumbrón, les volvió el ánimo. Una casa grande, pero en completa ruina, se remataba en pública al Monera ese día mismo, para liquidar una testamentaría. Vio en el periódico oficial el aviso e inmediatamente fue a verla y la encontró que ni mandada a ser. Un patio extenso, saguán grande por donde podría entrar un coche, y piezas apartadas y enmascaradas unas con otras, un verdadero laberinto de los que solían construir los primeros españoles que, habiendo hecho alguna fortuna en el comercio, se fincaban después. Encargó a Lamparilla que la comprase en su nombre, pues intentaba regalársela y darle además en cuenta de honorarios lo que necesitase para la reparación completa. Lamparilla podía construirse un palacio. Al sordo se lo dijeron. A las tres de la tarde que concluyó la almoneda, Relumbrón era dueño de la casa. Uno de sus coches, el primero que había tenido, que por pasado de moda y viejo estaba arrumbado en un rincón de la cochera, bajo el pretexto de que estorbaba y era menester dejar lugar para colocar el nuevo, que había encargado a París, lo mandó a la casa de Volvenere, y de pronto quedaron allí también las mulas. Preparado así todo, les faltaba una persona que les ayudase, y echaron el ojo sobre Valeriano, que precisamente había pedido una licencia para dar una vuelta por su tierra y saber la suerte que habían corrido sus amigos heridos en la escaramuza de San Pedro. Relumbrón se la concedió, pero le previno que viniese a México y se detuviese algunos días con el objeto de que llevase ciertos encargos a Jalisco. Valeriano se despidió de Juan, de Romualdo y de los demás dependientes de la hacienda, y vino de pronto a habitar la casa de Volvenere y a tener cuidado de las mulas, quedando pagado y despedido el portero. Nada faltaba ya sino elegir el momento de dar el asalto, Relumbrón dio tres días ante su vuelta por la casa de don Juan Manuel y dijo al portero que el conde no tardaría en llegar, sacó una carta de la cual leyó un párrafo. Amigo coronel, dizque le decía al conde, probablemente dentro de una semana estaré en esa, y tengo ya deseos de medirme con usted. Lo creo más fuerte que yo, que he estado enfermo y hace meses que no tomo una espada en la mano. Tendremos un asalto formal en mi sala de armas, al que convidará usted a nuestro amigo don Pánfilo Galindo. Deseo a usted, etc., etc. Ya ves, le dijo al portero echándose en la bolsa la fingida carta, es mi deber irlo a recibir y tengo un dependiente en la garita de Vallejo para que me avise en el momento que divise al picador que viene siempre delante del coche. Por lo menos tendré tiempo de estar en la puerta de esta casa minutos antes de que llegue. El portero respetaba al conde, mejor dicho, le tenía miedo, pero no lo quería, así es que no recibió con agrado la noticia de su llegada. ¿Qué quiere usted, señor coronel? Los criados tenemos que obedecer a los amos. El señor conde es así, como usted lo conoce, llega repentinamente y a veces en la noche y sin que nadie lo sepa. Es milagro que se lo haya comunicado a usted, no le agrada que se limpie ni se sacuda la casa, así es que desde que doña Agustina se fue, sólo la cocina y los cuartos de las criadas conocen la escoba. En lo demás, ni se puede andar, la calle está más limpia. Que venga cuando guste su señoría. Tranquilo por esa parte relumbrón, se procedió a la primera supresión. Una tarde, cerca de la oración, don Lucio Quintana se retiraba muy quitado de la pena a su casa, llevaba en un pañuelo unas roscas de pan que llaman estribos y que acostumbraba comprar para su desayuno en la panadería de San Diego, cuando lo detuvo un hombre bien vestido, pero a la manera de campesino o ranchero de tierra adentro. Dispense, señor, que lo detenga, pero como conozco a usted y sé que es el dependiente del señor conde del Saus, desearía saber cuándo llegará la partida de yeguas, pues trato de comprarla, o al menos, la mitad. Como efectivamente don Remigio había escrito al dependiente, relumbró no sabía por el marqués de Valle Alegre, que mandaría una partida de yeguas, ningún inconveniente tuvo Quintana en entrar en conversación con el que lo interpelaba. Amigo, no es lugar este de hablar de negocios, le contestó, pero ya que nos encontramos, le diré que no sé si han salido ya de la hacienda las yeguas, en todo caso, hacen más de treinta días de camino, pues vienen poco a poco, aprovechando los pastos, así, creo que estarán en los potreros de Balbuena a fines del mes entrante. Me conviene, me conviene mucho, pues precisamente a fin del mes recibiré dinero de mi rancho para pagar al contado las yeguas. Ya le daré conocencia de mi persona. Ya se ve que se necesita, pues la casa del señor conde no trata con desconocidos. Tiene usted razón y no dilataremos mucho en ser amigotes. En esta conversación fueron andando y llegaron al puente de Alvarado. La acequia antigua que, según dice la historia, salvó de un brinco el célebre conquistador, no estaba aún cegada, y de uno y otro lado los muros de las casas formaban un callejón oscuro que los vecinos y la policía ayudándoles, habían convertido en un asqueroso muladar. El tuerto Cirilo, pues no era otro el fingido ranchero, agarró fuertemente del brazo a don Lucio Quintana, lo empujó al callejón y sacó un puñal. Oiga bien lo que voy a decirle, viejo arrastrado. Me va a acompañar hasta mi casa agarrado de mi brazo como si fuéramos dos buenos con clapaches. Si grita, si chista, si dice cualquier palabra a los que pasen junto a nosotros, o llama al sereno, le encajo en el corazón este puñal hasta el mango. ¿Ha entendido bien? Demasiado que lo entendió Quintana, pues fue tal su sorpresa que no pudo pronunciar palabra. El tuerto Cirilo enlazó su brazo derecho en el de Quintana, lo sacó del callejón y continuaron en silencio y al parecer en buena armonía hasta una casa de vecindad de la plazuela de San Sebastián, sin que en todo el tránsito encontrase Quintana un alma que lo pudiese socorrer pues apenas abría la boca para pedir misericordia al bandido, cuando sentía la punta del puñal en su corazón. Era la casa de un solo piso, con más de treinta cuartos, todos habitados por ladrones, formando parte de la banda de Cirilo, reforzada con nuevos reclutas, establecidos en lo más retirado de los barrios de la ciudad y donde hasta de día era peligroso andar. Ya estaban avisados los vecinos y salieron a recibir al tuerto con su presa. Cerraron el saguán, metieron a Quintana a uno de los cuartos que alumbraron con tres o cuatro cabos de vela de cebo pegados a la pared, lo bolsearon quitándole su buen reloj de oro y las pocas monedas que tenía, lo amarraron de pies y manos, lo llevaron al segundo patio donde había un pozo profundo, y lo arrojaron vivo de cabeza. Enseguida echaron piedras y escombros de los muchos cuartos que estaban derrumbados, pues el propietario ni quería reedificar la casa, ni se atrevía ningún cobrador a entrar en ella para recibir la renta. El verdadero propietario era el tuerto Cirilo. Que el pobre don Lucio Quintana gritó, se resistió, lloró, imploró la compasión de los desalmados quien puede dudarlo. Él hizo todo lo posible en defensa de su vida, pero ni sus gritos fueron escuchados por nadie, ni en ninguno de esos seres feroces hubo un rasgo de compasión. Cuando medio llenaron el pozo, fueron a lo que podía llamarse salón, que era un cuarto grande que daba a la calle, donde una de las mujeres que vivía con ellos les tenía preparada una fritanga de chorizos y unos cubos de pulque. Comieron y bebieron, y los unos se quedaron borrachos, tirados en las vigas, y los otros salieron a recorrer, con sus puñales bien afilados, las calles oscuras de la ciudad. Cuando Relumbrón fue en la mañana siguiente al taller de vestuario, supo por doña Viviana que el asunto del dependiente del conde del SAU se había concluido felizmente. No quiso saber ni cómo había sido, ni doña Viviana lo sabía en realidad, pero si acto de contrición era capaz de tener, lo tuvo en ese momento, y habría prescindido de su empresa, pero ya era tarde. Toda la semana anterior había estado tan preocupado y triste, que doña Severa y Amparo se lo conocieron, atreviéndose a preguntárselo. Si es un apuro de dinero, ya sabes, le dijo su mujer, que puedes disponer de lo mío. Amparo hizo más, fue a su ropero, sacó su cajita llena de moneditas de oro y se la presentó. La he guardado para ti, y al decirle esto le enlazó con sus brazos y le dio un beso en la frente. Relumbrón se desprendió de ella sin responderle una palabra y se limpió los ojos con su pañuelo. Con estas impresiones recibió la noticia de la supresión de Quintana. Pero hemos dicho que no había remedio. Fuerza era que el golpe se diese en la noche misma. A cosa de las ocho, Relumbrón, Evaristo y Valeriano estaban reunidos en la casa de la calle del puente de Volvenere. Relumbrón llevaba una bolsa de lona debajo de su capa, que contenía martillo, pinzas, berbiquí, ganzúas, todo un aparato para forzar las chapas o romper las cajas en caso necesario, pues suponía que no encontraría las llaves. Evaristo y Relumbrón, aunque sabían bien que no tendrían que combatir más que con un viejo débil y tres mujeres tímidas, se armaron con pistolas y puñales de todas dimensiones. Los dos, sin saber por qué, tenían más miedo que si se tratase de un asalto en el monte a la diligencia. Valeriano no tenía ninguna arma, y era el que estaba tranquilo, pues ignoraba lo que iban a hacer, obedecía simplemente al que acostumbraba, después de mucho tiempo, a llamar su patrón. Entre Evaristo y Valeriano guarnecieron las mulas y las pegaron al coche. Relumbrón entró y los otros dos subieron al pescante. Cerca de las nueve salió el coche del patio de la casa. Evaristo se bajó del pescante a cerrar la puerta, guardó la llave en su bolsillo y partieron al trote. A poco, pues no había que andar más que la calle de Volvenere, el coche paró en la casa del conde. La calle estaba sola y sombría, las casas cerradas y los ricos hombres que vivían en ellas entregados al sueño rezando o echando en familia su mano de malilla o de trecillo. El tiempo era húmedo y en el nublado cielo se dejaban ver apenas algunas estrellas. Relumbrón se apeó y sonó suavemente el aldabón. En cinco minutos ninguna respuesta. Probablemente el portero se había dormido. Volvió a tocar un poco más fuerte, y nada. A la tercera, la ventanita enrejada del postigo se abrió y aparecieron detrás de ella los ojos y las narices del viejo. ¿Quién es a estas horas? José, el conde ha llegado, le contestó relumbrón. Abre, enciende el farol y sube a despertar a las criadas, entre tanto, yo quedaré aquí. Se rompió cerca de la garita un rayo a una de las ruedas grandes del coche y se han detenido componiéndolo, pero es poca cosa y no dilatará en llegar. El portero tuvo desde luego una corazonada y vaciló, quedándose con sus narices pegadas a la rejilla y los ojos clavados en relumbrón. Abre, le dijo éste, comienza a llover, y fuerte. En efecto, una nube gruesa pasaba por encima de esa parte de la ciudad arrojando un copioso rocío. El portero no se atrevió ni le ocurrió ninguna excusa. No podía tener sospecha ninguna de un coronel, de un hombre tan rico y amigo de su amo, sin embargo, llamó su atención que el picador y parte de los criados, que llegaban un cuarto de hora antes que el conde, cuando venía de la hacienda, no hubiesen aparecido. Con cierta duda y repugnancia entró a su cuarto, encendió una segunda vela y descolgó de un clavo de la pared la llave chica del postigo, las demás de la puerta, pues eran tres, estaban reunidas en una argolla y pendientes de otro clavo. Apenas se abrió el postigo, cuando entró relumbrón. Por un momento tragó que el viejo José no le abriría, con lo que no sólo se frustraba el golpe, sino que, asesinado Quintana, su falta se notaría al siguiente día, el portero lo avisaría al marqués de Valle Alegre, que suponía ser el esposo de Mariana, pues ignoraba lo ocurrido en la hacienda, se harían sus averiguaciones, y de ellas resultaría que la venida del conde era una falsedad y la visita nocturna de relumbrón en la casa de don Juan Manuel con ese pretexto, la prueba concluyente de su culpabilidad. Cuestión de vida o muerte para el coronel, que tuvo diez minutos de verdadera agonía. Tras de él entró Evaristo, y los dos, con la precipitación que da el miedo, cerraron el postigo, se apoderaron de la llave y cayeron sobre el portero, que tenía en la mano una palmatoria con un cabo de vela, la que soltó cayendo al suelo, quedando solamente la rajadura de luz de la puerta del cuarto, donde ardía otra vela. El portero, viéndose acometido, dio un grito de terror, pero no pudo dar el segundo, porque Evaristo lo había agarrado del cuello y con sus dos toscas manos callosas le apretaba fuertemente, hasta que le hizo salir toda la lengua y las pupilas de los ojos. En la lucha suprema de la muerte, el portero, aunque viejo, hizo un esfuerzo, se agarró de los cabellos de Relumbrón y Evaristo y los tres cayeron revueltos en las losas del tránsito del saguán al patio. Un momento quedó ese grupo de piernas, brazos y cabezas revueltas y formando en la media oscuridad de la noche lluviosa una especie de quimera o figura infernal, que se fue descomponiendo poco a poco, pues Relumbrón quedó un momento aturdido con el golpe, quedando frente a frente los dos asesinos con los cabellos erizados y las fisonomías descompuestas por el miedo y el crimen, y su víctima, retorcida e inerte, con la lengua saliendo cele de la boca y la fisonomía espantosa de las cariátides y monstruos de piedra que circundaban la cornisa de la azotea del tristísimo y sombrío palacio de la calle de don Juan Manuel. Nos hemos salvado, dijo Relumbrón después de una larga pausa, respirando fuertemente, pues faltaba aire a sus pulmones y metiendo la mano entre sus cabellos para alisarlos. Si este miserable viejo no nos abre, somos perdidos, y no hubiéramos tenido más que escoger entre el suicidio o la fuga. Buscaron sus sombreros, que habían rodado por el patio, y entraron al cuarto del portero, donde había, como se ha dicho, una luz, y se apoderaron de las llaves grandes del saguán, pero antes de abrirlo para que entrase el coche, cogieron por los pies el cadáver del viejo, lo llevaron arrastrando hasta su cuarto, lo acostaron en la cama y lo cubrieron con las ropas y almohadas de la misma. Costó les trabajo manejar los grandes cerrojos y aldabones, pero al fin lo lograron. Valeriano entró con el coche, y les dijo que desde que llegaron ni un alma había pasado por la calle ni los serenos estaban en las esquinas, pues se habían marchado con sus faroles. Relumbrón lo había previsto y arreglado. Cerradas de nuevo las pesadas puertas del saguán, Valeriano quedó en el patio al cuidado del coche, y Evaristo y Relumbrón, con la palmatoria en la mano, subieron las escaleras. La lucha que tenían que emprender con las mujeres era más dificultosa, Relumbrón, por las conversaciones diversas que había tenido con el marqués de Valle Alegre, sabía que las cajas de cedro en que encerraba Agustina el dinero, estaban en un cuarto de bóveda, detrás del archivo o biblioteca, y que se entraba por uno de los muchos estantes llenos de libros y papeles de que estaba rodeada la pieza. ¿Pero por cuál de ellos? Eso era lo que no sabía, y si era necesaria, para abrir la enmascarada puerta, una llave especial u oprimir un resorte o quitar una moldura. Las criadas, especialmente las dos más antiguas de la casa, deberían estar en el secreto, y el trabajo era descubrirlo por medio de amenazas y promesas. Si no se lograba esto, habían perdido su tiempo y matado inútilmente a dos personas. En toda la noche era imposible demoler más de veinte estantes, ni los útiles que traían eran bastantes para ello. Con esta duda acabaron de subir las escaleras, y cuando observaron que todo estaba en silencio y las puertas cerradas, les ocurrió otra dificultad. ¿Y si las criadas no nos quieren abrir, se asustan y suben a la tea y gritan a la calle? Los serenos no vendrán, dijo Relumbrón contestando a las observaciones de Evaristo, pues aunque no saben lo que va a pasar, se han comprometido con el tuerto Cirilo a no aparecer por las esquinas sino hasta cosa de las cuatro de la mañana, pero alguna ronda de caballería puede pasar o algún vecino oírlas, pues no es tarde para que en todas las casas estén durmiendo profundamente. ¡Qué diablos! Debimos haber pensado en todo esto, y no haber ahorcado al portero sino después de haberlo forzado a que despertara a las viejas. ¿Qué hacer? Y andando en estos temores a pasos de lobo por los corredores, examinaban con la escasa luz del cabo de vela las puertas y las encontraban cerradas, cubiertas de polvo y de telarañas, y de tal solidez, que era imposible que se diesen haciendo uso de los instrumentos que habían traído y creído solamente útiles para forzar las cajas. Dieron por fin con una puertecilla de menos resistencia que la otra y que conjeturaron que comunicaba a un pasadizo que conducía al cuarto de las criadas. Relumbrón había varias veces visitado la casa, entrado directamente a las habitaciones del conde hasta la sala de armas, pero no conocía el archivo, ni había estudiado ni fijado su atención en las demás, pues que cuando tiraba la espada con el conde, ni remotamente pensaba que un día o, mejor dicho, una noche, volvería como un bandido a robarle su dinero. De estudio en estudio de las puertas, y de reflexión en reflexión, se decidieron, pues no había más remedio, por la puertecilla ya indicada. Usaron de la colección de ganzúas, que era sin duda la mejor que había en México, y lograron abrirla sin ruido. Era efectivamente un pasillo donde estaban las destiladeras, y llenas las paredes de jarros de Guadalajara, tecomates de pátzcuaro, platos de china, muñecos y otras curiosidades con que se acostumbraba en las casas grandes adornar las paredes de los pasadizos y antecomedores. El pasadizo, de seis o siete varas de largo, terminaba en otra puerta también cerrada. Aplicaron las ganzúas y lograron también abrirlas sin ruido alguno. Esa puerta daba entrada a una especie de vivienda que formaba un conjunto con la cocina, despensa y cuarto donde se planchaba y guardaba en grandes estantes la mantelería y ropa blanca. Todo ello, por supuesto, oscuro, lo veían con la vacilante luz de la vela, que estaba a punto de acabarse, y el más profundo silencio reinaba. Un largo ronquido, como de alguno que ha estado mucho tiempo acostado sobre el pulmón y se voltea, los guió. Abrieron una puerta que sólo tenía un picaporte y penetraron al cuarto de las criadas, que dormían profundamente. Evaristo y Relumbrón sacaron los puñales, y con pequeños pasos y mucho tiempo examinaron el local. Eran dos piezas, en una había dos camas ocupadas por dos ancianas. La cocinera y la recamarera antiguas en la casa y contemporáneas de Agustina. Las demás criadas, y había más de cuatro, Galopina, Fregona y recamarera, habían sido despedidas, por no ser necesarias, desde que el conde y Mariana se marcharon a la hacienda, y obedeciendo también el rarísimo capricho del conde de que sin su orden expresa no se había de sacudir ni barrer su habitación. En la segunda pieza, muy aseada y bien amueblada, había un solo lecho, y en el una muchachuela con de dieciocho años, descubierto el seno y en parte las piernas, que salían fuera de las sábanas, sin duda a causa del calor de los cuartos completamente cerrados. La muchacha, lo mismo que las dos criadas viejas, dormían con el sueño sabroso de la buena conciencia y de la seguridad completa, pues jamás habrían pensado que ladrones de ninguna clase hubiesen podido penetrar en aquel castillo, respetado y temido por todo el mundo por más de cuarenta años. El nombre solo del conde inspiraba miedo. Evaristo, disoluto y atrevido, intentó quitar enteramente las sábanas que cubrían a la muchacha, pero Relumbrón le agarró el brazo y lo contuvo. No, no venimos a eso, le dijo con mucha cólera. Con el dinero que te tocará tendrás para cien mujeres. Después de la muerte de Tules, quiso Agustina tener una compañera, y sacó del convento de San Bernardo a una muchacha huérfana, llamada Consuelo, que adoptó por hija y a favor de la que hizo su testamento al marcharse a la hacienda. Era ésta la que, descuidada, dormía en su cama y que excitó los pervertidos instintos de Evaristo. Nada de violencias por el pronto, dijo Relumbrón en voz baja, o no sabremos dónde están las cajas. Las cajas yo sé dónde están, pues he entrado varias veces a esta casa, le contestó Evaristo con la misma voz, pero no sé qué demonios tengo, que siento como si me apretaran la cabeza con un fierro. ¿Cómo no me acordé del pasadizo y de estas piezas? De aquí saqué a mi mujer, que me dijo dormía en este mismo cuarto y en esta misma cama donde está la muchacha. Lo sé todo, de aquí sacaste a tu mujer, a quien asesinaste en una noche de borrachera. Evaristo se quedó mirando a Relumbrón con ojos iracundos. Vamos. Retírate, y déjame hacer lo que me parezca. Comenzó por cubrir con las ropas de la cama a la muchacha y moverla suavemente. Despierta, muchacha, le dijo, pero no vayas a gritar ni te asustes. No queremos hacerte ningún daño. La muchacha abrió los ojos, se encontró con los de Relumbrón que había guardado su puñal y tenía en la mano la palmatoria con la vela. No grites, no grites, sería inútil, pues nadie te oirá, y ya te digo, no tengas miedo. Consuelo quiso de pronto gritar, pero la fisonomía de Relumbrón, que no le era desconocida y además simpática en vez de ser siniestra, le inspiró cierta confianza y se contuvo, aunque sobrecogida de un temblor interior nervioso que le hacía dar diente con diente. Como ya hablaba Relumbrón en voz alta lo mismo que Evaristo y se había escapado un pequeño grito agudo consuelo, las dos ancianas despertaron y mirando hombres a tales horas, comenzaron a gritar, a encomendarse a Dios y a pedir misericordia. Evaristo, que había encendido una vela que estaba en la mesita cerca de la cama de consuelo, acudió con puñal en mano a la otra recámara. Silencio, malditas brujas, o las hago pedazos con este puñal. Callen. Nada se les hará con sólo que respondan a lo que se les va a preguntar. ¿Dónde están las cajas con el dinero? Las cajas están en la recámara de Doña Agustina, respondió temblando la cocinera, no hay más que entrar, pero por Dios y su Santísima Madre, no nos quiten la vida. Quietas y sin chistar. Les dijo Relumbrón. Los dos pasaron a la vivienda de Agustina, que se componía de dos piezas, una de costura y otra que le servía de recámara. Efectivamente había allí dos cajas medianas, cuyas cerraduras forzaron fácilmente con los instrumentos que traían. Encontraron talegas vacías, papeles y un costalito fronterizo tejido con algodón de colores, que contendría sesenta o setenta pesos en moneda menuda. ¿Y para esto hemos venido y hemos ahorcado al portero? Dijo Evaristo encarándose a Relumbrón con insolencia. No son estas las cajas que buscamos, Evaristo, le contestó éste. Las que tienen el tesoro están en la biblioteca. Es necesario transigir para que nos guíen. Diciendo esto, volvieron a los cuartos de las criadas, que temblando de miedo no osaban respirar recio ni abrir los ojos. Vamos, no sean tontas. Les dijo Relumbrón con voz suave. Vístanse y vengan con nosotros, para enseñarnos dónde están las cajas del conde. Las que hemos visto no tienen más que papeles y talegas vacías, y deben ser las de Doña Agustina. Las dos viejecitas obedecieron y dentro de las sábanas se vistieron. Consuelo ya lo había hecho. Las cajas del señor conde, dijo la cocinera, nunca las hemos visto en los años que llevamos en la casa, están detrás de la biblioteca, pero no sabemos por cuál de los estantes entrará. Vamos, pues que ustedes así lo mandan. Caminaron las tres criadas escoltadas por Evaristo y Relumbrón, atravesaron varias piezas lúgubres, con los muebles resguardados con fundas y alfombras cubiertas de telarañas y polvo, hasta que llegaron al gran salón que ya conocen los lectores. Una puerta primorosamente labrada y con sus cortinajes como las demás, les dio entrada a la biblioteca. Era una pieza formando un cuadrilongo de cosa de siete varas de largo por seis de ancho, con un artesón de gruesas vigas de cedro con ménsulas terminadas en distintas figuras fantásticas, y rodeada completamente de toscos estantes de cedro con gruesos alambrados. ¿Cuál de estos estantes daba entrada a la bóveda donde estaba el tesoro? Ya les hemos asegurado, les dijo Relumbrón a las criadas con voz casi afectuosa, que no les haremos ningún daño si nos señalan cuál es el estante que da entrada a donde están las cajas, y la manera de abrirlo. Si se resisten, ya será otra cosa. Espero que no nos obligarán a un extremo al que no queremos llegar. Se dirigía a la cocinera que, como más vieja, suponía enterada de los secretos de la casa. Por esta cruz, e hizo la señal con la mano, juro que no sé por dónde se entra. Creo que dos veces en mi vida, en veinte años que llevo a servir al señor conde, he entrado en esta pieza, así, nada puedo decirles, y por la sangre de Cristo, que no me digan más, pues si me mataran sería lo mismo. Nada sé. Relumbrón, por supuesto, creyó que la fidelidad tradicional de las criadas que se engríen en una casa y sirven muchos años en ella, impedía a la cocinera revelar el secreto. Así, se dirigió a la otra hasta con súplicas, y obtuvo la misma respuesta. Entabló con la muchacha, aunque suponía que era la que menos podía saber el secreto, un diálogo no sólo cariñoso y haciéndole mil promesas distintas, sino que llegó al grado de rogarle y prometerle que la sacaría esa misma noche de la casa, le aseguraría su suerte y, si era necesario, la tendría en su casa como su hija. Por supuesto promesas que no pensaba cumplir, pero quería agotar hasta lo último el sistema de persuasión y de ruego, antes de llegar a las amenazas. Más de media hora luchó sin resultado, siempre la misma negativa. La verdad era que las dos viejas ignoraban completamente el misterio, y sólo no sabía Consuelo, que cada vez que había que introducir o sacar dinero, entraba con Agustina y le ayudaba. Consuelo, joven, robusta, servía más para esto que el mismo portero, viejo y cansado. Relumbrón y Evaristo se miraban sin saber qué partido tomar. Pues que nada nos quieren decir, estamos perdiendo aquí el tiempo, no hay más que matarlas. El tono decisivo con que el bandido pronunció estas palabras y el largo puñal que sacó de la bolsa de su chaqueta, persuadió a aquellas pobres mujeres de que había llegado el último día de su vida, y cayeron de rodillas llorando amargamente y pidiendo misericordia a gritos. Cinco minutos tienen, les dijo Relumbrón, a quien agradó el efecto que había producido la amenaza de Evaristo, para encomendar a Dios su alma, pero de ustedes depende, si nos revelan el secreto, serán perdonadas. ¿Nos promete usted la vida, señor coronel, y yo que sé el secreto se lo diré y abriré el estante? —Desgraciada —exclamó Relumbrón—. ¿Tú me conoces? —Al principio, no, por la sorpresa y el miedo, pero después recordé que usted ha venido varias veces y ha entrado a la sala de armas con el señor conde. Desde el corredor los he visto entrar y salir. Relumbrón no sabía si tal muchacha existía en la casa del conde, pero no se sorprendió de que lo hubiese reconocido, así es que le contestó con calma. —Tanto mejor, muchacha, así estarás segura de que soy incapaz de hacerte ningún mal. Ábrenos la puerta del estante, que es lo que nos importa. Consuelo se dirigió a un estante situado en el fondo de la pieza, torció la llave que estaba pegada y lo abrió. Los libros que contenía eran de cartón, tan perfectamente imitados, que no se distinguían de los demás. El fondo estaba hueco, y quitando una simple trabilla de madera, se abría una puertecilla de madera que el conde dejó provisionalmente, mientras mandaba hacer una de fierro, lo que nunca llegó a verificar. Después de tantas ansias y dudas Relumbrón y Evaristo estaban en posesión del tesoro, y con la temblorosa llamita de la vela de cebo, alumbran dos grandes cajas de cedro de tres llaves cada una y con chapas y brazos de fierro, fuertes y labrados con la curiosidad de los herreros flamencos del siglo XVIII. —¿Y las llaves? —preguntó Relumbrón a Consuelo. No tuvo necesidad de esperar la respuesta, pues alumbrando con la vela la oscuridad de la bóveda, vio en la pared un gancho donde colgaba un manojo de llaves reunidas en una cadena. Agustina, llena de pesares, enferma y con las terribles noticias de la hacienda, había dejado las cosas de la casa en el mismo estado, sin tomar precaución ninguna, por otra parte, en ese tiempo, en que no había cajas de fierro, ni billetes al portador, ni bancos de depósito, el dinero se guardaba así, o en el Montepío, o en casa de un comerciante de confianza, o se enterraba, pero sea lo que fuere, confianza o descuido, los dos ladrones no tuvieron ya trabajo ni necesidad de usar de sus herramientas y abrieron las cajas. Llenas de dinero. Relumbrón y Evaristo se quedaron absortos. —No hay que perder tiempo —dijo Relumbrón sacando el reloj—, son las diez y media. Y luego dirigiéndose a Consuelo, vas a venir conmigo para que me proporciones bandas, ceñidores, cuerdas, en fin, cualquier cosa para amarrar a ustedes, sin lastimarlas, solo por el tiempo, que no será largo, de sacar el dinero. Es una precaución que debemos tomar, anda y procura también más luces. Relumbrón y Consuelo entraron a las piezas y dejaron a oscuras a Evaristo, cuidando a las dos criadas viejas. A poco volvieron con dos luces y varios ceñidores, bandas y rebosos. Amarraron fuertemente de los pies y las manos a las dos ancianas, la última fue Consuelo, las colocaron en sus camas y comenzaron a vaciar las cajas. —¿Cuánto dinero había en ellas? —¿Quién sabe? Pero era mucho, y como la mayor parte estaba en plata, la dificultad era sacarlo todo, pero no se arredraron. Relumbrón colocó tres talegas de a mil pesos en los hombros robustos de Evaristo, tomó el otra, y cada uno con su palmatoria en la mano atravesaron las sombrías piezas de la casa, bajaron las escaleras y metieron el dinero en el coche. Enseguida bajaron otras cuatro, y con esto bastó, por temor de que fuese a desfondarse el coche, que no era ni fuerte ni nuevo. Abrieron con precaución el saguán, miraron si alguien pasaba por la calle, y hallándola sola y casi oscura, salió el coche conducido por Valeriano. Cerraron el saguán sin echar los pesados cerrojos, y llevándose la llave del postigo, echaron a andar. Relumbrón dentro y Evaristo en el pescante. Llegando a la vieja casa de Volvenere, hicieron la misma operación de abrir, entrar y cerrar, descargando las talegas en el cuarto que para esto había destinado, y regresaron a la calle de don Juan Manuel. Por mucha que fuese la actividad y la prontitud con que trataba de vaciar las cajas, no pudieron hacer más que seis viajes hasta las tres de la mañana, y era menester cesar, porque a las cinco las garitas se abrían y comenzaban a entrar a tajos de burros y los indios cargados con carbón y madera, y a salir las gentes a la calle. Además, ya estaban rendidos de fatiga, y el copioso sudor tenía pegadas al cuerpo sus ropas interiores. Las cajas aún tenían mucho dinero, pero en plata. Resolvieron, por último, vaciarlas completamente para ver si en el fondo lograban encontrar el oro, como en efecto sucedió. En una de ellas se hallaba un talego fronterizo de Gamusa, que al parecer contenía mil onzas de oro. Parece que por ahora hemos concluido, mi coronel, dijo Evaristo. ¿Volveremos mañana? De ninguna manera. Si esta noche hemos caminado con felicidad, mañana quién sabe lo que nos pasaría. Es que todavía hay, como usted ve, doble de lo que hemos acarreado, y es verdadera tontería dejarlo aquí. Es lástima, dijo Relumbrón, pero mañana tal vez vienen a tocar la casa con motivo de algún asunto, o llegan criados de la hacienda, quizá la misma doña Agustina. No, nada, estoy decidido, esta noche terminamos. Como mi coronel quiera, dijo Evaristo con tristeza. Vámonos, pero ¿qué hacemos con estas mujeres? Relumbrón meneó la cabeza, se quedó un momento pensativo, y respondió. He pensado mucho, al mismo tiempo que sacábamos el dinero, y no me ocurre nada. No hay remedio. Evaristo sacó su puñal y se dirigía a las recámaras oscuras donde estaban las mujeres. No, no, le dijo Relumbrón, darles de puñaladas no, llenar las camas de sangre. No, no. ¿Entonces? Preguntó Evaristo. Relumbrón pensó en consuelo, mejor dicho, mejor dicho, en amparo. Consuelo poco más o menos era de la misma edad que ella, los mismos ojos, el mismo corte de cara. ¿Si fuese mi hija también? Pensó. He tenido en mi vida tanta fortuna con las mujeres. ¿Qué ha? Eso no. Me ocurre una idea. ¿Cuál, mi coronel? ¿Si nos lleváramos a consuelo? La verdad, mucho me gusta, y mi coronel lo ha conocido, pero llevarnos a esa muchacha sería llevar la horca con nosotros. Conoce a usted, y por más que prometiera callar, el día menos pensado se escaparía. Ni pensarlo, mi coronel. Mucho me gusta, pero es imposible que quede con vida. Relumbrón volvió a pensar en amparo. En aquel momento no sólo habría prescindido del dinero que había robado, sino habría dado el doble por no haber pisado esa noche fatal los umbrales de la casa del conde. Mi coronel tiene un buen corazón y no es para estas cosas. Váyase al coche a esperarme, y yo dejaré todo aquí arreglado. Le juro que no derramaré una gota de sangre. Relumbrón, pensando en consuelo, mejor dicho en amparo, bajó lentamente las escaleras y se metió dentro del coche. Evaristo, cuando se vio solo, se encaminó con su palmatoria en la mano a las recámaras de las criadas. Tomó a una, amarrada como estaba, la cargó en las espaldas y se la llevó a la bóveda donde estaban las cajas, asegurándole siempre que nada le iba a hacer. Allí le rellenó la boca con pedazos de papel de china que encontró en la biblioteca, le envolvió la cabeza con un rebozo, y la acostó en el fondo de una caja. Lo mismo hizo con la otra anciana. Llegó su turno a consuelo. Como habían sacado todo el dinero en plata entalegado, para buscar el oro que al fin encontraron, Evaristo fue vaciando los pesos sobre los cuerpos de las tres desgraciadas hasta que los cubrió y se llenó la caja. El resto del dinero lo echó en la otra, las cerró y colocó las llaves en el mismo gancho donde estaban. ¡Qué lástima! Dijo al bajar la escalera con su palmatoria en la mano, que no me hubiera podido llevar a la muchacha y al dinero que queda, pero no era posible, bastante tengo con que Cecilia esté todavía viva, mas ya le llegará pronto el día de su santo. Capítulo 50 La Providencia Al acontecimiento de San Pedro se le echó tierra, San Ciprián fue absuelto en el consejo de guerra, y publicó un folleto vindicando su conducta, refiriendo los sucesos a poco más o menos como pasaron, pero descargando toda su furia contra el licenciado Bedoya, que ya no podía vindicarse. Los dos muchachos calaveras murieron en el hospital a resultas de sus heridas, que eran numerosas. El atrevido golpe de relumbrón no hizo ni poco ni mucho ruido. Parece que en ciertos periodos, más o menos cortos, se suspende la acción benéfica y reguladora de la Providencia, y permite a los malvados cometer con la más completa impunidad los más horrendos crímenes. La casa del conde del Sao siguió, como de costumbre, silenciosa sombría y cerrada como si nada hubiese pasado. El dependiente acostumbraba cada semana escribir una carta de estampilla a don Remigio, diciendo generalmente que no había novedad, o dándole noticia de los pocos asuntos que ocurrían, y acababa de echar su carta al correo cuando fue sorprendido por el tuerto cirilo. Relumbrón esperaba, pues, que pasarían muchos días antes de que pudiera descubrirse el crimen, y aún entonces porque se lo habrían de atribuir a él, ni quien podía remotamente sospechar que había sido el autor. El único testigo que hubiese podido un día u otro comprometerlos, era Valeriano, y ese había desaparecido. Cuando con el oro que encontraron terminaron el último viaje, tomó Evaristo las riendas de las mulas del coche y se dirigió a la viña. Valeriano continuó a su lado en el pescante, silencioso y preocupado. No tenía ni la más leve idea de que su amo, el dueño de la hacienda de Arroyo Prieto y del Molino de Perote, pudiese ser un ladrón, pero no le podía caber duda, lo veía, él mismo era cómplice involuntario, y todavía no lo quería creer, pero ya en la situación en que estaba, no tenía más que obedecer hasta que concluyera la aventura. Evaristo condujo el carruaje por calles extraviadas hasta los callejones apestosos de esa ciudad de basura que hemos descrito al principio de esta obra, donde la vieja Anastasita salvó a Juan que estaba a punto de ser devorado por los perros hambrientos. Si te apearas a componer las riendas, pues creo que se han enredado, dijo Evaristo a Valeriano. Valeriano no tuvo dificultad en obedecer, y al tiempo que bajaba del pescante, Evaristo le hundió el puñal en el cerebro. La muerte fue instantánea y el muchacho cayó sin exhalar un gemido. Entre Evaristo y Relumbrón echaron sobre el cadáver cuanta basura pudieron, el uno volvió a montar al pescante y el otro dentro del carruaje, y se dirigieron, dadas las cuatro de la mañana, a la casa del puente de Volvenere, quitaron las mulas, las dejaron sin cenar, después de haberlas hecho trabajar toda la noche, y emplearon el tiempo hasta que amaneció en contra y colocar convenientemente en el cuarto el dinero que se habían robado. De día ya, Evaristo se dirigió al llamado mesón de San Justo, donde tenía sus caballos y de allí regresó al monte, y Relumbrón, envuelto en su capa, entró a su casa al tiempo mismo que su mujer y su hija salían, como lo tenían de costumbre, a oír su misa a la iglesia cercana. Relumbrón se estremeció, pero pudo disimular y tenía preparada de antemano su respuesta pronta para los casos que se ofrecieran. Desvelado toda la noche en palacio. Les dijo. Me tocó la guardia, y cuando el presidente comienza a referir la historia de sus campañas desde que fue cadete, no hay medio de cortarle la palabra, ni mucho menos yo, que tengo que obedecerle. Doña Severa creyó o no lo que decía su marido, pero estaba decidida a no hacer indagaciones ni mortificar con preguntas y nada le contestó. Amparo, que no era capaz de sospechar de su padre, a quien adoraba, le tendió la mano, pero Relumbrón no se la dio. La temía sucia de la plata que había manejado y de la basura que había echado sobre el cadáver de Valeriano. Cuando de pie en la puerta del saguán vio alejarse con paso tranquilo a su mujer y Amparo, tuvo un dolor agudo en el corazón, como si le hubiesen clavado un puñal. Consuelo era idéntica en la cara y en el cuerpo a su hija y Consuelo acababa de ser violentada, asesinada por su cómplice Evaristo. Se le volvió a pasear por la imaginación a terrible idea, si será mi hija. Y entró en sus piezas, haciendo un examen de conciencia y recordando la serie de mujeres a quienes había conocido, y las épocas de sus amores. Mientras más recordaba su vida, más presunciones tenía de que Consuelo era su hija. —¡Bah! —dijo metiéndose en las sábanas. —¡Qué tonterías se le meten a uno a veces en la cabeza! Pensemos en el negocio de Carrascosa, y pensando en él, cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. La fatiga y el cansancio pudieron más que sus negros ramordimientos. El negocio de Carrascosa era robarlo como había robado las cajas del conde del Saus. Era un negocio quizá más productivo, pero no se atrevía, no podía hacerlo personalmente. Desde la aventura tragicómica del cementerio, Pepe Carrascosa había cambiado de carácter y de modo de vivir. El golpe cuando los muchachos del hospicio dejaron caer el ataúd, la emoción de verse ya a punto de ser enterrado vivo, pero más que todo, la cólera contra sus parientes, que creía habían tenido la criminal intención de deshacerse de él, le produjeron una enfermedad muy grave, de la que felizmente sanó al cabo de tres semanas, y en la convalescencia tuvo tiempo de reflexionar, y sus reflexiones ocasionaron que cambiase completamente de vida. De pronto, y antes que todo, hizo un Nuevo Testamento y, como buen cristiano, reconociendo que Dios lo había salvado, por medio del muchacho que dejó caer el ataúd, de una muerte horrorosa y de la enfermedad que le vino en consecuencia, instituyó legados para las parroquias pobres, con obligación a los curas de hacer cada año una función solemne y repartir limosnas a las familias vergonzantes de la feligresía, dotó con quinientos pesos anuales a diez niñas huérfanas que dieran testimonio ante él. Arzobispo de buena conducta, y por este estilo seguían otras cláusulas. Lo que restara, cumplidas esas mandas, debería dividirse entre los pobres del hospicio y el muchacho que por travesura o por casualidad dejó caer el ataúd en la puerta del cementerio. Recordaba, y así se lo encargó al escribano, que ese testamento se abriera en presencia de su cadáver que el médico o médicos que lo asistieran, le abrieran el pecho, le sacaran el corazón y, conservándolo en un frasco de espíritu de vino, lo colocasen junto al ataúd en el sepulcro que expresamente mandaría hacer en San Fernando, como lo hizo desde el momento que pudo salir a la calle. El mismo llevó también a dos de los periódicos de más circulación un aviso prometiendo muy buena recompensa a quien le presentara o le diera razón del muchacho, este aviso debía reproducirse constantemente tres veces por semana. Pero antes de que llegase el momento en que otra enfermedad se lo llevase y los médicos le sacasen el corazón, se propuso no pensar en la muerte y pasarse una vida de príncipe, pues que su dinero le permitía hacerlo, dejando todavía lo bastante para que se cumpliesen las mandas de su testamento. Abandonó el infecto tugurio donde voluntariamente se había martirizado tantos años, y trató de buscar una buena casa, pues las de su propiedad estaban ocupadas. Recorriendo las calles más céntricas, fue a dar a la de León. La casa, cuyos papeles en los balcones anunciaban que estaba vacía, era sola, con seis piezas y cocina, muy aseada y hasta lujosa. Por todos aspectos le convenía. Era propiedad de Relumbrón que la había adquirido en uno de tantos cambios y tratos que hacía con amigos y jugadores, y que por aquel momento no tenía aún la idea de organizar sus lucrativos negocios como lo hizo después. El arreglo entre propietario e inquilino no fue difícil. Pepe Carrascosa y Relumbrón desde antes eran amigos. Se habían conocido en el Montepío. No faltaban cada mes a las salmonedas de alhajas, y uno y otro no salían del gran palacio del conde de regla, sin haber comprado lo más curioso que se ofrecía a la venta pública. Carrascosa tenía a Relumbrón por un hombre muy experto y conocedor en diamantes y piedras, y Relumbrón consideraba a Carrascosa como el más inteligente en materia de chácharas y antigüedades, así, se consultaban mutuamente y sabían lo que cada uno compraba y guardaba, pues los dos tenían la manía de comprar y guardar curiosidades o hacer cambalaches por lo que les ofrecían de más curioso. Continuaron mucho tiempo las relaciones amistosas de ambos, y se les veía salir del Montepío brazo a brazo, platicando muy entusiasmados de las curiosas adquisiciones que habían hecho, y solían caminar juntos hasta la alcaicería para que el compadre Platero les diese su parecer o les hiciese de unos aretes antiguos un juego de botones o cosa semejante. Esta armonía se interrumpió por una verdadera friolera. El santo obispo Madrid había fallecido hacía tiempo, hubo de terminarse su testamentaría y se pusieron en venta, por orden judicial, los muebles de su casa y multitud de objetos curiosos, porque el prelado, lo mismo que Carrascosa y que Relumbrón, era apasionado por las chácharas, y sus viajes a Europa le habían proporcionado la ocasión de adquirir objetos tan raros y curiosos, que no se encontraban en ninguna otra casa de México. La almoneda fue muy concurrida y, por supuesto, Relumbrón y Carrascosa fueron de los primeros. Durante dos horas se vendieron diversos objetos a precios muy bajos. Carrascosa compró unas cosas, Relumbrón y las demás personas otras, y la sesión iba a terminarse con el remate de un relicario insignificante que encerraba una cera de acnos. Este relicario, dijo el vendedor, está tocado al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y bendito por su santidad en Roma, el difunto Señor Obispo lo traía siempre colgado al cuello. Carrascosa, que tenía la superstición que si llegaba a adquirir un objeto cualquiera tocado al santo sepulcro, jamás le acontecería ninguna desgracia, antes de que el vendutero lo pregonara, dijo. Veinticinco pesos. Relumbrón, desde el otro extremo de la pieza, dijo inmediatamente. Cincuenta pesos. Sabiendo Amparo que su padre iría precisamente al remate, le encargó que le comprase un relicario, que debería haber muchos, que estuviese bendito. Como éste no sólo lo estaba, sino tocado al santo sepulcro, Relumbrón se propuso a toda costa dar gusto a su hija. Carrascosa en el acto dijo, cien pesos. Relumbrón, doscientos pesos. Carrascosa, cuatrocientos. Relumbrón, mil. Carrascosa, dos mil. Relumbrón se quedó un momento pensando, pero no se decidió, y salió de la sala lanzando una mirada colérica a Carrascosa. El vendutero, asombrado de esta escena que pasó en instantes, creía que se habían burlado de él y de su relicario. Carrascosa, con mucho calma y sin haber hecho caso de la mirada de Relumbrón, le dijo. Nada es más cierto sino que hemos de veras pujado este relicario. ¿Qué quiere usted? Caprichos que tenemos las gentes. El relicario es mío por el precio ofrecido. Cuando Relumbrón, a la hora de la mesa refirió lo que había pasado, Amparo se quedó callada, pero Doña Severa, con un cierto aire de desprecio, le dijo. Si hubieras ofrecido cuatro mil pesos, te los habría pagado yo de mi dinero, con tal de que no dejarte humillar por un estrafalario como Carrascosa y tener una reliquia tocada al sepulcro de nuestro señor. En tantas otras cosas gastas más. ¿Para qué queremos cuatro coches? Relumbrón se mordió los labios, y se propuso que más tarde o más temprano sería dueño del relicario. Pasó el tiempo, y ya en la época del pleno desarrollo de su tenebrosa trama, una de sus víctimas señaladas era Carrascosa. Volvieronse a encontrar en el Montepío, se saludaron como si nada hubiera pasado, y Relumbrón, lejos de manifestarse ofendido, trabó conversación con él, le habló de hacer mejoras y reparaciones en la casa, se convinieron en hacer el gasto a medias, y con este motivo hizo frecuentes visitas a Carrascosa, llevó carpinteros, pintores y herreros. Entró y salió a su sabor, las composturas se concluyeron, la habitación quedó muy lujosa, y los dos más amigos que antes, pero Relumbrón tenía llaves. Dobles de todas las puertas, y la servidumbre de Carrascosa era toda de la devoción de Doña Viviana. Así estaban las cosas después del asalto a la casa del conde del Saus y todo preparado. La ejecución era lo difícil. Relumbrón acallaba sus remordimientos formando el plan para otro crimen y pasando las noches en casa de Luisa, cenando y bailando con amigos y conocidas. El coronel era audaz, pero no valiente, vivo, pero no de talento, descreído y supersticioso, con un alma un poco sucia, un amor propio desmedido, un corazón indiferente y el órgano del robo muy desarrollado en su cráneo. Con estos elementos, sus concepciones nada tenían de ingenioso ni de extraordinario, y si había llegado a tender una red a la Sociedad de México y a formar una vasta asociación de ladrones y asesinos, no era debido a sus combinaciones, sino a la casualidad, a la fortuna y a los agentes de que se había rodeado. Doña Viviana y el Platero por un lado, y el Tuerto Cirilo y Evaristo por el otro, eran los que hablan trabajado sin descanso y organizado de una manera admirable el servicio, de modo que no se erraba golpe ninguno, y en la ciudad y en los pueblos del valle, y en los caminos hasta Guanajuato y hasta Veracruz se cometían diariamente robos que no llegaban a conocimiento de Relumbrón ni de la policía, sino después de muchos días y cuando todas las pesquisas e indagaciones eran inútiles. Un libro podríamos llenar con anécdotas más o menos extrañas o terribles, pero nos tenemos que reducir a los lances en que tomaba parte muy directa Relumbrón. El negocio de Carrascosa, como él le llamaba, lo quería hacer solo, pero por más vueltas que le daban no le era posible, o mejor dicho, no se atrevía. Teniendo en su poder las llaves de todas las puertas y los criados a su disposición, lo más fácil era entrar disfrazado, atacar a Carrascosa en medio de su sueño, amarrarlo y apoderarse de lo más valioso, puesto que hasta sabía dónde estaban las alhajas y chucherías. Pues no se atrevió, tuvo miedo. ¿Fiar el asalto al tuerto Cirilo? Tampoco. El tuerto era un desalmado. Mataría a Carrascosa y robaría al mismo Relumbrón. Concibió un término medio un poco absurdo, pero se fijó en él. Las más veces Lamparilla lo acompañaba a la hacienda. En esta vez se marchó solo, no se detuvo en Río Frío almorzar y a pasar una especie de revista a los muchachos de Evaristo, sino que siguió hasta Puebla, allí pidió caballos y llegó al anochecer, encontrando a Juan solo en ella, que era lo que quería. Cataño andaba por la tierra caliente, Romualdo y los demás en el molino de Perote, y Juan, muy ocupado en el cuarto de raya, arreglando sus cuentas y disponiendo sus trabajos para el día siguiente. Ni le sorprendió ni extrañó su visita, le recibió con respeto, ordenó a los criados que pusiesen la mesa para la cena y lo siguió a la sala. —¿Estás contento a mi servicio? —le preguntó Relumbrón desembarazándose de su abrigo y haciéndole seña de que tomase asiento. —¿Cómo no? —le contestó Juan. —En mi vida he estado mejor. —Me alegro. Creo que eres un muchacho fiel y que tienes gratitud, porque al fin. —Y mucha, señor coronel, mucha. —¿Es decir qué estarías dispuesto a hacer sin replicar lo que yo te mandare? —A todo, señor coronel. —¿Y cómo podría dejarlo de hacer, a no ser que me quisiese separar de la hacienda? —Bien, eso basta. Se trata de arriesgar algo, no materialmente tu vida, pero es para hacer una buena acción. No me hagas preguntas ni trates de hacer indagaciones, después lo sabrás todo. —Por ahora escucha. —Tengo un amigo a quien quiero como si fuese un hermano, este amigo va a ser robado y asesinado. —Por una circunstancia que no te puedo explicar, hoy tengo el secreto y quiero salvar a este amigo al menos de la muerte. Vive en una casa de mi propiedad. Tengo, como siempre que se ponen chapas nuevas y francesas, dobles llaves de toda la casa y conocimiento con los criados. Tú entrarás a ciertas horas de la noche, te conducirán a una pieza donde permanecerás oculto para observar lo que pase. Los ladrones, o mejor dicho el ladrón, porque será uno solo, entrará después. Déjalo que robe las alhajas y que abra los cajones, que amarre a mi amigo, que le impida que grite, pero si ves que lo trata de matar, sálvalo, a una costa de tu vida si es necesario. Si el ladrón, como es posible, se resiste, lucha con él, y ten presente que es hombre fuerte y atrevido, pero antes preséntale esta ficha, y en cuanto la vea te obedecerá y nada te hará. Si ha robado ya algo, pídeselo, y te lo entregará. Lo guardas y me lo traes, diciendo a la persona que habita la casa que el que le ha salvado la vida le devolverá sus prendas, y que guarde silencio, porque le va la vida de por medio. Mañana marcharemos a México, y allí te daré instrucciones precisas para el buen resultado de esta cosa tan delicada que tenemos entre manos. Fatigado del largo trozo que espetó a Juan, sin puntos ni comas, guardó un momento de silencio. Juan quiso hablar, pero Relumbrón se lo impidió. Nada me contestes ahora, y ya que sabes cuál es el asunto, reflexiona bien toda la noche. Si no tienes voluntad me lo dices francamente mañana. Por ahora vamos a cenar, y no hablemos más de esto. Toma. Entregó al muchacho una medalla de metal grande que era una cuartilla, acuñada por el platero, que tenía dos letras, CL, compañía de ladrones. Este era el talismán que servía para reconocerse como pertenecientes a la gran asociación. La criada entró a decir que la cena estaba en la mesa, pasaron al comedor, cenaron con apetito y hablaron de las cosas de la hacienda, que en todos sentidos estaban cada día mejor. ¿Dormir Juan? Imposible. Entre todos los lances y aventuras de su vida, ninguna tan rara ni tan misteriosa como ésta, y por más vueltas que le daban no podía comprender el extravagante plan de su patrón, y el simple sentido común le decía que si Relumbrón sabía cuándo y a qué hora debería ser robado y asesinado su amigo, lo más natural y sencillo era avisárselo a él para que se saliese de su casa, para que ocultase su dinero y sus alhajas, o avisárselo a un alcalde, a un juez, al gobernador, para que introdujese a la policía o cogiese infragante al ladrón o ladrones. Las entradas y salidas de don Pedro Cataño con su gente, las escoltas del molino, los viajes intempestivos de Relumbrón, la protección que dispensaba a Evaristo, todo esto, unido al misterio que envolvía lo que parecía una obra meritoria de amistad, hacía que entrasen y saliesen en el ánimo de Juan terribles sospechas, de modo que ya bien tarde, se durmió con el ánimo firme de decir resueltamente a su patrón que se separaba de la hacienda, y marcharse en efecto, con lo que había economizado, a buscar fortuna en el interior. Al despertar había cambiado de resolución. La curiosidad y el arranque de la juventud pudo en el más que nada. Dirá que tengo miedo. Y con este ánimo mandó encillar los caballos, y amo y dependiente llegaron a San Martín al tiempo que pasaba la diligencia para México. Apenas frotó suavemente Juan, cuando la puerta se abrió y una mano suave se apoderó de la suya, volvió a cerrar sin haber hecho el menor ruido y lo condujo a las tinieblas de una escalera. Con el mismo silencio atravesaron unas piezas aún más oscuras, hasta que se detuvieron en un gabinete. «Aquí, aquí», le dijo al oído una voz, y al mismo tiempo sintió que dos labios gruesos se habían pegado un instante en su oído. No esperaba Juan que comenzase la aventura tan agradablemente, y trató de cerciorarse con las manos de qué clase de ser misterioso lo guiaba. «No, no», le dijo la voz, y los labios gruesos volvieron a pegarse esta vez en su carrillo, nada más la cara. Juan tentó una frente lisa y no ancha, unos cabellos gruesos, unas cejas pobladas, un nariz chata y un tanto abultada, unos labios carnudos y frescos, como los había sentido, una barba terminada en un hoyito, unos carrillos como seda. «Nada más», dijo la voz, «ahora yo». Con la misma suavidad y cariño que había usado Juan, comenzó la misteriosa muchacha a recorrer su cara. «Guapo», dijo así que terminó el agradable paseo de sus dedos. «Ahora callados». Y le puso un dedo en la boca, se arrimó junto a él y así permanecieron más de media hora, sentados en un canapé. Se escuchó un ligerísimo ruido de pasos como de un gato que haya olido al ratón, y a poco se fue dibujando en la pieza continua la silueta de un hombre. «Quieto, es él». Dijo la muchacha a Juan. «¿Quién es él?» «El tuerto Cirilo». Y el tuerto Cirilo con un farolillo en la mano, pasó por la puerta del gabinete negro, donde estaban arrebujados uno contra el otro Juan y la doncella. Era un hombre cuadrado, con un pantalón y una chaqueta de pana rayada, color de gato de carbonería. Juan pudo notar una cara ancha llena de costuras y verdugones, un ojo vacío, sangriento y rasgado, la boca entreabierta, enseñando una fila de dientes como de bulldog. Fue una visión instantánea de aparición diabólica que entró en la oscuridad, pues el tuerto Cirilo dio otra dirección a su farolito y se sumergió en la sombra. Juan involuntariamente se arrimó más contra la muchacha. «No, no te hará nada». «¿Pero no importa traes armas?» «Sí», contestó Juan. «¿Y la medalla?» «También». «Bueno, entonces ven, muy querido, ni resuelles. Yo te diré lo que tienes que hacer». «Doña Viviana me ha dado bien la lección». Y Juan y la doncella se pusieron a seguir a pasos de gato al tuerto Cirilo. Este entró en una pieza que era un museo. Los muebles eran antiguos y exquisitos, de incrustaciones de nácar y marfil, las paredes llenas de cuadros de verdaderos maestros, los rincones de Tibors de China de las dinastías de hace 500 años, mesitas por aquí y por allá llenas de objetos de marfil, en fin, la aglomeración de cuanta cháchara había comprado carrascosa durante muchos años en las almonedas del Montepío y en las testamentarías. El tuerto Cirilo no hizo caso de nada de eso. Fue directamente a un ropero tosco de cedro, un poco mugriento en las puertas a fuerza de tanto uso, aplicó la llave, lo abrió, puso el farolillo en una de las tablas y comenzó a llenarse las bolsas profundas de sus pantalones y de su chaqueta de diversos objetos, que escogía porque no podían caberle ni la cuarta parte de los que contenía aquel armario mágico. De los cajones sacó sin duda diamantes y piedras preciosas, pero no parecía satisfecho y buscaba alguna cosa que no podía encontrar. Con la misma facilidad que abrió el ropero de cedro, aplicó llaves a otros muebles finos, los abrió, tomó algunos objetos, pero siempre buscaba algo con una especie de impaciencia nerviosa. Convencido de que no podía encontrar lo que buscaba, cerró los armarios, cogió su linterna y se dirigió a la recámara de Carrascosa. La doncella tomó a Juan de la mano, lo condujo a la recámara de Carrascosa y lo instaló detrás del pabellón de la cama, mientras que el tuerto Cirilo acababa de cerrar los estantes. Aquí, le dijo, te estás viendo lo que pasa. Si el tuerto Cirilo intenta matar al amo, se lo impides, si ser Isaac, no matas, nada se perderá, no lo puede ver mi alma. El amo mismo te salvará y el que nos manda a todos, que puede más que nadie, te lo agradecerá. No tengas miedo, estoy por aquí cerca y te ayudaré. La doncella imprimió un beso silencioso en la boca de Juan y desapareció en la oscuridad. Pepe Carrascosa respiraba tranquila y regularmente. Nada había interrumpido ni el silencio ni la aparente tranquilidad de la casa de la calle de León. A los pocos instantes se presentó el tuerto Cirilo, con su farolillo en la mano, alumbró la recámara, se acercó al lecho de Carrascosa, puso su farol en la mesa de noche, le cogió con la mano derecha el cuello y sin sacar el puñal, le dijo, ¿dónde está el relicario? Carrascosa se sintió presa de una horrorosa pesadilla, pudo removerse y llevar la mano a su cuello para quitarse lo que le oprimía. ¿Dónde está el relicario? Volvió a decir Cirilo, quitando la mano de la garganta de Pepe Carrascosa para que pudiese responderle. ¿El relicario? Dijo Carrascosa. No lo tengo, no lo tengo, y al mismo tiempo llevó la mano derecha de su almohada, donde estaba el relicario, y lo empujó hasta el fondo enterrándolo entre el colchón y la cabecera. Sorprendido y atarantado como todo el que ve su sueño interrumpido por una visión espantosa y no sabe si está soñando o despierto, estaba completamente seguro que se ocultaba y defendía a toda costa su relicario, tocado en tierra santa, nada le habría de suceder. El tuerto Cirilo tenía orden expresa de Doña Viviana de buscar entre las alhajas un relicario con cera de agnos, o de exigirlo a Carrascosa, amenazándolo con la muerte si no lo entregaba. Relumbrón quería regalarlo a toda costa a su amparo, y contentar con esto a su mujer, que hacía semanas que apenas le dirigía la palabra. —¿El relicario o te mato? —gritó entonces con una voz ronca por el aguardiente que, contra su regla, había tomado esa noche. —El relicario no lo tengo, le gritó Carrascosa con la fe que le daba la firme creencia que tenía arraigada. —Róbate lo que quieras, mátame si puedes, pero el relicario no te lo he de dar. Furioso el tuerto Cirilo de la respuesta de Carrascosa, sacó el puñal y le dijo. —Lo tienes debajo de la camisa, y te lo he de sacar con la vida, y a este mismo tiempo le agarró con una mano la camisa y con la otra le asestó una puñalada, pero el puñal no llegó a herirlo, porque Juan le dio al tuerto Cirilo tan soberbio revés en la sien, que trastabillando fue a rodar a dos varas de la cama. Carrascosa se sentó en su cama, se restregó los ojos, estaba atónito, no sabía lo que pasaba. La doncella entró al mismo tiempo con una vela encendida en la mano. Juan, sin perder tiempo, recogió el puñal del tuerto Cirilo, que había rodado por el suelo, se acercó a él y le puso el pie en el pescuezo para que no pudiera levantarse, pero no había necesidad, el tuerto Cirilo, aunque no le salía sangre por ninguna parte, había perdido el sentido. La providencia, la providencia y nada más. Exclamó Carrascosa sentándose en su cama, sacando el relicario de donde lo había escondido y besándolo con emoción. Yo sabía bien que este relicario me salvaría la vida. Habría dado toda mi fortuna por él. Si Relumbrón hubiese ofrecido cien mil pesos, yo habría pujado hasta doscientos mil. Pero me quieres decir, Luz, ¿qué ha pasado, qué es esto? Tiéntame y muéveme para que crea que no estoy soñando. ¿Quién es este mozo que tan a tiempo derribó a ese ladrón para evitar que me hubiese clavado el puñal en el corazón? Habla, di algo, Luz, ¿por qué estás aquí? ¿Qué cosas tan espantosas me suceden a mí, y siempre salvado por un milagro? Esto es más raro todavía que lo que pasó el día en que mis parientes me querían enterrar vivo, y un muchacho, un simple muchacho del hospicio, me salvó de una muerte espantosa. Habla, habla, Luz, si no quieres que me vuelva loco de atar. Y Pepe Carrascosa, diciendo esto de una pieza, no cesaba de besar el relicario. Cuando pudo hablar Luz, le dijo. Bien despierto está usted, Señor, y dice bien que Dios lo ha salvado. Este muchacho es mi novio, me vino a ver y estuvo a tiempo en que este ladrón, que sin duda se quedó oculto en la caballeriza, lo iba a asesinar, pero él le contará a usted lo demás, y lo que importa por ahora es que este hombre que está tirado se marche de aquí. Si está muerto. Dijo Carrascosa mirando al tuerto Cirilo, que no se movía del lugar donde había caído. ¿Qué muerto? Si estos brutos nunca mueren, ya verá usted, y corrió a las piezas interiores, volviendo a los dos minutos con un pomo de alcalí que pegó a las narices del tuerto Cirilo, el cual hizo un gesto, arrojó un ronquido como de marrano y se solivió sobre el codo. Ahora te largas en el acto, le dijo al oído la visvirinda Luz, si no quieres que el amo llame al guarda y te lleven a la cárcel. El tuerto Cirilo, atarantado del soberbio bofetón, miró a todos lados, se limpió el ojo tuerto de donde le escurría un licor viscoso, se levantó y fue tomando el camino de las piezas que parece sabía muy bien. Luz lo despidió diciéndole. Bruto. Nunca sabes hacer bien las cosas, has venido borracho, bien me lo advirtió doña Viviana. Ya me la pagarás, le contestó el tuerto Cirilo, me has vendido por quedar bien con tu querido que tenías escondido, te he de matar antes de una semana. Luz volvió y encontró a Carrascosa todavía sentado en su cama y a Juan delante, asombrados y sin poderse decir una palabra, tanta así era la impresión que les causaba lo que estaba pasando. Juan a su vez, como Carrascosa, bendijo a la Providencia en su interior. Después de transcurridos años y años, un asuceso, el más raro e inesperado, lo ponía en contacto con aquel muerto que cargaba en sus hombros y que sin voluntad, sino por causa de una piedra mal puesta y de un calzado viejo, había dejado caer en la puerta del cementerio. ¿Y el relicario? ¿Y el nombre de relumbrón en los labios de Carrascosa? ¿Y la lucha entre los dos por una prenda cuyo valor no pasada de diez pesos? ¿Y esa moza bonita y simpática, cómplice seguramente de los ladrones, que se declaraba desde luego su novia, que le había dado un amoroso beso en la y en el curso de una singular aventura? Todo esto le impidió el uso de la palabra. Reflexionó sin embargo, que era necesario no desmentir a Luz, y que pues ella había dicho que era el su novio, claro que así convendría a los planes del mismo relumbrón. Después de lo que ha pasado tendrás que hablar con el amo, dijo Luz a Juan. Todo está cerrado y seguro, y ese bruto se ha marchado. Tú lo explicarás todo. Bien quisiera explicar a usted lo que pasa, dijo Juana Carrascosa, que no volvía de su asombro, pero me es imposible. Una persona a cuyo servicio estoy y me ha prohibido expresamente revelar su nombre, me envió a que salvase a usted si era amenazado de muerte, y desde luego debe ser muy buen amigo. Supo que debían asaltar a usted esta noche los ladrones, y matarlos si se resistía a entregar las llaves de los cofres y roperos, o si trataba de defenderse o daba gritos. He cumplido con mi misión con toda felicidad, y no me pregunte usted más, ni acerca de esto, ni acerca de la muchacha, porque nada podré responder, y parte de estas cosas son también para mí un misterio. Como usted, he creído y creo en la providencia divina y me he entregado enteramente a su voluntad, dejando que ella me conduzca en el camino de la vida, y ella me ha conducido a encontrar al que salvé una vez de ser enterrado vivo y he salvado ahora del puñal de un asesino. Carrascosa apenas oyó esto, cuando saltó de la cama y se colgó al cuello de Juan. Tú, tú eres ese muchacho que he buscado años y años sin poderlo encontrar. Mira, mira en este periódico, en ese otro y en ese otro, y le mostraba periódicos esparcidos en las cómodas y mesas, allí está el aviso señalando una recompensa al que me diera noticias de ti. Sábelo, tú eres mi heredero, mi hijo, mi familia, mi todo en el mundo, porque soy solo y no cuento sino como enemigos a los desnaturalizados parientes que me quisieron enterrar vivo. Pero debí haberlo adivinado, debí haber abrazado a mi Salvador, aunque yo no estaba en mi acuerdo, no sabía si soñaba, era tan extraño lo que pasaba, que ahora mismo no salgo de la sorpresa. Todo se lo debo a este relicario, tocado en el santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y que compré en la testamentaría del señor obispo Madrid. ¿Del señor obispo Madrid? Interrumpió Juan. Sí, míralo, míralo. Carrascosa buscó el relicario en la cama para presentárselo a Juan, y como al esconderlo y al manejarlo con entusiasmo había impensadamente oprimido el débil resorte que detenía las tapas, el relicario se desbarató y cayó un pequeño papel cuidadosamente plegado que tenía dentro. Carrascosa se apresuró a ajustar las dos tapas del relicario. Ignoraba que tuviese este papel, nunca había querido abrir el relicario porque no fuese a romperse la cera del agnos, y lo desdobló, y acercándose a la vela leyó. Está bautizado, deberá llamársele Juan Robreño. Su padre es caballero militar. Su madre de la primera nobleza de México. Dios lo ayude en su vida. La providencia, la providencia. Exclamó Juan a su vez. Ese relicario es mío, yo lo he llevado en el cuello, y fue entregado al señor obispo por la caritativa mujer que me recogió y me sirvió de madre. Luz entró de puntillas, pero Juan le hizo señal de que se fuese. Cuenta, cuenta si puedes toda tu historia, pues lo que me está pasando es tan maravilloso que si se escribe nadie lo creerá, y parecería invención de un poeta romántico. ¿Por qué misterio oculto de la providencia, ese amo a quien sirves y que no puedo dudar que sea un verdadero amigo mío, te envió a esta casa y porque fuiste a escoger por novia a Luz, esta muchacha recamarera de toda mi confianza? Sentar once, dejando para después registrar los armarios y cerciorarse lo que se había embolsado el tuerto Cirilo, y Juan contó a Pepe Carrascosa, a poco más o menos, toda su vida, callando aquello, que convenía para no descubrir ni aún de lejos a Relumbrón. Bien, bien. Bendito sea Dios que todo lo dispone y todo lo ordena según su voluntad. Guardemos nuestros secretos, porque así conviene. Nada digas a la persona que te envió aquí de lo que has descubierto. Ya eres rico, eres como mi hijo, puedes dejar el destino y venir conmigo a tener cuidado de mis asuntos y de mis cosas, pero más adelante. No hay que decir ni una palabra del robo. Lo que se ha llevado ese asesino no es gran cosa, y aunque fuera. Las alhajas y las cosas verdaderamente curiosas y de valor las tengo en otra parte, y nada ganaría yo con quejarme a un juez y comprometer al amigo que me ha salvado y aún a ti mismo y a luz. Nada, nada más que silencio por ahora. Venme a ver frecuentemente, esta es tu casa, todo lo que hay en ella es tuyo. Juan le dijo que vivía muy lejos de México, rumbo del interior, pero que no dejaría de volver pronto, y como en esto ya iba amaneciendo, se despidieron, haciéndose mutuas protestas y estrechándose la mano. Luz estaba en la puerta de la calle esperando a Juan. Me voy contigo, le dijo. Pero, quieras o no, me confrontas, y es bastante. Además yo no quiero estar un día más en esta casa, sirviendo de espía y formando parte de la banda de ladrones que depende de doña Viviana. Ya te contaré. El tuerto, antes de ocho días, ha prometido asesinarme y lo cumplirá. Tú eres hombre y me defenderás, y aunque no fuera por eso, me voy contigo, porque te quiero, y acabose. Luz metió una llave en la chapa de la puerta, la cerró, tomó a Juan del brazo y echaron a andar por la silenciosa calle de León. Capítulo 51 Las libranzas de Relumbrón Relumbrón quedó muy disgustado de la tentativa contra Pepe Carrascosa. Se había propuesto hacerse de algunos diamantes y perlas de alto precio, y, sobre todo, del relicario. Doña Severa y Amparo, que no eran más que bondad y cariño para él, habían entrado en una frialdad tan grande que no hablaban dos palabras en la mesa, y a cuantas cuestiones promovía de intento, no contestaban más que con monosílabos. Las mujeres son así. Doña Severa hubiera perdonado, como perdonaba en su interior, veinte infidelidades de su marido, y no podía tolerarle que por unos cuantos pesos hubiese dejado escapar una reliquia tocada al sepulcro de Jesucristo, Amparo, aunque sumisa y respetuosa, seguía el humor de la madre y no dejaba también de tener en el fondo un poquillo de sentimiento de que su padre, conociendo sus inclinaciones religiosas, no le hubiese ofrecido un obsequio que hubiera agradecido más que un collar de diamantes. El tuerto Cirilo, con una insolencia que ya pasaba de la raya, se quejó con Doña Viviana, y dijo que esa puerca que se había colocado de recamarera con Carrascosa lo había vendido y metido en la casa a su compinche, y que la luz y el querido antes de una semana serían asesinados. Doña Viviana, lo calmó, pero él en sus trece, entregó muchos milagritos antiguos de plata y oro, botonaduras de calzoneras y varias chucherías por ese estilo, y se guardó lo mejor que había robado de los armarios de Pepe Carrascosa. La lucecilla, por más que hizo Juan, no pudo quitársela de encima, ni tuvo valor para dejar en medio de la calle a una muchacha tan seductora que, por una singularidad, se había enamorado de él con sólo recorrer con sus dedos redondos las facciones de su cara. Fuese Juan con ella a la hacienda, llevándola en ancas de su caballo, sin pretender ni de chanza hablar antes con Relumbrón. Demasiado avisado era para no haber comprendido que lo que su patrón quería, era que hubiese, sin matar a Carrascosa, robándole cuanto tenía, y atando cabitos y no pudiéndose explicar las entradas y salidas de la gente de don Pedro Cataño y mil otras cosas, se persuadió antes que ninguno de que el que tenía por amo no era más que el jefe de una formidable banda de ladrones. Tales pensamientos quedaron en sus adentros, pero le sirvieron para pensar muy seriamente no sólo en separarse, sino en alejarse a mil leguas de distancia, si era posible, y sus economías le permitían tomar esa resolución aún sin contar con Carrascosa. A Lucecilla, que le hizo olvidar a Casilda, la dejó en San Martín, en casa de una buena familia que revendía la leche y los quesos de la hacienda, y él volvió a ocuparse de sus quehaceres ordinarios. No tardaron muchos días sin que se presentara Relumbrón en Arroyo Prieto en busca de don Pedro Cataño, que estaba ausente, pero como siempre dejaba a algunos de sus muchachos que sabían dónde podían hallarlo, montaron a caballo y prometieron volver con él antes de veinticuatro horas. En ese intervalo, naturalmente, Juan y su patrón tuvieron necesidad de hablar y hablaron de todo, menos de lo acontecido en casa de Pepe Carrascosa, lo que agradó mucho a Juan y lo sacó de un verdadero compromiso. Cataño, que se vivía en el Molino de Flores, llegó antes de las veinticuatro horas con seis de sus muchachos. Relumbrón, lleno de enredos de tantos negocios a cual más complicados, tuvo una apuración momentánea para pagar unas letras de París. El dinero robado al conde no había podido sacarse todo de donde lo habían escondido, la baraja mágica de don Moisés había perdido ocasiones su prestigio, la mujer del licenciado Chupita gastaba casi todo el producto de la moneda falsa, la multitud de ladrones que tenía a su disposición, robaban por su cuenta, autorizados por el tuerto civilo. El gobierno le pedía vestuarios que tenía que entregar en grandes cantidades, y no le pagaba, Luisa, Rafaela, Dolores, Cayetana y otras más, dilapidaban. Con profusión, en una palabra, al menos por lo pronto, no podía satisfacer sus compromisos y tuvo que echar su firma a la plaza. Un corredor anduvo aquí y allá sin lograr que nadie la quisiese descontar, pues todos se habían excusado con buenas palabras. El corredor fue, por último, a dar a casa de los vermejillos. El encargado, entonces, porque los principales estaban en Europa, tenía a Relumbrón en el concepto de muy rico y de muy formal y estaba dispuesto a entrar en el negocio, pero cuando estaba ya al concluirse y pendiente sólo del tipo de descuento, entró al escritorio uno de estos gachupincitos que se quitan las alpargatas en la aldea para venir a Cuba o a México en busca de fortuna, y que apenas la encuentran cuando se vuelven más altaneros y orgullosos que los potentados que viven en la calle. De Alcalá, y saludando apenas al corredor, se acercó a la mesa y echó el ojo sobre los papeles. —Mal día, paisano, le dijo al jefe de la casa de los vermejillos. —¿Por qué? —le preguntó éste dándole la mano que le presentaba. —Porque este amigo anda molestando a todo el mundo con sus libranzas. Ya estuvo en casa y me figuré que vendría para acá con usted. —¿Y quién lo autoriza a usted para meterse en negocios ajenos? —le dijo el corredor lleno de cólera. —Salga usted de aquí y déjeme acabar mi negocio. —Eso quisiera usted, le contestó el gachupincito, y me iré o no me iré, pero antes diré a mi paisano quien es relumbrón. Escuche, es un verdadero relumbrón que da pala con sus anillos de diamantes y cadenas de oro y sus carruajes, pero vaya usted a registrar sus cajas. ¿Quién diablo sabe dónde las tiene, ni lo que tienen dentro? Además, es un jugador perpetuo y que no puede poner los pies en la partida de don Moisés, donde, como sabe usted, va lo mejor de México, y con esto le digo a usted todo. Vamos, un completo relumbrón. Infórmese usted con el ciego Dueñas, que sabe la vida y milagros de todo el mundo, y le contará la casta de pájaro. —Es usted un gachupín insolente, le dijo el corredor dándole un puñetazo en el pescuezo, y le he de cortar a usted y a todos los gachupines la lengua por canallas y por denigradores de los mexicanos, después que vienen de su tierra con una mano atrás y otra adelante. El gachupincito de pronto quedó atarantado, pero no acababa el corredor de hablar cuando ya tenía encima una cachetada que lo dejó sin vista, y, cerrados los ojos, tiraba al aire puñadas y juraba como un cargador. El jefe de la casa, indignado y ofendido de los atroces improperios del corredor contra los españoles, tomó su bastón, que estaba en un ángulo del escritorio, le propinó en las espaldas unos cuantos palos, le encajó las libranzas causa del disgusto en la bolsa y a empujones lo echó a la calle. El corredor, un poco maltratado, fue a dar cuenta de su misión a Relumbrón y a devolverle sus documentos. Este, con una calma aparente, le prometió que pediría como caballero o por la vía judicial, completa satisfacción de los insultos y vías de hecho, y le pagó generosamente. El resultado fue que tuvo que ocurrir a su compadre, el platero, que era agarrado y no le gustaba sacar su tesoro del Montepío, escribió a la Mauriliane, la que, como siempre, orgullosa de poder servir a su hijo, lo sacó del atolladero. Lleno de rabia Relumbrón, humillado de que nadie en México hubiese, a ningún tipo, querido descontar sus letras, odiando en el fondo a los españoles y especialmente a los de tierra caliente, prometió vengar al corredor y vengarse el de una manera que dejara memoria en los anales del crimen, y luego que arregló sus pagos marchó a la hacienda, como hemos visto, en busca del terrible don Pedro Cataño. Luego que concluyeron de cenar entablaron la conversación. Relumbrón refirió a su compañero el coronel lo que acabamos de decir, añadiendo algunos otros pormenores. Nada de consideraciones ni de clemencia con esa canalla, especialmente con los Bermejillos y los Garcías. Esta expedición debe ser a fuego y sangre. Si fuera posible que no quedara piedra sobre piedra de San Vicente y Chiconcuac, sería el día más feliz de mi vida. Usted, compañero, que como yo, detesta a los gachupines, tiene la ocasión de vengarse. Cataño, que había permanecido sin hacer ninguna pregunta ni manifestar interés en los asuntos de Relumbrón, le contestó fríamente. Las ocasiones de vengarme no me han faltado, pero yo no soy instrumento de venganzas ajenas, así, no cuente conmigo ni con los míos para esa expedición, y le aconsejo que se ponga a la cabeza de otras gentes de que pueda disponer, y usted mismo entre a fuego y sangre en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac. Eso es lo que hace un hombre. ¿Pero cómo es posible? Le interrumpió Relumbrón sorprendido. ¿Rehusa usted obedecerme? No sabe usted que está a mis órdenes, que eso hemos convenido y que me he fiado en su palabra. Cataño sonrió desdeñosamente y contestó. No he de ir. Relumbrón se exaltó, quiso echarla de valiente, dio golpes con la mano en la mesa, y Cataño muy tranquilo, fumando su puro y sorbiendo cucharaditas de café sin hacerle caso. Siguió con sus bravatas hasta que Cataño perdió la paciencia, se puso en pie, agarró fuertemente del brazo a Relumbrón y lo condujo a su recámara, diciéndole. Por ahora acuéstese y descanse, compañero, que mañana nos daremos de balazos usted y yo, Juan será testigo. Se le bajaron los humos a Relumbrón, como si le hubiesen echado un cántaro de agua fría. No contestó ni una palabra y consideró que lo mejor que podría hacer era acostarse. Cataño volvió al comedor a continuar con su puro y su café y llamó a Juan para platicar. Juan y Cataño habían hecho muy buenas migas. Siempre que llegaba a la hacienda, cuidada de que su recámara estuviera arreglada, la comida muy variada, los caballos con abundante pastura, y solían dar sus platicadas en la mejor armonía, hablando de siembras, de ganados, de caballos, y de otras cosas de campo, pero nunca, ni uno ni otro, de los asuntos de Relumbrón, ni de la poca o mucha parte que tenían ellos. Ni tampoco se había atrevido Juan a preguntar a Cataño algo referente a su vida, ni Cataño a indagar nada relativo a Juan que, en resumen, era para él lo mismo que Romualdo o cualquiera otro de los muchachos calaveras que tenía a sus órdenes. —¿Has oído, Juan? —dijo Cataño arrojando una bocanada de humo y acomodándose entre sillas, al estilo americano. —Está tan cerca el escritorio del comedor, le contestó Juan que no he perdido una palabra. —Entonces ya sabes que mañana tengo que matar a ese hombre. Tú serás el único testigo. Admitiré todas sus condiciones, pero aunque la distancia sea de cuarenta pasos, lo mismo será para él, morirá infaliblemente. Además, tiene miedo. Juan se puso un dedo en la boca significando a Cataño que se callara, fue a cerciorarse si relumbrón estaba dormido y volvió a poco. —Está profundamente dormido, podemos seguir la conversación —dijo a Cataño. —Te encargo que mis caballos estén listos y los muchachos avisados, porque luego que le plante una bala en el ojo derecho, nada tengo que hacer aquí. —¿Y yo? —preguntó Juan con cierto acento de duda y tristeza. —¿Te quedarás aquí para dar parte a la justicia y enterrar el cadáver o mandárselo a su familia a México, y de veras lo siento por su hija? Todo el mundo dice que es de lo mejor que hay en la capital. —¡Qué suerte la mía! Apenas encuentro una posición tranquila, cuando vienen sucesos raros e imprevistos, como este desafío, a sacarme violentamente de ella y a ponerme en peligro. —Coronel, usted se larga con sus muchachos, y yo nunca podré probar que no he sido el asesino de mi patrón. El cuento del desafío nadie lo creerá, el juez se reirá de él, y de una manera o de otra, de pronto de aquí iré a la cárcel, pero no importa, me quedo, esa es mi suerte y no puedo ni debo hacer otra cosa. Me dejo llevar por la corriente y, como siempre, en estos casos confío en la providencia. No hablemos más, seré testigo único del duelo y los caballos de usted y sus muchachos estarán listos. —¿Sabes que eres un valiente, Juan, y que me interesas? Vas a quedar, en efecto, en una situación crítica, y si quieres y puedes cuéntame cómo has venido a dar aquí, y si eres cómplice de relumbrón, porque eso no confronta bien con la confianza en los designios de la providencia, que no puede favorecerte a ti, instrumento de un gran ladrón como es nuestro coronel. Yo no soy muy buen cristiano que digamos, pero mi padre y mi madre me infudieron en mi niñez principios religiosos que no se olvidan jamás, y si me ves aquí es por otras cosas bien distintas. Te diré simplemente que yo no soy un jefe de ladrones y debes creerlo. —Si tú tienes secretos, como yo tengo los míos, y no los quieres revelar, guárdatelos, pero si algo te conviene referirme para que pueda ayudarte, háblame. Soy tu buen amigo. —Ningún secreto hay, ningún empacho tengo en contarle, coronel, lo que me ha pasado en la vida, pero antes quiero que me diga si ha conocido usted o conoce a un don Juan Robreño, dijo Juan con mucha naturalidad. Al oír este nombre Cataño se levantó de la silla como si lo hubiese despedido un resorte y el puro se le cayó de la mano, pero se repuso inmediatamente y volvió a sentarse con aparente tranquilidad. —Robreño es un apellido común, le contestó, lo mismo que el nombre de Juan. Hay una familia de Robreño en Aguascalientes, otra por el interior, pero yo personalmente no he conocido a ninguno. —Pues es lástima, dijo Juan, que no se percibió de la sorpresa de Cataño, porque en ese momento, oyendo ruido, volvía la cara así a la recámara de Relumbrón. —¿Lástima y por qué? le preguntó Cataño. —Porque aunque ya he adelantado mucho encontrando de la manera más extraña un protector y amigo, nada me llenará el corazón hasta que yo sepa quiénes son mis padres y quién soy yo. Cataño, que no se había fijado en las facciones de Juan, en su estatura derecha y fuerte, en sus ojos grandes y expresivos, desde que oyó en boca del muchacho el apellido de Robreño, encontró que se parecía y que tenía tanto de él como de la condesa, pero se hizo el ánimo de disimular y de no consentir en una dicha inesperada hasta no tener una prueba que podría hallarse en lo que Juan le refiriese. Pues que tanto fías en la providencia, le dijo Cataño con mucha calma y hasta con cierto aire de duda, quizás un día y no muy lejos, tus deseos serán satisfechos, pero al grano y ya te escucho. Que no sirvan más café y fuma un puro de este famoso Relumbrón, que mañana a estas horas estará en la eternidad dando cuenta a Dios de sus buenas obras. Juan se levantó y fue a la cocina, volvió con la cafetera llena de café ardiente, encendió su puro y contó a don Pedro toda su historia, que comienza en los primeros capítulos de estos libros y que el lector sabe ya perfectamente. Y terminó leyendo el misterioso papelito encontrado en el relicario que compró Pepe Carrascosa en la testamentaría del Obispo Madrid. Pedro Cataño, en lugar de arrojar un grito destemplado y de abrazar a su hijo, diciéndole entre sollozos, como en las comedias, hijo mío. Hijo de mis entrañas, se levantó del asiento, se atusó el negro bigote y con un tono de autoridad, le dijo a Juan. Mañana dejamos a este ladrón muerto en medio del campo y nos marchamos. Ya amaneció, ve a disponer todas tus cosas, manda ensillar tus caballos y los míos y esperemos ya preparados a que se levante el enemigo para acabar con él. El enemigo no tardó en aparecer, su sueño no fue muy tranquilo y antes de la hora de costumbre ya estaba en el comedor. Seguramente no ha dormido usted, compañero, le dijo a Cataño tendiéndole la mano, que fue aceptada de mala gana. No tenía sueño, le contestó Cataño, y quise estar dispuesto para la hora en que usted se levantase y que acabemos. Lo de anoche fue un acaloramiento. Pensé mucho y convengo en que tiene usted mucha razón. Un golpe escandaloso, y más si había sangre de por medio, podría descomponer nuestros negocios. Estaba yo muy irritado y, por consiguiente, no sé ni lo que dije. Espero, compañero, que recibirá usted mis excusas y que continuaremos como siempre. No hay que hablar más y venga esa mano. Don Pedro se la atendió, con los dedos tiesos. Pues así lo quiere usted, le contestó, yo no insisto ni tengo otro motivo para reñir con usted más que el que se ofreció. Bien, muy bien, dijo Relumbrón muy alegre. Es usted un completo caballero. Ahora espero que no me negará el favor de quedarse en la hacienda con algunos de sus muchachos hasta que regrese yo dentro de una semana. Quiero que me acompañe usted al molino. Cataño, que estaba absolutamente preocupado con la historia de Juan, aceptó el desenlace con gusto, pues ningún empeño tenía en matar a Relumbrón, y reflexionó que para marcharse con Juan a donde se le diese la gana, cualquier día era bueno. Así, le contestó ya con muy buen humor que lo esperaría los días que quisiese y que no se hablaría más de lo pasado. Relumbrón, Cataño y Juan tomaron chocolate muy contentos y en cuanto el coche estuvo listo, escoltado por seis muchachos de la banda de los Dorados, tomó el camino de México. Capítulo 52 San Vicente y Chiconcuac Relumbrón se detuvo en Río Frío, donde Evaristo, como de costumbre, le tenía preparado un buen almuerzo en la taberna alemana. Allí los dos vomitaron infernales injurias contra don Pedro Cataño, contra el gobierno, contra los ricos de México, contra el género humano, y quedó convenido que Evaristo se pondría a la cabeza de la expedición y la noche menos pensada caería sobre San Vicente y Chiconcuac, robaría, mataría, destruiría las calderas y cuanto pudiera, y de allí se iría a Santa Clara a hacer lo mismo con los Garcías. Los más perversos y atrevidos valentones de Tepeclastoc se habían desperdigado por el Bajío, 92, formando cuadrillas de cuatro, seis y ocho hombres que, ya caían a una hacienda, ya a otra. Las poblaciones de Celaya, Salamanca, Irapuato, estaban aterrorizadas, pues la audacia de los bandidos llegó hasta penetrar a la cañada de marfil, lo que obligó al gobernador a salir en persona con su secretario y la fuerza de que pudo disponer para perseguirlos y exterminarlos, pero en la noche volvió triunfante sin haberles podido dar alcance. Relumbrón, de regreso a México y con el negro pensamiento de que su venganza se realizaría pronto, se dedicó a su familia como un buen esposo, a sus queridas como un buen amante, y a sus negocios como hombre de grande importancia, sin dejar de cumplir sus deberes militares en palacio. En su interior se vanagloriaba del talento que había desplegado para cometer sus crímenes, de modo que ni remotamente pudieran sospechar que él era el autor. La casa de la calle de don Juan Manuel permanecía cerrada y nadie había fijado su atención, y aunque un día u otro, como debía suceder, se descubriese el robo quien se atrevería a figurarse que él era el autor. Pepe Carrascosa, callada la boca, fue sacando de sus armarios todas sus alhajas y curiosidades, y depositándolas en el Montepío, dejó a los criados en sus puestos y a nadie contó lo que le había pasado, como de costumbre concurría a las salmonedas del Montepío, donde encontraba Relumbrón, se daban la mano, platicaban y compraban lo que les parecía mejor, como si nada hubiese pasado. Todo esto daba a Relumbrón nuevos bríos, y no hacía a la hora de acostarse más que pensar en nuevas empresas. Pocos días bastaron para que Evaristo reuniese a los valentones y organizase su expedición a la Tierra Caliente. Hizo el camino por los montes, que ya conocía perfectamente, y fue a salir a la cuesta de Huichilaque. Desde allí, con la mayor precaución y con carabina en mano, siguió poco a poco bajando la cuesta y llegó a cosa de las nueve de la noche a la hacienda de San Vicente. Observando que estaba cerrada y que había vigilantes en las azoteas, no se atrevió a tocar, desperdigó su gente y se retiró a cierta distancia, en el mayor silencio, a pensar lo que tendría que hacer o a esperar el día para caer de improviso cuando abriesen. Asaltar la hacienda. Ni por pienso, no era del temple de don Pedro Cataño, y si tal hubiese intentado, la derrota era segura, pues en la finca había armas y dependientes resueltos a defenderse. Vagando de un lado a otro y alejándose siempre de la hacienda, dio venir un hombre por una calzada que conducía a Chiconcuac. Puso espuelas a su caballo, marcó el alto al pasajero y a los cinco minutos se juntó con él. —¿A dónde va? —le preguntó poniéndole la pistola al pecho. —No tengo nada más que un mal reloj, tres pesos en la bolsa y este caballo flaco, aquí lo tiene usted todo, y no hay necesidad de su pistola para eso, pues no vengo armando, le contestó el caminante con cierta sangre fría. —No quiero ni sus tres pesos, ni su reloj, sino que me diga que anda haciendo por aquí a estas horas y a dónde va, porque supongo que no se ha de quedar en el campo ni este es el camino para ir a México. El caminante no quería responder, pero Evaristo dijo con voz resuelta. —Si no responde lo mato, y preparó la pistola. El pasajero, aislado completamente en el campo, en una noche oscura y rodeado de los bandidos que se habían acercado, no veía medio alguno de salvación, y amagado de nuevo por Evaristo, que le dio cinco minutos para decidirse, tuvo que contestar al fin. —Voy por aquí cerca, a San Vicente, soy dependiente de la hacienda. —Basta, eso debía haber dicho desde el principio, allá voy yo también, contestó Evaristo. —Soy el jefe de una fuerza del gobierno, y como la caballada está cansada, necesitamos descansar y darle pienso. Al decir esto, uno de los bandidos se acercó al dependiente, lazó con una reata el cuello del caballo, le quitó el freno y amarró a cabeza de silla. —Así está bien, dijo Evaristo, ahora adelante. Diseminados y con mucho silencio, caminaron hasta la puerta de la hacienda de San Vicente. Ahora, le dijo Evaristo sacando un puñal, va a usted a tocar la puerta, a decir que una partida del gobierno que anda en persecución de los dorados, pide asilo, pues que trae gente y caballos cansados, que pueden abrir sin temor, en fin, deles todas las seguridades hasta que habrán. Si no abren o disparan armas, le meto en el corazón este puñal hasta la cacha. El dependiente sentía en el cuello la punta del puñal de Evaristo. El bandido que había caminado junto a él tirando del caballo por el pescueso, le tenía la pistola amartillada puesta en la sien. No había remedio, el pobre hombre tocó la puerta y haciendo un esfuerzo para componer su voz, entabló un diálogo con los de adentro, que dio por resultado que las puertas se abriesen de par en par. Una irrupción de demonios con machete en mano y disparando las pistolas ocupó inmediatamente el patio. Algunos tiros fueron disparados por los dependientes de la hacienda, que dieron por resultado que Evaristo, acobardado al principio, creyendo en una resistencia formal, y furioso después, hiciese picadillo a cuchilladas y puñaladas a tres de los dependientes, sin contar al desgraciado que los había introducido, que con todo y caballo arrastró por el patio el fascineroso que lo conducía. Al agente de trabajo que había en la hacienda, a caballazos y a cintarazos la hicieron entrar en el almacén y la encerraron. Dueños ya de la hacienda, se introdujeron por todas las habitaciones y oficinas en busca de dinero, de licores y cosas que comer. Robaron en el cuarto de raya y el despacho cuatro o cinco mil pesos, vaciaron la despensa, lo que no pudieron beber y comer, lo destruyeron, y veodos de sangre y de vino, con trabajo y a cintarazos los pudo reunir Evaristo, y al amanecer abandonaron la finca, tomando el camino de la montaña. Evaristo, asustado con su triunfo, no se resolvió a ir a Santa Clara, y eso salvó a los Garcías. Cuando se supo en la capital esta sangrienta catástrofe, fue universal el sentimiento de horror y de indignación. El gobierno inmediatamente mandó fuerzas de infantería y caballería a la tierra caliente, puso enérgicas circulares a las autoridades de toda la república para que contribuyesen a la destrucción de la banda de forajidos, nombró un juez especial para que instruyera la causa e hizo cuanto pudo para callar el clamor público. El encargado de la legación de España pasó una terrible nota al gobierno, concluyendo por decirle que si dentro de ocho días no estaban aprehendidos y ahorcados los asesinos, abandonaría la legación y la guerra sería declarada. Como no fue posible que en una semana se hiciese esto, el diplomático abandonó la legación y partió para Madrid. 93. El terror de relumbrón fue tal que cayó enfermo y en una semana no pudo salir de su recámara. Doña Severa y Amparo olvidaron el asunto del relicario y lo llenaron de cuidados y atenciones. El doctor Ojeda, que ya tenía su título y una buena clientela, llevó la noticia a la hacienda de Arroyo Prieto. Vengo, le dijo a su amigo el fingido don Pedro Cataño, a sacarte del infierno en que te has metido. Lo que ha hecho tu amigo relumbrón y el capitán de rurales, porque ellos son sin duda, es horroroso, y como se trata de evitar una guerra con España, el gobierno no descansará hasta no descubrir la maraña. Bastante hemos hablado tú y yo para que no comprendas lo que ha pasado y de dónde viene la trama en que tú puedes aparecer como un vil asesino sin haber tenido la más leve parte. Además, don Remigio me ha escrito una carta muy alarmante. Las incursiones de los Comanches, que otros años han sido de partidas pequeñas que él ha podido perseguir con los vaqueros de la hacienda, van a ser este año formidables. Un cautivo de la hacienda del Torreón, que logró escaparse, ha contado todos los pormenores a don Remigio. Las diferentes tribus de Comanches se han reunido en las praderas bajo el mando de mangas coloradas a quien tú conoces, y en número de 500 a 600 van a caer sobre los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, para recoger toda la caballada que puedan y venderla o cambiarla en las factorías americanas por pólvora, rifles y avalorios. Figúrate cómo van a quedar esas haciendas. Los administradores huyen ya y las están dejando abandonadas. Tu padre sabes lo que es, primero largará el pellejo, y luego la hacienda, tenlo presente. Está Mariana mejor, un poco mejor, me dice don Remigio. Hay otra cosa que me llama mucho la atención. Me dice que hace mucho tiempo que Quintana, el dependiente, no le escribe, cuando tenía costumbre de hacerlo cada ocho días, y me encargó que me informe de si está enfermo o se ha muerto. Fui en consecuencia a la casa de la calle de don Juan Manuel, toqué la puerta y ni quien respondiera. Fui también al puente de Alvarado, y lo mismo, toqué más de media hora y mi alma viviente. Algo grave ha de haber pasado, pero no he querido meterme en averiguaciones porque lo más urgente era venirte a ver. ¿Qué dices? Don Pedro Cataño llamó a Juan. Mañana al amanecer salimos de aquí, así, esta noche dispones tus cosas y no repliques, porque es por tu bien. No deseaba otra cosa, le contestó Juan. La Providencia me llevará por buen camino. Al día siguiente, a las cuatro de la mañana, don Pedro Cataño, Juan, Romualdo, el doctor Ojeda y los muchachos que estaban allí reunidos abandonaron, para no volver más, la misteriosa hacienda de Arroyo Prieto. Capítulo 53 Sentencias de muerte decretadas por Evaristo Los horrores y sangre de la hacienda de San Vicente, las agitaciones políticas de la capital y los tormentos del alma de Relumbrón, no habían turbado la serenidad del cielo azul en que vivían Doña Severa, Amparo y Casilda, y mencionamos a Casilda, porque ya no era criada, sino que se contaba como de la familia. Tanto así supo la muchacha granjearse el cariño de sus amas. Las tertulias de Relumbrón cada vez eran más lucidas. La asistencia, sin faltar un solo jueves, del Marqués de Valle Alegre, les había impreso un carácter altamente aristocrático. Ya no concurrían allí tenientes de caballería, ni escribientes de la dirección de loterías, ni corredores de semillas, sino personas de todo peso por su dinero, por su posición social o por su talento como poetas y literatos. El maestro Elisa ganó faltaba, y cada semana era un vals, unas cuadrillas, una improvisación del más refinado gusto y de la más completa novedad. Todo pasaba de la manera más cordial, y las horas se deslizaban sin sentir. Se platicaba, se cantaban piezas escogidas por las señoritas más adelantadas de entre las discípulas del maestro Elísaga, solían las criadas arrimar las sillas a los costados del salón y bailarse algunas contradanzas y cuadrillas. A las diez y media los convidados pasaban al comedor, donde encontraban sabrosos helados de veroli, platos variados de esa multitud de golosinas en forma de pastelitos, yemas y quesadillas de Guatemala, y para los más golosos, carnes frías, jerez, burdeos y champaña en abundancia. Volvía la reunión al salón a continuar la conversación, la música y el canto, y antes de las doce cada cual sabía que tenía que tomar su sombrero y despedirse. Amparo y Doña Severa eran cada una, según su edad y carácter, el encantó de la concurrencia, a todos atendían, con todos platicaban un momento, y las más veces, de esas conversaciones con las amigas resultaba auxiliada con dinero una viuda con hijos, una muchacha doncella en peligro colocada en las viscaínas o en un convento, un empleado pobre y enfermo socorrido con médico y botica, en fin, alguna obra de caridad, porque hija y madre nunca se acostaban contentas y no habían hecho una buena. Acción. La tertulia solía interrumpir el viernes el método de su vida, pero el resto de la semana no dejaban de oír su misa temprano, de practicar sus devociones con los criados y de confesar y comulgar cada mes. En cuanto a relumbrón, pasado el disgustillo ocasionado por el relicario tocado al sepulcro de Jesucristo, no daba motivo aparente para que su familia tuviese ningún motivo fundado de queja. Sus almuerzos y cenas con Luisa no habían llegado a noticia de su mujer, y en cuanto a los robos, heridas y pleitos en la ciudad y fuera de ella, el público echaba todo a cargo del gobierno y de las autoridades, sin que nadie, ni remotamente, quizás sólo el ciego Dueñas, se atreviese a pensar que era el jefe de una terrible asociación. Pero el contento y la satisfacción de Doña Severa se había aumentado con un suceso que ella esperaba de un momento a otro, y que con los ojos de madre había observado cuidadosamente hacía meses. El marqués de Valle Alegre se había declarado oficialmente, y don Pedro Martín de Olañeta fue encargado de pedir con toda solemnidad la mano de Amparo. El marqués, con el tacto y experiencia de hombre de mundo, había ido gradualmente conquistando la confianza de Amparo y ganado su corazón por tiernas y multiplicadas finezas que sólo saben hacer los hombres de exquisita educación que aman de veras, y llegó a abrigar en su pecho una loca pasión por tan encantadora muchacha, y a formarse un delicioso plan de felicidad doméstica. Amparo, por su parte, no había amado a nadie. Los tertulianos no pasaron nunca de eso que llaman flores, es decir, frases comunes de elogio, que cuando son dichas por gentes de cabezas vacías hacen reír a las muchachas o cuando menos las dejan enteramente frías. El marqués no era un joven, pasaba ya de los cuarenta, pero la vida regular, el buen orden que había puesto don Pedro Martín de Olañeta en sus negocios, lo habían rejuvenecido. El color rosado sobre una piel fina y blanca, había vuelto a sus mejillas, la barba negra apenas tenía una que otra cana que le hacía bien, y con el entusiasmo y las ilusiones de novio, el brillo y la expresión de sus ojos acompañaba sus palabras insinuantes, y después, era tan delicado y respetuoso con Amparo, que ésta comenzó por apreciarlo, y concluyó, sin sentirlo, por enamorarse perdidamente de él y no pensar ya ni en sus santos y vírgenes favoritas, y a confiarle a la madre sus secretos sentimientos, sus temores y sus esperanzas. El único obstáculo que había detenido al marqués para resolverse definitivamente era la desigualdad de condiciones. ¿Quién era Relumbrón? Nadie lo sabía en México. ¿De qué familia procedía? Tampoco. ¿Podría explicarse satisfactoriamente la procedencia de un hombre que nunca hablaba de su padre, ni de su madre, y que no tenía parientes ni personas que lo hubiesen conocido en su niñez ni en su juventud? Bien a bien y se sabía dónde había nacido, unos decían que en Morelia, otros que en Jalapa, la mayor parte en Veracruz. El ciego dueñas decía que no era más que un pícaro habanero. El marqués tenía muy presente la dolorosa catástrofe de la hacienda del Saus, en que realmente figuró él mismo con el doble carácter de verdugo y de víctima. Si el conde hubiese consentido en el casamiento de Mariana con el hijo del administrador, en vez de haber martirizado cruelmente a su hija, y échola perder la razón labrando él mismo su desgracia, tendría unos nietos que alegrarían su vejez, sus intereses muy bien atendidos y su única hija llena de felicidad, agradecida y amorosa con un padre que de una manera natural y sin esfuerzo ninguno había sabido hacerla dichosa. ¿Qué le importaba, en resumen, al marqués de Valle Alegre, que relumbró no fuese como él, marqués o conde, si su hija, además de la hermosura, tenía la verdadera nobleza que consiste en los elevados sentimientos y en una vida irreprochable? Aparte de estas consideraciones, amaba apasionadamente y era amado, y esto bastaba para que no sacrificara la felicidad de su vida a las preocupaciones sociales. Así, cuando don Pedro Martín de Olañeta, conforme a las instrucciones del marqués, se presentó a pedir amparo, los padres contestaron, o mejor dicho, doña Severa, que no eran dueños del corazón de su hija, y que la dejaban en la más completa libertad. Amparo, que no conocía el disimulo ni se detenía en fórmulas vanas y mentirosas, contestó decididamente que su corazón era del marqués, y que si sus padres consentían, ellos no deseaba otra cosa sino hacer feliz al hombre que la había escogido para compañera de su vida. Dio mucho en que pensar este suceso a Relumbrón, como el más importante de su vida íntima. De por fuerza le vinieron a su alma, aunque criminal y envilecida, los sentimientos paternales y los recuerdos de la educación religiosa que recibió de las buenas gentes a quienes fue entregado por la Mauriliane. Si un día u otro, porque los criminales siempre están llenos de temores, se descubría alguna de sus fechorías, que golpe tan terrible para su esposa y para su hija. Resolvió, sin vacilar, apartarse de la carrera que había seguido, de cortar, a costa de mucho dinero si era necesario, sus relaciones con toda la canalla, liquidar sus cuentas con dos Moisés y arreglar todas sus cosas de modo que no tuviese ningún motivo de inquietud, ni que dase rastro de sus maldades, marchándose enseguida a Europa y dejando a su hija establecida y a su mujer al lado de ella, mientras él se daba sus verdes en ese París que es el sueño dorado de los mexicanos que hacen alguna. Fortuna iban a gastarla en los teatros, en los cafés y en los centros del placer de esa capital del mundo, como le llaman, no sin alguna razón, los franceses. Fácil parecía a Relumbrón lograr su intento. El compadre Platero no era posible que lo denunciase y entraría fácilmente en el arreglo. Liquidadas sus cuentas, bien les quedaban limpios en oro, plata y buenas fincas, más de cuatrocientos mil pesos. El licenciado Chupita estaba ya muy rico, y el molino de Perote quedaría sólo para harinas, destruyéndose troqueles y maquinaria, el tuerto Cirilo no lo conocía personalmente y se entendía con Doña Viviana, la que muy rica también, guardaría por su propio interés un silencio eterno, y quedaría muy contenta con la mitad de las utilidades de la fábrica de vestuario. Don Moisés quedaría en libertad de seguir o no en la partida de juego, y tendría que callar también, además, nadie podría probar que su baraja mágica había despojado a comerciantes ricos dejándolos a punto de quebrar. El obstáculo serio que se le presentaba era Evaristo. Un borrachón cobarde, insolente, cómplice de todas sus maldades y el único que estaba en el secreto del robo de la calle de Don Juan Manuel, no lo dejaría vivir tranquilo y era un amago constante, pero creyó encontrar el medio probable de hacerlo desaparecer para siempre. No había más que ponerlo enfrente de Juan, autorizándolo para que obrara como le diese la gana. Habría un duelo o cosa semejante, y en la lucha estaba seguro relumbrón que Juan mataría a su adversario o los dos se matarían. Ya había prometido a Juan que le proporcionaría la ocasión de vengarse, y no era necesario más que cumplirle la palabra. Las cosas surgían. El marqués había comprado una casa en la ribera de San Cosme, con un hermoso jardín y unos muebles muy de moda, venidos de París, para regalárselos amparo, preparaba al mismo tiempo los regalos de boda, y el compadre Platero le había vendido cosa de diez mil pesos de alhajas, las mismas robadas al marqués y transformadas, y las amonestaciones deberían comenzar a leerse dentro de pocos días en la parroquia. Relumbrón no perdió tiempo. Marchó al molino, donde no le costó trabajo persuadir al licenciado Chupita, y quedó convenida la manera de despedir a los operarios y de destruir la maquinaria. Del molino caminó al día siguiente para la hacienda y, ¿cuál fue su sorpresa al encontrarla sola y silenciosa? Llamó al mayordomo de campo, que era un indio muy práctico en las labores, pero que no sabía leer ni escribir, y procuró informarse de lo que había pasado. El mayordomo, acostumbrado a las entradas y salidas de gente de a caballo y de las ausencias de Juan, más frecuentes desde que tenía a Lucecilla en San Martín, no había hecho alto en el acontecimiento, así, ninguna explicación pudo dar a su amo. Relumbrón entró al despacho y al cuarto de raya, ni una carta, ni un renglón escrito en ninguna parte. Los papeles estaban en orden, el dinero en la caja, las cuentas liquidadas hasta el día de la fuga. La última raya la había hecho el mayordomo, y en la mesa estaban los medios y cuartillas sobrantes. Evidentemente no había habido robo, sino otra causa muy grave les había obligado a esa repentina deserción. Recibió con esto un golpe terrible, y el pánico se apoderó de él creyendo que este suceso era la señal de su desgracia, y regresó a México cabizbajo y triste. Al día siguiente, cuando menos lo esperaba, lo sorprendió Evaristo, colándose de rondón hasta su despacho. Hubo otra persona que se sorprendió más que relumbrón de esta visita intempestiva, y fue casilla. Uno de los quehaceres que tenía en la casa era entenderse con la lavandera, preparar la ropa limpia del coronel, examinarla, pegarle los botones, y colocarla en su lugar de modo que estuviera en orden y a la mano, porque en este punto nuestro héroe era lo que en familia se llama muy cócora, y Doña Severa y Amparo querían darle gusto hasta en esas cosas insignificantes. Entre el despacho y la recámara de relumbrón había una pieza larga y oscura, y allí se habían colocado unos armarios y percheros donde éste tenía toda su ropa blanca y de paño perfectamente colocada. Casilda, cuando observaba que el amo se había levantado y pasado a trabajar a su gabinete, sacudía y hacía la cama, retiraba la ropa sucia y colocaba la limpia en los armarios, de modo que la encontrase ya arreglada, pues muchas veces designaba en la noche el pantalón, el chaleco, le levita, fraco uniforme que debía ponerse al día siguiente. Esa mañana Casilda hizo lo de costumbre y se retiraba, cuando una voz que la llenó de terror y que escuchó en el despacho, la detuvo junto a la puerta. Aplicó el ojo a la cerradura y reconoció al instante a Evaristo. ¿Cómo este hombre, del cual ni se acordaba ya, estaba allí, vestido como un caballero? No lo podía comprender. La curiosidad, el susto, el temor de hacer ruido al abrir la puerta de la recámara que había cerrado, o todo junto, la clavaron en aquel lugar, sin que hubiese sido dueña de moverse, aun cuando su amo hubiera tenido la idea de entrar por cualquier motivo al cuarto oscuro. Coronel, estamos en un gran peligro. En uno de estos días seremos descubiertos, y ya se figurará lo que pasará, dijo Evaristo quitándose el sombrero y sentándose en una silla con la mayor confianza. ¿Cómo así? Le contestó Relumbrón. Eso es imposible. ¿Qué alguno de los nuestros? No, ninguno de ellos, sino esa maldita frutera de la plaza, que mal rayo la parta. Cuenta, cuenta, pero brevemente, la sustancia, lo principal, al grano, habla, le contestó Relumbrón con una visible agitación. Uno de mis muchachos, pues les doy sus licencias para que bajen a la ciudad y estén así contentos, estaba sentado en un puesto cercano al de Cecilia, comiéndose un taco de mezclatiques con aguacate, cuando llegó allí el licenciado Lamparilla, que mal rayo lo parta, coronel. La Cecilia y él hablaron de varias cosas, y entre otras de lo de tierra caliente. No se ha sabido por fin, le preguntó la frutera al licenciado Lamparilla, ¿quiénes son los asesinos de la hacienda de San Vicente? ¿Quiénes han de ser, muchacha? le contestó el licenciado, más que los dorados. Pero échale un galgo, un escudito de oro se le puede dar al que coja siquiera uno de ellos. ¿Qué dorados ni qué plateados? respondió Cecilia. Apostaría mis dos orejas a que no es otro que ese que llaman don Pedro Sánchez, capitán de rurales, que es el mayor asesino que hay en México, hablaban en voz baja, coronel, pero mi muchacho no perdió una palabra, y así que acabó de comer su taco y Lamparilla se fue, montó a caballo y me vino a referir todita la conversación, como se la cuento a usted. Vaya, dijo relumbrón, yo creí que la cosa era más grave. ¿Quién va a hacer caso de dichos de fruteras y de gentes de la calle que digan lo que les dé la gana? ¿Y las pruebas? Coronel, no es eso, le contestó Evaristo, sino que la frutera tiene todos mis secretos y se los comunica al licenciado Lamparilla, que es su amante, y al licenciado Lañeta, que es su protector. Tenemos la vida vendida, créame usted, y yo he tomado ya mis medidas para quitarnos esas gentes de encima. ¿Qué medidas has tomado? Matarlos, pues no hay otra cosa que hacer, y lo he dispuesto todo antes de venir a ver a usted. Eso nos va a comprometer quizá más, dijo relumbrón alarmado de la sangre fría con que Evaristo refirió la sentencia de muerte que había decretado contra las tres personas. Más comprometidos que lo que estamos, dijo Evaristo. Pero no tenga usted miedo, y escuche. El licenciado Lamparilla se retira del teatro entre once y doce. En la puerta de su misma casa recibirá seis u ocho puñaladas. La calle está sola, y cuando el sereno se mueva, ya los muchachos estarán en la plazuela de San Sebastián, y se meterán a su casa a dormir muy tranquilamente. La condenada frutera morirá de un par de buenos vijarrazos en la cabeza. Tres o cuatro de mis muchachos irán al mercado, comprarán cualquier cosa, se harán de razones, se agarrarán a las trompadas, después levantarán piedras y, por casualidad, le tocará una a la frutera, que le haga saltar los sesos. No chistará palabra, caerá redonda, yo se lo aseguro, coronel. Los muchachos, en la bola que se arme y a la que concurrirán otros, se escaparán, y si los cogen, dirán que no lo hicieron adrede y que era entre ellos que se apedreaban. El licenciado, que todas las noches toma su chocolate, al mascar la última sopa caerá de la silla como si lo hubiese partido un rayo. Una herbolaria me ha dado unas bolitas, que no hay más que echar cuatro en el jarro donde se hace el chocolate, y la cocinera, que es nuestra, está comprometida. Al servir el chocolate se marchará, y nadie la volverá a ver. ¿Y cuándo vas a hacer todo eso? Le preguntó Relumbrón. Mañana todo quedará concluido, a cosa de las diez de la mañana, el pleito en la plaza, a las siete, el chocolate del licenciado don Pedro, a las doce de la noche, su merecido a la amparilla, y pasado mañana no tendremos enemigos. Mi opinión es que no hagas nada ni se necesita, yo hablaré con la amparilla y con don Pedro, y con Maña indagaré lo que ellos saben y el mal que nos pueden hacer. Hasta entonces. Yo no espero ni una hora, dijo Evaristo. No me puedo fugar, porque entonces pierdo todo el dinero que he ganado, que no me puedo llevar, y tampoco quiero que por una denuncia cualquiera nos cojan y, una vez en manos del licenciado don Pedro, somos perdidos. Quiera usted o no quiera, lo he de hacer, y estoy resuelto a todo. Si a usted no le parece, no me empeño, entonces yo mismo me iré a presentar al juez y si me da palabra de perdonarme la vida, le daré la punta del hilo y él desenredará la maraña. Es mi última palabra. Pero todo lo que estás diciendo es insensato, no lo haría un chicuelo. Pues yo lo haré, y no hay más que hablar. Me lavo las manos, ¿lo entiendes? Le dijo Relumbrón. Haz cuenta de que nada me has dicho. Los dos personajes siguieron hablando en voz más baja, se levantaron de los asientos y salieron al corredor. Casilda aprovechó el momento para esquivarse y, reponiéndose en su cuarto de la sorpresa y emoción que le causó la escena que acababa de presenciar, fue a pedir licencia a Doña Severa con pretexto de ver a las monjas de San Bernardo, y no había pasado media hora, cuando ya estaba en la casa de don Pedro Martín de Olañeta. Casilda, ya lo hemos dicho, sin perder nada de los atractivos sensuales que la hacía notable en el portal de mercaderes cuando vendía chucherías de madera, había mejorado. La tez de su cara era tan suave y fina como la envoltura delicada del huevo, su cabello, cuidado y peinado diariamente, se había desarrollado de tal manera que las gruesas y lustrosas trenzas, arregladas diestramente en su cabeza, le formaban un peinado que realzaba las perfecciones de su simpática fisonomía. Don Pedro Martín, luego que la vio, perdió los estribos como quien dice, y se quedó contemplándola como si nunca la hubiese visto o como un niño al que por primera vez se pone delante de un objeto curioso que no esperaba ver. —¿Qué te trae aquí, muchacha? —Hacía un siglo que no te veía. He estado en casa de tus amos varias veces, y ni tu sombra. No te dejas ver, y haces bien, porque cada día estás más hermosa. Vamos, se ve desde luego que te tratan bien y que llevas buena vida. —¿Qué se te ofrece? —Di, ya sabes que tienes aquí, en fin, como tu padre. Algún disgusto. Esta es tu casa. Don Pedro decía esto porque veía que Casilda se ponía encarnada, quería hablar y no podía, y llevaba las puntas de su rebozo a la cara para cubrirse, como si tratara de acusarse de algún acto vergonzoso. —Le diré a usted de una vez, señor licenciado, usted va a ser envenenado esta noche. No tome usted el chocolate. —¿Cómo, Casilda? —Habla, esto es grave, y lo creo, porque no eres capaz de decir una mentira. Casilda le refirió entonces la conversación que había escuchado, pero sin nombrarle personas, ni lugar, ni nada que pudiera dar indicio de que Relumbrón tenía parte en tenebrosas combinaciones con Evaristo. Casilda quería salvar la vida de su protector sin perjudicar a la familia que tan buena acogida le había dado, y como don Pedro le hacía preguntas y trataba de averiguar, Casilda se echó a sus pies llorando. —No me pregunte usted nada, señor licenciado, no le puedo decir más de lo que le he referido para salvar a usted y a las otras dos personas. —Si usted procede como lo hacen los señores jueces, soy perdida, quien sabe qué haría. Me mataría antes de aparecer con una fea mancha. Haga usted lo que quiera, pero jamás diga que yo le di el aviso. Don Pedro Martín no sabía qué pensar y todo se volvía conjeturas y sospechas, pero en fin, como la cosa urgía, despidió a Casilda cariñosamente, asegurándole que jamás se sabría que ella había revelado este importante secreto. —Sea lo que fuere, y verdad o mentira, lo que importa es evitar el golpe, pues que tenemos noticia hasta de la hora en que se deben cometer mañana estos delitos. Con uno de los pasantes mandó buscar por todas partes a Lamparilla, y él mismo se encargó de vigilar desde el comedor a la cocinera. Lamparilla llegó acompañado del pasante, que lo había encontrado en los tribunales. —No me haga usted ninguna pregunta ni trate de hacer averiguaciones. —Me obedece usted y se acabó, le dijo don Pedro Martín luego que lo vio entrar. —Como usted lo ordene, le contestó Lamparilla sorprendido, pues no sabía de lo que se trataba. —Se va usted inmediatamente al mercado, y le dice a Cecilia que mañana cierre el puesto, y ella y sus criadas no salgan de su casa sino a lo muy preciso, hasta que usted mismo les avise. ¿Qué haga esto sin hablar palabra a nadie? Enseguida va usted a su casa, monta caballo y con sus mozos bien armados en marcha usted al rancho de Santa María de la Ladrillera, donde se quedará usted hasta que yo le mande decir que puede regresar. Indagará usted si la herbolaria ha dado en estos días a una persona una semilla o alguna otra hierba venenosa. Esto me comprende usted, con maña, para saber la verdad. Mucho secreto en todo y ni una palabra más por ahora. Vaya usted, y no pierda ni minutos. Lamparilla, sorprendido con tan inesperada conferencia y sin atreverse a hacer ninguna pregunta a su maestro, salió a cumplir inmediatamente con las instrucciones que acababa de recibir. A la primera palabra que Lamparilla dijo a Cecilia, comprendió que Evaristo trataba de matarla, pero sin discutir, arregló sus cosas, cerró su puesto y antes de la hora de costumbre se retiró a su casa y durante tres días no asomó ni las narices a la calle. Lamparilla, armado hasta los dientes y seguido de tres criados, llegó sin novedad al rancho de Santa María de la Ladrillera. No obstante lo preocupado que estaba y pensando naturalmente que lo amagaba un grave peligro del que trataba de salvarlo el licenciado Lañeta, o más bien dicho, seguro de que Evaristo quería asesinar a Cecilia y a él, fue esta visita un motivo de agradables recuerdos. Los negocios de su profesión, sus amores con Cecilia y la certeza que tenía ya de recobrar los bienes de Moctezuma III, le habían hecho diferir de día en día su visita, esperando, cuando estuviese en posesión siquiera de una hacienda, dar una sorpresa a su comadre. El rancho, bajo la inteligente dirección de Jipila, de un lugar monótono y triste se había convertido en un sitio encantador, al cual se citaban ya algunas de las principales familias de México para pasar días de campo. El jardín, que comenzaba en las quiebras de la cuesta, plantado al estilo de los célebres jardines de Nezahualcóyotl, en Texcoco, presentaba desde lejos el aspecto de una gran alfombra oriental. Las flores y las plantas más exquisitas crecían entre el verde césped enabultados y graciosos macetones, formando armonía por los distintos verdes de hojas y por el color de sus flores, los tristes sauces llorones habían sido reemplazados por fresnos nuevos, ostentando sus frescas y redondas copas. Verdes, y dando sombra a unos asientos rústicos construidos por la misma Jipila, las rejas de las ventanas se veían entrelazadas curiosamente con plantas enredaderas, de donde pendían gruesas campánulas azules y blancas, y en las paredes, colocadas con profusión, esas flores lujuriosas del nopalillo, rojas. Hasta deslumbrar la vista, y brotando de su centro multitud de estambres cubiertos de polvo de oro. Los perros muy limpios y juguetones, las vacas, con sus collares encarnados, haciendo sonar la campanilla, los carneros y ovejas con una lana blanca de reflejos dorados, en fin, todo limpio, oloroso, fresco, que encantaba los sentidos, que convidaba al descanso e inspiraba ideas sanas y buenas. Doña Pascuala había engordado tanto, que trabajo le costaba moverse, pero en lo demás, poco había cambiado, y la cara daba idea todavía de que no había sido una moza despreciable. Estaba muy contenta porque Esperidión había recibido las sagradas órdenes, y como el arzobispo lo distinguía entre todos sus condisípulos, lo había nombrado vicario del curato de Ameca. Moctezuma III de vez en cuando se había aparecido por el rancho, muy buen mozo, con su uniforme militar y siempre seguido de dos dragones, sólo de Juan no había noticia, y Doña Pascuala no lo podía recordar sin que sus ojos se llenasen de lágrimas. En cuanto a Gipila, como siempre, no había pasado día por ella, muy peinadita, con su cabello negro muy lustroso, sus mejillas muy frescas y sus dientes muy parejos y blancos, siempre de fuera, pues no la abandonaba a una sonrisa y no podía hablar sino así. Lamparilla no tuvo ninguna dificultad para saber lo que el licenciado don Pedro Martín consideraba como muy delicado y difícil. A la primera interpelación de Lamparilla, Gipila le contestó riéndose. Ya iba yo a darle hierbas venenosas ni a ese ni a ninguno. Vino aquí un ranchero que llaman el aposentador y que vende pasturas a los arrieros y a las caballerías que andan en el monte. Aquí compra mucha cebada y paja, y se la lleva en carros. Me dijo que tenía una mujer que le daba mala vida y se la pegaba con todo el mundo y que estaba celoso y la quería matar, pero de modo que no se conociera que él lo había hecho. Me rogó, me ofreció dinero, me amenazó y cuanto usted quiera, y yo a ni responderle a tanto chisme, hasta que, por quitarmelo de encima, le di unas semillas secas de árbol del pirú, asegurándole que con cuatro que se echaran en el chocolate o en el caldo, bastaba para matar un agente sin que quedara rastro alguno que los médicos pudiesen conocer. Lamparilla, contento con su residencia en el rancho y con las pláticas de doña Pascuala, pensó que alguno había sorprendido con una falsa denuncia a don Pedro Martín, y río mucho de la ocurrencia de Hipila. Y si viene a reclamarte, cerciorado de que no han hecho efecto las bolitas y diciéndote que te has burlado de él. Yo le contestaré cualquier cosa, y si me molesta, lo amenazaré con el juez de Tlalnepantla, pero nada hará, porque en ninguna parte encuentra mejor pastura ni más barata que aquí. Don Pedro Martín, con la mayor prudencia y secreto, dispusó que gente de policía disfrazada rondara por la casa de Lamparilla, y en efecto, fueron aprendidos por sospechosos tres hombres, a quienes se les encontraron puñales, y fueron enviados a la cárcel por portadores de armas prohibidas. En el mercado se estableció vigilancia y se vieron hombres de mala catadura que acechaban el puesto, pero como estaba cerrado, nada hicieron que diese motivo para aprenderlos, y en cuanto al chocolate, él mismo sorprendió a la cocinera en el momento que echaba en la leche unas bolitas negras. Cargó con el jarro a su cuarto, diciendo a la criada que guardase el más profundo silencio si no quería ser castigada, y lo envió a Leopoldo Río de la Loza para que lo analizara. Al día siguiente el sabio químico lo devolvió, diciendo que no había más que cuatro semillas secas del árbol del pirú, lo que comprobó después la declaración que hizo Gipila a Lamparilla. Evitando el peligro y frustrada la tentativa de un triple asesinato. Lamparilla volvió a México y Cecilia supuesto, quedó este negocio en el secreto, y el licenciado Lañeta mismo no le dio gran importancia, pero reunido esto a los antecedentes que tenía, pensaba que de un momento a otro tendría entre las manos los hilos de una tenebrosa trama que quizá lo envolvería a él mismo en una eterna desgracia, y esperaba a cada instante una nueva visita de Casilda. Capítulo 54 Celos indiscretos Juliana era lo que puede llamarse una buena mujer en la extensión de la palabra, sobre todo muy segura, como dicen familiarmente nuestras señoras cuando quieren abonar de honrada a una sirvienta. En efecto, los relojes, las piedras preciosas, los pedacitos de oro y de plata, los arreglaba todos los días Juliana en la mesa y cajones de su amo el platero, sin que en años le hubiese faltado la más insignificante cosa, pues hasta las perlitas que solían caer al suelo, las levantaba al barrer y las echaba en una cajita de cartón, sin decir una palabra ni hacer mérito de ello. En cuanto a su ocupación principal en la cocina, difícil hubiese sido encontrar quien la mejorase. Por inclinación y especiales disposiciones de su naturaleza, era una buena cocinera, pero ella había querido perfeccionarse y sobresalir en su noble arte adquiriendo recetas de guisos, pasteles y dulces, que por las noches escribía para que no se le olvidaran, con una letra no del todo mala, y así había logrado formar una colección que ya tenía honores de libro, pues cuando tenía, por diversos ensayos, la certeza de que la receta era buena, la cosía con hilo a las que ya tenía experimentadas. El platero, que no era goloso sino gastrónomo, y que le gustaba comer bocaditos, estaba encantado con su criada. En cuanto a su moral, tenía la de la gente buena y pobre. Creía de cabo a rabo en el catecismo del padre Ripalda, oía su misa los domingos y días festivos, y confesaba y comulgaba la cuaresma. Nada se guardaba en las compras de la plaza, y es raro en una cocinera, ni lo necesitaba, pues ella manejaba el gasto y gobernaba la casa, se pagaba su ración y su sueldo, y el platero, en vez de tomarle cuentas, le hacía frecuentes y buenos regalos, de modo que podía decirse que con sus ahorros era ya riquilla. Aunque de constitución robusta y sanguínea y, como hemos dicho, de la especie voluptuosa de Cecilia, no había mujer más quieta que ella, y hasta la edad que tenía no había conocido lo que se llama amor. Al platero ni lo quería ni lo aborrecía. Lo aguantaba porque era su amo, y era fiel, porque no tenía otras distracciones de inclinación que la condujeran al mal. Así pasaron algunos años, pero a cada capillita le llega su fiestecita. Juliana, como todas las cocineras, estaba marchantada en la plaza con Cecilia para la fruta, para los bizcochos en la casa ambriz, para el pan en la panadería de Tesorelli, para la carne en la antigua carnicería de la alcaicería, y no la sacaban de este círculo. El platero estaba muy conforme, porque todo lo que le presentaba era de lo mejor. El partidor de la carnicería se enfermó y fue sustituido por otro, por un muchacho, pero que muchacho. Si era un serafín. Muy blanco, muy bien formado, de ojos azules, de pelo rubio, cegueramente era producto de un equívoco de algún hijo de la Germania o de Norteamérica. Tenía unos veintidós años y se llamaba Alberto. Imposible, no podía negar su procedencia extranjera. Ver Juliana al nuevo partidor de carne y enamorarse de él, todo fue uno. Disimuló cuanto pudo, pero al cabo de algunas semanas el Alberto tampoco encontró mal las buenas formas, los labios encarnados y el modito seductor de la cocinera, y ambos se entendieron perfectamente, resguardándose mucho de que sus amores fuesen conocidos por el platero y por el dueño de la carnicería. Como el último que sabe las cosas es el dueño de la casa, don Santos ignoró mucho tiempo estos amores, hasta que una noche que venía de la profesa de rezar sus devociones y darse unos cuantos azotes, divisó una pareja que atravesaba la calle con dirección al oscuro callejón de la olla, y que la parte femenina de la pareja era algo semejante a Juliana. Se envolvió más en su capa, se fue deslizando al abrigo de la sombra de las paredes sucias, y lo siguió. Eran ellos, Juliana y el partidor de la carnicería, a quien había visto varias veces al pasar, y no había dejado de llamarle la atención por su buena figura. Don Santitos en toda su vida había sido mordido por esa mala culebra de los celos, pero en compensación, esa noche le encajó el reptil todo el colmillo en la mitad del corazón. Buscó instintivamente si tenía en la bolsa una pistola, un cuchillo, un cortapluma siquiera, para hacerles algo, aunque fuese darles un piquete, desgraciadamente no tenía más que la disciplina con que acostumbraba vapulearse suavemente algunos días de la semana en las sombras del templo de la profesa. Tuvo la firmeza de estar oyendo los cuchicheos del partidor de carne y de Juliana por más de un cuarto de hora. Desde luego, mientras Don Santitos oraba y se azotaba en la profesa, Juliana habla arreglado sus citas amorosas, y cuando el amo regresaba, la encontraba muy quitada de la pena, rebanando la cebolla para los frijoles refritos de la cena. Don Santitos por esa noche no hizo más que disimularse en la sombra, dar tiempo a que Juliana llegase y abriese la casa para entrar él enseguida y pedir la cena como si nada hubiese visto. La música estaba por dentro. Esa noche no durmió. Reconoció que, por primera vez en su vida y ya muy adelantado en años, estaba no sólo enamorado, sino profundamente apasionado de su cocinera. Había amado a la Mauriliane, se preguntaba él mismo. No, de ninguna manera. Esos habían sido amores de casualidad, de interés acaso, la Mauriliane más bien lo había seducido a él. En todo caso, ya eso estaba olvidado, y la Mauriliane y él se veían cuando tenían asuntos como dos buenos conocidos, como tendero y marchante, y el famoso hijo que había salido al mundo, quien sabe cómo, ya tenía bastantes alas para volar, y también lo quería como tendero y marchante. Absorbido por el trabajo y la codicia, y haciéndose una conciencia y una religión especiales, no tenía miedo al infierno ni un gran deseo de la gloria eterna, y conformándose con estar unos cuantos meses en el purgatorio, tenía ordenado en su testamento que se dijesen treinta mil misas por su alma y cien mil responsos de arreal. Nada de esto turbaba su alma, sino el amor, el amor ardiente que tenía por Juliana y que no había descubierto sino desde el momento en que la vio hablando en la oscura puerta del callejón de la olla con el partidor de carne de la esquina de la alcaicería. Se volvía de un lado a otro, se retorcía como una culebra y nada de conciliar el sueño. Los pensamientos más siniestros se le venían en montones a su cabeza, que ya ardía, y en ninguno se fijaba hasta que por fin se resolvió, ya a cosa de las dos de la mañana, a levantarse y a ir al cuarto de Juliana. A matarla, a hacerla pedazos como hubiese podido, con tantos instrumentos cortantes que tenía. No, señor, iba resuelto a pedirle perdón de haberle espiado, a echársele de rodillas, a llorarle como un chiquillo, a pedirle por favor que no comprase la carne en la esquina, y que no volviese ni a saludar al partidor. Pero su plan, su plan era, no podía realizarse. El cuarto de Juliana estaba cerrado con llave y aldaba. Tocó primero suavemente, después recio, después más recio, lo mismo. Oía los ronquidos acompasados que denotaban que Juliana dormía tranquilamente boca arriba, y sobre todo que no le quería abrir, y tuvo que regresar a sus piezas descalzo, encorvado, teniéndose los calzoncillos blancos y con la desesperación en el alma. Es en las singulares que cubren las techos de las casas. Desde esa noche fatal la vida fue un infierno para el compadre. No se atrevía a decirle nada a Juliana y disimulaba todo lo que podía, porque pensaba, y no sin razón, que a la primera palabra que pronunciara, la contestación de ésta sería coger su reboso y largarse con el partidor, pero cada vez más atormentado por los celos, en vez de trabajar en las alhajas del marqués de Valle Alegre, que estaba transformando. Daba continuas vueltas por la calle de su rival, que, sin cuidarse de él y con cuchillo en la mano, cortaba los lomos de carnero y los trozos de «Voy para despachar a los marchantes». En las noches, en vez de ir a escuchar al padre Abolafia a la profesa, se estaba embebido en las puertas de las casas, esperando a que Juliana saliese de la suya para ir a reunirse al callejón de la olla con su idolatrado partidor, y volvía y se repetían las escenas de la noche primera, y al día siguiente no tenía valor ni para levantar los ojos cuando su cocinera le servía el almuerzo. Una noche, y ya iban muchas de este espionaje, se pudo colocar el platero en la puerta siguiente a la en que se ocultaban los amantes, y lo que pudo oír de amores, de promesas, de cariños y de esperanzas, porque los dos se amaban, no es para escrito, pero lo que coronó el amoroso coloquio fue una cascada de besos dulces y sonoros, que fueron a repercutir en el acerado corazón de don Santitos. Dejó, no obstante, que los amantes se separasen y esperó el tiempo necesario como las otras noches para que, Juliana llegara a la casa, agarrándose de las paredes, se dirigió él a ella, no cenó y cayó en cama agobiado, debilitado, martirizado, hecho mil pedazos del dolor y de la impresión que le había causado el contacto el choque de aquellas dos bocas frescas y juveniles. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, el platero escupía verde, su estómago estaba lleno de bilis y no pudo ver con calma, no sólo la serenidad, sino la cara contenta de Juliana, que parecía como rejuvenecida, como acabada de bañar, como si le hubiesen quitado diez años de encima, vaya, como en los días en que el platero la había tomado su servicio. Parece que estás muy contenta, le dijo el platero escupiendo en el plato una papa, que desde luego le pareció o no nacida o muy dura. Como todos los días, contestó Juliana con indiferencia. Cada vez haces el almuerzo peor, le dijo el platero mirándola por primera vez con cólera. Lo mismo que todos los días, contestó Juliana devolviéndole su mirada. Estaba ya resuelta a separarse, y ella y el partidor de carne habían encontrado colocación en una casa grande, con la condición de que antes se casaran, y estaban resueltos a casarse. Esta fue la conversación que no pudo oír el platero, no enterándose sino del final, que terminó con frases entrecortadas y la abundante cascada de besos. —¿Sabes que de pocos días acá te encuentro muy cambiada, Juliana? —volvió a insistir el platero, escupiendo otra papa, que en efecto estaba podrida. —Estoy lo mismo que siempre, le respondió con la misma indiferencia, y si el Señor no está contento no tiene más que buscar otra. —Lo que tú eres, es, vaya, una ingrata, después que te he llenado de regalos, de que tú dispones de toda la casa, de que tú eres el ama y la señora. —¿A qué sales de noche? —di —continuó el platero con cólera aventando el plato de papas que rodaron por la mesa. —Yo no salgo de noche. —Si sales, yo te he visto, yo te he espiado. —Con tu novio, con ese perdido de la carnicería. —Al callejón de la olla, no es verdad. No lo niegues, yo te he visto no una, sino muchas noches, y, caramba, esto ya no se puede sufrir. Y el platero alzaba la voz y le metía las manos en la cara a Juliana, que se retiraba poco a poco, pero sin manifestar susto ni miedo, ni mucho menos arrepentimiento. —Habla, habla, di algo en tu defensa, so puerca, so indecente. —Pues ya que lo sabe usted, le interrumpió Juliana, queriendo tomar la puerta, ¿para qué es que me maltrate? —Sí, tengo mi novio y me voy a casar con él, no es un perdido, sino un muchacho honrado, que tiene así de casas, y hacía seña con los dedos, donde lo recibirán de criado, y con eso y mi trabajo tengo bastante para mantenerme. La terminante declaración de Juliana encendió de tal manera el furor del platero, que aventó la mesa y se abalanzó a Juliana, que lo miraba asustada. —¿A qué sales de noche? —Di, continuó el platero con cólera aventando el plato de papas que rodaron por la mesa. —Pero antes de irte te he de arrancar del pecho este collar de corales que te regale, y has de saber lo que es un hombre ofendido, colérico y celoso. Y en efecto, con una mano la desgarró la camisa y el collar de corales, que rodaron por el suelo, y con la otra le aplicó tan formidable bofetón en las narices, que con todo y ser Juliana fuerte, gruesa y grande, la hizo trastabillar y, queriendo huir, tropezó con una silla y fue de costado a herírsela cien contra el filo de un canapé, quedando inmóvil y como muerta. Luego que el platero vio correr la sangre en abundancia, volvió a su razón y se rasgó el velo rojo que había cubierto sus ojos. Quedóse inmóvil por un momento, pero después se hincó de rodillas, acarició a Juliana, la llamó con los nombres más tiernos, le pidió perdón, y más asustado, mirando que la sangre no cesaba de salir de la cabeza y de las narices, corrió como un loco a la cocina a buscar vinagre, diciendo, la he matado. Con sus pañuelos le limpió la sangre, le puso fomentos de vinagre, y le dio a oler esencias, y no fue sino al cabo de una hora cuando la muchacha volvió en sí, se solivió sobre su brazo, después se levantó, y derecha como un fantasma, sin quejarse ni hablar una palabra, y arrojándole una mirada de odio y de venganza, fuese a su cuarto y se encerró con llave y aldaba. El platero, con esta escena, quedó como muerto, y fue también después de media hora cuando pudo levantarse del canapé donde había caído anonadado, arreglar la mesa, limpiar la sangre que había corrido por el suelo y poner en orden el cuarto donde había tenido lugar la primera y última hazaña de tan hábil y distinguido artista. Lo que quería el platero al día siguiente, ya más calmado, era, primero, que todo quedase en el más completo secreto, y después reconciliarse con Juliana, pasar, si fuerza era, por el novio, con tal que se olvidase la escena pasada y continuase viviendo en la casa. Él mismo hacía su comida como podía, y asistía a Juliana, que los primeros tres días ardió en calentura, lavaba los trastos y mandaba por lo necesario con un muchacho que se procuró en el mercado. Los oficiales de la platería no supieron nada, ni el compadre Relumbrón, a quien mandó solamente decir que estando la cocinera un poco enferma, no viniese a almorzar hasta nuevo aviso. Cuando Juliana pudo levantarse, volvió a tomar la dirección de la casa, como si nada hubiese pasado, no entraba en conversación con su amo, pero le daba los buenos días con buen modo, y respecto de la comida, no tenía por qué quejarse. El platero estaba en el colmo de su dicha, se figuró un momento que su corrección había producido buen efecto, que Juliana se había quitado de la cabeza a su afición por el partidor y que con el tiempo volvería todo al estado de quietud y de calma en que había estado. Una mañana, antes de las cinco, Juliana se levantó, espió de puntitas al platero, que ya había recobrado su tranquilidad y dormía profundamente. Cerciorada de esto, volvió a su cuarto, puso sobre su cama su baúl con todas las buenas ropas y alhajas que le había regalado don Santos, se bajó en la cintura sus sueldos que tenía ahorrados, se echó en el seno su libro de recetas y otros papeles, salió sin ser sentida de la casa, cerró la puerta y echó la llave por debajo. Cecilia estaba ocupada en lavarse los pies, que los tenía como si fuesen hechos de hojas de rosa, en sacar de los almacenes su fruta, en despachar a una de sus marías, que siempre la precedía en el mercado, cuando se le presentó Juliana, la que, apenas le vio, cuando se le echó al cuello hecha un mar de lágrimas y fue un llorar de quien sabe cuántos minutos sin interrupción. Todo el sentimiento que había guardado desde el día de la bofetada que le dio el platero, lo echó por los ojos. La venganza quedaba en el corazón. Cuando se calmó, Cecilia le dijo que se explicara, ya ella suponía algo de grave, pues que cerca de dos semanas habían pasado sin que fuese a la plaza. Por lo menos la creía gravemente enferma. Entonces Juliana contó con una rara minuciosidad cuanto había oído, explicándole las relaciones que existían entre el platero, Relumbrón, el capitán de rurales, Doña Viviana, el tuerto Cirilo y demás gente, y Cecilia se agarraba la cabeza, no queriendo creer tanta atrocidad y que personas tan ricas estuvieran complicadas con tan vil canalla. ¿Y qué quieres que hagamos? Preguntó Cecilia a Juliana cuando acabó de oírla. Tú conoces mucho al juez, es tu marchante y te ha de hacer caso. Si yo voy sola o veo al gobernador, dirán que soy chismosa, calumniadora, me meten en la cárcel y no vuelvo a salir jamás. Cecilia se quedó pensando un momento, después le dijo. Si estás resuelta, no tengas cuidado, el señor don Pedro Martín nos oirá. Yo también le he contado algo y tendré que contarle más. Ya estoy cansada de vivir con una espada encima y llena de zozobra, no sabiendo si ir a Chalco o quedarme aquí, teniendo miedo de todo. De una vez acabaremos, o ellos o nosotros. Cálmate, no te congojes, ayúdame a hacer mis cosas, almorzaremos y de aquí nos iremos a casa del señor don Pedro Martín. Casilda no había vuelto a aparecer en casa del licenciado Olañeta, en la de Relumbrón se ocupaba todo el mundo de los preparativos de las bodas de amparo, que deberían ser magníficas, los presuntos reos aprendidos cerca de la casa de lamparilla habían declarado que las armas de diversas clases que les habían recogido eran de su oficio, que el uno era carnicero, el otro zapatero y el otro carpintero, y, en efecto, uno tenía cuchillo de carnicería, otro un tranchete y otro un largo punzón. Estas eran mañas del tuerto cirilo para cuando agarraban a sus ladrones. Lamparilla mismo había estado para su eterno asunto de los bienes de Moctezuma III, manifestándose muy tranquilo y contándole largamente muchas cosas agradables del rancho de Santa María de la Ladrillera. Así, el viejo ahogado estaba fumando sus cigarrillos en el comedor, reflexionando en los antecedentes que se acaban de referir y tratando de echar fuera de su mente los pensamientos siniestros que le había causado la visita de Casilda, cuando Coleta y Prudencia entraron a decirle que Cecilia, la frutera, que les había entregado un canasto con lo más hermoso de la estación, acompañada de otra mujer parecida a ella, deseaban hablarle. Sin saber por qué, al escuchar a las hermanas dio un vuelvo el corazón al licenciado, que lo dejó por un instante sin aliento, pero se repuso, saludó afablemente a las dos mujeres, dio las gracias a Cecilia por el regalo de su excelente fruta y, seguido de ellas, se entró en su biblioteca y cerró la puerta. Coleta y Prudencia regresaron a la cocina, donde amasaban unos tamalitos para el día siguiente, que era domingo, y Clara y Doña Dominga de Arratia habían prometido venir a comer para enterarse de todo lo relativo a las bodas de amparo. Vamos, Juliana, no hay que turbarse. Díselo todo al señor licenciado, como me lo dijiste a mí. Venimos resueltas, señor licenciado, añadió Cecilia, y ya que sabe usted parte, sépalo todo, que es un horror, y sólo porque ésta me ha jurado por la memoria de su madre que es verdad, lo creo. Juliana estaba, en efecto, algo turbada, viéndose en presencia de un hombre tan severo y de aspecto tan imponente como don Pedro Martín, pero con la peroración de Cecilia y un pellizco que le dio en el brazo, recobró el uso de la palabra, sacando antes del seno su libro de recetas, de guisados, pasteles y postres. Juliana cada noche, mientras el platero estaba encerrado con el soplete desarmando las alhajas robadas que le traía doña Viviana, ella cogía su tintero y se ponía a escribir, por ejemplo. Cocada de huevos. Para un coco dos reales de huevos, real y medio y cuartilla de azúcar, medio de canela, pesos falsos. Pasta de camote morado, doña Viviana, ante de mame. A dos o tres mameyes una libra de azúcar. Se clarifica primero el almíbar, se echa el mamey molido y se bate, etc., diamantes y perlas. Organizó sus recetas en el bufete de licenciado, que había tomado asiento en su sillón, apartó unas a un lado, otras a otro y se guardó las que no le eran útiles para el caso. Cada vez que encontraba en una receta una indicación, como las que van apuntadas, la clasificaba, y así que estableció el orden, comenzó a hablar con tanta precisión, con tanta claridad, que transmitió, casi sin faltar una coma, todas las conversaciones entre Relumbrón y su compadre el platero, y como si hubiese rasgado un velo oscuro. El juez tuvo delante de sí un teatro de maldades increíbles e inauditas de las que no han podido contarse más que una pequeña parte en esta verídica historia. Porque parecerían increíbles y por no hacerla demasiado naturalista. Don Pedro Martín, con la cabeza apoyada en sus dos manos, escuchaba con profunda tensión, y de vez en cuando, exclamaba. ¡Qué horrores! ¡Qué abominaciones! Semejantes gentes mezcladas con la canalla y peores que ella. La confesión de Juliana terminó, Cecilia siguió, diciendo lo que sabía y lo que maliciaba. ¿Están ustedes dispuestas a declarar ante el tribunal lo que aquí acaban de referir? Resueltas a todo, señor licenciado, respondieron a una voz las dos mujeres. Bien, hijas mías, les respondió con una aparente calma, vayan con Dios, no tengan cuidado, a nadie se castiga por decir la verdad. Capítulo cincuenta y cinco. Sepultura de plata. Largo rato quedó don Pedro Martín con la cabeza apoyada en sus manos. Cuando salió del aturdimiento causado por la casi inverosímil relación que acababa de escuchar, su frente estaba bañada en sudor. Es preciso apurar el cáliz hasta la última gota. Jesucristo nos ha dado el ejemplo, dijo levantándose y paseándose agitado de uno a otro extremo de la biblioteca. ¿Clara complicada en estas atrocidades? Clara, no, pero su marido sí, casi es lo mismo. Después de las pruebas que tengo y de haber escuchado a estas mujeres, continuó diciendo, ya no puedo excusarme, tengo, como quien dice, todos los hilos de una trama tenebrosa, y la sociedad reclama mis servicios. No puedo excusarme, sería una cobardía, una falta que jamás me perdonaría yo y que pesaría hasta mi muerte sobre mi conciencia. Quizá esta mujer, excitada por la venganza, ha mentido en muchas cosas o por lo menos ha exagerado, y si voy a proceder de ligero y a quedar en ridículo, manchando la reputación de personas altamente colocadas en la sociedad como ese relumbrón, que va a decirse de mí, y qué papel voy a representar. Acabar con el porvenir de esa niña que va a casarse con el marqués, es cosa terrible. No quiero ni pensarlo. En fin, tratemos de tener calma y esperemos. Y en efecto, don Pedro Martín esperó un día, otro día, hasta cuatro, pero al quinto se presentó en su casa a una mujer de edad, pero bien vestida y de buen aspecto, diciendo que tenía un secreto que comunicarle. Era doña Rafaela la dulcera, que introdujeron a la biblioteca Prudencia y Coleta, como habían introducido, como hemos visto, a Juliana y a Cecilia. Doña Rafaela, buena cristiana pero muy ocupada y poco pecadora, no frecuentaba, pero llegó el día de su santo en que se propuso confesar y comulgar. Consultó al padre si era caso de conciencia el ir a declarar a un juez que el jefe de la escolta del camino de Río Frío no era otro más que el asesino de Tules. El confesor le dio opinión favorable, y en consecuencia, doña Rafaela fue al día siguiente a contar a don Pedro Martín su encuentro con Evaristo en la diligencia, y como este hombre había sacado con engaños a don Carlotto, a quien de vista conocía doña Rafaela, y lo había metido al monte. Don Pedro Martín se explicó entonces la repentina desaparición de ese personaje, y porque nadie sabía dónde estaba, ni a nadie había escrito una letra en largos meses. Preguntó a doña Rafaela si estaba dispuesta a declarar, y ella contestó que no sólo ella, sino las antiguas vecinas de la casa que habían sobrevivido y vuelto a ocupar sus cuartos, y reconocerían entre mil al malvado por cuya culpa Bedoya las había hecho padecer tanto en la cárcel. A la mañana siguiente, temprano, se presentó el marqués de Valle Alegre, muy alarmado. Un caso singular, licenciado, le dijo presentándole una carta, lea usted. Don Pedro abrió la carta y leyó. Era la tal carta de don Remigio, y decía entre otras cosas, de menos interés, que habían pasado meses sin que se tuviese en la hacienda noticia alguna de Quintana, que escribía antes con mucha puntualidad cada semana, que tanto de la casa de moneda como de otras personas con las que tenía el con de negocios. Le habían escrito que la casa de la calle de don Juan Manuel estaba cerrada, que habían muchas veces ido a llamar a la puerta y que nadie respondía, que suplicaban, por lo mismo, se les. Dijese con qué persona podían entenderse en México para los asuntos que tenían pendientes, para entregar el dinero que debían o cobrar las cuentas que estaban por pagar. Don Remigio rogaba al marqués de Valle Alegre que indagase si había muerto el dependiente Quintana y lo que había pasado a las criadas, autorizándolo para que tomase cuantas medidas creyese necesarias. El conde, añadía don Remigio, aunque presa todavía de una especie de monomanía por la esgrima, pues todo el día está tirando la espada contra una panoplia, como si fuese un enemigo terrible, esperaba que su primo le prestaría este servicio, confiaba en él, rogándole que no recordase nada de lo pasado. En efecto es raro el caso, y debe ser algo extraño lo que ha pasado, dijo don Pedro Martín, pensando en Relumbrón, aunque Juliana nada le había dicho acerca de esto. Que el dependiente se haya enfermado nada tiene de particular, pero que criadas viejas y antiguas de la casa hayan robado y dejado la cerrada, eso es imposible. ¿Qué quiere usted que hagamos, marqués? Atacar al toro por los cuernos, contestó el marqués, es decir, que usted, acompañado del escribano y testigos, vaya en mi compañía, primero a la casa del dependiente para cerciorarnos si está muerto en su cama o lo que ha sucedido, y enseguida a la calle de don Juan Manuel, a registrar la casa y descubrir si se puede, este misterio. Es el procedimiento, repuso don Pedro Martín, si usted me lo pide por escrito, acompañando la carta de don Remigio. Y como que lo pediré, dijo el marqués. No sólo porque quiero dar pruebas al conde de que no le guardo rencor, sino por curiosidad. Quisiera que fuésemos ahora mismo. Sea lo que fuere, no hay necesidad de armar escándalo. Venga usted mañana antes de las seis con su escrito, habilitaré las horas como caso urgente, a esas horas poca gente pasa por la calle, lograremos quizá abrir la puerta sin llamar la atención. Que venga con usted un buen herrero. A las seis de la mañana del día siguiente ya estaba el marqués, con su escrito firmado por lamparilla y un buen herrero con un gran manojo de llaves y ganzúas y los instrumentos necesarios por si fuese necesario forzar tan formidable puerta. En el carruaje del marqués y en otro de alquiler se dirigieron al puente de Alvarado, encontrando la casita de Quintana con las puertas y ventanas cerradas. Tocaron dos veces por fórmulas, pues bien sabían que nadie les había de contestar. Después el herrero abrió con facilidad y entraron, encontrando todo quebrado, destruido y en el más completo desorden. Hasta las sábanas de la cama se llevaron, obra acabada del tuerto Cirilo y socios. Sentadas en toda forma las diligencias judiciales, volvieron a montar en los carruajes, y en pocos minutos llegaron a la casa de la calle de don Juan Manuel. Allí el herrero tuvo más trabajo, pero al fin, entre tanta llave encontró una que le viniese a la chapa, el postigo se abrió y todos penetraron al patio. Un hedor venenoso, acre e insoportable los rechazó, pero se sobrepusieron, cerraron el postigo, porque ya comenzaba a pasar gente y a fijar la atención, y entraron al cuarto. Del portero no existían más que los huesos, que asomaban por aquí y por allá entre tortas de asquerosos gusanos que se movían como devorando y disputándose la poca carne podrida que quedaba. Don Pedro, el escribano y los testigos, por cumplir con su deber, estuvieron el tiempo necesario para poder sentar la diligencia, pero al marqués y el herrero retrocedieron horrorizados hasta en medio del patio. Concluidas las diligencias en los bajos de la casa, subieron las escaleras, penetraron por las puertas que habían quedado abiertas por toda ella, examinando cuidadosamente los muebles, camas y rincones sin encontrar nada que les llamase la atención. El juez descubrió unas huellas apenas visibles en la capa de polvo que tenían las alfombras, y este indicio los guió hasta la biblioteca, pero en la biblioteca se perdían las huellas y nada les daba allí nuestra de violencia ni de desorden. ¿Dónde acostumbraba guardar el conde su dinero? preguntó don Pedro Martín al marqués. Aquí, dijo el marqués, es decir, en un cuarto de bóveda cuya entrada es por uno de estos estantes. Déjeme usted recapacitar. El conde más de una vez me ha hecho entrar y me ha enseñado sus cajas llenas de dinero. El marqués dio vuelta por toda la biblioteca, abrió y cerró varios estantes, y golpeándose la frente, dijo. Imposible. No recuerdo, nada habremos hecho si no examinamos las cajas y será necesario demoler los estantes y sacar libros y papeles. Ni en una semana se hace esta operación. El herrero con su natural instinto de abrir puertas, forzar chapas y arreglar cerraduras, daba también sus vueltas por la biblioteca y examinaba los estantes. Este estante, dijo, tiene trazas de haber sido abierto y forzado un poco. ¿Quieren ustedes que se rompa? Y como que sí, dijo don Pedro Martín. Proceda usted, maestro. El herrero, con la mayor facilidad metió en la hendidura del estante una barra pequeña de fierro que sirvió de palanca, tiró del botón, el estante se abrió y se encontraron con la bóveda cuya segunda puerta no cuidó de cerrar Evaristo. Como a la vista estaban las llaves colgadas en la pared no hubo más que abrir las cajas y comenzar el reconocimiento. Se percibía un ligero olor a muerto, pero no al punto de causar incomodidad o náuseas. La caja más grande estaba al parecer llena de dinero, y una capa compacta de pesos nuevos aparecía brillante a los ojos de los que asistían a esta escena. Supongo, dijo don Pedro, que está lleno de dinero, y largo y difícil sería contarlo todo, pero necesito saber realmente lo que contiene hasta el fondo. El herrero y los testigos se pusieron a vaciar los pesos en el suelo y no tardaron en tropezar con una cosa blanda. Despejaron con ansiedad y encontraron el cuerpo de consuelo, desnudo, blanco, lustroso, intacto, como si acabase de acostarse tranquilamente en ese lecho de plata. Un grito de horror salió unánime de la garganta de los circundantes. Don Pedro tuvo que apelar a toda su energía para continuar las diligencias. El marqués no creía lo que estaba mirando. Don Pedro mandó sacar el cadáver de consuelo y tenderlo en la biblioteca, y los testigos, el herrero y el marqués mismo continuaron con una especie de furor febril sacando los pesos encontrando en el fondo los cadáveres intactos de las dos viejas criadas. Enterradas vivas, cubiertas con los pesos y cerrada la caja que tenía buenos ajustes, el aire no penetró y los cuerpos se conservaron. En los ojos abiertos, en las facciones contraídas y en las manos crispadas, se reconocían los horrores de la agonía. Unas manchas moradas en el albocuello de consuelo indicaban que había sido sofocada antes de encerrarla en la caja. El herrero iba a cerrarla, pero como había aún algunos pesos y trozos de ropa, el juez mandó que todo se sacase, y entre los pedazos de trapo apareció una cosa roja y oro que llamó la atención. Don Pedro Martín la examinó. Era una cartera pequeña que había bordado Amparo y regalado a su padre. Tenía esta dedicatoria, Amparo a su querido papá en el día de su santo. En las bolsitas interiores de la cartera había tarjetas con el nombre de Relumbrón, una carta de Luisa en que le pedía dinero y lo amenazaba, y algunos apuntes de cuentas con don Moisés. Don Pedro Martín entregó la cartera al marqués, el que la miró por todos lados, leyó el nombre de Amparo, se la pasó precipitadamente de una mano a otra como si fuese un asco ardiendo y la devolvió al juez, como queriendo deshacerse de un diabólico talismán que en un instante hubiese envenenado su alma y cambiado el curso de su vida. Ambos, sin decirse una palabra, habrían caído en el suelo a no encontrar unas sillas por allí esparcidas en la desesperada lucha que Consuelo tuvo con Evaristo. El escribano y los testigos, con los cabellos erizados y las manos temblorosas, continuaron más bien borroneando que no escribiendo en el papel de causas criminales que llevaban. El herrero, de pie y con su manojo de llaves colgadas en el brazo, no podía quitar los ojos de aquellos tres cadáveres desnudos, que parecía querían levantarse y pedir al juez un castigo terrible, la pena del talión para sus miserables asesinos. Capítulo 56 Moctezuma III reconquista su reino Después de marchas y contramarchas, de escaramuzas y de encuentros compartidas más o menos numerosas de pronunciados o de ladrones. Banimeli había dejado el centro de la república completamente pacificado, y restablecida, el menos en la apariencia, la armonía entre el gobierno y el estado de Jalisco, el incansable y valiente jefe dejó el mando de su brigada, y recibió en premio de sus servicios la banda de general y el mando político y militar del estado de Zamaulipas, y tenía el puerto de Tampico, donde residía, como una taza de china de limpio, y como un convento de monjas de arreglado y tranquilo. En el curso de su carrera y de sus expediciones, había educado oficiales que por su valor, por su orden y disciplina en que tenían sus compañías o escuadrones, y por su honradez y exactitud en el servicio, eran la gloria del ejército mexicano y, naturalmente, apreciados y distinguidos por sus superiores. Entre estos oficiales debemos contar a nuestros amigos el cabo Franco y Moctezuma III, que ya eran coroneles y mandaban cuerpos de caballería formados de piquetes y de desertores indultados, y los habían disciplinado y organizado de tal manera, que prestaban tan buenos o mejores servicios que los cuerpos organizados desde años atrás y atendidos de preferencia por el gobierno. Después de la calaverada de San Vicente, como la llamaba Evaristo riéndose y platicando con los suyos, los valentones rechazados del estado de Guanajuato, habían establecido su domicilio en los pueblos de la tierra caliente. Amagando a todo el mundo e imponiéndose a fuer de atrevidos, habían logrado la tolerancia de los vecinos, de modo que salían a los caminos juntos o separados a hacer sus fechorías, y volvían después al pueblo, se metían en su casa, y allí comían, vivían y dormían tranquilamente, sin que nadie se atreviese a inquietarlos ni a denunciarlos. Pero los hacendados, por su parte, también desde la calaverada de San Vicente habían despertado de su sueño y desatado el cordón de sus bolsas, y no economizaban dinero con tal de acabar de cualquier manera con tanto malvado. El gobierno, por otra, interesado en restablecer sus buenas relaciones con España, los había secundado, y como al jefe del estado le agradaba hacer las cosas directa y personalmente, sin cuidarse de las fórmulas oficiales de los ministros, había mandado llamar al cabo Franco. Después de los horrores y atentados de Chiconcuac, le dijo el presidente luego que se le presentó, se nos ha vuelto a llenar la tierra caliente de bandidos, y no se pasa un día sin que roben una tienda, o a los mozos y dependientes que llevan la raya a las haciendas. Te vas allá con tu cuerpo, el presidente tuteaba a los oficiales jóvenes que habla distinguido y elevado, y me dejas limpio de ladrones, tú sabrás cómo, no hagas caso de alcaldes, ni de jueces, ni de nada, porque eso es perder el tiempo. Te doy facultades extraordinarias, y me tienes a mí, que te sostendré. La tesorería te dará cuantos recursos necesites. Ve, y no te presentes hasta que todo ese país esté tan seguro que se pueda llevar una talega de onza sin peligro de ser asaltado en todo el camino. El cabo Franco por toda contestación, dijo. ¿Tiene hubo alguna otra cosa que mandar? Lo dicho, y cuidado. Le contestó el jefe del estado volviéndole las espaldas. El cabo Franco salió muy contento de palacio, arrastrando su espada y contoneándose, con las manos metidas en las bolsas de su pesado pantalón militar. A los cuatro días estaba en Cautlá con su regimiento. El cabo Franco conocía de vista a muchos de los valentones de Tepetlastoc y a otros como ellos. Sabía sus mañas y guaridas, y se había dedicado a espiarlos desde el combate que sostuvo con ellos en Río Frío. Así, esta comisión le fue muy agradable, y se propuso no dejar uno, formando en su cabeza un plan que llevó a efecto y le dio muy buenos resultados. El regimiento aparentemente no hacía nada en Cautlá. Sus toques de ordenanza, el agua a los caballos en el arroyo, la diana, la retreta, su vigilancia necesaria, su quien vive, después de las diez de la noche, por lo demás, ni molestaba a los vecinos ni a las autoridades y todo lo pagaba al contado. En pocos días se granjeó las simpatías de la población. A la medianoche montaba a caballo, y seguido de un piquete que no pasaba de diez a quince hombres y de dos guías que conocían palmo a palmo el terreno y sabían dónde vivían los alcaldes, concejales y personas notables de los pueblos, se echaba a andar, procurando en todo lo posible el silencio, y escogiendo veredas y callejones poco frecuentados. Antes de amanecer caía a un pueblo, se dirigía a la casa del alcalde, y hacía que le abriesen las puertas en nombre de la ley. Señor alcalde, le decía sin más ceremonias, se levanta usted, y muy en silencio nos vamos usted y yo a la casa de un ladrón que vive aquí y que ustedes toleran y no denuncian por miedo. En esta vez no tenga usted cuidado, no volverá más. Pero, señor oficial, decía el alcalde soñoliento y aturdido, yo no sé. Nada de peros, usted sabe y bien, y yo no me puedo esperar ni hacer un viaje de ocho leguas de balde. O me lleva usted a la casa del bandido, o viene usted conmigo y lo fusilo en Cuautlá como cómplice. Vea usted la orden terminante del ministro de la guerra. El cabo Franco sacaba una pistola de la bolsa de su chaqueta militar y un papel cualquiera, empujaba al alcalde para que se acabase de vestir, y así, de grado por fuerza, porque varios de los alcaldes se prestaban de buena voluntad, caminaban en silencio hasta la casa del bandolero, que dormía muy ajeno, de lo que le iba a suceder. El cabo Franco rodeaba la casa con sus pocos soldados y hacía que hablase el alcalde, al que había dado la lección por el camino. —Don Quirino, levántese pronto, decía el alcalde tocando la puerta, porque ha llegado tropa al pueblo y lo vienen a aprender. Me voy si no se mueve pronto, porque el comandante de la fuerza irá a requerir mi auxilio, ándese pronto. El don Quirino, azorado, se levantaba para buscar sus armas y encillar su caballo atado en el corral y apenas entreabría la puerta, cuando se le arrojaba el cabo Franco, lo agarraba del pescueso con una mano y con la otra le ponía en la frente el cañón de una pistola. De ese preso, amigo Quirino, le decía el cabo Franco con mucha calma, o disparo. Los dragones, bien aleccionados, acudían y bastaban dos o tres para amarrar al fascineroso y sacarlo de su casa. Sí, como sucedía frecuentemente, había mujer y muchachos en la casa, los lloros, gritos y súplicas no faltaban, pero el cabo Franco, como si fuese completamente sordo, nada escuchaba, y cuando la escena duraba mucho y se enfadaba, amenazaba a los muchachos con la cuarta y a las mujeres con llevarse las presas y cargaba con su ladrón, custodiado por su piquete dividido en dos filas cerradas, haciéndolo andar a cintarazos y se resistía. Del alcalde se despedía con cariño, estrechándole la mano. Hasta más ver, amigo, y cuidado con otra. En cuanto se aloje por aquí algún Quirino como éste, no hay más que mandarme un correo a Coltlá, que allí estoy a sus órdenes, por ahora, callarse la boca y no decir ni al cura lo que ha pasado. Caminaba así con su ladrón media hora, hasta que encontraba un lugar que le parecía a propósito, lo hacía hincar de rodillas, le mandaba dar cuatro balazos y lo colgaba en un árbol, si no lo había, lo dejaba tirado en el camino real, para que los que pasasen lo viesen al día siguiente, y él regresaba piampiano a Coltlá, entrando solo, como si viniera de paseo, y sus dragones, uno a uno, para no llamar la atención. El servicio ordinario del cuartel continuaba como de costumbre, y él se trataba a cuerpo de rey, pues los vecinos le regalaban fruta de las huertas, cecina y cuánto de bueno produce la tierra caliente. Después de almorzar daba su paseo por la plaza, arrastrando su sable, con sus manos metidas en las bolsas del pantalón, y después entraba al cuartel y dormía en su pabellón una sabrosa siesta. A los tres o cuatro días, nueva salida y captura y ejecución de otro quirino sorprendido en otro pueblo. Hubo veces que la operación no fue tan fácil. Había bandidos que dormían con sus carabinas y pistolas debajo de la cabecera, que al menor ruido se levantaban, y aunque tocara el alcalde no le abrían, y si forzaban la puerta, los encontraban con su pistola en una mano y su machete en la otra, y se defendían contra cualquier número de gente que los atacase, hasta morir o lograr la fuga. En una de estas ocasiones, el cabo Franco perdió un pedacito de oreja, que le llevó una bala disparada por un quirino que no se dejó coger vivo, y que murió peleando como un héroe, después de haber recibido más de veinte balazos y otras tantas cuchilladas de los dragones. En otra vez, otro quirino, tan valiente como el anterior, pero más listo y astuto, tenía su caballo encillado en el corral y se escapó por en medio de los dragones sin que le tocara ninguno de los balazos que le tiraron. En fin, de una manera o de otra, los bandidos acerenciados en la tierra caliente, mirando que ya iban colgados más de veinte de sus compañeros, abandonaron el país y dejaron a los alcaldes en paz. El cabo Franco, en una hermosa mañana se despidió de las autoridades y principales vecinos, formó su tropa, dio los tres toques de marcha, comenzando a las cuatro de la mañana y antes de las seis ya estaba en marcha para México. Luego que llegó, con el polvo del camino fue a presentarse al presidente. Mi general, le dijo después de saludarlo con todo el respeto militar, cuando quiera uve, puede ir a la tierra caliente con una talega de oro, y nadie se la quitará. Lo sé yo antes que tú me lo dijeras. Una comisión de los hacendados ha venido a darme las gracias. Ve a descansar con tu tropa, ocurre a la tesorería y te darán dos pagas extraordinarias y un vestuario completo para tus soldados. Muy bien, mi general. Y el cabo Franco, sin dar gracias ni añadir más palabra, atravesó contoneándose, arrastrando su sable y con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, hasta la puerta grande, donde había dejado su caballo y asistente. Pero los bandidos arrojados de la tierra caliente por el cabo Franco fueron a formar su nido a la montaña. No pensaron ya en Evaristo, porque nada les daba ni los ocupaba en nada, y resolvieron unos cuantos convocar a otros y obrar de su propia cuenta. Tenían necesidad de vivir, de mantener a sus queridas y caballos, y era preciso buscar trabajo. Eligieron por guarida y cuartel general un punto inaccesible, allí nadie los sorprendería ni de día ni de noche. Era la hacienda de Buenavista, situada en la falda del volcán grande. Hay muchas haciendas de Buenavista en México, pero la de que se trata bien merece el nombre, pues desde el mirador de la casa se descubre la sorprendente escena del Valle de México, que el historiador Prescott describió, sin haberla visto, con una exactitud fotográfica. Noventa y cuatro. Esta hacienda de Buenavista era nada menos que una de las fincas reclamadas por Moctezuma III. La casa no tenía nada de particular, y más bien destruida que otra cosa. Para llegar a ella es preciso seguir una vereda estrecha y empinada, cubierta casi de ramajes y de flores silvestres, un verdadero camino de cabras, pues en tiempo de aguas los caballos suben con dificultad, resbalan y caen varias veces antes de llegar al portillo. El portillo es un tejido de gruesas vigas de encino, aseguradas con grandes clavos, y apenas hay un lugar tan estrecho para entrar, que es preciso apearse del caballo para no estropearse las rodillas. Media docena de hombres con buenas armas de fuego, colocados detrás de la cerca gruesa de piedra que rodea la casa, y que está levantada en la orilla de un profundo precipicio, bastaría para detener a un ejército entero. Y ni modo de sitiarla y tomarla por hambre, pues por el lado opuesto está la montaña, que tiene agua, pájaros, liebres, frutas silvestres y cuanto puede apetecer el hombre más goloso para mantenerse por años. Los Melquiades no eran bandidos, ni lo necesitaban, eran simplemente detentadores de los bienes de Moctezuma III pero como casi tenían la hacienda abandonada y convenía a sus intereses, dejaron reunir allí a los valentones, y en breve se formó una fuerza respetable bajo todos aspectos. Los Melquiades se aprovecharon de la ocasión y, escondiendo el cuerpo, levantaron la población de Ameca, y toda la provincia de Chalco se alarmó de tal manera, que nadie quería transitar por esos caminos. Tocó su tumo a Moctezuma III, que fue llamado a su vez por el presidente. «Acabamos con los bandidos de tierra caliente y tenemos que seguir con los de tierra fría», le dijo el primer magistrado de la nación. «Ahora te toca a ti, veremos si lo haces tan bien como el coronel Franco». «Como mi general lo disponga», le contestó Moctezuma III, con mucho laconismo, pues en el modo de hablar, de andar y en todo le había bebido los alientos al cabo franco. «Ameca está un poco revuelto, la gente honrada y pacífica de ese rumbo muy alarmada y la falda del volcán está llena de salteadores y de gente perdida. El prefecto estuvo ayer aquí y me ha dado por escrito una relación exacta de lo que pasa, que leerás, y le entregó un cuadernillo escrito, para que te sirva de gobierno en tus procedimientos. Parece que los melquiades, ricos hacendados de ese rumbo, son los que mueven todo bajo de cuerda, pero ya los castigaremos». Cuando oyó esto Moctezuma III no saltó ni bailó de gusto por respeto a su superior, pero en sus miradas conoció el presidente que a su subordinado, lejos de repugnarle el servicio militar que le mandaba, lo recibía con singular contento. «Parece que no te desagrada la comisión, así me gustan los soldados, resueltos y valientes como tú». «¿Qué fuerzas tienes, coronel?» «¿Coronel?» «Seiscientos hombres, mi general», contestó Moctezuma. «¿Te basta con esto?» «Si le parece a mi general, no sería de más una batería de cañones de montaña y dos compañías de infantería». «Me parece muy bien, y ya se ve desde luego que eres oficial educado por Vaninelli y menos confiado que Franco, que cree siempre que con cuatro hombres y un cabo se puede conquistar el mundo entero. Ve al ministerio de guerra y allí te arreglarán lo necesario». «¿Tiene mi general alguna otra cosa que mandar?» dijo Moctezuma imitando al cabo Franco. «Antes de cuatro días en marcha y portarse bien», le contestó el presidente inclinando la cabeza para saludarlo y despedirlo. Moctezuma III salió también de palacio, como el cabo Franco, contoneándose, arrastrando el sable y con las dos manos metidas en los bolsillos de su pantalón, pero más contento que si se hubiera sacado la lotería de veinte mil pesos. Tenía por segura la conquista de su reino y el exterminio de toda la abominable raza de los Melquiades. ¡Qué gloria para él ir a vengar a su abogado Lamparilla, y a ganar con la espada en la mano sus valiosos dominios usurpados después de tres siglos! Al tercer día salía de México al frente de su brillante tropa, y al cuarto se presentaba enfrente del pueblo de Ameca. No era aquello un simple motín de indios borrachos como el que asustó al licenciado Lamparilla, sino que tenía el carácter de un alzamiento en toda forma. Los Melquiades, que tenían fusiles de munición y parque ocultos, los repartieron a los valentones que habían bajado de la hacienda de Buenavista, las entradas del pueblo estaban fortificadas, y con ramas, piedras y lodo habían construido unas trincheras al parecer inexpugnables, y una guerrilla de cosa de cuarenta hombres a caballo, con carabina en mano, parecía que intentaba acometer o detener a la tropa. En su vida había tenido Moctezuma III más placer que el que experimentó a la vista de aquel aparato militar, y bendijo el día en que el cabo Franco lo cogió de leva en el rancho de Santa María de la Ladrillera. Tomando las precauciones militares de ordenanza, pero imitando también el arrojo de su antiguo jefe Baninelli, dio sus disposiciones para cualquier evento, y poniéndose al frente de un escuadrón, arremetió furioso sable en mano contra la guerrilla, que disparó unos cuantos tiros y se metió a escape dentro de las fortificaciones. En la noche hizo sus reconocimientos, cambió algunos tiros con los de adentro y resolvió batir en la madrugada con su artillería a las trincheras y dar enseguida el asalto. Bastaron unos cuantos tiros de cañón para destruirlas, y abierto el paso, formó una columna con la infantería y a la cabeza de ella penetró intrépidamente en la población. Una fusilada nutrida lo recibió, viniendo de todas partes, pero duró momentos, después reinó el silencio, y cuando llegó a la plaza y formó delante del curato, el pueblo estaba solo, las tiendas y las casas cerradas, nadie se atrevía a sacar las narices. Entonces hizo su entrada formal con todas sus fuerzas y ocupó la población sin más dificultad. Por su parte un muerto y cuatro heridos, no de gravedad, los enemigos dejaron cerca de la plaza, donde fue lo más caliente del combate, una docena de muertos. Los melquiades huyeron rumbo a Cautlá, y los valentones que quedaron vivos ganaron por las asperezas del volcán grande la hacienda de Buenavista. Glorioso para la patria y provechoso para Moctezuma mismo fue el asalto de Ameca, pero faltaba lo más difícil, que era arrojar a los bandidos de la hacienda de Buenavista, y esto, no sólo parecía difícil, sino imposible. Encontróse por fortuna Moctezuma con que Espiridión era no sólo vicario, sino cura interino de Ameca, por promoción del propietario. Espiridión, de naturaleza bueno y amable, se había sabido ganar la voluntad de sus feligreses, de manera que ya ejercía grande influencia, y toda la empleo, como se ha de suponer, en ayudar a Moctezuma y buscar el modo de apoderarse de la hacienda, que no tardó en presentarse. Una de sus muchas hijas de confesión era mujer de un indio que había nacido y criándose en Buenavista, y en esos momentos él y dos peones más vivían allí, ocupados en cuidar la casa y cultivar la huerta, que tenía muy buenos árboles y no dejaba de dar un regular producto anual a los melquiades. La solicitud de su mujer se reducía a que le permitiese a su marido bajar al pueblo sin ser puesto preso ni molestado, por venir de país enemigo. Entre el cura y Moctezuma formaron su plan. Ese indio les daría razón del número de hombres que había en la hacienda, de los recursos y armas con que contaban, y, finalmente, aprovechando una noche oscura y el momento en que estuviesen durmiendo o descuidados, les abriría el portillo, y una vez entrado por allí un hombre, los demás, que estarían ocultos en los ramajes y escalonados en la vereda, penetrarían y la victoria no era dudosa. Ese plan era lo más atrevido, pero no había otro. Otorgado el permiso, la mujer subió a la hacienda y a la tardecita volvió a Ameca en compañía de su marido, el que no tuvo dificultad en dejarse persuadir por el señor cura y prometió hacer lo que le mandaran. Los valentones reunidos allí, tenían cuanto era necesario para vivir. Con la mayor facilidad mataban un venado, pues como no había cazadores, abundaban y pasaban sin temor a la vista de los hombres, y con el maíz que existía depositado hacían sus tortillas, pero, como a los tlaxcaltecas, les faltaba la sal y otra cosa más importante, algo espirituoso que beber, pues no tenían más que los hilos de agua cristalina que bajaban de la nieve que se fundía diariamente en el volcán, y eso, que para otros hubiera sido una delicia, para ellos era un tormento. Creyendo los valentones engañar a su vez al jefe militar que los había batido, permitieron al indio que bajase, con la condición de que a su vuelta les traería ocultamente sal, manteca y algunas otras cosas, pero sobre todo aguardiente. Le dieron dinero y le prometieron recompensarle ampliamente. El cura y Moctezuma se frotaron las manos. Los bandidos, con esto, solitos se entregaban. El indio subió y bajó varios días a la hacienda de Ameca, y en cada viaje les llevaba una damahuana de aguardiente, y las orgías nocturnas eran solemnes. Alrededor de la alumbrada, comiendo sus trozos de venado tierno y sus tortillas calientes, bebían a su sabor y cantaban canciones obscenas y al fin caían, sin fuerza, debajo de los árboles del patio o en las piezas de la casa. Moctezuma III, bien informado de todo esto, se decidió. Una noche oscura ya muy pasada, más bien a las dos de la mañana, tomó la vereda de la hacienda con cien infantes, y con mucho silencio y favorecido por un tiempo seco, fue subiendo y llegando cerca del portillo los escalonó como pudo, aunque con riesgo de que cayeran a las barrancas. Las trancas del portillo, untadas de cebo por el indio, corrieron sin ruido y Moctezuma III el primero entró al patio, y así dos a dos fueron penetrando los soldados, de modo que cuando uno de ellos tropezó su fusil contra las trancas se hizo ruido, lo que despertó a los valentones que estaban todavía durmiendo el sueño de la borrachera, había más de cincuenta soldados. Moctezuma gritó. Fuego graneado. Y comenzó una de todos los diablos. Los valentones, aturdidos, no encontraban sus armas, ni se daban razón de lo que había sucedido, pero los que estaban dentro de las piezas contestaban el fuego y otros acometían a los soldados con arma blanca, en esto, los soldados que faltaban, acabaron de entrar y aquello parecía un castillo, el fuego, en la dirección de las sombras fantásticas y vacilantes que se agitaban en todas direcciones, continuaba. De los bandidos, unos pudieron ganar por detrás de la casa las asperezas del volcán, otros, locos y atarantados, buscaban la cerca y caían al precipicio profundo, otros quedaron tendidos en el patio y en las piezas. Cuando amaneció Dios, no había ni un enemigo, y Moctezuma III, más resuelto que su ilustre antecesor, en vez de dejarse matar a pedradas, había arrojado a balazos a sus enemigos y reconquistado plenamente sus dominios. Los soldados, que habían trabajado bien, riendo a carcajadas del terror que habían manifestado los valentones al ser sorprendidos, arrojaron los muertos a la profundísima barranca y comenzaron a hacer lumbre para sazonar y comerse medio venado que había quedado allí. Moctezuma III mandó a los millones al pueblo para que trajeran pan, vino, chile, frutas y cuanto encontraban, y jamás banquete tan alegre ni tan espléndido se había dado cerca de la nieve eterna de los grandes volcanes y en los que fueron dominios del célebre emperador de los mexicanos. Capítulo 57 La Red Don Pedro Martín de Olañeta, un verdadero sabio de su profesión, ilustrado a la moderna y hasta cierto punto amigo del progreso, en materias de dogma y de religión no transigía con nadie. Como Doña Rafaela la Dulcera, no frecuentaba, porque tenía mucho que hacer y porque Casilda no dejaba de ocasionarle ciertos malos pensamientos que, en obsequio a la verdad, diremos que procuraba desechar. En esta vez creyó necesario cumplir con el sacramento para pedir a Dios le diese imparcialidad y acierto para administrar recta justicia y la fortaleza necesaria para no cometer una debilidad por salvar a las personas hasta cierto punto de su familia que estuviesen complicadas en la tenebrosa trama. Hízole así, y antes de abrir públicamente la causa, pidió audiencia al primer magistrado de la República. El crimen de la calle de Don Juan Manuel se había transpirado apenas y era en voz baja y en secreto como hablaban de él muy pocas personas. Los cadáveres, después del reconocimiento del médico de cárceles, habían sido llevados a las primeras horas de la mañana a la Santa Veracruz y depositados en un nicho del Panteón, por si en el curso de la causa fuese necesaria una inhumación, y la casa, custodiada en lo interior por dos agentes de policía, permanecía cerrada como de costumbre. El juez había procurado el más grande sigilo en todos sus procedimientos a fin de que los culpables, sabiendo que la justicia procedía, no evitasen con la fuga el castigo merecido. El primer magistrado concedió la audiencia pedida, pero el día antes el marqués de Valle Alegre se presentó en la casa de Don Pedro Martín. Su fisonomía estaba completamente cambiada, en su vestido, siempre tan esmerado, se notaba algún desorden, hasta en el modo de andar y en las inflexiones de su voz se reconocía lo que había sufrido. Vengo a desahogarme, licenciado, con usted, que es mi paño de lágrimas. Soy el hombre más infeliz de la tierra y cambiaría mi vida por el más miserable de los pordioseros que piden limosna en la puerta de las iglesias, con tal que se me mitigase este dolor que me destroza el corazón. El marqués se llevó la mano al pecho, y en efecto, medio sofocado se dejó caer en un sillón que le presentó Don Pedro Martín, el que no pudo menos que enternecerse mirando la honda pena que, con mucha razón, afligía a su amigo. Figúrese usted, licenciado, por un momento, mi situación. El domingo pasado se leyó en la parroquia la última amonestación. El arzobispo está ya avisado que el jueves próximo nos va a dar las manos. Todos mis parientes y lo más principal de México, convidados para la boda. Un gran banquete de cien cubiertos dispuestos en la nueva casa de la ribera de San Cosme, las papeletas impresas, todo arreglado, listo. ¡Qué campanada, qué catástrofe! ¡Qué horror en toda la población cuando se sepa qué! ¿Qué va a hacer de mí, qué va a hacer de ese amparo, que es un ángel, de esa madre y de esa esposa, cuya vida ha sido ejemplar? Me vuelvo loco, licenciado. Mi cabeza es un volcán. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No habría medio de qué relumbrón. Don Pedro Martín se puso en pie y miró al marqués con un aire terrible. Señor marqués de Valle Alegre, le dijo, si vuelve usted a pronunciar otra palabra semejante, saldrá de mi casa y no volverá a ella jamás. El marqués, en medio de su agitación, conoció la grave falta que había cometido, y queriéndose arrojar a los pies del juez, exclamó. Perdón, perdón, señor don Pedro, usted ha escuchado a un loco, a un desgraciado que no sabe lo que dijo. Olvide esa palabra y vuélvame su amistad, que es lo único que me ha quedado en el mundo. Inclinó su cabeza sobre el bufete, se metió las manos entre los cabellos como queriendo sacar de entre ellos las ideas negras de que estaba llena, y derramó un torrente de lágrimas. Don Pedro dejó que se desahogara, y después le dijo con cariño. Vamos, amigo mío, cálmese usted, nadie mejor que yo conoce lo terrible de su situación, pero hay cosas que no tienen remedio y en estos momentos no hay más refugio que Dios, que dispone estas cosas misteriosas sin que alcancemos sus designios. Y amparo, y amparo. Repetía el marqués. Mártir, mártir por la conducta de su padre, encontrará en la religión y en las virtudes de su alma el consuelo que ni usted ni nadie le puede dar ya. ¿Ha ido usted a la casa? No he tenido valor ni sé si lo tendré. ¿Qué consejo me da usted? Yo ninguno le puedo dar a usted, no soy más que juez, y además, esas son cosas muy personales. Así siguieron hablando largo rato hasta que las gentes comenzaron a llegar al estudio de Don Pedro para diversos negocios. El marqués, aparentemente, se retiró más tranquilo, pero sostenía una lucha dura y terrible en su corazón. Echaría a un lado, arrollando con todas las consideraciones sociales, y se casaría con la hija de un ladrón, o la abandonaría a la suerte, tomaría la diligencia y se marcharía a Europa sin volverla a ver. Tal era el dilema que rompía sus sienes y trabajaba su mente. Amaba profundamente amparo y amparo, cuando estallara ese volcán que tenía a sus pies, querría aceptarlo como marido. A la hora señalada, Don Pedro Martín se presentó en palacio, las puertas se le abrieron inmediatamente, y un ayudante le introdujo al salón de audiencias, donde no tardó en presentarse el presidente. Asuntos desagradables, pero muy graves, me traen aquí, señor presidente, le dijo Don Pedro con mucha calma y respeto, y tengo necesidad de pedirle a usted permiso y perdón por las preguntas que le voy a hacer. El presidente, que consideraba y estimaba mucho a este íntegro magistrado, y le había dado la mano y lo había hecho sentar en un sillón enfrente de él, le respondió con afabilidad. Nada de lo que viene de usted me parece mal, y el perdón anticipado es inútil, pues usted no es capaz de cometer la más leve falta. Gracias, señor presidente, gracias. Necesito para un suceso, el más raro de cuánto se registran en los anales del crimen, que me preste usted su autoridad y su poder por 24 horas. Eso bastará. No sé el asunto y ni me lo diga usted si no conviene, pero mi influencia personal y mi poder como presidente lo tiene usted por cuantas horas lo necesite. Don Pedro se inquinó, en una mirada que dirigió al presidente le expresó su profundo agradecimiento por tan grande confianza, y comenzó a referirle en extracto las revelaciones de Juliana y de Cecilia y la confirmación plena que había tenido en su conciencia, cuando practicando las diligencias en la casa de la calle de Don Juan Manuel encontró en la caja de dinero la cartera que, sin duda en el afán de sacar los pesos, cayó del bolsillo de relumbrón. El juez refirió también con todos sus pormenores lo que pasó en casa del conde, y la manera como fueron encontrados el cadáver de la pobre Consuelo y los de las dos viejas sirvientas. El presidente se agarraba la cabeza y no podía creer lo que el magistrado le estaba refiriendo. Aquí tiene usted la cartera, señor presidente, con las tarjetas del coronel y una carta de una de sus queridas. El presidente examinó una y dos veces la cartera y la devolvió al juez. De su pobre hija, le dijo, no cabe duda. El malvado. Lo tenía yo por calavera, pero habría metido las manos en la lumbre por él. Me ha servido más de una vez en asuntos importantes con fidelidad y honradez, lo protegía yo, ganaba en varios negocios y me daba yo razón de su lujo. ¿Qué quiere que se haga, señor licenciado? Es necesario echar la red y coger a un mismo tiempo a todos los culpables, y antes que todo al coronel. Ahora recuerdo, dijo el presidente, ese hombre ha de haberse marchado ya para Europa. Le di una licencia por seis meses y hace ocho días que se despidió de mí. Espere usted. Si se fue lo buscaremos en Veracruz, en todo el mundo. No se me escapará. El presidente tocó la campanilla y un ayudante entró. Se va usted ahora mismo a la casa del coronel. Y si no está en ella lo busca usted donde quiera que esté y me lo trae sin separarse un momento de él, y si intenta fugarse, le mete usted la espada. Mucho secreto y no se presente sin el coronel, porque le mandaré a usted a un castillo. El ayudante prometió cumplir con su comisión y salió del salón. Don Pedro siguió hablando y le expuso el plan que había formado para la captura de los reos, el que fue aprobado. Voy a poner a disposición de usted dos personas que lo secundarán y que no admitirán nada, aunque les cueste la vida, por cumplir con lo que usted les ordene, son los coroneles Franco y Moctezuma. Perfectamente, le contestó don Pedro, con eso me basta, al primero lo conozco de vista, al otro más íntimamente, con eso me basta. El ayudante, entre tanto, más bien voló que no corrió a la casa de relumbrón, y como compañero y amigo que era, se coló hasta su recámara y lo encontró en pechos de camisa, muy afanado en componer su baúl. Tenía sus letras para Londres y París, sus buenas cartas de recomendación, su billete tomado en el paquete inglés, todo arreglado para la marcha que debía verificarse al día siguiente del casamiento de amparo. El ayudante disimuló y le dijo simplemente. Vístase usted, compañero, que el presidente lo llama para un asunto urgente y ya sabe que no le gusta esperar. Relumbrón, sin sospechar nada y acostumbrado a recibir órdenes cuando menos lo pensaba, cerró el baúl, se vistió con su uniforme y sus cruces, pues el presidente no consentía que sus ayudantes se le presentasen en traje civil, y siguió a su compañero palacio. No acababan don Pedro y el presidente de combinar todas las medidas que había que tomar en el caso, cuando la puerta se abrió y se presentó relumbrón. En el acto que vio allí a don Pedro y echó una mirada al rostro aidado del presidente, se puso pálido como un muerto, pero trató de reponerse y, con la sonrisa en los labios, saludó al licenciado y dijo. Aquí me tiene usted, mi general, dispuesto a recibir sus órdenes. ¿Conoce usted esta prenda? Le dijo el presidente con un tono severo presentándole la cartera. Relumbrón, que ni remotamente pensaba haberla perdido y que creía guardada en algún cajón de su mesa, contestó con mucha seguridad. Sí, señor presidente, es mía, y me la regaló mi hija el día de mi santo. ¿Y sabe dónde se ha encontrado esta cartera? Lo ignoro, la habré dejado en alguna parte. ¿La habrá usted dejado por casualidad en el fondo de la caja de dinero del conde del Saus, en la calle de don Juan Manuel? Fue tal el terror de Relumbrón al oír estas palabras, dichas con un tono terrible, que no teniendo cerca silla ni pared en que apoyarse, se le aflojaron las rodillas y sin poderlo evitar cayó al suelo. La cólera del presidente no tuvo entonces límites. —Levántese usted, miserable. Le dijo. —Al crimen de un salvaje añade usted la cobardía de una mujer. Levántese usted o le mando dar aquí mismo cincuenta palos. Levántese usted. Pedro y el presidente de combinar todas las medidas que había que tomar en el caso, cuando la puerta se abrió y se presentó Relumbrón. En el acto que vio allí a don Pedro y echó una mirada al rostro aidado del presidente, se puso pálido como un muerto, pero trató de reponerse y, con la sonrisa en los ojos, Relumbrón hizo un supremo esfuerzo, se levantó, buscó la pared para apoyarse, y su vista descarriada se dirigía al techo y a las puertas por no encontrarse con las miradas del presidente y del juez. El presidente se le acercó lentamente, y a medida que se le acercaba corrían por la frente de Relumbrón gotas de sudor frío y temblaban todos sus miembros. Cobarde, cobarde, miserable. Repitió el presidente. Ha deshonrado usted al ejército, y no merece que lo maten las balas de los soldados. Va usted a ser entregado a la justicia ordinaria. Es usted indigno de llevar esas presillas y esas cruces. Y al decir esto le arrancó las presillas de los hombros y las cruces del pecho, y las tiró al suelo, tocó después la campanilla y entró el ayudante. Lleve usted a este hombre al cuartel de órdenes, lo encierra usted en un calabozo seguro, le pone dos centinelas de vista y dice usted al jefe que manda el cuerpo, que él me responde del preso. Que le pongan a pan y agua y quedará rigurosamente incomunicado. Nadie entrará ni lo verá más que el señor juez, y mucho secreto, nadie tiene por ahora que saber esto. El ayudante tomó del brazo a Relumbrón, que apenas podía andar, se lo llevó al cuartel y, como lo había mandado el presidente, quedó encerrado en un calabozo. Siéntese usted un momento, señor don Pedro, le dijo después de un rato el presidente, y dispénseme, quizá no debí, pero no me pude contener. El presidente se dejó caer en un sillón y más de diez minutos estuvo respirando con trabajo. La cólera le sofocaba. Ya más calmado, dijo al juez. Señor don Pedro, yo mismo daré las órdenes y todo quedará por ahora en el mayor secreto. Usted tiene mi poder, es el presidente de la República en este asunto. Esta noche o mañana, muy temprano, se presentarán en la casa de usted los coroneles Moctezuma y Franco, con orden de obedecerlo como si yo no mandara. Estoy seguro que quedarán bien. Es que tengo que prender al capitán de rurales y a toda su gente, dijo don Pedro. A todo México si es necesario, señor don Pedro, le repito que usted es el presidente y que los que vengan a quejárseme o a suplicarme no encontrarán apoyo ninguno. Don Pedro Martín salió de palacio enteramente satisfecho y fuerte para administrar justicia, con la decidida protección del presidente. A la mañana siguiente, antes de que se levantara, ya estaban en la antesala Moctezuma III y el cabo Franco. El plan de don Pedro Martín era coger en un mismo día, y si era posible en una misma hora, a todos los culpables para que ninguno se escapara, y los dos militares, que no se andaban con chicas y abundaban en expedientes, le facilitaron el trabajo. Aunque hagamos el oficio de policías, le dijeron cuente usted, señor juez, con qué será servido. Lo manda el presidente y no tenemos más que obedecerlo y cumplir. Moctezuma mandaría un escuadrón, con un oficial de confianza, para que cayese al molino de Perote y se trajese, amarrados codo con codo, al licenciado Chupita y a los monederos falsos con toda su maquinaria. En Perote había carros, mulas y cuanto era necesario, perteneciente a la misma negociación. Él marcharía a Río Frío, con el resto de la caballería, para prender a Evaristo. El cabo Franco, con piquetes de tropa de infantería, sorprendería a los ladrones que se reunían en la tienda de Santa Clarita, y a Doña Viviana, en su casa o en el almacén de vestuario. El gobernador, por disposición del juez, se encargaría de la partida de juego de don Moisés. Don Pedro Martín se encargó de ir personalmente a la casa del platero. Combinado así el plan, veamos cómo se desarrolló. A la casa de Relumbrón se mandó decir con un ayudante del presidente que no tuviesen cuidado, pues estaba ocupado en una comisión del servicio. Así, cuando el marido estaba ya a buen recaudo, en la casa había la mayor tranquilidad y se disponían de antemano guisadas, dulces, flores, luces y adornos para el día de la boda. El marqués, como loco y sin saber qué resolución tomar, no se había atrevido a ir a la casa, de pronto no le ocurrió otra cosa más que escribir a Amparo que estaba muy afanado en concluir lo que faltaba en la casa de la ribera de San Cosme. Así, la prisión de un personaje tan visible y conocido en México como Relumbrón no fue sabida de pronto por el público. El oficial comisionado por Moctezuma hizo sus jornadas sin fatigar a la caballería y al sexto día entró de rondón en el molino de Perote. La gente, ocupada en el trabajo de fabricar la moneda, no hizo resistencia alguna, el licenciado Chupita, al verse descubierto y preso, se desmayó, pero el oficial no se anduvo con consideraciones, amarró codo con codo cuanto se encontró allí. A Chupita, desmayado como estaba, lo mandó amarrar también, envolver en una sábana y cargarlo por dos de los monederos. Y así bajaron todos a la casa de Perote. Al día siguiente se recogió el dinero, lo principal de la maquinaria y, cargado todo en unos carros, con Chupita, que volvió en sí, dieron la vuelta para México, habiendo mandado antes un extraordinario a su coronel informándole que había cumplido con su comisión. Seguro ya de esto Moctezuma hizo montar el resto de su caballería y se dirigió directamente a Río Frío, resuelto a matar personalmente al capitán de rurales y no lo podía coger vivo, pero la fortuna le ayudó. Llegó como a las siete de la noche y encontró en la taberna alemana reunidos a todos los bandidos que habían llevado sus mujeres, y estaban bebiendo, cantando y bailando. Cuando acordaron y volvieron en sí con el susto de la borrachera, ya estaba el edificio rodeado de caballería y, en la única puerta de salida, Moctezuma con pistola en mano y diez hombres con carabinas preparadas. —¿Qué se presente aquí, el capitán? —gritó con energía. —No está aquí —respondió el mismo Evaristo, que no veía otro medio de salvación. —Ya veremos si está aquí. Afuera la familia del alemán, y pronto. El alemán y sus hijas salieron y se fueron a refugiar al monte. Los soldados les dejaron pasar. Moctezuma llamó al resto de su fuerza y volvió a gritar. —Si no se presenta el capitán, fuego, hasta que no quede uno. Evaristo tuvo que vencer su cobardía y se presentó. Dos dragones se apearon, le quitaron una sola pistola que tenía en la cintura y le amarraron. Así fueron haciendo con todos los demás y colocándoles entre filas, advirtiéndoles que al menor movimiento que hicieran para escapar, serían muertos a balazos. A Evaristo lo tenían lazado del cuello y de la cintura y llevadas por dos soldados las reatas, de modo que teniendo las manos amarradas por detrás, al menor movimiento que hiciera para escaparse se ahorcaba el mismo. Así, de grado o a cintarazos, hizo entrar en filas a treinta bandidos, tomando inmediatamente el camino para México y adelantando un soldado para que avisase al juez. Siguió entonces la prisión de los de la tienda, que no tuvo dificultad. Juliana había señalado hasta las horas en que se reunían allí para repartirse los robos. Una patrulla llegó al mismo tiempo que iban a cerrar. El primero que cayó y quiso hacerse el valiente, fue el tuerto Cirilo, pero el cabo Franco le quitó los bríos con una soberbia bofetada, y amarrado, como a todos, se los llevó al cuartel de los gallos, que a la sazón estaba vacío, y fue puesto a las órdenes de don Pedro Martín. Doña Viviana fue capturada al salir de su casa para dirigirse al taller. Se cerró su habitación, que quedó al cuidado de un agente del juzgado. Hechas todas estas prisiones, tocó su vez a don Pedro Martín. Quiso personalmente hacer la captura, porque con mucho fundamento supuso que el platero tenía gran cantidad de piedras preciosas robadas, dinero y papeles de importancia. Dirigió-se a la calle de la alcaicería, acompañado solamente del escribano de diligencias y un agente del juzgado, y los dejó un poco atrás antes de llegar para que ni las gentes fijaran su atención, ni se alarmase el platero. Entró al taller y encontró la fragua encendida, los sopletes en actividad y seis u ocho oficiales trabajando muy afanados bajo la dirección del compadre de Relumbrón. Me encuentra usted precisamente, señor licenciado, le dijo, muy atareado para concluir pasado mañana las alhajas que el señor marqués de Valle Alegre va a regalar a su novia. Ya le he entregado bastantes, pero él se empeñó a última hora, como quien dice, en que le hiciese otras nuevas, pues nada le basta, y quisiera el mundo entero con todas sus riquezas para regalárselo a Amparito, pues parece que no la ama, sino que la adora como a una virgen. Aquí están todos los estuches y las alhajas ya listas, se las voy a enseñar a usted. Si le parece a usted, le dijo el juez con calma, mejor las veremos en su casa. En esto llegaron el escribano y el agente, don Pedro se separó un poco, y dijo a este en voz baja que no se apartase del taller ni permitiese que saliese ni entrase ninguna persona. El platero, sin desconfianza y tomando la delantera para servir de guía, subió a su casa, seguido del juez y del escribano. Las funciones de un juez son penosas, le dijo don Pedro luego que estuvieron en la sala, pero es preciso cumplirlas y vengo yo mismo a intimarle que me siga. Pero, señor licenciado, ¿qué es esto? Le dijo el platero tartamudeando y turbándose. Yo soy un hombre honrado, usted mismo me ha visto trabajando, alguna calumnia, algún chisme. Es una arbitrariedad. Usted no es más que un ladrón, y la mitad, sino todas las alhajas y valores que tiene usted, son procedentes de robos y de maldades. Queda usted preso y ya vendrá la fuerza armada para llevarlo a usted donde están su compadre y los demás cómplices. Me obliga usted a decirle esto para probarle que todo lo sabe la justicia y que no hay arbitrariedad ninguna. Entretanto, nada de escándalo, si es usted inocente, lo probará en el curso de la causa el abogado a quien elija usted para que lo defienda, vamos a formar el inventario de cuanto tenga usted aquí en el taller, propio y ajeno. Mientras el juez, con una voz seca y dura decía esto, el platero se fue levantando lentamente de la silla en que estaba sentado, y fueron presentándose en su fisonomía fenómenos nerviosos los más extraños y horribles. Los ojos se le contraían, y mientras uno bajaba casi a la mitad del carrillo, el otro subía y parecía que la pupila quería hundirse en el cerebro, la boca tan pronto se le cerraba y aparecía imperceptible, como se le abría ancha, queriendo articular palabras o gritar, sin poderlo conseguir, las orejas y las narices tomaron un color amoratado sanguinolento, y los cabellos se le erizaron en la cabeza. Don Pedro y el escribano llevaron involuntariamente sus manos a los ojos, para apartar de su vista ese monstruo, que, como aparición de otro mundo fantástico, se les presentaba, en lugar del platero de fisonomía amable e hipócrita a quien habían ido a residenciar. Todo esto duró apenas cinco o seis minutos, y don Santitos, sin haber podido proferir una palabra, cayó muerto, dando contra el mismo mueble que había lastimado a la cocinera Juliana. Capítulo cincuenta y ocho. Don Pedro, mártir de su deber. Era necesario hacer el inventario y asegurar los considerables valores que en oro, plata y piedras preciosas existían en el taller y en la casa del platero, así, su cadáver no podía permanecer allí ni un momento más. El juez dispuso que fuese llevado provisionalmente al hospital de San Andrés. Los oficiales de la platería quisieron salir, el agente del juzgado lo impidió y todo esto hizo que se fuese reuniendo gente, se formó escándalo y con esto acabó el secreto riguroso que hasta entonces se había guardado. El juez tuvo necesidad de mandar a un cuartel por fuerza armada que despejara la calle y guardase las esquinas, y pudo ya entonces dedicarse a practicar las diligencias que, como se debe suponer, fueron largas, y a recoger la colección maravillosa de diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, además de multitud de alhajas. Entre ellas un pistol hecho con la exquisita perla del marqués de Valle Alegre, que Mariana aceptó con tanta indiferencia y que se hallaba entre las alhajas que fueron robadas. Por el vengativo cochero José Gordillo. La platería fue cerrada y de pronto enviados a la cárcel los oficiales. La causa se proseguía con la mayor actividad habilitando horas, y el juez apenas tenía tiempo para comer un bocado y dormir tres o cuatro horas en la noche. La ciudad toda era presa de una curiosidad y de una excitación tal, que no se hablaba de otra cosa, especialmente porque el frustrado casamiento del marqués de Valle Alegre se mezclaba de una manera especial en este inesperado acontecimiento. La primera visita que recibió don Pedro Martín, fue la de su hermana Clara, que entró como un huracán hasta la biblioteca, sin que la pudiesen contener prudencia y coleta. «Siempre lo he dicho». Le dijo bruscamente a don Pedro Martín, encarándose y arrebatándole el papel en que escribía. «Tú eres el tirano de tu familia. ¿Cómo te has atrevido a poner preso a mi marido, y complicarlo en esa causa de ladrones y de asesinos? Sábete que es muy honrado, y que si donde estaba empleado se hacían o no pesos falsos, era con tu consentimiento, y entonces el primer preso debería ser tú. Ahora mismo me firmas una orden para que salga en libertad o armo un escándalo». «Clara». «Cierra esa boca», le gritó don Pedro levantándose indignado, «o me obligarás a no sé qué cosa». «Sal de aquí». «Prudencia», «Coleta. Saquen a esta mujer o soy capaz de hacer un disparate». Coleta y Prudencia, que estaban en acecho, acudieron, y Clara, asustada con el aspecto imponente y la voz terrible de su hermano, que se le había acercado para obligarla a salir de la biblioteca, cambió de sentimiento, como sucede generalmente en las mujeres, y se arrojó hecha un mar de lágrimas en sus brazos. «Retírate, Clara», le dijo, «porque después de haber proferido tan grave insulto, no debes poner los pies en esta casa». «Perdónalo, perdónalo, en tu mano está salvarlo». Continuó diciendo Clara. «¿Qué va a hacer de mí? ¿Quién volverá a saludarme en la calle? ¿A qué casa iré donde no me cierren la puerta? Considera mi situación, hermano mío, y salva a mi marido». «Tú, tú», le interrumpió don Pedro quitándose del cuello los brazos de Clara que lo oprimían, «eres la que has conducido a tu marido al crimen y te has labrado la situación en que efectivamente vas a quedar. Ese lujo, esas alhajas, esos carruajes con que no sólo llamabas la atención, sino que escandalizabas a la sociedad de México, han obligado a ese hombre a hacer gastos cuantiosos y a ligarse con un gran criminal. Me cansé de darte consejos que nunca quisiste escuchar, y ya ves el resultado. Yo nada puedo, nada soy, nada valgo, no puedo castigar ni perdonar. La ley es la que obra en estos casos. Si tu marido, por las diligencias que se practiquen, es inocente, saldrá en libertad y se rehabilitará en la sociedad, pero si es culpable, ni lágrimas, ni súplicas, ni amenazas servirán de nada. La ley lo castigará. Es mi última palabra, Clara». Don Pedro Martín volvió las espaldas, y prudencia y coleta, tomando del brazo a Clara y calmándola en cuanto le será posible, la sacaron casi a fuerza de la biblioteca. Por la corredora Doña Viviana se empeñó Medio México. Tenía tantas relaciones con las familias principales, y era tan complaciente, tan viva, facilitaba tanto los negocios y se portaba con tanta honradez y exactitud en sus contratos, que nadie creía que pudiese estar complicada en robos y maldades, y atribuía su prisión a las calumnias y a la venganza de algunas personas que, habiéndoles fiado alhajas y trajes, no le querían pagar y había tenido necesidad de citarlas ante un juez. Don Pedro fue inflexible, y contestaba lo mismo que dijo a su hermana. La visita que le causó una impresión profunda fue la de Doña Severa y Amparo. Vestida sencillamente de negro, entraron a la biblioteca, se sentaron temblorosa sin poder articular palabra, y durante un cuarto de hora hubo un lúgubre silencio que asustó a Prudencia y a Coleta, y se escaparon conmovidas a sus recámaras, no queriendo, ni por curiosidad, saber lo que iba a pasar. ¿Qué había de decir el juez? Quería comenzar la conversación para que de cualquier manera terminara tan penosa entrevista, pero no sabía cómo hacerlo sin agravar más el dolor de las desgraciadas víctimas de Relumbrón. En pocos días la juventud losana de Amparo había acabado como si hubiesen pasado años y años, sus mejillas blancas estaban hundidas y como transparentes, sus ojos, antes dulces, tenían una mirada de amargura, y en su fisonomía toda, que no podía contemplarse sin emoción, estaban retratados los agudísimos sufrimientos de su alma. Ella fue la primera que rompió el silencio, y con una voz dolorosa apenas pudo decir. Si fuera posible. Usted, señor, que tanto nos ha querido, y sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se ahogó en su garganta. El juez aprovechó la oportunidad, comprendiendo lo que Amparo quería decirle, para terminar, aunque fuese dolorosamente, una conferencia que no podía tener ningún resultado favorable. Es verdad, le dijo Amparo, no sólo las he querido, sino que las he estimado y admirado por sus virtudes, y me duele el corazón, pero no soy en este momento más que el juez inflexible que tiene que cumplir con la ley. Doña Severa y Amparo comprendieron que eran inútiles sus ruegos, no hablaron más, se levantaron, tomaron ambas las manos del juez para significarle lo que sufrían, y se retiraron lentamente, sin esperanza, mudas, tristes, pálidas, como dos sombras que caminan al oscuro recinto de las tumbas y de las eternas lágrimas. Inútil es referir al lector las muchas peripecias, trámites e incidentes de tan ruidosa y complicada causa, que llenó resmas de papel, y bastará darles cuenta de lo más esencial y del final resultado. Relumbrón comenzó por negar obstinadamente, diciendo que era víctima de una vil calumnia, pero concluyó por confesar presentando su defensor, como circunstancia atenuante, la organización especial que lo arrastraba sin poderlo evitar, al robo, lo que constituía una verdadera monomanía que lo hacía irresponsable de sus acciones. Cuestión de frenología que apenas había dado conocer don José Ramón Pacheco, y que no hizo ninguna impresión en el ánimo del juez. Evaristo al principio negó también y fue osado e insolente en las respuestas, más adelante confesaba unas cosas y se desdecía después. Quería echar la culpa entera a Relumbrón y complicar al licenciado Lamparilla y a Cecilia, pero habiendo sido reconocido en rueda de presos por doña Rafaela la dulcera y las vecinas de la estampa de Regina como asesino de Tules, y confrontándose el mechón de cabellos que le arrancó Pantaleona con la cicatriz que aún tenía en la cabeza, confesó todas sus fechorías, haciendo gala de ellas y sintiendo solamente no haber matado a Cecilia y a Lamparilla, que consideraba autores de su desgracia. Si Cecilia lo hubiese querido y casadoce con él, en vez de ser un ladrón sería un hacendado rico y honrado. Hilario dijo que él no era más que un soldado que recibía órdenes de su jefe, que de nada era culpable ni responsable, y que él personalmente no había asesinado a nadie. Doña Viviana lloró desde que la aprendieron hasta el día de la sentencia. Toda se retorcía, enclavijaba las manos, pedía misericordia y perdón sin descansar, no comía ni dormía y estaba a punto de morirse de miedo a la muerte. Sólo el tuerto Cirilos estuvo firme. Primero mártir que confesor. A cuanta pregunta le hicieron en el curso de la causa, respondió invariablemente que él era un hombre de bien que ganaba su vida como jicarero, 95, de una pulquería de la señora Adalid, que eso lo sabía todo el mundo y que no tenía más que decir, que si lo mataban, poco le importaba y es cuánto, y así terminaban los interrogatorios. Relumbrón, Evaristo el Tornero, Hilario, el tuerto Cirilo y cuatro de los valentones a quienes se probó que habían cometido varios asesinatos en el camino de Río Frío, fueron condenados a muerte. Doña Viviana a veinte años de trabajos forzados en la cárcel, y los demás reos que resultaron culpables, a cinco y diez y veinte años de presidio. Los oficiales de la platería y Luisa, a quien de pronto se puso presa, salieron en libertad. La sentencia fue confirmada y negado el indulto. Mientras estos acontecimientos pasaban en México, otros no menos graves ocurrieron en casa de personas con las que hemos hecho ya conocimiento, y mientras los reos se disponen a bien morir, daremos una ligerísima idea de ellos en el capítulo siguiente. Capítulo 59 Una incursión de salvajes Los Comanches, en el tiempo en que pasaron estos acontecimientos, vivían diseminados en esas interminables y solitarias praderas de la frontera del norte, que hoy son atravesadas por grandes líneas de caminos de fierro, que unen las Californias con Nueva York y México. Para cazar el síbolo se citaban, se reunían, celebraban un gran consejo, discutían y formaban su plan de campaña, y enseguida marchaba un considerable número de guerreros, atravesando a caballo en poco tiempo grandes distancias, hasta que reconocían, con el instinto admirable que sólo ellos tienen, los lugares por donde debían pasar las numerosas manadas de síbolos que, huyendo del frío de las regiones heladas del norte, venían a buscar el pasto a veces muy cerca de nuestras fronteras. Con flechas, lanzas y armas de fuego, los indios hacían una carnicería horrible en esos inofensivos animales, les quitaban las pieles y las lenguas, y las iban a vender a las factorías de la frontera de los Estados Unidos, recibiendo, en cambio, armas de fuego, pólvora, tabaco, avalorios y aguardiente. Cuando se habían provisto de todo esto, se dividían de nuevo en tribus más o menos numerosas, mandadas por un capitancillo, y comenzaban a penetrar en las fronteras mexicanas, cometiendo en los ranchos y pequeñas poblaciones indefensas de los estados de Sonora, Chihuahua y a veces Durango, Coahuila y Tamaulipas, todo género de atrocidades. Desorganizadas las antiguas compañías presidiales, e inútil la tropa de línea para esa clase de guerra, de marchas rapidísimas y de continuadas sorpresas, las gentes de esos países comprendieron que era necesario organizarse y defenderse, y entraron en ciertas combinaciones, de modo que cuando se sentían los salvajes, como dicen todavía por allá, cada hacienda o pueblo concurría con cierto número de hombres montados y armados que se reunían en un punto dado, comenzaban la persecución de la partida o partidas de indios, y lograban muchas veces quitarles los cautivos y la caballada que se habían robado o, por lo menos, los hacían huir, ocultarse en la sierra o entrar a los desiertos de la frontera americana. Don Remigio ya estaba acostumbrado a esta clase de guerra, y muchas ocasiones, sólo con los vaqueros de la hacienda había arriado a los indios, logrando salvar a la caballada inmulada que abundaba en los potreros y que era el producto principal de la finca. El conde mismo, por diversión y por hacer gala de su denuedo, acompañaba a Don Remigio en estas aventuras, y su gran deseo era cautivar siquiera un comanche, lo que nunca pudo conseguir. Pero cuando una manga de trescientos gandules penetraba en la frontera, ya era una cosa seria, y en la imposibilidad de batirlos, las gentes se encerraban en sus casas y ranchos, y los ganados, esparcidos en una inmensa extensión de terreno, quedaban a merced de tan astutos enemigos. En esta vez las declaraciones del cautivo las demás noticias que comunicó Don Remigio al doctor Ojeda, fueron enteramente exactas, y en el momento en que menos se esperaba se presentó al rayar el día, a la vista de la hacienda del Saus, una manga como de doscientos guerreros. Don Remigio armó a los vaqueros y apenas tuvo tiempo de juntar algún ganado, colocarlo en el lugar más seguro y encerrarse en la casa para defenderse desde las azoteas y desde el campanario de la iglesia, pero el conde se empeñó en que habían de salir a batirlos con todos los hombres que pudieran disponer. Don Remigio le hizo cuantas reflexiones le sugería su larga experiencia, pero no hubo medio de convencerlo. Se dirá, contestaba a todos los argumentos, que el conde del Saus, hallándose en su hacienda, tuyo miedo a cuatro indios desnudos y con flechas y palos. Mi primo el marqués de Valle Alegre, cuando lo sepa, se reirá y se burlará de mí. Ni por pienso, vamos, Remigio, y si tiene usted miedo, quédese. Don Remigio no tuvo más camino que obedecer, salieron a la cabeza de unos cincuenta vaqueros y caminaron derechos a encontrar a los salvajes, que estaban a tan corta distancia que podían contarse desde la torre de la iglesia. Apenas los comanches vieron venir las gentes de la hacienda, arrojaron, según su costumbre, horrorosos alaridos que llenaron el aire, agitaron sus chimones, noventa y seis, en señal de desafío, se dividieron en varios trozos y echaron a correr. El conde, entusiasmado, picó su caballo y se lanzó como un insensato a perseguirlos. Don Remigio y los vaqueros tuvieron que seguirle, pero la fuga no fue sino simulada, y casi al momento hicieron una evolución contraria y las gentes del conde quedaron rodeadas completamente. Un alarido unánime y más aterrador que el primero resonó, y al mismo tiempo una nube de flechas y muchas balas silbaron en el aire. Los caballos de los vaqueros, asustados con los alaridos, arrancaron sin que nada valiese el freno, y en minutos quedó dispersada la fuerza con que el conde presentó su batalla campal. Don Remigio, con una admirable serenidad, reunió a los que tenía más cerca, tomó osadamente las riendas del caballo del conde, lo hizo retroceder y comenzó la retirada con un mediano orden, haciendo fuego a los salvajes para que no se les acercaran, porque sabía que el sistema de ellos es no perder, si es posible, ni un hombre, sino acometer cuando casi no hay riesgo. Así lograron acercarse a las tapias trancas y puertas de la hacienda, pero al momento de entrar y como cesasen de hacer fuego. Se escuchó otro alarido, y con la velocidad del rayo se les vino encima el grueso de los gandules. Don Remigio, pensando en Mariana, apenas tuvo tiempo de entrar a la casa con los vaqueros que lo seguían, el conde quedó cortado y los salvajes lo hicieron prisionero. No puede haber idea de la alegría feroz de los bárbaros, que bailaban, disparaban flechas al aire, dando saltos y haciendo mil gestos y contorsiones espantosas. Apearon al conde del caballo, le quitaron su famosa espada de Toledo, con la que en vano trató de defenderse, lo amarraron fuertemente en un árbol y se dispusieron a sacrificarlo a su manera. La tarde declinaba y los indios esperaron que la noche cerrase para comenzar sus lúgubres ceremonias. Delante de la casa colocaron una especie de guardia armada de flechas y rifles americanos para impedir toda salida, y a poca distancia del árbol en que estaba amarrado el conde, encendieron un gran círculo de hogueras. Mangas coloradas y sus capitencilos ocuparon el centro, encendiendo, fumando y pasándose de una mano a otra una tosca pipa de barro, que rellenaron dos o tres veces de tabaco. Terminada esta ceremonia, Mangas coloradas pronunció en pocas palabras la sentencia de muerte del conde y el exterminio completo de la hacienda por medio del incendio. Un alarido, que contestaron los que estaban cerca de la casa, fue la señal de aprobación, y mientras unos aglomeraban cerca de las puertas ramas, leña y cuanto combustible tenían a mano, otros bailaban y saltaban como demonios salidos del infierno alrededor de las hogueras, proyectando en el suelo y desapareciendo alternativamente las sombras de sus grandes cuerpos medio desnudos y de sus penachos adornados con plumas de aves y avalorios brillantes. Cuando terminaban sus saltos y cabriolas, cada capitancillo tomaba un tizón de las hogueras y lo iba a aplicar al cuerpo del conde medio desnudo, pues le habían arrancado a pedazos una parte de sus vestidos. El conde bramaba de rabia y de dolor, y gritaba. —¡Malditos, malditos, bárbaros, acábenme de matar! Y se retorcía furioso como una culebra herida, pero sin poder hacer uso de las manos ni de los pies, pues estaba fuertemente atado con cuerdas hechas de nervios de animales. Mangas coloradas quiso tener el honor de arrancar la cabellera del conde, reconociéndolo como amo y señor de la hacienda, y se acercó con un mal cuchillo de fierro en la mano para hacerle la incisión alrededor del cráneo, tirar después por el centro de los cabellos y lograr completa e intacta la cabellera con todo el pellejo. Don Remigio veía esto desde la azotea, y nada podía hacer, pues en el momento que cualquier puerta se hubiese abierto habría penetrado la banda de salvajes y asesinado con la misma barbarie a todos los que estaban dentro. No temía por él, pues nada le importaba ya su vida, sino por Mariana, que hubiera sido cautivada y conducida a los lejanos aduares de la Indiada. 97. Mariana se había escapado de la vigilancia de Agustina y subido a la torre de la iglesia, y desde allí, con los ojos muy abiertos y el semblante impasible, contemplaba tranquilamente todos esos horrores como si hubiera sido una farsa ordenada expresamente para divertirla. Don Remigio sufría un martirio comparable quizá al del conde, y tan pronto quería salir con los criados que le quedaban y pelear hasta morir, como cambiaba de resolución considerando la inutilidad del sacrificio y las consecuencias de una irrupción dentro de la casa. Mangas coloradas, para dar más solemnidad a la ceremonia de arrancar la cabellera al conde, dispusó que se repitiese la danza infernal alrededor de las hogueras, y estaba al terminar esta farsa sangrienta, cuando se oyeron voces en español, seguidas de una nutrida descarga de balazos y un grito que llegó a los oídos de Don Remigio. Aquí está Juan Robreño, salvajes. No necesito más que la cuarta de mi caballo para echarlos lejos de aquí. Y en ese mismo instante, Juan Robreño, seguido de Juan, del doctor Ojeda y de sus muchachos, se presentaron repartiendo cuchilladas a diestra y siniestra, y metiendo sus espadas en los ojos, en las barrigas, en los lomos gordos y tostrados de los indios que, sorprendidos y acobardados, huyeron en todas direcciones, y diez minutos bastaron para que no quedasen más que muchos indios muertos en la calzada y patio de la hacienda. Don Remigio salió de la casa a recibir a sus salvadores, el doctor Ojeda, que vio al conde casi moribundo, lo desató, y entre él y Don Remigio lo cargaron y colocaron en su lecho. La lucecilla a caballo, haciendo jornadas largas, más fuerte, más animosa que cualquiera de los hombres, había acompañado Juan, y en largas conversaciones con él y con el fingido don Pedro Cataño, se había impuesto de la historia de ambos y sabía también, por el doctor Ojeda, que la quería mucho, los más insignificantes por menores y hasta las entradas y salidas de la casa de la hacienda. Ella acabó de descubrir la verdad, al poner en contacto franco y cariñoso al padre y al hijo y se comprometió a curar a la condesa y a volverle el juicio con una sorpresa. Así, en cuanto vio abiertas las puertas de la hacienda, se apió del caballo, y sin hacer caso de nada, pisando muertos y heridos, penetró en el patio y no paró hasta la torre donde había divisado a Mariana. Llegó, se apoderó de ella dándole muchos besos, tomándola del brazo y conduciéndola haciéndole mil cariños hasta la recámara. Luego que la sentó sin miramiento alguno, le dijo bruscamente y muy recio. Señora condesa, le traigo a usted a su esposo y a su hijo, que es mi cielo. ¿Lo oye usted? A su esposo y a su hijo a quien adoro. Pero no tenga cuidado, seré no su criada, sino su esclava. Ya le contaré a usted, señora condesa, pero por ahora, oígame usted bien, le traigo a su esposo y a su hijo y aquí están, mírelos usted. En efecto, el fingido don Pedro Cataño y Juan estaban delante de ella. Mariana los miró un minuto, como incrédula, pasó la mano por su frente como queriendo quitarse una cosa que la oprimía y después ocultó su pálido y bello rostro en el seno de Lucecilla, derramando un torrente de lágrimas. La locura había desaparecido. Capítulo 60 Magnetismo La Lucecilla, que había adquirido una repentina influencia sobre todas las gentes de la hacienda con la milagrosa curación de la condesa, ordenó que todos saliesen de la recámara y la dejasen sola con ella. A las lágrimas silenciosas siguió un abatimiento y una debilidad tal, que no permitía a Mariana ni levantar su cabeza, reclinada en el robusto y abundante seno de la muchacha. Así pasó más de media hora, y observando Lucecilla que la condesita había cerrado los ojos, y creyendo que un sueño tranquilo completaría la curación, la colocó suave y delicadamente en los almohadones, cerró las ventanas y se sentó en un sillón para observarla y cuidarla, no permitiendo la entrada ni al mismo robreño, que cada minuto se acercaba a la puerta, ansiando estrechar en sus brazos a la adorada mujer que tanto había sufrido por él. Al cabo de tres horas despertó Mariana, y un alienista, si los hay, habría podido observar fenómenos sorprendentes. Sus ojos, saltones y fijos, habían entrado en sus órbitas y vuelto a recobrar la expresión y el brillo como en los días felices en que corría alegre por las praderas de la hacienda asida del brazo de su amante, su fisonomía tranquila no daba muestras de ningún sufrimiento, y se acordaba con calma y resignación de sus tiempos de soledad y de tristeza. Con una lucidez admirable comenzó a interrogar y a platicar con la Lucecilla, siguiendo un orden metódico, como quien ha clasificado con anterioridad en su cerebro la serie de cuestiones que tiene que tratar. No sé quién eres, le dijo, ni cómo ni de dónde has venido, pero sentí un consuelo tal desde el momento que vi tu graciosa cara, pasó por mis nervios una corriente tan deliciosa cuando me abrazaste y acariciaron tus manos mi cuerpo, me reanimaron tanto tus palabras dulces, que sentí ganas de unirme a ti, de que tu cuerpo formase parte del mío, y me vinieron a los ojos las lágrimas que me quemaban por dentro. Y a medida que las derramaba sentía que mi cabeza se despejaba, que por mi pecho pasaba más fácilmente el aliento, que era, en una palabra, una nueva mujer, y que la antigua había desaparecido con la memoria de todos los dolores y agudas penas que la habían martirizado por largos años, no conservando sino las memorias deliciosas, aunque vagas, de que tenía un marido y un hijo, porque tú me dijiste que me traías a mi amante y a mi hijo, y dos figuras que yo creía haber visto allá hace como mil años, como en una existencia anterior, aparecieron delante de mis rodeadas, como los santos, de una aurora luminosa. Yo nunca te he visto aquí, pero no importa. Tampoco he visto a los ángeles que estén en el cielo, y ahora creo en ellos más que antes, porque si los ángeles están destinados por Dios para consolarnos, tú eres sin duda uno de ellos. Ven, ven que te estreche en mis brazos y que te dé un beso como besa una madre, en esa boca de donde no salen más que palabras de amor y de consuelo. La lucecilla, encantada y amorosa, estrechó otra vez en sus brazos a la noble condesa, le aplicó los labios frescos como la rosa con el rocío de la mañana a sus labios todavía secos y pálidos, y un largo y casto beso unió estos dos almas puras y vírgenes. Ya está, dijo la condesita, descendiendo con facilidad del lecho y sentándose en un sillón, estoy tranquila y no quiero precipitar los acontecimientos que tienen algo todavía de amargo y de punzante para este corazón. Dime ahora quién eres, cómo has venido y qué santa mano, la de Dios sin duda, te ha traído aquí. Una pobre huérfana, contestó lucecilla, arrojada a la calle cuando apenas tenía seis años, por una tía medio loca que pedía limosna en las calles y criada entre mala gente, pero Dios me dio esto bueno, y señalaba al mismo tiempo su corazón, y aprendí a leer, a mal escribir, a coser y, cuando fui mayor, a preservarme de los hombres, hasta que un acontecimiento muy raro, que no esperaba, me hizo encontrar a Juan en una pieza oscura, y con sólo estar junto a él y pasar mis manos por su cabeza y su cara, sentí no sé qué cosas que nunca había sentido en mi vida, y lo quise más que a mí misma y juré que nunca me había de separar de él hasta la muerte. Y él, tan bueno, me dio uno de sus caballos y vinimos todos juntos hasta la hacienda, donde encontramos a los salvajes que, en cuanto nos vieron, corrieron como perros rabiosos, yo, que sabía lo que pasaba en esta hacienda, no tenía miedo a nada y no pensaba en otra cosa más que en encontrar a la madre de mi Juan, y ya me tiene usted aquí. Esta es la mitad de la historia, Juan contará la otra mitad, pero no tenga usted cuidado, señora condesa, seré criada de usted y así lo veré, lo adoraré todos los días y es bastante, con eso me contento. Calla, calla, muchacha, y no prosigas. Ve a buscar a mi hijo y a una señora que se llama Agustina, tráelos aquí pronto, y que no entre nadie más. Lucecilla salió de la recámara, y antes de diez minutos volvió acompañada de Juan y de Agustina. No hay que llorar, mi vieja y pobre madre, pues que tú has sido mi madre desde que murió la desgraciada que me dio el ser, porque tus lágrimas volverían a dañar mi corazón, que milagrosamente ha curado esta muchacha. Y tú, Juan, acércate, no me mires ni con temor, ni con respeto, sino con amor. Sí, sí, eres mi hijo, aun cuando lo negase todo el mundo. Tienes tu cara formada de las facciones de tu padre y de las mías, te pareces a los dos, sí, vivo retrato, el que te vea junto a mí tiene que decir por fuerza que eres mi hijo, y tu padre con sólo verte no puede negar que eres su hijo. Quisiera saberlo todo de una vez, pero no es posible, es necesario tener calma. Hace años, pero muchos años, no sé cuántos que mi primer pensamiento al despertar era para ti y para tu padre y esperaba verlos, tenía fe en que los vería algún día, porque me lo había prometido la Virgen Milagrosa de las Angustias. Te contaré, sí, te contaré cómo naciste, pero siéntate enfrente de mí, mírame, porque tu mirada me reanima, me da vida. Sola con Agustina, en una casita que parece que la estoy mirando, agonizaba yo y creí que pocos instantes me quedaban de vida, pero no estábamos solas. Teníamos por celestial compañera una madre más desgraciada que yo, que tenía a su hijo en sus brazos, su blanco cuerpo descoyuntado, cubierto de heridas y de sangre. Estaba muerto, y de los ojos de la hermosa madre silenciosa se desprendía un hilo de lágrimas. Eran la Virgen de las Angustias y Jesús, que había sido martirizado y crucificado por los judíos. Yo, que iba a ser madre y que estaba en un trance supremo, en vez de enterrarme un puñal en el corazón y llevar a cabo el infernal pensamiento que me había quitado el sueño tres noches, descendí del lecho, me postré ante la Madre de Dios y le pedí su amparo, y vi, lo juro, que aquellos ojos húmedos me miraron con ternura, oí su voz, todavía la oigo, dolorida, pero suave y dulce que me decía, ten confianza en mí, tú verás a tu hijo. Entre la vida y la muerte, Agustina, que tú ves aquí envejecida no sólo por los años, sino por lo que ha sufrido por mí, hizo un esfuerzo, me cargó como si fuese una niña, me colocó en mi lecho, me acarició y me dijo que confiase en la Virgen. Naciste, hijo de mis entrañas y de mis dolores. Tu padre entró por el balcón, me besó en la frente, me dijo en el oído unas palabras de amor y de esperanza, te tomó en sus brazos, te envolvió cuidadosamente en su capa y descendió a la calle oscura y tenebrosa. Desde entonces, tu padre, proscrito, errante, perseguido, y tú, no ha habido un solo día que deje de derramar lágrimas por los dos. Después, una oscuridad en mi memoria, una noche negra y eterna y sólo de cuando en cuando una esperanza y una luz viva que interrumpía mi agonía, y veía a la Santa Virgen, la casita de Agustina y la calle Lóbrega, y a Juan, envuelto en su larga capa militar, y a ti, pequeñito, débil, que te daba un beso y pasabas de mis brazos a los de tu padre. Pero todo pasó como un sueño pesado. Déjame que te vea bien, que te vea, que te toque, que te abrace para convencerme de que no soy presa de una alucinación, y que esta muchacha que tengo a mi lado y que será tu mujer, me repita las palabras que me sacaron de ese mundo vago y sombrío donde he vivido, para volverme a este mundo real, a este sol radiante, a esta dicha de tener a mi lado a los que tanto he amado, y que es una compensación superior a las penas y a las amarguras que he sufrido. Mariana, como Lucecilla lo había hecho, pasaba suavemente sus manos por la cabeza y cara de Juan, y lo contemplaba con una especie de santo éxtasis. Bien, muy bien, guapo, hermoso, fuerte, valiente como tu padre. ¿Qué importa lo que he sufrido si los tengo a los dos, a Agustina, a don Remigio, a todos y a esta nueva hija que me ha enviado Dios? Mariana tomó con sus manos los carrillos de Juan, le dio en la frente un beso y se dejó caer en el sillón. Todos se alarmaron y se acercaron temiendo una nueva crisis y que se perdiese en un momento lo que se había adelantado en su curación moral. No tengan cuidado, les dijo, estoy fuerte, animada y resuelta a vivir y a vivir largos años. La felicidad ha venido tarde, pero no importa, es tan grande y tan completa. Diciendo esto inclinó la cabeza, porque un pensamiento triste había venido mezclarse entre las dulces emociones de la dicha, pero se repuso y dijo en voz muy baja. Nos perdonará, estoy segura de ello. ¿Qué Juan hubiera querido, desde que entró a la recámara de la condesa, arrojarse a sus brazos y estrecharla y derramar las lágrimas del huérfano de tantos años, en el seno de una madre que acababa de encontrar, quien lo duda? Pero el respeto y la extraña novedad de la situación lo contenían y lo tenían en un estado semejante al que experimenta el condenado muerte a quien repentinamente se le dice que está perdonado. El muchacho anónimo, entregado a los accidentes de una caprichosa fortuna, escapado realmente de un antro de ladrones, se había cerciorado en el camino de que tenía un padre y una seductora muchacha que lo adoraba, y, por último, después de una rápida lucha y sangrienta carnicería en que forzosamente había tomado parte, se encontraba en una lujosa recámara de la hacienda, al frente de una condesa que lo llamaba su hijo, de una mujer majestuosa y todavía resplandeciendo su belleza, que le llenaba de caricias, que le besaba la frente. Le parecía todo esto increíble y necesitaba palparse el mismo, reflexionar, ver y volver a ver a las personas que lo rodeaban, para convencerse de que estaba despierto y que lo que pasaba era una realidad. Apenas pudo, tínida y respetuosamente, corresponder al beso de la madre, acercando sus labios a las mejillas todavía pálidas de Mariana. Ella comprendió bien la situación de su hijo, quedó contenta y no exigió más, ni lo deseaba, porque el exceso de dicha le habría hecho daño. Se calmó y dijo a la lucecilla al oído que se llevase a Juan y trajese a Robreño. La lucecilla, viva y lista, adivinaba los pensamientos de la condesa. Tomó a Juan del brazo, y al salir por la puerta del jardín le dio un beso y le dijo. Ve, monta a caballo, que te dé el aire del campo. Tus carrillos arden y vas a enfermarte. Piensa que tienes que cuidarte y vivir para tu madre, para tu madre y para mí, para mí, si algo me quieres. Juan, como un niño o, mejor dicho, como un imbécil, obedeció, montó en el primer caballo que encontró encillado en las caballerizas y echó a correr por las verdes praderas de la hacienda. Entre tanto lucecilla buscó a Robreño, a quien no tardó en encontrar. Lo introdujo en la recámara de Mariana, cerró la puerta y se dirigió al jardín a cortar flores para formar un ramillete, diciendo. Marido y mujer deben estar solos después de no haberse juntado desde que nació su hijo. ¿Quién les había de decir que yo? ¿Quién sabe? Cuando dentro de algunos días reflexionen, ni por sirvienta me querrán en su familia. Y con este pensamiento siniestro comenzó a cortar los claveles olorosos y las anémonas moradas y tristes como su alma en aquellos momentos. Ven, mi hombre querido, dijo la condesa a Robreño, cuando observó que tan discretamente había desaparecido lucecilla y cerrado la puerta, mi hombre valiente y fiel que ha sufrido tanto por mí, ven, y que sienta tus brazos, tu cuerpo, tus besos, tus caricias, este esqueleto, esta sombra que ha luchado con la muerte y que ha vivido sólo para verte, sí, porque en las tinieblas que me oscurecieron el mundo en los últimos días siempre veía un punto claro, una luz lejana, y en medio de esa luz. Estabas tú, gallardo, guapo, animoso, queriendo venir hacia mí. Pero cuando más esfuerzos hacías para acercarte, más la luz se alejaba y volvían las sombras y las tinieblas acercarme. Y dormía, dormía un sueño como de muerta, hasta que volvía esa luz consoladora. Era la esperanza, así debe ser la esperanza, y entonces pensaba que era fuerza vivir, que algún día deberías acercarte a mí, hasta que te tuviese en mis brazos, como te tengo ahora. Ya ves que triunfé, que fui más fuerte que la muerte misma, que no se atrevió a cerrar para siempre estos ojos con que te miro amorosa y agradecida a tu constancia y a tu amor. Habría resucitado, habría levantado la loza de mi sepulcro por pesada que fuese, con sólo oír tu voz, esa voz que escuché y estremeció mi corazón cuando gritaste a los salvajes que nos mataban, y los hiciste huir como perros cobardes y hambrientos. Sí, todo lo veía a través de no sé qué velo espeso, que fue aclarándose y cambiando poco a poco, hasta que lo acabó de arrancar la mano de una criatura bella, risueña, amorosa, que me tomó en sus brazos, me acarició, me colocó en mi lecho y me hizo dormir un sueño tranquilo y dulce, y al despertar vi a tu retrato, a mi retrato, a nuestro hijo, y después a ti, a ti, querido. Mío, y sólo la muerte podrá ya separarnos. Los amores ligeros y los casamientos fáciles acaban a la semana, al mes, al año, pero los amores desgraciados duran la eternidad, y las penas pasadas hacen más dulce el momento en que la fortuna, Dios más bien, permite que se junten y de dos vidas hagan una vida, y de dos cuerpos una sola alma. Pero no es el momento de sufrir, sino de gozar, y las lágrimas se han hecho para las mujeres y no para los hombres valientes y fuertes como tú. Efectivamente, Robreño, que tenía a su adorada Mariana sentada en sus rodillas, y enlazados los brazos, y juntos los carrillos, y cercanas las bocas, y cruzando por sus miradas rayos de amor, de gozo infinito, de suspiradas delicias, de ilusiones de cielo, tenía ya los ojos llenos de ese líquido que sale del alma, se convierte en brillantes y resbala por las mejillas, no sólo de los desgraciados que sufren, sino de los amantes felices que gozan. Mariana se levantó, tomó un pañuelo, lo pasó por la cara de su amante, le dio enseguida un beso ardiente y le dijo, No más, no más, si exageramos hoy nuestra felicidad, quién sabe si no nos haría mal y volveríamos a ser desgraciados, ve, ve, y cuando vuelvas, dime algo de mi padre y de don Remigio. No era la primera vez que Mariana asistía desde las azoteas de la casa a un combate entre los indios y los vaqueros de la hacienda, y estaba, como quien dice, acostumbrada a ver salir a don Remigio y a su padre mismo, seguidos de los mozos armados, ya a pie, ya a caballo, en persecución de los salvajes, cuyos alaridos, balazos y vocerío no la asustaban, porque veía también volver alegres y triunfantes a las gentes de la hacienda, y principalmente porque su enajenación mental contemplaba con indiferencia las cosas que pasaban, por extrañas que fuesen. En esta vez, y al volver a la vida real por esta gradación de fenómenos nerviosos que ella misma había tratado de explicar en sus conversaciones con la lucecilla, con su hijo, con su amante, no sospechaba que su padre hubiese sido herido, y suponía que, como de costumbre, estaba confinado en sus habitaciones. Se acordaba de él, más bien por la relación íntima y necesaria que tenía su suerte futura, que no por cariño. Mariana no tenía motivos de afección con el que había sido más su verdugo que su padre, y sus esperanzas y sus ilusiones por la vida quieta y feliz de familia, al lado de las personas queridas, eran turbadas con la duda de si el conde persistiría en su feroz obstinación para impedir su casamiento, bien que la lucecilla, breve pero hábilmente, le hubiese contado en sus conversaciones la importancia del servicio de Robreño, que había salvado a la hacienda y a cuantas personas la habitaban. Fue este penoso pensamiento el que interrumpió su sabrosa conversación con Robreño, bastante le significó en pocas palabras que deseaba ya que don Remigio, o el mismo, o los dos, tuviesen con el conde la última conversación que debería decidir de su suerte. La extraña confidencia de Mariana, más fantástica y complicada todavía que la que se ha referido en estas últimas líneas, y que no se transmite íntegra porque no parezca al lector inverosímil, puso en gran cuidado a Robredo y amargó hasta cierto punto las delicias de que disfrutaba escuchando su tierna y dulce voz, recibiendo sus caricias y sintiéndola en sus brazos. Temía que volviese a extraviarse su razón y que no fuese más que un intervalo lúcido, producido por la influencia desconocida y rara que ejercía la lucecilla, así que se guardó muy bien de decir lo que efectivamente había pasado en el combate con los salvajes, se alegró de que Mariana misma hubiese dado fin por el momento a la entrevista, y salió resuelto a contar lo ocurrido a don Remigio y al doctor Ojeda, y acordar como deberían. Obrar, enviando entre tanto a lucecilla para que acompañase y platicase con ella. Las heridas que recibió el conde no eran, según los médicos dicen, esencialmente mortales, pues no interesaba ninguna de las partes de la máquina necesaria para las funciones de la vida, pero sí muchas y muy dolorosas. Dos salvajes se habían divertido en tirarle flechazos con poca fuerza y sólo para que entrase en su cuerpo la punta de la lanceta, riéndose estrepitosamente de cada exclamación o, mejor dicho, de cada maldición que la cólera, el dolor y la humillación arrancaban al conde. Otros tomaban de las hogueras ramajes encendidos, y con ellos lo azotaban por las piernas y por las espaldas. Se remudaban para hacer mil variaciones en el martirio, arrancándole violentamente pedazos de ropa y aplicando a la carne descubierta tizones ardiendo. Mangas coloradas ordenó que nada le hiciesen que lo pudiese matar, pues quería martirizarlo lo menos dos o tres horas, arrancarle él mismo la cabellera, arrimar enseguida las hogueras y asarlo vivo. Dio sus disposiciones en consecuencia, y él mismo se acercó y trazó con un cuchillo alrededor del cráneo la línea a donde debería hacer la incisión, lo que fue celebrado con saltos y alaridos. En esto estaban cuando llegaron Robreño y sus muchachos, repartiendo cuchilladas y tirando pistoletazos a quemarropa en los lomos y en las caras horripilantes de los gandules. La llaga más dolorosa era la de la frente, quemada con un tizón, que había interesado el ojo izquierdo y producido una inmediata inflamación. En tal estado fue desatado el conde por el doctor Ojeda del árbol donde lo habían amarrado, conducido en brazos por los vaqueros y colocado en su lecho casi exánime. El doctor curó inmediatamente sus llagas, le aplicó algodón, bálsamos calmantes y vendas, pero en la noche sobrevino una fuerte calentura y la inflamación de las quemaduras presentó un mal aspecto, anunciando el cáncer. El doctor Ojeda exigió que se dejase al paciente en un completo reposo y que no se le hablase de nada que pudiera causarle emoción, ni mucho menos de su hija, ni de casamientos, ni de perdón. El conde morirá irremisiblemente, dijo el doctor Ojeda, pero antes tendrá algunos instantes, quizá tal vez una hora, de calma, que pueda aprovecharse. Si esto sucede, yo mismo iré a buscar a la condesa, y si no, vale más dejarlo morir en paz y que ella no lo sepa sino cuando no pueda producirle la noticia una crisis que a todo trance debemos evitar, que Lucecilla no la abandone, que la divierta, que la lleve al jardín, que no se despegue de ella, esto es lo que por ahora tengo que ordenar. Existe entre la condesa y la Lucecilla una afinidad magnética, que no puedo definir y que la ciencia acaso explicará más tarde. Si otra persona le hubiese dado la noticia de que estaba allí al lado de su lecho su marido y su hijo, no habría producido efecto ninguno. Yo no hubiese tentado la experiencia, por no quedar en ridículo, y pues que a la muchacha se le ocurrió y surtió efecto, es necesario atribuirlo a una cosa, hasta ahora misteriosa y desconocida que dará mucho que hacer más adelante a los hombres de estudio y de ciencia. Convinieron en que se suplicaría al obispo de Durango que viniese a la hacienda para dar la absolución al conde, si lo alcanzaba vivo, y las manos a Juan Robreño y a la condesa, que de una manera o de otra, estaban resueltos a no dilatar más su enlace. Se dispuso un coche con buen avío, y don Remigio escribió una carta muy respetuosa y atenta al prelado. Entretanto, el doctor Ojeda dispuso que el conde guardase el más completo reposo y que no se le hablase de nada. El mismo lo curaba, lo vendaba y permanecía a su lado horas enteras, ministrándole cuántas medicinas creía necesarias, y además fuertes dosis de opio para que pudiese a ratos dormir y descansar de los agudos dolores que le causaban las quemaduras. Lucecilla fue encargada de platicar con la condesita e instruirla poco a poco de la extremidad en que se hallaba su padre. El obispo llegó a la hacienda cuando el conde estaba aún vivo, al día siguiente se presentó en el enfermo el fenómeno que había anunciado el doctor Ojeda y debía preceder a la muerte. La calentura disminuyó, los dolores desaparecieron y recobró la calma y el uso expedito de sus sentidos. Todos creían que había rebasado, menos el doctor, que le daba pocos momentos de vida. No había que perder tiempo, el obispo entró a la recámara, y tan luego como el conde lo vio, se dispuso como cristiano viejo a confesar todos sus pecados y a implorar con fe y contrición el perdón de Dios. El obispo le dio la absolución, le impuso brevemente de lo que había ocurrido, y como por una especie de milagro, había llegado Robreño y lo había salvado de una muerte horrible, añadiendo que, puesto que su hija la condesa y el hijo de su honrado administrador se amaban, no había más remedio sino que se casasen y él les diese su bendición. No consideró necesario el prudente prelado añadir que existía también un nieto que había contribuido no poco a salvar la hacienda, y una muchacha desconocida y aventurera que, por una causa que debía creerse providencial, logró sanar a la condesita de un mal que, como todos los de su especie, era incurable. Don Remigio, en su carta, había dado al obispo, para que viniese ya prevenido, todas estas y otras explicaciones relativas a los negocios íntimos y reservados de la familia señorial de los condes del Saos. El moribundo conde ninguna dificultad opuso a las cristianas exhortaciones del obispo, y antes bien, le suplicó que él mismo trajese a su hija, a Robreño, a Don Remigio y a Agustina. Mariana, enterada de la gravedad del conde, sin temer una nueva crisis, se dirigió a las habitaciones con serenidad, más bien diremos con indiferencia y con cierto sentimiento de rencor en el corazón, pero luego que vio a aquel hombre desfigurado, monstruoso, inconocible con la inflamación que le había reventado el ojo, y las manos hinchadas y amoratadas por las cuerdas con que lo habían atado, toda especie de sentimientos malsanos desaparecieron, no se acordó de otra cosa sino de que estaba delante de quien le había dado el ser, y cayó de rodillas, inclinando su cabeza en el lecho del moribundo, tomándole suavemente su mano estropeada, cubriéndola de besos y pidiendo perdón. Perdón. Yo te lo debo pedir a ti por tanto como te he hecho sufrir, a este valiente hombre que me ha salvado, a mi fiel Remigio, que ha sido mi mejor amigo, a Agustina, y a todos, y pues que el santo obispo, a quien ofendí con mis extrañas locuras, me ha procurado el perdón de Dios, yo les ruego que me perdonen también, y así moriré tranquilo y entraré valeroso a esa eternidad que tengo delante. Las fuerzas del conde se agotaban y su voz era apenas perceptible. Acércate, Juan, le dijo al hijo de Remigio, toma la mano de Mariana, y que el prelado, lo mismo que yo y que don Remigio, bendiga esta unión que debía ser entre fiestas y regocijos, y no entre sangre y lágrimas. Nunca es tarde para el arrepentimiento, y Dios está lleno de misericordia para los pecadores. Robreño se acercó, el conde, por medio de un supremo esfuerzo, le tendió su dolorida mano, y la puso en la de Mariana. El obispo pronunció unas breves palabras llenas de ternura y de unción, y bendijo a los esposos. Todos cayeron de rodillas y reinó por algunos minutos un silencio profundo. El alma del conde había volado a esos espacios sin principio ni fin que no puede abarcar la imaginación humana ni adivinar sus profundos misterios. Los funerales fueron solemnes. Los dependientes y trabajadores de la hacienda, y las gentes de los pueblos cercanos, asistieron respetuosos a las plegarias y oraciones de la iglesia por el alma del soberbio señor ante cuyo seño habían temblado. Pasados los nueve días, se abrió el testamento. El conde nombraba albaceas a don Pedro Martín de Olañeta y al marqués de Valle Alegre, les dejaba cien mil pesos en oro a cada uno, y el resto a su nieto con los títulos de nobleza. El conde había sospechado, más bien tenido evidencia de la falta de su hija, y en sus ideas raras, en su orgullo y extraviada conciencia, había creído que debía castigar severamente su falta, pero que su raza directa y la fortuna de los bienes amayorazgados no pereciesen, cualesquiera que fuesen los acontecimientos. A don Remigio le dejaba el quinto de sus bienes, con la obligación de mandar decir un cierto número de misas cada año por el descanso de su alma. Apenas pasó el tiempo necesario para desvanecer un poco la tristeza de estos sucesos, cuando Mariana, de acuerdo con su marido y con don Remigio, fue la primera en persuadir a la lucecilla, que se resistía, a que recibiese a Juan como su marido, y Juan, que no quería otra cosa y que con el tiempo y el trato había logrado tener cierto desembarazo y confianza. Fue el momento que escogió para contar toda su historia y cubrir de besos y caricias a su madre. Mariana, que estaba triste por lo que ella creía frialdad de su hijo, recibió con estas caricias una especie de bálsamo mágico y consolador que fortificó su corazón, lo hizo como nuevo y lo sanó completamente de las heridas causadas por los sufrimientos de los largos años pasados. Capítulo 61. Reos de muerte. La sentencia de muerte fue notificada a los reos con todas las solemnidades de estilo. Relumbrón quiso aparentar serenidad, pero no pudo y cayó en una silla, presa de una espantosa convulsión de nervios. Después se operó una reacción momentánea, púsose en pie furioso, recorriendo a grandes pasos el calabozo y maldiciendo al platero y al día en que se había asociado con él, a poco vino la debilidad y volvió a sentarse, tapándose la cara con las manos, sollozando y gritando que le dejaran ver a su hija, que no quería morir sin ser perdonado por ella y por su esposa. En la noche fue presa de la fiebre y del delirio. Evaristo quiso hacer la última ensayada. Así que acabó de oír la sentencia, se echó a reír a carcajadas, saltó, bailó y dijo mil disparates absurdos, fingiéndose loco, pero no lo creyeron. El médico de cárceles entró a reconocerlo y declaró que todo era una farsa. Entonces se enfureció también y comenzó a proferir horrendas blasfemias contra Relumbrón, contra Cecilia y contra Lamparilla, al punto que lo amenazaron con ponerle una mordaza. Cambió de táctica, pidió humildemente perdón y dijo que tenía que hacer importantes revelaciones. No le hicieron caso. En la noche, lo mismo que el coronel, fue presa del delirio y de la fiebre. Su rancho de los coyotes, su dinero en oro y plata que tenía enterrado, toda la noche habló de esto. El sentinela que lo vigilaba se enteró de todas las particularidades, las refirió, cuando lo relevaron, a su jefe, el jefe las refirió al juez, lo que dio por resultado que se descubriese y recogiese en el rancho mucho dinero que había robado y que no había querido decir dónde lo ocultaba. El tuerto Cirilo, Hilario y los valentones oyeron la lectura con la más completa indiferencia y, sin fingirse valientes, siguieron muy naturalmente fumando sus cigarros. Todos los reos fueron puestos en capilla. En el tiempo a que se refieren estos acontecimientos, el día que había ahorcado era festividad nacional, al menos en ciertos barrios de la ciudad inmediatos al lugar donde solían hacerse las ejecuciones. Y el o los sentenciados a muerte eran los tres días de capilla objeto de la más tierna solicitud de parte de algunas gentes que consideraban esto como una obra meritoria y piadosa. Había en la Santa Veracruz una cofradía llamada del Señor del Petate, que durante este tiempo no abandonaba al delincuente y lo conducía con toda pompa y solemnidad hasta el lugar del suplicio. Los balcones y puertas de las calles por donde debía pasar el ahorcado se llenaban de curiosos desde muy temprano, y las calles estaban tan concurridas que era necesario que la tropa formase valla y despejase el camino. Los hermanos de la cofradía del Señor del Petate se apoderaron, pues, de los reos, sin que dejaran de tener sus sentinelas de vista, y comenzaron a obsequiarlos, y como se trataba de un ahorcado gordo, es decir, de elevada categoría, las festividades fueron espléndidas. Misa cantada en la Santa Veracruz, frailes y clérigos que se ofrecían a auxiliar noche y día a los reos, y comidas abundantes y bien sazonadas. Se trataba a los criminales a cuerpo de rey hasta el momento en que se apoderaba de ellos el verdugo. Relumbrón, el primero y segundo día de capilla no quiso comer, y unos trozos de pan y vasos de agua con vino fueron su alimento. Tampoco se quiso confesar ni recibir los sacramentos, por más exhortaciones que le hicieron varios sacerdotes a quienes se permitió la entrada a la prisión. El tuerto Cirilo y los valentones devoraban el buen almuerzo y comida que le servían, y se reían de las amonestaciones de los sacerdotes para prepararlos al viaje a la otra vida, pero al fin el viejo capellán de la soledad de Santa Cruz pidió permiso para ver al tuerto Cirilo, le recordó las circunstancias del robo que intentó hacer de las alhajas de la Virgen, logró con paciencia y buenas palabras que él y los valentones se confesaran y les dio la absolución. En cuanto a Evaristo, a quien también vio, estaba ya positivamente loco, la proximidad de la muerte por el garrote lo llenaba de terror y no hacía más que temblar, llorar y gemir como una mujer y beber mucha agua, pues lo devoraba la sed y se quemaba por dentro. El último día, Doña Severa, enlutada y cubierta con un espeso velo, pidió permiso, que le fue concedido, para despedirse de su marido. Apenas la vio relumbrón cuando quiso echarse a sus brazos, gimiendo y pidiéndole perdón. No, no vengo a eso. Dios es bastante misericordioso, le dijo con un acento amargo y decisivo, y si te arrepientes de corazón de los horrorosos crímenes que has cometido, ¿acaso te perdonará? Pero yo, no. Has condenado a la vergüenza y a los más horrorosos martirios a amparo por el resto de su vida. Si la hubieras matado con un puñal, y valía más, entonces te perdonaría. Relumbrón quiso acercarse y abrazar a Doña Severa. Aparta, malvado. Le interrumpió, rechazándole con la mano. No me manches con la sangre y el sieno de que estás cubierto. Vengo, sin embargo, a hacerte el último servicio. Si no quieres ser objeto de la curiosidad, del odio y de la burla del pueblo en el tránsito que vas a hacer desde aquí a la horca, ten valor, y haz, cuando yo salga, lo que el verdugo hará dentro de una hora. Toma. Doña Severa sacó una navaja de barba que tenía oculta, se la entregó a su marido, se echó el espeso velo al rostro y salió de la prisión. A poco se escuchó un grito doloroso, entraron las diversas personas que había encargadas por la justicia de visitar a los reos, y encontraron a Relumbrón tendido en la cama y bañado en su sangre, y una navaja de barba tirada en el suelo. Acudió inmediatamente el médico de cárceles, reconoció al preso y le hizo la primera curación. Era una herida leve. Relumbrón no había tenido valor para cortarse la arteria. Se consultó al gobierno si debía suspenderse la ejecución, y la respuesta inmediata fue que, muerto o vivo, se llevara al reo a la horca. La imagen de Cristo crucificado, bajo la modesta sombra formada con petates en lugar de palio y tela de oro, y conducida por los hermanos, vino a la cárcel, y la procesión fúnebre se organizó. Abría la marcha un piquete de infantería al mando de un oficial, seguía inmediatamente el señor del petate y cosa de cuarenta trinitarios vestidos con unas túnicas de paño rojo y gruesos hachones de cera en la mano, seguían los hermanos de la cofradía con sus escapularios, padres franciscanos, dieguinos y dominicos, mezclados, y cerrando la marcha los reos, con un sacerdote a cada lado con un crucifijo en la mano, que alternativamente rezaban oraciones en latín y exhortaban al delincuente a que se arrepintiera de todo corazón de sus crímenes. Arrelumbrón, que más bien se arrastraba que no andaba, le sostenían de los brazos dos hermanos de la cofradía, de la venda blanca que le había puesto el médico en la herida, caían algunas gotas de sangre. Evaristo se detenía, se resistía, era necesario empujarlo, y dos soldados iban pegados a él, pues tenían que intentar escapar. El tuerto Cirilo y los demás caminaban por su pie, muy serenos, mirando a todas partes y sin hacer caso de los rezos ni de las amonestaciones de los padres. La tropa tenía que despejar el terreno y formar valla, las calles y balcones llenos de curiosos, y así, lentamente iba caminando esta extraña procesión, que se parecía algo a un auto de fe, hasta que llegó a la plaza de miscalco, tan llena de gente, que se podía andar por las cabezas. Allí un cuadro de tropa estaba formado y en el centro las máquinas destinadas a la ejecución, que eran bien sencillas, una viga, un banquillo y un anillo de fierro. Quince minutos después los criminales habían dejado de existir y permanecieron hasta la noche sentados en sus banquillos con el pescuezo tronchado por la mascada, las cabezas inclinadas y las lenguas negras de fuera. Varios incidentes ocurrieron mientras caminaban los reos al suplicio. En un remolino de gente que se formó y que trataban los soldados de contener dando cintarazos a diestra y siniestra, cayó una mujer, se asustó, naturalmente, la metieron a un saguán, y allí dio a luz a una criatura. Un caballo escapado de una caballeriza corría furioso atropellando gente y lastimó a dos muchachos, pero la desgracia más grave fue la caída de un balcón de madera de una vieja casa, y explicaremos en qué consistió, al menos para nuestra narración, la importancia de este acontecimiento. La Mauriliane había tenido muy buenas cosechas en sus ranchos, estaba muy ocupada en vigilar y dirigir las diversas reparaciones que se hacían en las trojes y en las casas, y además contenta se hallaba en su tierra, pero necesitaba hacer varias compras y resolvió el viaje a México, en donde hacía meses que no ponía los pies. Cuando llegó notó cierta agitación en la ciudad, pero no fijó su atención, y antes de ver al platero se fue derecha a la casa en que acostumbraba alojarse. Allí le dijeron sus amigos que al día siguiente había muchos ahorcados, la convidaron para verlos pasar, y ella, por una mera curiosidad, más bien por no desahidar a las personas que tanto la instaban, fue con ellas a una casa vacía situada en una calle angosta, por donde precisamente tenía que pasar la comitiva para entrar a la plaza donde estaban ya dispuestas las máquinas para la ejecución. Llamó mucho la atención de la Mauriliane el aparato de la tropa con sus uniformes de gala, los trinitarios con sus largas túnicas de color de sangre, el Santo Cristo debajo de un palio de petates y los muchos señores con frac negro y sus escapularios al cuello, mezclados con frailes mercedarios, franciscanos, dominicos y agustinos, y todo este cuadro, animado y moviente se desprendía y ocultaba por intervalos entre una multitud compacta que se atropellaba y se empujaba por lograr un puesto de preferencia para ver de cerca a los ahorcados. La Mauriliane estaba absorta, nunca había visto ni aún imaginado un espectáculo semejante. Pobres hombres. Dijo a sus amigas con su sencillez campesina. No sé para qué los llevan a morir con tanto bullicio y acompañamiento, como si se tratara de la procesión de una virgen, valía más que de noche o en la madrugada los ajusticiaran sin que nadie los viese, y así sufrirían menos. Es para escarmiento, le respondió una de sus amigas. Mirando esto, los ladrones ya se guardarán de robar más. Ya. Dijo otro. Aquí mismo y al pie de la horca, si los soldados los dejan arrimar, habrá muchos que se aprovechen de la bola para sacar mascadas y relojes, pero ya vienen, pongamos cuidado. Todos callaron y agacharon la cabeza, encogiéndose y levantándose para poder ver a los reos de muerte que en ese momento pasaban debajo del balcón. La Mauriliane no tenía los sentimientos tiernos y exagerados de las madres que crían, que educan, que viven con sus hijos años y años, aun cuando lleguen a viejos. Nunca había podido tener trato ni intimidad con el suyo, lo conocía simplemente, tenía, en las pocas ocasiones que platicó con él en entrevistas proporcionadas por el platero, que disimular y mostrarse indiferente, hasta llegaba a pensar algunas veces que ese personaje ya crecido y elevado a cierto rango social, era inventado por el platero, y no el hijo que ella había dado a luz y confiado a los cuidados de una buena y honrada familia. Cuando estas sospechas se desvanecían, sentía en su interior cierto orgullo de tener un hijo tan logrado, pero ninguna afección viva, que era por otra parte ajena de su carácter, así, cuando se fijó en uno de los reos que caminaban ya casi moribundo y con la venda en el cuello manchada con la sangre que aún brotaba a gotas de su herida, y reconoció y no le cupo. Duda de que era relumbrón, es decir, su hijo, su estupefacción y asombro fue tal, que quedó privada de la palabra y sus ojos seguían esa visión terrible y repentina hasta que desapareció entre las cabezas hirsutas y negras de la plebe que se agrupaba y se revolvía cada vez más. La Mouriliane no quería ni podía decir nada a las amigas que tenía a su lado, les apretaba fuertemente los brazos y las miraba alternativamente con el semblante pálido y desencajado. Las señoras creyeron que le iba a dar un accidente y trataron de retirarla a la pieza. En ese mismo momento crujió la madera apolillada, el barandal se desprendió y las tres personas se hundieron, dando en el suelo, que era de tierra y no de losas. Por fortuna el balcón no estaba alto y no hubo muerte inmediata. La gente se agolpó, la policía que abundaba en ese día por allí, se acercó, encontró que las desgraciadas estaban desmayadas y como muertas del susto, creyóse que había roturas de huesos o que se habían reventado por dentro, se mandaron traer unas camillas y fueron llevadas al hospital de San Andrés. Las dos amigas y la Mouriliane volvieron en sí antes de llegar al hospital, y como reconocidas por los practicantes de guardia encontraron que no tenían lesión ninguna, las despacharon a su casa, a la Mouriliane, que no podía dar un paso y se quejaba dolorosamente, pues tenía un pie dislocado, la subieron en brazos, la colocaron en una cama, le hicieron la primera curación y la dejaron entregada a sus pensamientos y a sus dolores agudos. Al día siguiente el médico de la sala, ayudado de los practicantes, la reconoció, le colocó los huesos y las coyunturas en su lugar, lo que le ocasionó sufrimientos tales, que le arrancaron gritos y lágrimas, pero colocado el aparato, entró en cierta calma y fue entonces cuando se le volvió a presentar la visión horrenda, seguida de su caída del balcón, y le parecía que estaba en un abismo negro sin fin y que ella y el lecho se hundían seguidos de la figura vacilante, lívida y sangrienta de... relumbrón. Todo esto fue calmándose y pasando como pasa una pesadilla. En las noches de silencio y de soledad que pasaba en la sala, pensó que debía guardar estrictamente su secreto, no darse a conocer y rectificar el nombre supuesto que había dado al acaso cuando la interrogaron, esperar que estuviese curada y capaz de andar, para salir del hospital y, sin ver a sus amigas ni buscar al platero, cuya muerte ignoraba, marcharse a sus ranchos a continuar su vida ordinaria, triste y preocupada en verdad, porque a pesar de no tener, como hemos dicho, exagerados sentimientos maternales, siempre le había hecho impresión el fin trágico y desastroso del que habla considerado como su hijo. Una mañana se presentó el administrador del hospital y con mucha afabilidad, le dijo. Señora, el médico ha declarado que está usted curada y que podrá ya andar conservando la venda que le pusieron ayer. Vístase, levántase y ande por la sala entre tanto vuelvo. La Mauriliane vio el cielo abierto, se consideró ya en su casa, por ese momento desapareció de su mente la visión que la perseguía y no miró más que sus campos llenos de maíz, su casa por donde entraban alegres los rayos del sol, y las flores olorosas de sus jardines. Levantose muy contenta, anduvo sin dificultad por el salón y esperó al administrador, que no tardó en llegar. Bajaron ambos las escaleras y atravesaron los grandes patios. Un coche de alquiler estaba en la puerta. La Mauriliane subió a él, el administrador la saludó afectuosamente, y antes de cinco minutos, sin saber por qué ni cómo, la Mauriliane estaba en una antecámara o asistencia de una casa de la calle de la canoa. Era la casa de locas. ¿Por qué la hablan conducido allí, en lugar de dejarla en la Alameda, en San Diego, en San Cosme, en otro lugar cualquiera de los que ella conocía? Cansada de esperar cosa de una hora, se levantó de donde estaba sentada, se dirigió a la puerta y quiso salir ganar la calle para irse a su pueblo, a sus cementeras verdes, a sus jardines de mil colores. Una matrona que estaba en observación desde la plaza contigua, salió, se lo impidió y le dijo con mucha dulzura que esperase, que el médico no tardaría en llegar. La Mauriliane, que pensaba que se trataba de hacerle un final reconocimiento de su pie, esperó con paciencia una larga hora. El famoso alienista llegó por fin, habló en voz baja unas cuantas palabras con la matrona y luego se dirigió a la Mauriliane. Le preguntó su nombre, su estado, su edad, lugar de nacimiento, etc., a todas estas preguntas, seguidas rápidamente unas tras otras, contestó cambiando su nombre, aumentando su edad y diciendo que era de Querétaro. Tenía tal miedo de decir la verdad y de darse a conocer, que vacilaba, se quedaba pensando y se contradecía cuando el médico la urgía con otra multitud de cuestiones las más extravagantes y que la dejaban confusa y aturdida. Después le ordenó que se pusiese en pie, la reconoció y midió con un instrumento el ángulo facial, la tentó y examinó las protuberancias de su cabeza, la miró fijamente en los ojos y le dijo. Ánimo y tranquilidad, hija mía, ya trataremos de curarla. El susto de la calda del balcón pasará y volverá usted sana a su tierra. Sin esperar respuesta se marchó a continuar su visita a las salas, diciendo a la matrona. Es una mansa, de buena índole según parece, ya observaremos con cuidado y ya medirá usted sus manías y cómo se conduce. Por ahora será conveniente tener la dieta, es de complexión sanguínea y debemos evitar la aglomeración de sangre al cerebro. La Mauriliane fue internada en un salón donde había otras mujeres silenciosas, sentadas y ocupándose de hilar o de coser ropa, pero cuando la vieron se pusieron en pie, la rodearon diciéndole cada una mil despropósitos y asegurándole que estaban en su juicio y que las tenían encerradas allí por la fuerza. La Mauriliane, llena de terror, se refugió en un rincón y se cubrió los ojos con las manos. Reconoció que estaba en la casa de locos. Cuando la matrona, que había escuchado la algazar entró, cada una volvió a su puesto y el silencio se restableció. A la Mauriliane la habían declarado loca en el hospital y remitido a la calle de la canoa, porque en sus profundas cavilaciones durante su enfermedad, hablaba a solas, consultándose sus dudas, preguntándose lo que sería bueno hacer cuando sanara y trazando para su futura vida diversos planes, entre ellos el de no volver más a México y cortar toda especie de relaciones con el platero. Pronunciaba con este motivo palabras incoherentes, ya en voz baja, ya en voz alta, hacía mil gestos y contorsiones, según los muchos pensamientos tristes que pasaban por su cabeza, y casi no dormía, pasando las noches sentada en su cama y queriendo, por el cansancio, bajarse de ella e intentar un paseo por la sala, pues se sentía aliviada de su pie. Las enfermeras daban cuenta diariamente a la hora de la visita, aumentando las cosas y manifestando temores de que una noche se enfureciese y hubiese un escándalo. El célebre alinista decía, platicando con sus amigos. Tengo un caso muy curioso que ha dado en la manía de las riquezas. Desde que entró y con sólo hablarle dos palabras y tentarle la protuberancia de la adquisividad, adiviné su enfermedad. En el fondo es una buena mujer de Querétaro, muy pobre y sin alma que vea por ella, que se ha soñado rica y dice que tiene haciendas y casas y jardines, y en la hora de la visita me llama aparte y me dice al oído, soy capaz de dar a usted hasta cien mil pesos, y le firmaré un papel como usted quiera, pero me ha de sacar de aquí y me ha de llevar a mi tierra. Está usted ganando un miserable sueldo y yo lo haré rico y lo quitaré de estar todos los días viendo lástimas con estas mujeres que, dicen bien, que las tienen encerradas por fuerza como a mí. Tiene semanas en que llora día y noche y no quiere responder a ninguna pregunta y es necesario darle caldo o leche por fuerza para que no se muera de hambre, pues rechaza toda clase de alimentos. Después pasa el acceso, vuelve la calma y me renueva sus proposiciones a cual más tentadoras. Estoy por hacer una calaverada y fugarme el día menos pensado con mi loca, volverme rico, comprar una hacienda y abandonar la carrera, pues de veras se ven lástimas con estas pobres mujeres. En eso dice muy bien la loca. La Mauriliane salió de la casa de la canoa o se quedó allí hasta su muerte. El doctor, reconociendo que había algo de verdad o queriendo hacer una experiencia científica, se animó a fugarse con ella y llegó a ser un rico hacendado. Créese que esto último es más probable, pero no se ha podido averiguar nada todavía. Capítulo 62 Ironías de la vida Mientras Relumbrón, Evaristo, Hilario, el tuerto Cirilo y socios marchaban lentamente por las calles de México hasta llegar al lugar donde debían ser ejecutados, y la Mauriliane era conducida al hospital, una alegre caravana entraba en el pintoresco pueblo de Ameca. Moctezuma III había sido nombrado jefe de una especie de zona militar, compuesta de Ameca, Chalco y Texcoco, y estaban también asumando las escoltas del camino de Río Frío, formadas de valientes dragones bien montados, que hacían su servicio conforme a ordenanza y no recibían de los viajeros ninguna gratificación. El primer cuidado de Moctezuma, como se debe suponer, fue tomar posesión de sus fincas, autorizado por la orden del Ministerio de Hacienda, que Lamparilla le entregó. No se dejó, siendo un muchacho tan listo y entendido, engañar de su abogado. Le consiguió, en pago de sus servicios, el magnífico rancho de Tomacoco, y él, Doña Pascuala y Espiridión, que consideraba como si fuesen de su familia, quedaron dueños y señores de los bienes. Doña Pascuala, ya rica, quiso premiar el señalado y oportuno servicio que le hizo Jipila prestándole su dinero, y le hizo donación por escritura pública del rancho de Santa María de la Ladrillera. Cecilia cedió el puesto de fruta a sus dos Marías y, cumpliendo su palabra, dio sus disposiciones para casarse con el licenciado Lamparilla, el que, demasiado vivo para complicarse en los malos negocios de Relumbrón, aunque algo le pasaba por las narices, no tuvo más que dar ciertas declaraciones que en nada le comprometieron y casi loco de gusto porque iba a llegar el suspirado día de unirse con la frutera, activó las diligencias matrimoniales y obtuvo la licencia para que lo pudiese casar él. Cura de Ameca. Todas estas personas se pusieron de acuerdo para hacer juntos el viaje. Doña Pascuala, acompañada de Cecilia y de Jipila, en un buen coche, Lamparilla en su carretela, y Moctezuma 3 a caballo, con una escolta de dragones de su regimiento. A Juliana la había mandado el día antes en un carro cargado de vinos, conservas y provisiones para habilitar las haciendas y celebrar la boda. Espiridión los esperaba ya con un buen refrigerio y alojamientos en su curato. Cecilia, antes de entrar al curato, quiso cumplir su promesa y subir a la pequeña y pintoresca montaña en cuya cima está la capilla del Señor del Sacro Monte para darle las gracias de haberla salvado en el naufragio en el canal de Chalco y del puñal de Evaristo cuando acometió su casa. Llevaba sus retablos pintados y con marco dorado, y sus milagritos de plata preparados y añadió una trenza de sus cabellos. Doña Pascuala, a causa de su extremada gordura, no los acompañó, pero los demás sí, y por supuesto, Lamparilla, que había prometido hacer en unión de su idolatrada Cecilia esa piadosa peregrinación. Acabados los rezos y colocados los milagros y retablos, descendieron todos al curato, donde encontraron ya en la mesa una sopera humeante y olorosa. Ese día, por lo menos, se consideraron enteramente felices y sólo extrañaron a Juan, que creían muerto, y brindaron de corazón por su memoria. Al día siguiente el cura dio las manos a Cecilia y a Lamparilla, que quisieron fuera el casamiento muy modesto, y una semana después cada cual estaba en sus fértiles y hermosas posesiones, dándose una vida regalada. El reinado de la dinastía de los Alquiades había terminado, y se levantaba espléndido y brillante el de Moctezuma III. Este cuadro de luz, de flores y de alegría formaba contraste con otro de sombras, de lágrimas y de tristeza. Don Pedro Martín sentenció a su cuñado a ocho años de prisión, como monedero falso, y bien que el presidente lo hubiese indultado, por consideración especial al íntegro juez, y reducido su pena a cuatro años de confinamiento absoluto en su propia casa, las recriminaciones de Clara fueron tan continuadas y violentas, que tuvo que echarla de su casa. Coleta y Prudencia, que habían sido cariñosas, considerando en conciencia que había sido excesivamente cruel y deshonrado su familia, lo abandonaron, dejándole escrita una carta no muy lisonjera, pues lo llamaba hermano desnaturalizado. El viejo magistrado, irritado contra la familia, sólo en su biblioteca, fatigado con el trabajo y desengañado del mundo, se refugió en el secreto amor que profesaba a Casilda y aún pensó echar a un lado toda especie de consideraciones sociales, comprar cerca de México un rancho o hacienda, casarse con la muchacha y acabar sus días separado como con una muralla del resto del mundo, pero su posición y fama, que aumentó con el ruido que hizo la célebre causa, lo tenían en una constante duda y en un tormento que aumentaba a medida que reflexionaba en los inconvenientes y dificultades de tal determinación. Un incidente fatal lo sacó de esta violenta situación. Un día que estaba reclinado en los pergaminos de su biblioteca, presa de un desaliento infinito, recibió un papel de amparo, en que le decía que fuese inmediatamente, porque Casilda hacía seis días que estaba gravemente enferma. El corazón le dio un vuelco, creyó que se ahogaba, y así todo se vistió deprisa, tomó su sombrero y su bastón y marchó con presteza, como si tuviese veinte años, a la casa de Doña Severa, donde no había puesto un pie desde que comenzó la causa, pensando, naturalmente, que serla mal recibido y que el dolor, el despecho, la situación espantosa en que habían quedado Doña Severa y su hija después de la muerte de Relumbrón, originarla ya violentas, ya tristísimas escenas que creía debían evitarse. Nada de eso sucedió. Amparo, cadavérica, con unos círculos morados alrededor de sus bellos ojos, pero humilde y resignada, recibió al magistrado con una triste sonrisa. Quiso disimular lo que sufría y no pudo, cogió la mano del juez, la quiso llevar a sus labios, y el viejo sintió caer en ella dos lágrimas que le quemaron como si hubiesen sido dos gotas de plomo derretido. Don Pedro Martín tomó delicadamente la cabeza de Amparo y la reclinó en su seno. Eres una santa, hija mía, le dijo, y me das lecciones de generosidad, de paciencia y de conformidad con la voluntad de Dios. Por causa nuestra se ha enfermado Casilda, le contestó Amparo. Ya debe usted pensar lo que hemos padecido y lo que tendremos que sufrir todavía. Mi mamá ha estado a la muerte, sin querer absolutamente que la viese el médico. Casilda la ha curado, la ha velado dos semanas sin quitarse la ropa ni descansar un momento, ha salido a 10 horas de la noche lloviendo para traer de la botica las medicinas caseras que nos ha ocurrido podrían aliviarla. Los últimos días yo no pude soportar la fatiga y caí también en cama, y ella me atendió lo mismo que si fuera su hija o su hermana. La consecuencia ha sido una fiebre, la creo muy grave, y por eso me atreví a escribir a usted. Mi mamá no tendrá todavía fuerzas ni valor para hablar con usted. ¿Pero quiere usted ver a Casilda? ¿Cómo no, Amparo? Sí que la veré, le contestó, guíame, y vamos. La recámara era amplia, aseada y con muy buena ventilación. A pesar de esto, al abrir la puerta y penetrar en ella se sentía una atmósfera cálida mezclada con extraños olores de botica y de cosas pútridas. Don Pedro Martín y Amparo se acercaron resueltamente al lecho, sin asco y sin temor de un contagio. Casilda estaba inmóvil como un tronco, sólo su pecho levantaba las sábanas con una respiración sorda y trabajosa de agonizante, su cara, entre roja y amoratada, ardía como si le acabasen de pasar por la frente y los carrillos una plancha ardiendo, sus cabellos en desorden, esparcidos y como arrojados en fracciones sobre las almohadas limpias y blancas. Un brazo torneado y una pequeña mano floja y caliente salía de la sobrecama, y en el cuello descubierto se notaban unas manchas redondas y rojas. Casilda tenía una fiebre maligna que la quemaba viva y se la llevaba por momentos. Don Pedro se retiró pensativo, melancólico y cabizbajo, pero resignado. Amparo le había dado el ejemplo, y no quería ser más débil que la huérfana a quien él había dejado sin padre. Para él era asunto concluido. Pocos días, quizás pocas horas de vida quedaban a Casilda, con ésta, muerta, se enterraban también las esperanzas y las ilusiones del viejo abogado y sus últimos años de vida serían de sombra y de duelo. Llegó a su casa, y fue entonces cuando se consideró algo feliz de estar solo y de que sus hermanas, que le servían de molestia, que espiaban sus acciones y que lo mortificaban por cualquier cosa, se hubiesen marchado. Formó entonces la resolución de darles una pensión, con tal de que no le volviesen a ver. Sentóse en su bufete y escribió a Amparo. Desde este momento, buena y, diré mejor, santa niña, soy tu padre y tienes que obedecerme. Casilda no tardará en morir. Sal en el acto de esa casa maldita, y ve a habitar con tu madre mi casa de San Ángel. Te envío a mi dependiente y en mi carruaje conducirá a ustedes al campo. Yo cuidaré de todo lo demás. Llamó a uno de sus pasantes de más confianza, le dio sus instrucciones, y no hay para qué decir que al mismo tiempo envió médicos y enfermeras, proponiéndose el ir diez, veinte veces, si era necesario, a visitar a la enferma, con la intención, quizá un poco criminal, de que se le pegase la fiebre y tal vez muriese y fuese enterrado en compañía de la mujer que silenciosamente había amado tantos años. Tranquilo en la apariencia con estas disposiciones, se sentó en su poltrona. Dentro de dos horas, que ya habrán salido de la casa a Doña Severa y Amparo, iré a ver a Casilda y no lo abandonaré hasta que exhale el último aliento. Así pensando y haciendo propósitos firmes de tener valor, fuerzas resignación y también esperanzas de morir pronto, se quedó como aletargado en el sillón, pero no le duró mucho tiempo este fatigoso sopor, la criada vino a avisarle que un señor deseaba verlo con urgencia, y casi al momento asomó la cabeza por la puerta de la biblioteca el doctor Ojeda. Acababa de llegar de la hacienda del Saus, con poderes amplios de Mariana, de Robreño y de don Remigio, para arreglar los asuntos pendientes y que se cumpliese el testamento cuyo original tenía en el bolsillo. Contó el doctor con precisión y minuciosidad la curación milagrosa de Mariana, por medio de la influencia magnética que ejercía en ella la muchachita aventurera con que se había encontrado Juan la noche del robo de don Pepe Carrascosa, la invasión de los salvajes, la muerte del conde y el casamiento de Robreño, y como el nieto había quedado heredero de los títulos de nobleza. Cuando terminó la narración, entregó el testamento a don Pedro y le dijo. Como una muestra del carácter singular del conde, se acordó de su primo, a quien quiso matar en un duelo terrible, y le dejó un legado de cien mil pesos, y otro de igual suma a usted, a quien hacía años que no veía, mientras para mí que lo desaté moribundo del árbol en que los indios le habían amarrado, que lo llevé en brazos, que le asistí y velé noches enteras, y que hice cuanto la ciencia me enseñaba para salvarlo, no tuvo ni memoria, ni siquiera una mirada de gratitud, pero no importa, eh. Sido recompensado con grandeza, y Robreño y la condesa son como de mi familia. —¡Qué crueles ironías tiene la vida! —dijo don Pedro con desaliento, tirando en la mesa el testamento que tenía en la mano. —¿Para qué me sirven ahora cien mil pesos? —Mis hermanas se han marchado a casa de doña Dominga de Arratia, y esa mujer, a quien he servido años sin cobrarle honorarios, me ha puesto una carta llena de insultos, la huérfana desvalida, que era un dechado de virtud y un prodigio de hermosura, y digo que era, porque quizá habrá muerto ya, y yo, en las puertas del sepulcro, ¿para qué quiero cien mil pesos? ¿Para qué los quiere el marqués del Valle Alegre, que tiene más penas y desgracias que caudal? Pero así es la vida, doctor, y yo repararé la falta de memoria del conde, abandonando a usted todo o parte de ese legado, si me salva usted a Casilda, pues no me cabe duda que es usted y no la muchacha aventurera la que ha salvado a la condesa. Vamos, vamos, se lo suplico, si no tiene usted inconveniente. Por mi parte haré el sacrificio de encargarme de la testamentaría, y contaré a usted cuánto ha pasado aquí en la célebre causa que ha arreviado los días de mi vida. Con mucho gusto, y sin interés ninguno, haré cuanto usted quiera. Veremos a la enferma, y la salvaré si es posible. Vamos. El abogado y el doctor salieron platicando de sus asuntos por la calle, y antes de media hora estaban en la recámara de Casilda, donde se encontraban tres médicos reconociéndola y procurando refrescar con agua helada sus labios hinchados y ardientes por la fiebre. El doctor Ojeda, presentado por don Pedro, lo saludó, reconoció a Casilda con la más escrupulosa atención, meneó la cabeza de una manera significativa y los cuatro doctores se retiraron a conferenciar, cerrando la puerta tras ellos para que nadie pudiera escuchar. Don Pedro salió al corredor y durante media hora, que le pareció un siglo, se paseó agitado pero con un resto de esperanza, pues la esperanza es la última que abandona al hombre, especialmente cuando es desgraciado. Por fin, el médico de cabecera hizo entrar a don Pedro. Amigo y señor licenciado, le dijo, usted es filósofo, hombre de mundo y además fuerte y enérgico. Ya se han visto todas estas cualidades en la célebre causa formada al dueño de esta casa y socios. Don Pedro se ve el atentado de dar un empellón al doctor y echarlo de la casa, pero el doctor continuaba impasible su preámbulo, hasta que soltó lo que le costaba trabajo decir. El caso es desesperado, continuó, sin la fiebre, que es intensa, la debilidad se la llevaría. Estos casos tiene, por lo común, un desenlace fatal. Hemos hecho cuanto la ciencia aconseja, y nuestro distinguido doctor podrá decir si el tratamiento que hemos seguido ha sido el más acertado. Pero, repito, respetable amigo, el caso no tiene remedio, es inútil hacerle ya más medicinas y lo mejor es dejarla tranquila y que muera en paz. Diciendo esto, tomaron sus sombreros, estrecharon afectuosamente la mano de don Pedro, que oía aterrado esta sentencia de muerte, y bajaron deprisa la escalera, deseosos de abandonar la funesta casa donde se había abrigado el crimen y donde se respiraba una atmósfera mortal. El doctor Ojeda procuró consolar a don Pedro, pero no pudo menos de declararle que quedaban a la pobre Casilda pocos momentos de vida. Al fin, se marchó también, las enfermeras, soñolientas y fatigadas, se habían esquivado echándose en los sillones y canapés, y las criadas habían huido a las remotas piezas de la sala. Don Pedro quedó solo, miró a todos lados y se dirigió con miedo, como quien va a cometer un crimen, a la recámara de la enferma. Por una ventana entreabierta entraba el último rayo del sol de la tarde e iluminaba el lecho. Casilda acababa de expirar. La sangre hirviente que había dado a sus mejillas y a su frente un color rojizo, se heló repentinamente con la muerte y cambió su fisonomía dándole el aspecto plácido y tranquilo que tiene el que duerme después de las fatigas de un largo viaje. Ella había hecho el viaje de la vida entre sus obras, penas, recogimiento y esperanzas, y entraba casi sin saberlo a las puertas de la eternidad, pues desde el segundo día perdió el conocimiento y quizá lo recobró un instante y mientras los médicos discutían y el único hombre que la había amado en el mundo se paseaba nervioso y agitado en los corredores de la casa. Don Pedro quedó más de un cuarto de hora como petrificado, sin despegar los ojos de la muerta, después, como volviendo en sí de un letargo, salió de la recámara para observar si alguien venía, escuchó los ronquidos de las enfermeras, se cercioró de que estaba solo, y no pudiendo aguantar más, cayó de rodillas junto al lecho, derramó abundantes lágrimas y cubrió de besos la mano rígida de la pobre Casilda. Oyendo ruido, se levantó precipitadamente asustado y tembloroso, como si hubiese acabado de matar a la muchacha, se limpió los ojos con un pañuelo, trató de componer su fisonomía desencajada y cadavérica y se dirigió a la pieza inmediata. Era una de las criadas que venía a ver si algo se ofrecía. Murió ya, dijo don Pedro tratando de dar a su voz un tono tranquilo, y sacó un puñado de pesos de la bolsa. Que compren cera, que las enfermeras la vistan con la mejor ropa, y que la velen y recen toda la noche. Volveré. Cuando entró en su casa era ya de noche, y se encontró que le esperaba el marqués de Valle Alegre, que no sabía nada de la enfermedad de Casilda ni de la traslación de la familia a San Ángel. Por más esfuerzos que había hecho, no lo habían querido recibir ni Doña Severa ni Amparo y la consigna era tan rigurosa, que no había podido penetrar ni al patio de la casa. Desolado, sin saber qué partido tomar, ni qué hacer, ni cómo quedar bien con la familia desgraciada en su calidad de amante y de caballero, iba a platicar y a pedir consejo a don Pedro. Así, cuando supo la nueva catástrofe, se apresuró a decirle. Por mis sentimientos puedo adivinar los de usted. En cierta edad, las pasiones son más fuertes y más violentas. Los jóvenes fácilmente se consuelan, y si pierden por la muerte o por cualquier otro motivo, como me ha sucedido a mí, una muchacha, a la vuelta de una esquina encuentran otra, pero nosotros nos encaprichamos en querer a una sola mujer, y no hay remedio. Don Pedro quiso negar y protestar, pero el Márquez no lo dejó. Nada, amigo mío, le dijo, a mí me toca servir a usted, y hago poco en ello comparado con lo que usted me ha servido reponiendo mi fortuna aumentada con el legado del conde. Aquí tengo la carta en que me da la noticia el doctor Ojeda. ¿De qué me sirve ahora? Antes poco habría sido para rodear a Amparo con el lujo de una reina. Pero ya hablaremos de eso. Por ahora quede usted en casa reposando, que bien lo necesita, y yo me encargaré de todo. Hasta la vista. Y recobrando su actividad, distraído un momento de sus penas, salió, y en efecto dispuso lo necesario para el entierro de Casilda, que descansaba ya para siempre en su lecho con cuatro gruesos sirios de cera que goteaban y chisporroteaban en la oscuridad, iluminando siniestramente las cabelleras negras y enmarañadas de las veladoras, que dormitaban reclinadas en los rincones tenebrosos de la recámara. Al día siguiente, a las seis de la mañana, un ataúd revestido de terciopelo negro con galones de plata, conducido por cuatro cargadores y seguido de un solo coche en el que iban silenciosos y cabizbajos Don Pedro y el Marqués, caminaba despacio con dirección al cementerio de Santa Paula. Allí estaba preparada la capilla, donde se celebró una misa de cuerpo presente, se rezaron las oraciones de difuntos, y los dos personajes, vestidos de negro, sombríos, mudos, andando y moviéndose maquinalmente, vieron con aparente calma regar el ataúd con agua bendita, colocarlo en el nicho y cerrarlo con ladrillos y mezcla, interponiendo esta débil pared entre la vida del mundo y la eternidad, a donde había volado el alma de la buena y hermosa Casilda. Don Pedro y el Marqués, sin decir una palabra, entraron en el coche y regresaron a la ciudad. Con la casi repentina muerte de Casilda, una cosa terrible de que aún no podía darse cuenta, había caído en la vida sedentaria y hasta cierto punto tranquila del magistrado. Le parecía que la tierra estaba oscura, que el sol no calentaba ni alumbraba, que el mundo estaba hueco y que él bajaba constantemente a un abismo sin fin. Un velo, más espeso, más fúnebre que el que había oscurecido la vida de Mariana por algunos años, le cubría los ojos, le envolvía en sus pliegues, no le dejaba respirar, y sólo de vez en cuando aparecía el busto desnudo y tentador de Casilda, engastado entre las cortinas de damasco rojo de los balcones de su recámara, pero se desvanecía y borraba enteramente y era sustituido por el ataúd negro que los sepultureros colocaban en el húmedo y estrecho nicho del panteón. Durante los nueve días don Pedro cerró herméticamente las puertas de su casa y no se dejó ver de nadie, pero pasado este tiempo, los negocios, y especialmente el de la testamentaría del conde del Saus, le obligaron a ser superior a sus pesares, aumentados con el vil comportamiento de sus hermanas. Clara el día menos pensado recogió todas sus alhajas, ropa y dinero, llenó a su confiado marido de improperios, llamándole hipócrita, ladrón, monedero falso, presidiario, bandido y otros calificativos por ese estilo, y que en parte merecía, y se marchó, sin que de pronto se supiese a dónde, aunque malas lenguas dijeron que su rumbo era por San Luis, donde estaba de guarnición un alférez de artillería con el que hacía tiempo que tenía relaciones. Doña Dominga de Arratia, medio chiflada desde el día que la robaron, formó una liga estrecha con coleta y prudencia, y las tres no se ocupaban día y noche más que de conspirar contra don Pedro y escribirle cartas urgiéndole que hiciera su testamento y que de pronto les diese dinero, inventando que estaban en la miseria, que no tenían ropa, que debían mucho, que estaban obligadas bajo promesa a costear ciertas funciones de iglesia y a dar limosnas como lo habían acostumbrado toda la vida, y que, puesto que la ley las constituía herederas, querían saber lo que cada una heredaría, para así echar sus cuentas. Todas las cartas concluían así, tus desgraciadas hermanas a quienes echaste de tu casa. Pepe Carrascosa, o el muerto resucitado, como le decían, vino a dar también al estudio del licenciado Olañeta. Informado por el doctor Ojeda de lo ocurrido y del casamiento de Juan con la lucecilla, quiso hacer la sesión prometida de la mitad de su caudal a los esposos como un regalo de boda, y marchar a la hacienda del Saus a vivir algún tiempo con los que él llamaba a sus hijos. Hasta que tuve familia, decía muy contento y restregándose las manos. Don Pedro concluyó pronto este negocio, y Pepe Carrascosa, cargado de curiosidades de plata, oro y esmalte, que había comprado en las salmonedas del Montepío, marchó a la hacienda del Saus acompañado de una fuerte escolta de caballería, cuyos haberes se comprometió a pagar. Quedaba lo más difícil y más grave para don Pedro, que eran los asuntos del marqués del Valle Alegre, no los asuntos de dinero, que marchaban bien, sino los asuntos del corazón y en los cuales tomaba una parte muy directa para pagar así lo que el noble caballero había hecho por él. Era, más que un abogado, su verdadero amigo desde el día que lo acompañó al modesto y triste entierro de Casilda. El marqués, después de pensar, de meditar mucho, de considerar bajo todos los aspectos la cuestión, había decidido firmemente echar a un lado todas las dificultades sociales y llevar adelante su casamiento con amparo, suprimiendo sólo el lujo y el aparato que le acarrearía las murmuraciones y la crítica amarga del público. Fuerte con esta resolución y tranquilo hasta cierto punto, como se encuentra cualquier persona que sale de un estado penoso de duda y de indecisión, se dirigió a la casa de don Pedro, le comunicó sus ideas y le suplicó que lo ayudase e interpusiese su influencia con doña Severa y con amparo. —¿Qué influencia podré tener? —le dijo don Pedro, con personas a quienes he dejado sin esposo y sin padre. —Ellas conocen bien —le contestó el marqués— que usted tuvo que cumplir con su deber, y cualquiera otro juez habría hecho lo mismo. Las pruebas no dejaban duda de la culpabilidad de ese hombre desgraciado o maniático, cuyo crimen mayor ha sido deshonrar a dos infelices mujeres que merecen el nombre de santas, pero no importa, yo tengo el valor y la voluntad suficientes para volverlas a la vida social. Mi nombre y mi nobleza, nunca manchada, serán un escudo que las defenderá y las pondrá a cubierto de la maledicencia. Estoy resulto, y si no salimos bien del intento, haré de cuenta que una fiebre arrebató amparo y que Dios dispusó que fuere a acompañar a la pobre casilda. Tendré valor como usted, y me conformaré con la voluntad de Dios. Por más que don Pedro procuró disuadirlo, y le hizo, hasta con cierta dureza, todo género de observaciones, no hubo modo de convencerlo, y convinieron en hacer el viaje a San Ángel y caer como de repente a la casa de las inconsolables y desoladas señoras que no se habían atrevido aún a abrir las ventanas que daban a la calzada, ni a salir siquiera a oír misa en la ermita cercana. A don Pedro no podían cerrarle la puerta y, como iba acompañado del marqués, entraron juntos, y fue amparo la que los recibió en la puerta. La casa de campo de don Pedro estaba situada en la calzada o calle principal de Chimalistac. Sombría y húmeda, las recámaras tenían ventanillas que les daban poca luz y aire, los muebles, no antiguos, sino viejos, forrados de percales oscuros con dibujos negros medio borrados y sucios, los cielos rasos, mal pintados, no presentaban más que una aglomeración de manchas a causa de las goteras, los pisos de ladrillo, ya casi negros y mal colocados, contribuían a dar un aspecto más triste a las habitaciones. El licenciado, en vez de componer la finca, la había dejado arruinar. No gozaba de las delicias de la temporada, como otros muchos abogados, porque sus constantes ocupaciones no se lo permitían. Solía ir los sábados y regresar a México los lunes o martes. La sala era lo mejor de la casa, pues tenía grandes ventanas a la calle, una alfombra muy usada, unos canapés antiguos, una mesa con una gran plancha de tecali, cuatro sillones muy cómodos y un curioso candil de Venecia colgado en el centro y cubierto con una funda de gasa que se caía en pedazos. En esa sala leía los periódicos, comía y dormía, y jamás pasaba a las otras piezas que permanecían cerradas. La mujer del jardinero le guisaba y lo asistía, pues sus hermanas detestaban la casa, decían que en el momento que entraban les dolía la cabeza, y añadían que se espantaban y tenían miedo a los ladrones y a los muertos. La huerta sí era deliciosa, particularmente después de salir de las piezas tenebrosas. Un bosque de peras, melocotones, manzanas, castaños, aguacates y ciruelas, y aquí y allá, en desorden, los elevados fresnos, de copas inmensas como las cúpulas de las catedrales. En el suelo una profusión de flores de todos matices y en el aire y en las ramas abejas, colibríes y pájaros de colores que alegraban con su ligereza y sus cantos aquel pedazo de tierra fértil, un poco salvaje, donde el sol y las corrientes de agua suplían el descuido del jardinero. ¿Cuántas veces quizá Evaristo escaló la vieja y alta tapia, y Casilda lo esperó al pie de ella con su reboso dispuesto a recibir las manzanas y las ciruelas de España que se robaban para irlas a vender los domingos al portal, dejando ver a muchos marchantes sus pies pequeños y desnudos, calzados con el zapatito verde oscuro. Al ver amparo al marqués sintió una conmoción profunda. No lo esperaba ni lo había visto después de la memorable noche en que fijaron el día de la boda. Don Pedro lo advirtió y la tomó del brazo. Valor y resignación, hija mía, le dijo. Casilda murió y ha sido enterrada cristianamente. El marqués y yo la hemos dejado en su última morada. No la veremos más. La casa de ustedes está cerrada. Cuando pase la infección de la fiebre, arreglaremos todas las cosas. Adivino tus deseos. Ya ves que yo necesito también valor y resignación. Casilda era como mi hija. El marqués, conmovido, no pudo ni aún saludar a Amparo, y todos se dirigieron al abandonado salón que despedía un olor de vejez y de humedad. Amparo entreabrió una ventana, y un alegre rayo de sol penetró, y con él la brisa de la mañana, los olores del campo y los pequeños insectos, que se pusieron a revolverse y a vivir contentos en la ráfaga tibia de luz. Las tres personas miraron con ternura esta pequeña escena de alegría de la naturaleza, que formaba contraste con sus pensamientos fúnebres y con la amarga melancolía de sus corazones. Tenemos que correr un velo sobre el pasado, mejor dicho, interponer una espesa pared. No hay que acordarse de ello. Dios lo dispuso así, y ya que has sido tan piadosa, tan generosa y tan buena que has estrechado la mano del inflexible verdugo de tu padre, sé todavía mejor dándosela a quien te ama y que dedicará su vida entera a curar tu dolorido corazón. Vengo de nuevo a pedir tu mano para el marqués. ¿Qué dices? Serénate, piensa un poco, haz un esfuerzo, no hagas caso de la sociedad ni de ninguna persona, piensa solamente en ti y en él. Hubo quizá media hora de silencio. Los insectos microscópicos seguían sus evoluciones en el rayo de sol, una golondrina entró por la reja, dio la vuelta por lo alto del salón para buscar en la casa un nido que había dejado en el invierno, el viento fresco disipó el olor de la humedad, y los personajes, sentados en los apolillados canapés, levantaron los ojos, vieron todo esto y ninguno se atrevía a hablar. Era el gran conflicto que iba a decidir la vida de los dos que tanto se habían amado. He tenido, dijo Amparo, como un siglo de agonía antes de poder responder, pero era necesario, y me lo temía, pasar por este trance, el más amargo, el más terrible, el más penoso de mi vida. Imposible de borrar los recuerdos ni curar los dolores del corazón. Quizá con el tiempo, y lo dudo, podrá pasar esta como tempestad horrorosa que descargó en nuestra casa. Dios ha juzgado a mi Padre y confío en que lo habrá perdonado, a mí no me toca más que respetar su memoria y guardar en mi alma el cariño que le tuve en vida, pero la mía está condenada a la tristeza, a la oscuridad, al retiro de toda la sociedad humana, hasta que se olviden todas estas cosas increíbles y funestas. Casarme con el señor Marqués, continuó Amparo con una voz que denotaba sus ansias y el esfuerzo que hacía, sería hacerlo infeliz para el resto de la vida, y mucho lo he amado y lo amo todavía para pagarle con una acción indigna, sí, indigna, pues sería hacerlo partícipe de la ignominia que pesa sobre nuestro nombre. ¡Qué dicha, qué alegría, qué paz doméstica podría yo proporcionarle, y cómo soportaría ya una mala mirada, un desprecio, cuando, pasado algún tiempo, reflexionase que tenía por esposa a una mujer a quien era necesario ocultar de la sociedad, cambiarle el nombre, expatriarse a una tierra extranjera, sin esperanza de volver a la patria. No, no, de ninguna manera, no me pidáis cosas imposibles. No, no puedo, primero la muerte. Y Amparo, no pudiendo más, se cubrió el rostro con sus manos, se levantó y con visible esfuerzo del canapé y entró en las solitarias y sombrías recámaras. Don Pedro y el marqués se quedaron estupefactos y como clavados en los asientos. No hay esperanza, marqués, y no hay que insistir más. Amparo tiene razón. Este matrimonio no tendría ni aún la luna de miel, sería un duelo eterno. Vámonos y pensemos en aliviar siquiera la infausta suerte que ha tocado a estas dos desgraciadas. Los dos amigos, más contristados y pensativos de lo que entraron, salieron de la abandonada y vetusta casa de campo. Amparo y Doña Severa no quisieron recibir nada de lo que pertenecía a Relumbrón, y dispusieron que los muebles, coches y alhajas que no habían sido secuestrados porque pertenecían a ellas o estaban en su nombre, se vendiesen, dedicándose sus productos a limosnas a familias pobres y a establecimientos de beneficencia. El marqués hizo un donativo Amparo de cincuenta mil pesos, y con esto y con los bienes propios de Doña Severa, Don Pedro les formó una renta para que pudieran vivir. Se fijaron en Celaya con el nombre de viuda e hija de Don Agustín Santelices, fallecido en España, y amigo y pariente cercano del marqués. Amparo no quiso entrar al convento ni salir fuera de la patria, y tuvo que conformarse con la precisa necesidad de cambiar de nombre y aceptar esta muerte civil, por no ser objeto del horror y del desprecio de las gentes que supiesen y recordasen el fin trágico de su padre. Allí, tristes, ignoradas y enfermas, ya de una cosa, ya de otra, esperaron con resignación el momento del espanto final, que es la muerte. El marqués de Valle Alegre logró en su familia la paz y el cariño, fingido tal vez, en cuanto les hizo saber que había prescindido completamente de Amparo, y les regaló los cincuenta mil pesos restantes del legado del conde del Saus. El doctor Ojeda, que había cooperado a todos estos arreglos y concluido satisfactoriamente los negocios de la condesa y sus amigos, dispuso a hacer un viaje a París para estudiar las enfermedades nerviosas. El marqués aprovechó la oportunidad de un tan buen compañero y se marchó con él, decidido a dar la vuelta al mundo, a sacudir su fastidio y desembarazarse de sus pesares con las emociones y peligros de los viajes. Don Pedro Martín, muy triste, muy viejo y acabado, y muy rico, renunció a la magistratura, cerró definitivamente su bufete, se negó a recibir a sus hermanas por más ruegos y súplicas que le hicieron por escrito ellas y Doña Dominga de Arratia, y no tenía más distracción que hacer cada mes un viaje al pueblo de Ameca en compañía de Lamparilla, pasar un día en una hacienda y dos o tres en otra, complacido con el sincero afecto que le tenían Cecilia, Doña Pascuala y Moctezuma III, que con su alegría. Ocurrencias, buen humor y sabrosa cocina le hacían olvidar a ratos la letal tristeza que lo consumía. Capítulo 63 Cosas de otro tiempo Comencé esta novela en las orillas del borrascoso mar Cantábrico, mirando desde mis ventanas salir las barcas de los pescadores en las noches serenas y apacibles, con el cielo limpio y las estrellas radiantes, y volver en días en que amenazantes nubes venían del horizonte como a sorber las pequeñas embarcaciones que desaparecían por momentos entre la verdosa espuma de las olas, y con el esfuerzo de vigorosos remeros, entraban en el puerto llenas del agua de la mar y de peces plateados. Moviéndose todavía y queriendo saltar de los canastos y devolver al líquido elemento de donde habían sido sacados. Así, saliendo como del fondo de las aguas, iban apareciendo y llegando las barcas y los pescadores acostumbrados a la mar, a los vientos y a las sorpresas espantosas del golfo turbulento de Gascuña, desembarcaban, mojados de la cabeza a los pies, rendidos de fatiga, pero como encontraban en la playa a sus mujeres, a sus madres y a sus hijos, reían, hablaban contentos, abrazaban a sus deudos y besaban y tomaban en sus brazos a sus chicos, robustos, fuertes y, como ellos, con los colores de la salud en las mejillas. Echaban al muelle cientos y miles de sardinas, de merluzas de rayas y de pulpos. Era su riqueza, el fruto del trabajo de sus robustos brazos, el precio de sus noches de peligro y de espera en la soledad de las aguas procelosas y profundas. Nada. A ocasiones esa riqueza quedaba abandonada, no había compradores, unos cuantos cuartos más, que no les alcanzaban ni para comprar una manta de lana para cubrirse en el invierno. Y a veces las mujeres y los chicos esperaban en la playa a la barca que faltaba, y pasaba el día con su sol radiante, llegaba la tarde con sus brisas frescas, cerraba la noche con sus estrellas brillantes, y esperaban todavía a la barca, y la barca no volvía. Venía otro día y otro, y esperaban siempre a la barca, y la barca no volvió jamás. Mirando estas cosas tristes, pensando en la vida tormentosa e infeliz de los pescadores, teniendo siempre delante de mis ojos esa inmensidad del cielo azul y de las aguas verdes y profundas de la mar, pensaba también en las cosas de otro tiempo, en mi patria lejana, y llenaba cuartillas de papel con mis recuerdos, sin saber a cuántas páginas llegaría esta labor que absorbía algunas horas diarias de mi vida aislada y la poblaba a veces de personajes fantásticos o reales que venían a acompañarme. Y a platicar conmigo cuando yo los evocaba, cualquiera que fuese el lugar en que se hallaran o el sepulcro en que estuviesen durmiendo el sueño final de los seres humanos. No puse mi nombre al frente de la novela, entre otras cosas, porque no sabía si mi edad y mis pesares me permitirían acabarla. De entonces a hoy, cuántas cosas tristes han pasado en mi vida, cuántos dolores, aún más agudos que los que he podido imaginar para mis personajes fantásticos. ¡Qué espanto tan terrible cuando he visto entrar y sentarse en mi pacífico y dichoso hogar a la negra melancolía y a la punzante amargura! La novela se interrumpió, los lectores se enfadaron. Dios ha permitido que yo siga todavía el penoso viaje de la vida, y la obra ha terminado en la costa de Normandía, delante de una playa desierta, de un mar como un espejo y en un hotel donde no había más viajero que yo. Allí, en la quietud y soledad de mi cuarto, he pensado también en las cosas de otro tiempo, completando más de dos mil páginas que habrán fatigado, más que a mí, al más sufrido y paciente de mis lectores. En una de las épocas en que gobernó la República el general don Antonio López de Santa Ana, se desarrolló el robo en la capital, en sus cercanías y en el camino de Veracruz de una manera tal, que llamó la atención de las autoridades, pero no eran robos comunes y vulgares, sino golpes premeditados y ejecutados con una precisión asombrosa, rodeados, siempre de circunstancias singulares y misteriosas. Por medios también raros y casuales, se descubrió que un coronel Llanes, ayudante del general Santa Ana, presidente de la República, era el jefe de una asociación, que tenía acogidas como en una red a la mayor parte de las familias de México. El aguador, la cocinera, el cochero, el portero, todos eran espías, cómplices y ladrones y, por más seguridades que se tomaran y los mejores papeles de conocimiento que se exigieran, nunca se llegaba a saber si se tenían sirvientes honrados o pertenecían a la banda de Llanes. He aquí los pocos recuerdos que conservo. Que ese Llanes era muy sociable y simpático en su trato personal, que tenía, como se dice vulgarmente, muy buena presencia, que era lujoso y hasta exagerado en el vestir, pues siempre traía cadenas muy gruesas de oro enredadas en el chaleco, botones de hermosos brillantes en la camisa y anillos de piedras finas en los dedos. Que el ciego Dueñas hablaba muy mal de él y le había puesto relumbrón, a causa de las muchas alhajas que ostentaba, que el general Santa Ana, aunque le distinguía mucho, al cerciorarse de los crímenes atribuidos a su ayudante, hizo una cólera que lo tendió en la cama, que lo entregó a la justicia ordinaria, y algunos añadían que le arrancó las presillas de los hombros y se las tiró a la cara antes de entregarlo al juez que personalmente fue a prenderlo al Palacio Nacional. A la captura del coronel Yáñez siguieron otras, y más de ciento cincuenta personas de diversas categorías fueron encerradas en la cárcel, y otras, como unos bilbaínos de gran rumbo y apariencia, lograron fugarse y volver a España. En el curso de la causa, un fiscal muy enérgico y terrible fue envenenado en el chocolate y murió como herido de un rayo al tomar la segunda sopa, y un escribano fue casi muerto a palos en una calle oscura. Esto infundió tal terror, que nadie quería ya encargarse de la causa, hasta que la tomó a su cargo un valiente fiscal, que creo que se llamaba Castro. Por último, el coronel Yáñez y tres o cuatro compañeros fueron condenados a muerte y ejecutados, y cosa de cincuenta enviados a los presidios de Perote y San Juan de Ulúa. El coronel Yáñez trató de suicidarse en la prisión con una navaja de barba, Fiero no tuvo el valor suficiente y solamente se hizo una herida en la garganta. Los médicos le hicieron la primera curación y lo vendaron, y con todo y la herida, sostenido del brazo de dos personas, caminó a pies hasta la plaza de Miscalco, donde le dieron garrote en unión de sus cómplices. Recuerdo también que se dijo que la navaja de barba con que intentó degollarse se la llevó su mujer, que era de buena familia y de excelentes prendas. Los autos de tan célebre causa los vi, y eran, no cuadernos, sino cuatro o cinco resmas de papel. Antes de que yo pudiera obtener permiso para registrarlos, habían desaparecido. Después o antes de la desaparición de los autos se imprimió un folleto que tenía por título, Extractos de la causa del coronel Yáñez y socios. Por más diligencias que he hecho, imposible me ha sido conseguir ese escrito, y he tenido que atenerme a los pocos recuerdos que llevo apuntados y de cuya exactitud no estoy bien seguro. El personaje, pues, que figura en la novela, ha existido realmente, pero por más que he hecho para inventar lances, robos y asesinatos, me he quedado muy atrás de la verdad, y el extracto de la causa habría sido más interesante que cuántas novelas se pueden escribir. Ajusticiado el coronel Yáñez, y sus socios, acabó a los pocos días la curiosidad pública, los robos cesaron también por mucho tiempo, y no se volvió a saber de la familia de este célebre criminal. Un abogado casado con una señora principal de México, complicado en la causa, se constituyó prisionero en su casa y no volvió a salir de ella sino cuando lo sacaron cuatro cargadores para enterrarlo. Con este material escaso, con el título alarmante que me dio mi buen amigo don Juan de la Fuente Parres, y con algunos sucesos contemporáneos, formé la trama y escrito esta novela, no de largo, sino de larguísimo aliento. Cerraba yo mi carta para Barcelona remitiendo estas últimas cuartillas y muy contento de haber concluido, cuando entró el criado del hotel con un paquete de cartas, que me apresuré a abrir, y en una de ellas noté la palabra bandidos escrita con letras muy claras. Con cierto enfado la puse en un extremo de la mesa, proponiéndome no leerla ni al día siguiente ni nunca, pues los bandidos, y particularmente los de Río Frío, me salen ya por los ojos. La curiosidad por un lado y la firma con que terminaba la carta de tres pliegos de letra menuda me determinaron a leerla. Era de un viejo y querido amigo. No voy a imponer al lector el cruento y último sacrificio haciéndole tragar la carta entera. Me contentaré con extractos, y eso en razón a que completa, como quien dice, la novela, y modifica notablemente el carácter de algunos de los personajes. No sé qué razones de gran peso tuviste, me escribe mi amigo, para no poner tu nombre al frente de la novela y convertirte en un ingenio de la corte. ¿No recuerdas que los ingenios de la corte en tiempos pasados se han llamado Calderón, Lope, Tirso, Moreto y Ruiz de Alarcón, y en los presentes, Pereda, Selgas, Cánovas, Núñez de Arce y otros muchos? ¿Tendrías la pretensión de quererte introducir como de contrabando entre esas gentes y cuando se descorriese el velo del anónimo aparecer como un prodigio, de talento? No lo creo, porque nunca te he conocido ni orgulloso ni fato, y mal que bien, desde hace años has firmado tus artículos, sufriendo con paciencia la crítica y recibiendo con modestia las alabanzas. Por otra parte, es del todo imposible que quieras ocultarte cuando escribes. Todo en ti se reduce a plática, y lo mismo es un discurso en el Congreso, que una novela, o que una charla insustancial en un café. No te ofendas por esto, pero es la verdad, y de poco te ha servido leer a los clásicos franceses, a los clásicos italianos, a los clásicos españoles y a los clásicos de todo el mundo. Tú has quedado el mismo, sin aprender nada y sin corregirte de tus efectos, pero vamos a lo esencial. He recibido con exactitud las entregas de los bandidos de Río Frío, que ha publicado nuestro amigo Parres. Buen papel, letra moderna, que llaman el seviriana, tinta un poco negra, pues hoy, por moda o por economía, se imprime, particularmente en Barcelona, con tinta blanca. Los lectores de aquí a cien años encontrarán las hojas de los libros blancas como salieron de las fábricas de papel. A Parres, pues, no hay motivo para criticarlo, a ti tal vez, pero parapetado tras del ingenio de la corte, estarás a salvo y no tendrás que tomar la pluma para contestar, pero, repito, no es esto lo esencial, y me desvío de mi camino. Entre los personajes que figuran en tu novela, los hay evidentemente fantásticos, como ese varisto que a cada momento le daban goles y pedradas en la cabeza, y que en el curso de su vida criminal no tuvo un lance ni medianamente interesante que diera idea del arrojo, de la destreza en manejar el caballo, de la mezcla de generosidad, barbarie y elegancia salvaje que caracterizaba, hace años, a los bandidos de nuestro país. En cuanto a Relumbrón, no me ha gustado nombre tan retumbante, pero así en efecto llamaba el ciego dueñas al célebre coronel Yañez, y has debido conformarte con la historia y la tradición. Mucho siento no haberte podido enviar el folleto que me encargaste, pues sabrías, sujetándote solamente a los hechos, escrito un libro más interesante y menos voluminoso. En otros personajes designados con nombres diversos, inventados al correr la pluma, he creído reconocer a individuos de carne y hueso que han existido, y a quienes hemos hablado y dado la mano, como, por ejemplo, a Cecilia. Los dos hemos comido sabrosas frutas durante largas temporadas en el puesto de Cecilia en la plaza del volador. Los dos hemos admirado, y a cual más, ese pecho apiñonado y turgente que se adivinaba debajo de una camisa fina y bordada, los dos hemos elogiado las hartas de perlas finas que ostentaba el cuello torneado de esa rica y hermosa frutera, que ganaba el dinero que quería, los dos hemos visto llenar de duraznos, de peras y de ricos apotes el pañuelo paliacate de don Pedro Martín de Olañeta, y lo hemos visto salir contento de la plaza del mercado en compañía de don Andrés Quintana Roo, los dos, en fin. Recordamos a ese don Diego de noche, que en compañía de otros calaveras que llegaron después, como el general Arista, a ser grandes hombres, desbarataba bailes apagando con un sablazo la lámpara de maderas, de cristal y batiéndose después con el dueño de la casa o con cualquiera de los galanes que asistían a estas tertulias y bailes caseros que han desaparecido completamente. No sé qué conclusión tendrás meditada para tan estupenda novela, pero por si pudieses hacer uso, te daré noticia de la suerte que han corrido algunos de tus personajes. La Mauriliane, que se llamaba Doña María Josefa Quintero y Rubio, salió al fin de la casa de locas. Fue don Cayetano Gómez, de Morelia, que era su banquero y apoderado, el que la sacó de la horrenda prisión cuando estaba a punto de perder de veras el juicio. El doctor alienista no quiso reconocer su error, y afirmó que él la había curado con cierto método usado en los hospitales de París. Algunos de los parientes de la Mauriliane habían muerto, y con los que quedaban celebró una transacción don Cayetano Gómez, y quedó expedita, sin perder su fortuna, para casarse con el doctor alienista, que era quince años menor, pero él y ella no tenían malos bigotes y llamaban la atención en el paseo de Bucareli, a donde no dejaban de ir todas las tardes aunque lloviera o tronara. Por supuesto, nadie sabía los deslices de la Mauriliane con el platero de la alcaicería, que dieron por resultado que viniese relumbrón a escandalizar el mundo. El ciego dueñas únicamente olfateó algo de esta antigua y oscurísima historia y la contaba muy en secreto a pocas personas. Seguramente te la refirió a ti y la aprovechaste para tu novela, omitiendo el nombre de la Mauriliane, que ya no hay necesidad de ocultar. Murió de parto, era ya de la edad de Santa Isabel, y el alienista la siguió al sepulcro a los tres años, dejando un huérfano riquísimo, y que a su mayor edad probablemente no tendrá ni camisa limpia que ponerse, pues faltando don Cayetano Gómez, que también falleció, los licenciados y tutores se lo comerán todo. La guapa Cecilia no cambió ni de maneras, ni de lenguaje, ni de honradez, pues ha sido fiel y buena mujer hasta lo último, pero la amparilla no pudo darle, pues ya era tarde, ni las maneras, ni la instrucción, ni la dulzura de una señorita educada en los colegios de México, y al lado de una familia fina y de modales cortesanos. Tarde reflexionó la amparilla en esto, mientras pasó la luna de miel en la soledad y las comodidades del rancho, no notó estos efectos, pero pasados dos años, se arrepintió como de sus pecados de haberse casado con una frutera, peor todavía, con una trajinera que había tenido amores con un bandido que había acabado en la horca. A los dos años le ocurrió acordarse de ciertas escenas, de comentarlas a su modo, y de convertirse en un fingido telo. Se encelaba del mozo que servía la comida, de los peones que trabajaban en el campo, de su sombra misma, y todo esto para concluir en una reconciliación que daba por resultado el que Cecilia, llorando como una niña, le abandonase sus alhajas o una parte del dinero en oro que tenía escondido. Lamparilla había dado en beber y, lo que es peor, en jugar. En el curso del tiempo fue perdiendo, perdiendo, hipotecó el rancho quizá en más de lo que valía, para pagar las cajas y dio enseguida tras lo que Cecilia había llevado a su lado, que no era poco. Raras veces se le veía en el rancho y la mayor parte del tiempo lo pasaba en México, en casa de don Moisés, que logró burlar a la justicia, vivía de una manera misteriosa y tenía sus encierritos, donde concurría lo mejor de México y hacía prodigios con su baraja mágica. Lamparilla, sin embargo de ser corrido de mundo, era una de sus víctimas, y con todo y esto tenían la mayor intimidad y almorzaban juntos por el rumbo del rastro en casa de los matanceros. Doña Pascuala, que quería a Cecilia como si fuera su hermana, trataba de componer el matrimonio y ponerlo en paz, pero, quizá, imposible. Lamparilla prometía enmendarse, y cada vez era peor. La verdad es que, desde que se hizo verdaderamente rico, sació sus deseos y se vio ligado para toda su vida con una trajinera, reflexionó que hubiera podido casarse con una hermana del marqués de Valle Alegre y ser un aristócrata, como hay muchos en México, y sentarse en un sillón del Congreso y heredar el acreditado bufete de don Pedro Martín. Le entró en el corazón tal odio y tal desprecio por la pobre Cecilia que sólo lo disimulaba cuando quería sacarle dinero para saciar los dos feos vicios. En que había dado, por despecho, como decía cuando algún amigo le solía ir a la mano o hacerle una observación. Dicen bien que Dios castiga sin palo ni cuarta, porque Lamparilla, por más que se diga, estuvo complicado en más de una de las muchas travesuras de Relumbrón, y se salvó por el ciego cariño que le tenía don Pedro Martín, que lo creía el más honrado de los abogados jóvenes que había tenido por discípulos. El mal estado de los negocios de Cecilia y sus pesares domésticos afectaban mucho a doña Pascuala, pero más que todo esto, la postró enteramente la larga ausencia de Moctezuma III, que fue enviado con su regimiento a pacificar a los indios de las orillas del río Yaqui, y la prevaricación de su hijo Espiridión. Sí, señor, óyelo bien, la prevaricación de Espiridión, que empezó a estudiar la religión protestante. El arzobispo lo removió del curato de Ameca, quizá injustamente, y concibió tal encono y tal odio que no hallaba cómo desquitarse. Dio precisamente en esos momentos con un inglés, maquinista de la fábrica de Miraflores, que no era más que un propagandista disfrazado, trabar una amistad y ahí tienes a nuestro antiguo y cristiano cura negando quien sabe cuántos misterios de la religión católica, persuadiendo a doña Pascuala de que no debía confesarse a la hora de la muerte y tratando de que comulgara con vino y un pedazo de tortilla mojado en el cáliz. La infeliz madre no pudo ya resistir estos pesares y ellos y los muchos años que tenía la llevaron a la eternidad. Un día Cecilia, que la fue a visitar y a quejarse de las groserías de Lamparilla, la encontró muerta en su cama. Pero lo que debes sentir más es lo relativo a don Pedro Martín de Olañeta. Se te conoce de alegua que has tenido sincero afecto, y con razón, a ese magistrado tan santo y tan honrado. Pues vas a ver. Después de sus malogrados amores, pues no cabe duda que estaba profundamente enamorado de esa casilda, que se convirtió de salamera vendedora de fruta en el portal, en una monjita ejemplar, la única distracción que tenía era hacer de cuando en cuando un viajecito a Meca y vivir una corta temporada, ya en el curato, ya en el rancho de Cecilia, ya en la hacienda cercana donde residía Doña Pascuala. La conducta de Lamparilla, la apostasía de Espiridión y la muerte repentina de aquella buena mujer, lo alejaron de a Meca y no volvió más. Desde entonces su tristeza era tan profunda y tan amarga, que no se mató porque era buen cristiano. Se le veía en el café de Mandique todas las tardes tomando café, pero echando en el tantas copas de refino, que al último resultaba que era una taza de aguardiente con unas gotas de café. Otro magistrado, igualmente sabio y respetable como él, lo acompañaba y como él tomaba también su café compuesto de la misma manera. La tertulia era silenciosa, no hablaban más que una que otra palabra, y al oscurecerse retiraban a su casa cabizbajos, vacilando y teniéndose en las paredes y en los postes de las esquinas. Con todo y los agravios que le hicieron prudencia y coleta, fue tan bueno don Pedro, que las dejó de herederas. A Clara la desheredó. Cuando se abrió el testamento delante de las tres en casa de Doña Dominga de Arratia, los sollozos de dolor de prudencia y de coleta se oían hasta la calle, acompañados de las maldiciones e improperios de Clara, que salió furiosa de la casa, dirigiéndose a la de Lamparilla para que promoviera inmediatamente la nulidad del testamento. Las honras en la profesa por el alma de don Pedro Martín de Olañeta fueron solemnes, y asistieron los magistrados de la Suprema Corte, los jueces, el colegio de abogados todo entero y lo más granado de la sociedad de México. Durante los nueve días lloraron de un hilo prudencia y coleta, sus ojos eran unos manantiales que podrían haber formado un río navegable, pero terminado el duelo oficial, sus ojos se secaron completamente y comenzaron a contar sus dineros y a tomar posesión de sus fincas. Habían quedado riquísimas. Mediante tres mil pesos que dieron a Lamparilla, que en el acto fue a perder al juego, lograron que Clara desistiera de su pretensión, y mientras ellas vivían en una gran casa en la calle principal de la ciudad, Clara se metía en las ajenas a pedir limosna, que no les caseaba gracias a la memoria y al respeto que aún después de muerto tenían los que habían sido sus amigos y sus clientes a don Pedro Martín. Coleta y Prudencia eran feas de encargo y viejas, pero ricas, y esto bastaba para que tuviesen pretendientes a montones. Jovencitos imberbes les hacían el oso, las seguían a las iglesias y rondaban la calle, pero ellas despreciaban a todos esos fifiriches mexicanos. Querían a toda costa un extranjero que las llevase a París. Al fin sus deseos fueron colmados. Una se casó con un peluquero francés y otra con un italiano que vendía figuras de yeso. La vieja luna de miel la fueron a pasar a París y a los baños de moda. Me han contado que el francés ha llegado a ser comendador de la Legión de Honor, se titula el Marqués del Volcán y es recibido en los mejores círculos de la sociedad parisiense. Además, es miembro del hockey club de la Rue Royal. El italiano es príncipe de Rustipoli y habita una elegante quinta en las cercanías de Florencia. Coleta es marquesa del Volcán y prudencia princesa de Rustipoli. Por supuesto, cuando un mexicano, por error de cuenta, va a visitar a estas nobles damas, ni la puerta le abren. Por la reja de la ventanilla del portal los despide el portero. Clara volvió a sus amores con el alférez de infantería y vinieron los dos a vivir en un cuarto del mesón de San Dimas. Todo lo que juntaba Clara de Limosnas, especialmente del Marqués de Valle Alegre, que le pasaba una mesada, lo gastaba el alférez con unas mujeres asquerosas que vivían por el Puente Blanco, y cuando la que él llamaba a su mujer se atrevía a encelarse o hacerle la más ligera observación, le daba una felpa de padre y muy señor mío, que a veces la tendía en cama por dos o tres días. Ya que vino a la pluma el nombre del Marqués de Valle Alegre, te daré algunas noticias del tipo verdadero y acabado de la antigua nobleza mexicana, muy distinto, por cierto, de los ridículos personajes que tú y yo conocemos, y que porque tienen unos montones de pesos ganados con la usura y el agio, se figuran grandes hombres, se titulan ellos mismos aristócratas. No tratan más que con ministros extranjeros y cónsules, y ven con el más alto desprecio al resto de la sociedad mexicana. Se dijo aquí en la lonja y en las reuniones de gran tono, que el Marqués, triste y sin esperanzas ninguna de unirse con Amparo, se había remontado a las nieves de la Suiza y era monje en el convento de San Bernardo. Viajeros mexicanos lo habían visto con una barba blanca muy crecida, vestido con un grueso sallal pardo oscuro, precedido de cuatro o cinco perros, buscando y salvando a los turistas, a quienes cada año envuelven en sus sudarios de cristal las avalanchas del Monte Blanco. También han asegurado haber visto bailando muy contento por las cocots, en los jardines de París, al pobre Don Carlotto, que tú sabes muy bien que desapareció misteriosamente de la noche a la mañana, y nadie ha vuelto a saber de él. Tú has inventado que Evaristo lo mató en el Monte del Río Frío, y la dulcera de la estampa de Regina lo reconoció, pero esto no se probó suficientemente en la causa que se siguió al coronel Yañez y socios. La verdad, el único que conoce los secretos del Marqués es don Manuel Campero, su apoderado y su amigo. Parece que el Marqués regresó a México de incógnito e inmediatamente se dirigió a las haciendas del interior. Supo que Doña Severa había fallecido, que Amparo estaba sola, aislada, consumiéndose de dolor y de fastidio y realmente muriendo en vida. Logró verla, le rogó tanto y le dio tantas pruebas de sincero cariño, que al fin la persuadió, se casaron en secreto y viven retirados en una hacienda, y tan felices como pueden serlo en esta tierra de lágrimas, donde no hay dicha completa. El doctor Ojeda, que regresó de Europa con el Marqués, contribuyó mucho a este desenlace inesperado y novelesco que la imaginación misma no preveía. El doctor Ojeda, que es hoy un hombre muy rico, no cura más que a sus amigos o gentes escogidas, que le ruegan mucho y que le pagan con puñados de oro. Es un prodigio, especialmente para las enfermedades nerviosas, y se cuentan maravillas, pues aseguran que su ciencia llega hasta el grado de resucitar muertos. Si hubiera Inquisición ya estaría el doctor en un calabazo. ¿Qué te parece que hizo Juan, el huérfano recogido del muladar por la buena vieja Anastasita? Ni lo creerás, pues estás acostumbrado a ver que los jóvenes de casas principales y a los que ningún trabajo ha costado ganar el dinero, se embarcan para Europa a tirarlo, a ser víctimas de los escrocs de levita, que se fingen condes y marqueses, y a ensenegarse en los vicios parisienses. Juan hizo todo lo contrario. Con el permiso de sus padres se marchó a París con su esposa, con la encantadora Lucecilla. Él se dedicó al estudio y se vivía en la Escuela de Artes y Oficios y en la de Agricultura, y Lucecilla era media pensionista en un convento de monjas del Sagrado Corazón de Jesús. A las seis de la tarde Juan iba por Lucecilla al convento de la calle de Rochechoart, comían en un gabinete de la Rotonda, en la esquina del Boulevard Hausman, daban enseguida un paseo o concurrían algunas noches al teatro, y antes de la medianoche se retiraban a un apartamento lujoso que tenían arrendado en la calle de Miromesnil. A los tres años de esta vida, Lucecilla hablaba francés como una parisiense, tocaba el piano, pintaba paisajes, escribía correctamente el español y el francés, y tenía nociones de historia natural, y, sobre todo, modales decentes y finos para brillar en la mejor sociedad. En cuanto a Juan, era ya un inteligente agricultor capaz de dirigir bien cualquier finca de campo e introducir en ella las mejoras que los adelantos de las ciencias aconsejan. Cuando Juan y Lucecilla regresaron a la hacienda acompañados de vacas bretonas y suizas, de carneros merinos de Meclemburgo y de España, de perros de razas finísimas, de burros blancos de Egipto, de becerros de veraguas, en fin, de un arca de Noé, don Remigio, a punto de volverse loco de alegría, y la condesa y Robreño no cesaban de acariciar y de llenar de elogios a ese hermoso par resplandeciente y dichoso que parecía rodeado de una alegrísima y luminosa aureola. La condesa y Robreño entregaron la dirección de la casa a Lucecilla y la de las haciendas a Juan, y resolvieron hacer un viaje a la capital, donde llegaron con un tren tanto o más lujoso que el que llevó el marqués de Valle Alegre cuando hizo el desgraciado viaje de novio. Vendieron la funesta casa de la calle de don Juan Manuel y compraron otra en la ribera de San Cosme, arreglaron sus negocios y regresaron a sus posesiones a vivir tranquilos y felices en compañía de sus hijos, teniendo sólo el pesar de no encontrar ya a Agustina, que había pasado mejor vida, dejando de heredera a Mariana y encargándole que trasladase la milagrosa Virgen de las Angustias a la Capilla de la Hacienda. Si en algo te sirven estas noticias para la conclusión de tu novela, aprovéchalas, y si no resérvalas para cuando te dediques seriamente a escribir las cosas de otro tiempo. Aproveché, pues, la carta de mi viejo amigo, y con los extractos que acaban de leerse, envié las pruebas a la imprenta de Barcelona. Terminó, a Dios gracias, la inacabable novela de los bandidos de Río Frío. Hotel de Rhin, 10, julio de 1891.